44. Ilusiones y realidades. Si el suizo de la embajada hubiera corrido detrás de Beauside, como le había mandado Monsieur de Souza, convengamos que habría tenido que hacer un gran esfuerzo. Beauside, apenas fuera del antro, había llegado al trote a la calle Coquillere y a galope a la calle de Saint-Honoré. 45. Siempre con el recelo de que le perseguían, había atravesado las tortuosas calles que rodean el mercado del trigo, y al cabo de algunos minutos estaba casi seguro de que nadie le había seguido. También estaba seguro de una cosa, y era la de que sus fuerzas se habían agotado y que ni un buen caballo lo habría hecho mejor. 45. Beauside se sentó sobre un saco de trigo, en la calle de Biarmes, a la espalda del mercado y fingió que consideraba con la más viva atención la columna de los Médicis, que Bachaumont había comprado para arrancarla a la piqueta de los demoledores y ofrecerla a la ciudad. 46. El caso es que Beauside no miraba ni la columna de filiber del horne, ni el cuadrante solar con que Pingre la había decorado. Jadeaba como si le saliera de los pulmones el ronco silbido de una fragua. Durante algunos instantes le pareció que el aire no circulaba. 47. Pero al final consiguió respirar a todo pulmón, y lanzó un suspiro que lo habrían oído los vecinos de la calle de Biarmes, si no hubiesen estado ocupados en vender y empezar su mercancía. 47. Ahora, ahora, pensó Beauside, mi sueño se ha realizado. Tengo una fortuna. Y respiró una vez más. Ahora podré ser un hombre íntegro, honrado. Me parece que engordaré. De momento si no engordaba, se hinchaba. 47. Ahora podré hacer de oliva una mujer tan honesta como yo. Desgraciado. 48. Ella no deseará más que una vida retirada en provincias, en una bonita alquería que llamaremos nuestra tierra, cerca de una pequeña ciudad donde pasaremos fácilmente por señores. 49. Ella es buena, y no tiene más que dos defectos. La pereza y el orgullo. Nada más. Pobre Beauside. Dos pecados mortales. 49. Y con estos defectos que yo corregiré, yo, el equívoco Beauside, lograré convertirla en una cabal mujer. No fue más lejos. Ahora ya respiraba como era de ley. 50. Se enjugó la frente, se aseguró de que las 100.000 libras estaban todavía en el bolsillo, y tan libre de cuerpo como de espíritu, volvió a meditar. 51. No le buscarían en la calle de Biarmes, pero le buscarían. Los señores de la embajada no eran gentes que perdieran con alegría la parte que les tocaba del botín. 51. Se dividirían y empezarían por ir a registrar el domicilio del ladrón. Y aquí estaba el mayor peligro. Su domicilio era el de Olive. 52. La atemorizarían o quizá la maltratarían, ¿quién sabe? No ahorrarían crueldad, y tal vez la convirtieran en un rehén. 53. Aquellos bribones sabían que Olive era su pasión. ¿Y no especularían con su pasión? Beauside sentía que se iba a volver loco ante esos dos mortales peligros. Pero triunfó el amor. 54. Esta columna astronómica formaba parte del observatorio construido por Brillant, en un palacio edificado sobre el emplazamiento del mercado del trigo, para Catalina de Médicis y su astrólogo Ruggeri. 55. Él no admitía que nadie atormentase a la dama de sus pensamientos. Y corrió como un loco a la casa de la calle Daupine. 55. Tenía una confianza ilimitada en sus piernas, y sus compinches, por agudos que fueran no podían haberlo previsto todo. 55. Pero para ganar tiempo se metió en un coche de alquiler, dando al cochero un escudo de 6 libras y diciéndole a Pont Neuf. 55. Los caballos no corrieron, volaron. 56. Anochecía ya, y Beauside se hizo conducir al terraplén del puente, detrás de la estatua de Enrique IV. 56. Después, sacando la cabeza por la portezuela, hundió su mirada en la calle Daupine. 57. Él estaba habituado a tratar con la policía. Había pasado 10 años relacionándose con algunos agentes, precisamente para evitarles siempre que le conviniese. 57. En la bajada del puente, del lado de la calle Daupine, vio a dos hombres que vigilaban esa calle para averiguar no se sabía qué. 58. Eran espías. 59. Ver espías en el Pont Neuf no era raro, porque el proverbio decía que en aquella época para ver a un prelado, a una mujer alegre y a un caballo blanco no había más que pasar por el Pont Neuf. 59. Porque los caballos blancos, los hábitos de los sacerdotes y las mujeres de vida airada siempre han sido objeto de observación para los hombres de la policía. Beauside más que contrariado se sentía torturado. Se encorvó un poco, y cojeando para que no se le reconociera, atravesó el gentío y llegó a la calle Daupine. 60. No vio nada que pudiese alarmarle, ni en la casa a cuyas ventanas se asomaba frecuentemente la bella Olive, su estrella. 60. Pero de pronto le pareció ver el casco de un soldado en la avenida de enfrente, y enseguida otro en una ventanilla. Beauside sudaba por todos sus poros, y comprendía que no podía retroceder, que tenía que pasar por delante de la casa, y se atrevió a hacerlo. 61. ¡Qué espectáculo! 61. Una avenida bloqueada por soldados de infantería de la Guardia de París, y al frente de ellos un comisario del Grand Châtelet, todos de negro. 62. Esas gentes. 63. Una mirada le bastó a Beauside para comprender su temor y su desorientación. 63. Habituado como estaba a leer en el rostro de los individuos de la policía, no tenía necesidad de pasar por delante de ella dos veces para adivinar si el golpe les había fallado. 64. Entonces se dijo que de Krosne, prevenido sin duda por alguien, trató de darle caza a él y sólo había encontrado a Olive. 63. Indirae. 64. Estaba bien clara la desorientación. 64. Ciertamente, si Beauside se hubiese encontrado en circunstancias ordinarias, si no hubiera tenido 100.000 libras en su bolsillo, se habría arrojado sobre los del orden, gritando, como nisos. 64. Aquí estoy, aquí estoy. 65. Soy yo quien lo ha hecho todo. 65. Pero la idea de que le registrarían, encontrándole el dinero, y le encerrarían para toda la vida. 65. La idea de que el audaz golpe de mano llevado a cabo por él, sólo aprovecharía a los agentes del lugar teniente, triunfó sobre todos sus escrúpulos y relegó incluso sus angustias amorosas. 65. Lógico, se dijo. 65. Yo me haré prender, devolveré las 100.000 libras, pero no le servirá de nada a Olive. 65. Me arruinaré, le demostraré que la amo como un insensato, pero... 66. Los 48 comisarios del Grand Châtelet, subordinados al lugar teniente general de la policía, estaban repartidos por los 20 distritos de París. De ahí las cóleras juvenal. 66. Alusión a un episodio de la Neida, de Virgilio, en que cuenta como Nisos, para salvar a su amigo capturado por los enemigos, intentó morir en su lugar. 67. Mereceré que ella me diga. 68. Has sido un bruto. Tienes que quererme menos y salvarme. 69. Nada, lo que hay que hacer es asegurar el dinero, que es la fuente de la libertad, de la felicidad y la filosofía. 69. Seguidamente, Beausidé se apretó los billetes sobre el corazón y a zancada de galgo se fue hacia Luxemburgo, a donde no iba más que por instinto hacía una hora y a donde había ido cien veces a buscar a Olive, y por lo tanto dejó que sus piernas la llevasen allá. 69. Para un hombre tan aferrado a lógica era un pobre razonamiento. 69. En efecto, los arqueros, que sabían las costumbres de los ladrones como Beausidé sabía las de los arqueros, habrían ido a buscar a Beausidé al Luxemburgo. 69. Pero el cielo, o el diablo, había resuelto que de Krosne fracasase esa vez contra Beausidé. 69. Cuando el amante de Nicolás haraba la vuelta por la calle Saint-Germain después estuvo a punto de ser atropellado por una lujosa carroza cuyos brillosos caballos corrían hacia la calle Daupine. 69. Pero gracias a esa agilidad muy parisiense, Beausidé tuvo tiempo de esquivar el golpe, aunque no pudo evitar el latigazo del cochero, pero un propietario de cien mil libras no se detiene por un miserable vergajazo, sobre todo cuando las compañías de la Etoile y los esbirros de de Krosne le siguen el rastro. 69. Y lo que hizo Beausidé fue pegar un brinco para salvarse de los cascos y de otra caricia del cochero, pero lo que vio al recobrar el equilibrio fue a Olive en la carroza y hablando muy animadamente con un sujeto elegantemente vestido. 69. Y le soltó un rugido que casi azuzó a los caballos, y habría seguido al carruaje, pero se dirigía a la calle Daupine, la única de París por la que él no estaba dispuesto a meterse por nada del mundo en aquel momento. 69. Y por otro lado pensaba que la aparición de Olive en aquel carruaje era un producto de su imaginación. Visiones absurdas, fantasmas entrevistos en estado de embriaguez, algo que no podía ser verdad. 69. Había, además, una razón que lo corroboraba, y era que Olive no podía estar en la carroza toda vez que los arqueros la habían detenido en su casa de la calle Daupine. 69. El pobre Beausidé, agotado moral y físicamente, se lanzó por la calle de Foses, Monsieur Le Prince, llegó a Luxemburgo, atravesó el distrito ya desierto y terminó fuera de las puertas de la ciudad, refugiándose en un sórdido edificio cuya dueña tenía para él toda clase de atenciones. 69. Se instaló en este cuchitril, escondió los billetes bajo una baldosa, arrastró hasta la baldosa un pie de la cama y se acostó, sudoroso, y soltando juramentos, pero amenizándolos con expresiones de gratitud a Mercurio, y sus náuseas febriles las atenuó con una infusión de vino azucarado con canela, un brebaje muy propio para reactivar la transpiración de la piel y la confianza del corazón. 70. Estaba seguro de que la policía no le encontraría. Estaba seguro de que nadie le quitaría su dinero. Estaba seguro de que Nicolasa, aunque la hubiesen detenido, no era culpable de nada, por lo que sería la suya una reclusión sin motivo. 70. En fin, él estaba seguro de que las 100.000 libras le servirían incluso para sacar de la prisión, si esto sucediera, a Olive, su inseparable compañera. Quedaban los compañeros de la embajada. Con ellos la cuenta era más difícil de arreglar. 70. Pero Beauside había previsto todas las dificultades. Se quedarían en Francia y él se iría a Suiza, a la espera de que Olive recobrase la libertad. 71. Nada de lo que pensaba Beauside, mientras bebía el vino caliente, sucedería según sus previsiones. Estaba escrito. 72. Entre otras atribuciones, Mercurio era el dios de los viajantes y de los bribones. 73. El hombre comete casi siempre la equivocación de figurarse que ve las cosas cuando no las ve, y comete todavía el error de figurarse que no las ha visto cuando realmente las ha visto. 45. Donde Mademoiselle Olive comienza a preguntarse. ¿Qué se quiere hacer con ella? Si Beauside hubiera querido confiar en sus ojos, que eran excelentes, en lugar de hacer trabajar su imaginación, que todo lo confundía, se habría librado de muchos disgustos y muchas decepciones. 46. En efecto, era Olive a quien había visto en la carroza, sentada al lado de un hombre al cual no reconoció porque sólo le miró una vez, pero al que habría reconocido si le hubiese mirado dos veces. 47. Era Olive, que por la mañana había ido a pasear como de costumbre por el jardín del Luxemburgo y que, en lugar de regresar a las dos para comer, encontró y habló con el extraño individuo que conoció el día del baile de la ópera. 47. En efecto, en el momento en que pagaba su silla de manos para regresar y sonreía al dueño del café del jardín, del que era una cliente asidua, de Cagliostro, apareciendo por una de las avenidas, llegó hasta ella y la cogió del brazo, preguntándole, sin hacer caso de la exclamación de ella. 48. ¿A dónde vais? 49. A la calle Laupine, a mi casa. 49. Eso satisfará el deseo de la gente que os espera, repuso el desconocido. 49. Gente que me espera, ¿por qué, si nadie me espera? 49. Ya lo creo. Quizá unos doce visitantes. 50. ¿Doce visitantes? Preguntó Olive riendo. ¿Por qué no un regimiento? 50. Os aseguro que si hubiera sido posible enviar un regimiento a la calle Laupine, lo enviarían. 51. Me asombráis. 51. Y os asombraréis más todavía si os dejo ir a la calle Laupine. 52. ¿Por qué? 52. Porque os detendrán, querida mía. 52. ¿Detenida yo? 53. Vos. Los doce señores que os esperan son arqueros enviados por The Crossney. 53. Olive se estremeció. Ciertas personas tienen siempre miedo de ciertas cosas. Sin embargo, se rehizo una vez meditó en su conducta y en sus circunstancias. 54. Pero si yo no he hecho nada. ¿Por qué me tienen que detener? 54. ¿Por qué se detiene a una mujer? Por intrigas, por suposiciones. 55. Yo no he intrigado contra nadie. 55. ¿No habéis tomado parte en algo? 55. Si no os explicáis mejor. 55. Sin duda hay una equivocación al decidir deteneros, pero lo intentan. 56. ¿Nos vamos, entonces, a la calle Laupine? 56. Olive se detuvo, pálida y turbada. 57. Jugáis conmigo como un gato con un humilde ratón. Si sabéis algo, decídmelo. 57. ¿No es habeausidea quien se busca? 57. Olive miró a Decagliostro suplicándole. 57. Quizás sí. Sospecho que tiene la conciencia mucho menos limpia que vos. 58. Pobre beausidea. Compadecedle, pero si está preso, no le imitéis dejándoos prender. 58. ¿Pero qué interés tenéis vos en protegerme? ¿Qué os guía al ocuparos de mí? ¿No es natural que un hombre como vos? 59. No sigáis, porque diríais una tontería, y los minutos son preciosos, pues los agentes de Decrozne, al ver que no regresáis, podrían venir a buscaros aquí. 59. ¿Aquí? Se sabe que yo estoy aquí. 60. Sería una suerte para ellos que lo supieran. 60. Yo lo sé, no es así. 61. Entonces continúo, y como me intereso por vos y os quiero bien, lo demás no debe importaros. 61. Rápido, lleguemos a la calle de Enfer. Mi carroza os espera allí. ¿Todavía dudáis? 61. Sí. 62. Muy bien. Pues vamos a hacer una cosa bastante imprudente, pero espero que os convencerá. 62. Pasaremos por delante de vuestra casa en mi carroza, y cuando hayáis visto a esos señores de la policía desde un poco lejos para que no os detengan y desde un poco cerca para comprender sus intenciones, entonces comprenderéis la mía si lo que valen. 62. Seguidamente llevó a Olive hasta la verja de la calle de Enfer, subieron a la carroza y de Cagliostro y Olive se dirigieron a la calle de Aupine, pasando por donde Beauside los había visto juntos, y quien seguramente habría gritado si hubiera seguido a la carroza, como Olive lo habría hecho para acercarse a él, para salvarle, si era perseguido o salvarse con él si quedaba libre. 63. Pero de Cagliostro vio a ese desgraciado, distrajo la atención de Olive mostrándole el gentío que ya se agolpaba alrededor del puesto de vigilancia, y en el mismo momento en que Olive distinguió a los agentes de la policía y su casa invadida, se arrojó en los brazos de su protector con una desesperación que hubiera enternecido a otro hombre que no fuese aquel hombre de hierro. 63. Él se contentó con apretar la mano de la muchacha y ocultarla bajando las cortinillas. 64. Salvadme, salvadme. Repetía ella con desespero. 64. Os lo prometo. 64. Si, como vos decís, estos hombres de la policía lo saben todo, terminarán encontrándome. 64. No temáis. En el sitio a donde os llevo, nadie os descubrirá. Si vienen a prenderos en vuestra casa, no irán a prenderos en la mía. 64. Oh. Exclamó ella con espanto, vuestra casa, vamos a vuestra casa. 64. Estáis loca, repuso él. Se diría que no os acordáis de lo que convinimos. Yo no soy vuestro amante, y no quiero serlo. 64. Entonces, ¿es la prisión la que me ofrecéis? 64. Si preferís el hospital, sois libre. 64. Vamos, repuso ella aterrada. Me confío a vos, haced de mí lo que queráis. 65. La condujo a la calle Neuve Saint-Gilles, a la casa donde le hemos visto recibir a Felipe de Tabernay. 65. Cuando la dejó instalada, lejos de la servidumbre y de toda vigilancia, en un pequeño apartamento en el segundo piso, le dijo. 65. Tenéis que ser más feliz de lo que lo habéis sido hasta ahora. 65. Feliz. ¿Y cómo? Dijo ella, con el corazón oprimido. 66. Feliz sin libertad, sin poder salir a la calle. Es tan triste todo esto, sin un jardín. 66. Aquí me moriré. 67. Tenéis razón, dijo él, y quiero que no os falte nada. Estaréis mal aquí, y mis gentes acabarán por veros y molestaros. 67. O por venderme. 68. No lo temáis. Mi gente no vende más que lo que yo le compro, pero para que tengáis toda la tranquilidad deseable, voy a ocuparme de procuraros otra vivienda. 69. Olive se mostró un poco consolada por estas promesas. Además, su nuevo apartamento le gustaba. 69. Veía comodidad y había libros divertidos. Su protector la dejó sola, diciéndole. 69. No quiero conquistaros por el hambre, querida niña. Si queréis verme, llamadme y vendré enseguida si estoy en mi casa, o a mi regreso si he salido. 69. Le besó una mano y se fue. 69. Monsieur, le suplicó ella, hacedme sobre todo llegar noticias de Beauside. 69. Cuanto antes, respondió el conde. 69. Mientras bajaba las escaleras, de Cable y Ostro dialogaba consigo. 69. Será una impiedad alojarla en esta casa de la calle Saint Claude, pero es necesario que no la vea nadie, y en esta casa nadie la verá. Y si por el contrario conviene que una persona la vea, solo la verá aquí. Vamos, un sacrificio más todavía. Apaguemos esta débil llama de la antorcha que brilló en otro tiempo. 69. El conde se puso un abrigo muy holgado, buscó entre las llaves que tenía en su escritorio y eligió algunas después de mirarlas detenidamente. Solo y a pie salió de su palacio, subiendo por la calle Saint Louis de Marais. 46. La casa desierta. De Cable y Ostro llegó solo a esta antigua casa de la calle Saint Claude, la cual nuestros lectores no habrán olvidado. La noche caía como si se detuviera frente a la puerta, y no se veían más que algunos raros transeúntes a lo largo del boulevard. 47. Los cascos de un caballo que resonaban en la calle Saint Louis, una ventana que se cerraba con un gemido de las viejas cerraduras, el chirriar de los goznes de la puerta cochera tras el retorno del dueño del palacio vecino, éstas eran a esa hora las únicas señales de vida del distrito. 48. Un perro ladraba, o más bien aullaba, en el pequeño cercado del convento, y una ráfaga de viento tibio llevaba hasta la calle Saint Claude los tres melancólicos cuartos que acababan de sonar en el reloj de Saint Paul. 48. Eran las nueve menos cuarto. El conde llegó frente a la puerta cochera, se sacó del abrigo una pesada llave, y para hacerla entrar en la cerradura tuvo que extraer el polvo y la arena que la taponaba, acumulados por el viento en el transcurso de varios años. 49. Al lograr que diese una vuelta la llave trató de abrir la puerta, pero el tiempo había hecho su obra. La madera estaba hinchada en las junturas y la herrumbre había mordido los goznes. 49. La hierba crecía por entre los intersticios del empedrado, llenando de verdín la parte baja de la puerta, una especie de barro, parecido al de los nidos de las golondrinas, calafateaba cada grieta, y las vigorosas vegetaciones se acerraban a la madera, de Cagliostro notaba la resistencia de la puerta y apoyó la mano, después el codo, luego el hombro, y la hizo girar con un crujido que pareció un gemido de la madera herida. 50. De Cagliostro vio ante sí el patio, solitario, desolado, lleno de musgo como un cementerio abandonado. Cerró la puerta detrás suyo, y sus pisadas se grabaron en la grama áspera y rebelde que lo invadía todo, ocultando incluso el embaldosado. 51. Nadie le había visto entrar, ni nadie le veía en el recinto, cercado por los altos muros. Se detuvo un momento, y poco a poco su pensamiento retrocedió al pasado, lo mismo que acababa de reintegrarse a su antigua casa. 52. Del pasado le quedaba la desolación y el vacío, y de la vivienda no veía más que sus ruinas desiertas. La escalinata de doce peldaños no tenía más que tres escalones intactos. Los otros, minados por el agua y las lluvias, por las órtigas y las adormideras, terminaron resquebrajándose y desmoronándose. 53. Cascotes, polvo, hierbajo, el tiempo, ¿cuántos años? Testimoniaba una vez más su capacidad devastadora. 53. Decagliostro consiguió subir por entre los tramos que se estremecían bajo su pie y, valiéndose de otra llave, entró en una inmensa sala, encendiendo la linterna que traía consigo, la cual en el acto apagó el viento, o el hálito siniestro que planeaba bajo el calcomido techo. 54. El aliento de la muerte reaccionaba contra la vida. La oscuridad mataba la luz. 54. Decagliostro volvió a encender su linterna y continuó su camino. En el gran comedor, los armarios, enmohecidos y destrozadas sus líneas, habían perdido casi su primitiva forma, y las baldosas resbaladizas eran un peligro. 55. Todas las puertas interiores estaban abiertas, dejando que la mirada penetrase libremente entre aquellas fúnebres profundidades por donde había ya pasado la muerte. 55. El conde sintió un estremecimiento, porque en el extremo de la sala, allí donde en otro tiempo empezaba la escalera, había oído un ruido. 55. En otro tiempo, cierto ruido anunciaba una presencia querida, y despertaba en los sentidos del dueño de esta casa la vida, la esperanza, la felicidad. 56. Y ese ruido de ahora, que no representaba nada en la hora presente, evocaba todo un pasado. 56. Decagliostro, con rostro grave, la respiración lenta, y las manos heladas, se dirigió hacia la estatua de Arpócrate, cerca de la cual había el resorte de una antigua puerta de comunicación, lazo misterioso que unía la casa conocida con la mansión secreta. 57. El resorte funcionó sin obstáculos, aun cuando las ensambladuras oxidadas chirriasen, pero apenas el conde puso el pie en el primer peldaño de la escalera secreta, el extraño ruido se repitió. 57. Decagliostro alargó su mano levantando la linterna para descubrir a qué se debía, y vio una enorme serpiente que bajaba muy despacio por la escalera y se valía de su cola como de un látigo golpeando cada escalón. 58. El reptil fijó su negra pupila sobre Decagliostro, y después se escurrió por el primer agujero de la ensambladura, desapareciendo ante su mirada. Sin duda era el genio de la soledad. 59. El conde prosiguió su marcha. Por todas partes le acompañaba un recuerdo, o una sombra, y cuando sobre las paredes la luz dibujaba una silueta móvil, el conde se estremecía, pensando que su sombra le era ya como una sombra extraña, que resucitaba para visitar también el misterioso lugar. 59. Caminando y soñando, llegó hasta la plancha que cerraba la chimenea que servía de paso entre la cámara de armas de bálsamo y el gabinete perfumado de Lorenza Feliciani. 60. Los muros estaban desnudos, y las cámaras vacías. En el hogar todavía dispuesto había un gran brasero lleno de cenizas, entre las cuales centelleaban algunos mínimos medallones de oro y de plata. 61. Esa fina ceniza, blanca y perfumada, era la del mobiliario de Lorenza que bálsamo había quemado hasta el último barrote. 62. Eran los armarios de ébano, el clavicordio y el canastillo de palo de rosa, el bello lecho con dosel, las porcelanas de sebres. 63. Eran las molduras y los ornamentos de metal, fundidos en el gran fuego hermético. 64. Eran las cortinas y los tapices de brocado de seda. 64. Eran las cajas de aloe y de sándalo, cuyo penetrante olor que trepaba por las chimeneas había perfumado toda la zona de París. 64. Por donde se había extendido la humareda, por lo que durante dos días los transeúntes levantaban la cabeza para respirar los raros aromas empujados por el viento, y el hortera del distrito de Hayes y la modistilla del distrito Sainton-Ore se sentían como embriagados por esos átomos violentos y encendidos que la brisa robaba a las terrazas del Líbano y a las llanuras de Siria. 65. Aquellos perfumes todavía vagaban por la cámara desierta y fría. 66. Decagliostro se inclinó y cogió un poco de ceniza, y aspiró su olor largo tiempo con una especie de pasión salvaje. 67. También podré aspirar un resto de esta alma que en otra época fue el alma de lo que ahora es polvo. 67. Después volvió a examinar los barrotes de hierro, la tristeza del patio vecino, y en la escalera los largos surcos que el incendio había abierto, destruyendo todo lo que se oponía a las llamas. 68. La cámara de Altozas había desaparecido, y no quedaban de los muros más que siete u ocho sillares, en los cuales el fuego se había ensañado, ennegreciéndolo todo. 69. Quien hubiese ignorado la dolorosa historia de Bálsamo y de Lorenza, difícilmente habría deplorado estas ruinas. 69. Todo respiraba la grandeza abatida, el esplendor extinguido, la perdida felicidad. 69. Decagliostro seguía sumergido en sus sueños. 69. El hombre había descendido de las alturas de su filosofía para reconcentrarse en este poco de humanidad tierna, los sentimientos del corazón, y que no pertenecen al razonamiento. 69. Después de evocar los dulces fantasmas de la soledad y rehuir todo lo que le hablaba al espíritu, y creía haberse repuesto de su debilidad humana, sus ojos se detuvieron en un objeto que brillaba entre tanto desastre y tanta miseria. 69. Se inclinó y vio en una grieta del suelo, casi enterrada en el polvo, una horquilla de plata que parecía como si hubiese caído recientemente de los cabellos de una mujer. 69. Era uno de esos broches italianos con que las damas de aquel tiempo se sujetaban los bucles. 69. El filósofo, el sabio, el profeta, el que despreciaba a la humanidad, ese que quería que hasta el cielo contase con él. 69. Ese hombre que había concentrado tantos dolores en sí mismo y arrancado tantas gotas de sangre del corazón de los demás. 69. Decagliostro, el ateo, el charlatán, el risueño escéptico, recogió la horquilla, se la llevó a los labios, y seguro de que nadie podía verle, dejó que una lágrima brotase de sus ojos, mientras murmuraba. 69. Lorenza. Esto fue todo. Latía un demonio dentro de ese hombre. Buscaba la lucha, y para su propia felicidad, la nutría de sí mismo. 69. Después de besar compasión esa reliquia sagrada, abrió la ventana, pasó su brazo a través de los barrotes y arrojó el frío trozo de metal al recinto del convento vecino, en las ramas de los árboles, en el aire, en el polvo, no se sabe dónde. 70. Se castigaba por haberse visto débil el corazón. Adiós, dijo al insensible objeto que se perdía quizá para siempre. Adiós, recuerdo enviado para enternecerme, para empequeñecerme. Desde ahora sólo pensaré en la tierra. Sí, esta casa va a ser profanada. 71. ¿Qué es lo que digo? Lo ha sido ya. He vuelto a abrir sus puertas, he traído la luz a estos muros, he visto el interior de la tumba, he removido las cenizas de la muerte. Profanada está la casa. Que lo sea y para el bien de alguien. 72. Otra mujer atravesará este patio, otra mujer pisará la escalera, otra mujer cantará quizá bajo esta bóveda donde vibra todavía el último suspiro de Lorenza, sea. 73. Pero todas estas profanaciones tenderán a un fin, servir a mi causa. Y si Dios me la hace perder, Satanás me ayudará a ganarla. Dejó la linterna sobre un peldaño. 74. Esta escalera caerá, esta casa se derrumbará también. El misterio se desvanecerá, el palacio se convertirá en esconderijo y dejará de ser santuario. 75. Y escribió apresuradamente sobre unas tablillas las líneas siguientes. 75. A Monsieur Lenoir, mi arquitecto. Limpiar patio y vestíbulos, restaurar bajos y caballerizas, demoler el pabellón interior, reducir el palacio a dos pisos, en ocho días. 76. Veamos ahora si se ve bien desde aquí la ventana de la condesita. Se acercó a una ventana del segundo piso del palacio, desde donde se dominaba parte de la calle Saint Claude por encima de la puerta cochera. 76. Poco más allá, se veía el alojamiento de Juana de la Mote. 76. No puede fallar. Las dos mujeres tienen que verse. Volvió a tomar su linterna, bajó la escalera y salió. Una hora después llegaba a su casa y enviaba su proyecto al arquitecto. 77. En efecto, desde el día siguiente, 50 obreros invadieron el palacio. El martillo, la sierra y los picos resonaban por todas partes, los montones de hierba humeaban en un rincón del patio, y, al llegar la noche, los transeúntes vieron una gran rata colgada de una pata, pendiendo de un travesaño en el patio, en medio de un grupo de trabajadores que se regodeaban contemplando su gordura y su mostacho gris. 77. Al silencioso habitante del palacio lo había tapeado en su agujero la caída de una gran piedra. Medio muerto cuando la grúa levantó la piedra, fue cogido por la cola y sacrificado para diversión de los jóvenes auberneses que amasaban el yeso, y sea por vergüenza o sea por asfixia, no sobrevivió. 77. El transeúnte le dedicó este fúnebre oración. Uno que ha sido feliz durante diez años. SIG TRANSID GLORIAMUNDY. En ocho días la casa fue restaurada según las instrucciones que de Cagliostro había enviado al arquitecto. Así pasa la gloria del mundo. 47. Juana, protectora. El cardenal de Roan recibió, dos días después de su visita de Buemer, un billete de ida decía. Su eminencia, señor cardenal de Roan, sabe sin duda dónde cenará esta noche. De la condesita, se dijo, quemando el papel. Iré. He aquí por qué Juana de la Mote solicitaba esta entrevista del cardenal. De los cinco criados puestos a su servicio por su eminencia, había distinguido uno de cabellos negros, ojos oscuros, tez morena y sanguínea 76. Para esta gran observadora eran los síntomas de un organismo activo, inteligente y tenaz. Hizo que la llamaran, y en un cuarto de hora obtuvo de su docilidad y de su perspicacia lo que ella deseaba, que fue hacerle seguir al cardenal, informándola de que había visto a su eminencia ir dos veces en dos días al establecimiento Buemer y Bosange. Juana sacó sus deducciones. Un hombre como el cardenal no regatea. Hábiles comerciantes como Buemer no dejan irse a un comprador. Por lo tanto, el collar, se había vendido. Vendido por Buemer y comprado por el príncipe de Roan, pero él no había dicho una palabra a su confidente, a su dueña. El síntoma era grave. Juana arrugó la frente, se pellizcó los labios y dirigió al cardenal el billete de llamada. Su eminencia llegó de noche, haciéndose preceder por un cestillo de tocay y algunas exquisiteces, igual que si fuese a cenar en casa de Madame Guimardo o en casa de Mademoiselle d'Angeville. El matiz no pasó desapercibido para Juana, como tantos otros que tampoco se le habían escapado. Aceptó él no servir nada de lo que el cardenal había enviado, y después, iniciando la conversación con cierta ternura, cuando quedaron solos, le dijo. De verdad, monseñor, hay algo que me aflige mucho. ¿Qué es, condesa? Preguntó el cardenal, afectando esa contrariedad que no siempre es señal de que se esté realmente contrariado. Monseñor, la causa de mi disgusto no es porque hayáis dejado de amarme, sino comprobar que no me habéis amado nunca. Pero, condesa, ¿qué estáis diciendo? No os excuséis, monseñor, porque sería tiempo perdido. Para mí, dijo galantemente el cardenal. No, para mí, respondió claramente Juana de la Mote. Además, condesa, ¿no os lamentéis, monseñor, porque ya me es indiferente? ¿Que os ame o que os haya dejado de amar? Sí. ¿Y por qué os es indiferente? Porque yo no os amo. Condesa, ¿sabéis que no estáis obligada a hacerme el honor de decirme eso? En efecto, pero es verdad que nuestras relaciones no se iniciaron con una entrega efectiva. Es un hecho, reconozcámoslo. Los antiguos distinguían cuatro temperamentos. El sanguíneo, el linfático, el bilioso y el melancólico. En el siglo XVIII era moda analizar el carácter según el temperamento. ¿Qué he hecho? Que yo no os he querido nunca, monseñor, y que tampoco vos me habéis querido. Respecto a mí, no podéis decir eso, repuso el príncipe con un acento casi sincero. Yo he sentido por vos mucho afecto, condesa. No me alistéis bajo vuestra bandera. Monseñor, creo que nos estimamos lo suficiente para decirnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Existe entre nosotros otro lazo mucho más fuerte que el amor. ¿Cuál? El interés. ¿El interés? Caramba, condesa. Monseñor, yo os diría, como el campesino Normando decía de la horca a su hijo. Si ella te disgusta, no disgustes a los demás. Vaya con el interés, monseñor. ¿Cómo os dejáis ganar por él? Veamos, condesa, supongamos que efectivamente nos guía el interés. ¿En qué puedo yo servir vuestros intereses y vos los míos? Primero, y antes de nada, deseo querellarme con vos. Hacedlo, condesa. Vos habéis tenido poca confianza en mí, es decir, poca estimación. Yo. ¿Cuándo os he dado motivos? Os ruego que me lo digáis. ¿Cuándo? Negaréis que después de haberme arrancado hábilmente todos los detalles que yo deseaba daros. ¿Sobre qué, condesa? Sobre el gusto de cierta gran dama acerca de cierta cosa. Vos habéis hecho todo lo posible para satisfacer ese gusto sin hablarme de ello. Arrancar detalles, adivinar el gusto de cierta dama por cierta cosa, satisfacer ese gusto. Condesa, sois un enigma, una esfinge. Yo había visto la cabeza y el cuello de la mujer, pero no había visto todavía las garras de león. Parece que vais a enseñármelas. Pues, sea. No, yo no os enseñaré nada, monseñor, puesto que no deseáis ver nada. Yo os daré simplemente la solución del enigma. Los detalles son los que han ocurrido en Versalles. El gusto de cierta dama, es el de la reina, y la satisfacción que se ha dado a ese gusto de la reina es la compra que hicisteis ayer a Buemere y Bosange de su famoso collar. Condesa, murmuró el cardenal, en tono indeciso y palideciendo. Juana le miró fijamente, diciéndole. ¿Por qué me miráis con ese miedo? ¿No negociasteis ayer con los joyeros del distrito del École? Un derroán no miente, ni a una mujer. El cardenal calló. Pero como iba a enrojecer, por ese disgusto que un hombre no perdona jamás a la mujer que se lo causa, Juana se apresuró a tomarle una mano. Perdón, príncipe mío. Tengo que deciros en qué os habéis engañado respecto a mí. ¿Me habéis creído tonta y malvada? Oh, condesa. Entonces. Ni una palabra más. Dejadme hablar ahora. Yo os persuadiré quizá, porque desde hoy veo claramente que debo tratar mis intereses con vos. Yo esperaba encontrar en vos a una mujer bonita, una mujer espiritual, una dueña encantadora, pero sois algo mejor que eso. Escuchad. Juana se acercó al cardenal, dejando su mano entre las de él. Vos habéis querido ser mi dueña, mi amiga, sin amarme. Me lo acabáis de decir vos misma. Y os lo repito una vez más. ¿Teníais entonces un motivo? Seguro. ¿Y es motivo, condesa? ¿Tenéis necesidad de que yo os lo explique? No, lo palpo con la mano. Vos queréis hacer mi fortuna. ¿No es bastante claro que, una vez que mi fortuna esté hecha, mi primer cuidado será asegurar la vuestra? ¿Es esto lo que ocurre o me he engañado? No os habéis engañado, monseñor. Solamente, y creedme, que ese fin no he tratado de alcanzarlo en medio de antipatías o repugnancias. El camino ha sido agradable. Sois una amable mujer, condesa, y da gusto hablar de negocios con vos. Os decía, pues, que habéis acertado. ¿Sabéis que tengo en alguna parte un amor platónico? Lo vi en el baile de la ópera, príncipe mío. Este amor no será jamás compartido. Dios me libre de creerlo. Una mujer no es siempre reina, y vos valéis tanto, creo yo, como el cardenal Mazalino. Era un hombre muy gentil también, dijo riendo el cardenal. Y un excelente primer ministro, contestó Juana. Condesa, con vos es trabajo perdido pensar mil veces e innecesario decir. Vos pensáis y habláis por vuestros amigos. Sí, yo aspiro a ser primer ministro. Todo me conduce a ello. El nacimiento, el hábito de los negocios, la benevolencia que me testimonian las cortes extranjeras, la simpatía con que me considera el pueblo francés. Todo, dijo Juana, excepto una cosa. Excepto una repugnancia, ¿quieres decir? Sí, de la reina, y esa repugnancia es el verdadero obstáculo. Lo que la reina quiere termina siempre por ser querido por el rey, y lo que ella odia, él lo desprecia. ¿Y ella me odia? Oh. Seamos francos. No creo que nos sea permitido continuar en tan hermoso camino, condesa. Sabedlo, monseñor, la reina no os quiere. Entonces, estoy perdido. No hay collar que la conquiste. He aquí en que os engañáis, príncipe. El collar está comprado. Al menos la reina verá que si ella no os quiere, vos sí la queréis. Ah, condesa. ¿Sabéis, monseñor, que hemos convenido en llamar las cosas por su nombre? Sea. ¿Decís que no desesperáis de verme un día, primer ministro? Estoy segura. Quisiera preguntaros cuáles son vuestras ambiciones. Ya os las diré, príncipe, cuando estéis en situación de satisfacerlas. Eso es hablar. Esperemos hasta ese día. Gracias. Ahora supongamos. El cardenal tomó la mano de Juana y la estrechó entre las suyas, como Juana había deseado fervientemente que su mano fuese oprimida unos días antes, pero ahora esta sensación se había desvanecido. Y bien, condesa. Cenemos, monseñor. No tengo apetito. Entonces sigamos hablando. No tengo nada que decir. Pues separémonos. He aquí, dijo él, lo que vos llamáis nuestra alianza. ¿Me despedís? Para ser verdaderamente el uno del otro, dijo la condesa, monseñor, seamos primero uno y otro de nosotros mismos. Tenéis razón, condesa. Perdón por haberme engañado una vez más. Os aseguro que será la última. Y volviendo a tomar su mano la besó tan respetuosamente que no vio la diabólica sonrisa de la condesa cuando ella le oyó estas palabras. Esta será la última vez que me engañaré acerca de vos. Juana se levantó, llevó al príncipe hasta la antecámara, donde él se detuvo y en voz baja le preguntó. ¿Qué ocurrirá después, condesa? Algo muy sencillo. ¿Qué haré? Nada. Esperadme. Vos iréis. A Versallés. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y tendré respuesta? Inmediatamente. Mi protectora, confío en vos. Dejadme a mí. Poco después, Juana de la Mote se acostaba, y mirando vagamente el bello entimión de mármol que esperaba a Diana, murmuró. Decididamente la libertad vale más. 48. Juana, protegida. Dueña de aquel secreto, enriquecida de antemano con el porvenir que le esperaba, sostenida por dos influencias tan considerables, Juana se veía capaz de levantar el mundo. Se concedió quince días para comenzar a morder el delicioso racimo que la fortuna suspendía sobre su cabeza. Aparecer en la corte, no ya como una solicitante, ni como la pobre mendiga retirada por Madame de Boula en Villiers, sino como una descendiente de los Valois, rica, con cien mil libras de renta, con un marido duque y par, llamarse la favorita de la reina, y en un tiempo de intrigas y de tempestades gobernar el estado gobernando al rey a través de María Antonieta, he aquí simplemente el panorama que se entreabría ante la inagotable imaginación de la Condesa de la Mote. Al llegar el día que estimó propicio, no hizo más que acercarse a Versallés. Carecía de carta de presentación, pero la fe en su fortuna era ya tal que tenía la certidumbre de que debería doblegarse la etiqueta ante su deseo. Y tenía razón. Todos los oficiosos de la corte, tan empeñados en adivinar los gustos del dueño, habían notado ya la satisfacción con que María Antonieta acogía a la bella Condesa. Fue bastante para que a su llegada un usal inteligente y ambicioso fuera a colocarse al paso de la reina, que llegaba de la capilla, y, como por azar, pronunció delante del gentil hombre de servicio estas palabras. Monsieur, ¿qué debo hacer con la señora Condesa de la Mote Valois, que no tiene carta de presentación? La reina hablaba en voz baja con la princesa de Lamballe, y el nombre de Juana, hábilmente dejado caer, la detuvo, y se volvió preguntando. ¿Decís que está en Palacio Madame de la Mote Valois? Creo que sí, majestad, contestó el gentil hombre. ¿Quién la ha visto? Este usal, Madame. Recibiré a Madame de la Mote Valois, precisó la reina, que continuó su camino, y luego se detuvo para decirle al usal. La conduciréis a la sala de baños. Juana, a quien el usal la informó, hizo a demanda abrir su bolsa, pero el usal la detuvo con una sonrisa. Señora Condesa, os ruego que acumuléis las deudas. Seguramente que muy pronto podréis pagármelas con intereses más altos. Tenéis razón, amigo mío. Gracias. ¿Por qué, se dijo, no he de proteger al usal que me ha protegido? ¿No estoy también protegiendo a un cardenal? Juana estuvo pronto en presencia de su soberana, la cual apareció con expresión un poco seria, quizá precisamente por lo que favorecía a la Condesa con su inesperada recepción. En el fondo, pensó la amiga del cardenal, la reina cree que todavía vengo a mendigar, antes de que yo haya pronunciado una palabra, habrá desarrogado el ceño o me habrá enseñado la puerta. Madame, dijo la reina, todavía no he tenido ocasión de hablarle al rey. Oh, Madame, vuestra majestad ha sido ya demasiado buena para mí y no espero nada más. ¿Yo venía? ¿Para qué venís? Dijo la reina, hábil en coger las transiciones. No habéis pedido audiencia. ¿Acaso se trata de algo urgente, para vos? Urgente, sí, Madame, pero no para mí. ¿Para mí, entonces? Habladme, Condesa. La reina condujo a Juana a la sala de baños, donde sus camareras la esperaban, pero al ver alrededor de la reina tantas caras desconocidas, Juana no dijo nada, y María Antonieta despidió a sus doncellas. Vuestra majestad, dijo Juana, se dará cuenta de que estoy muy confusa. ¿Cómo es eso? No he querido confundiros. Vuestra majestad sabe, pues creo haberos lo dicho, todos los favores que me ha hecho el cardenal de Rohan, lo cual me obliga a él. La reina arrugó el ceño. No sé. ¿Yo creía? No importa. Decid. Ante ayer su eminencia me hizo el honor de visitarme. Ah, es para una buena obra que presido. Muy bien, Condesa. Yo también os daré algo, para vuestra buena obra. Vuestra majestad se equivoca. Ya he tenido el honor de decirle que no pedía nada. El señor cardenal, como acostumbra, me habló de la bondad de la reina, de su inagotable gentileza. Y desea que yo proteja a sus protegidos. Sí, claro, majestad. Lo haré, y no por el cardenal, sino por los desgraciados que acojo siempre bien, vengan de quien vengan. Solo le diréis a su eminencia que estoy muy disgustada. Ay. Madame, ved lo que yo le he dicho, pues de eso viene la confusión que yo señalaba a la reina. Ah. Yo le hablaba al señor cardenal de la generosidad de su majestad ante cualquier infortunio, sus continuas ayudas, la causa de que la bolsa de la reina muchas veces esté como exprimida. Bien. Ved, monseñor, le dije como ejemplo. Su majestad es esclava de su bondad. Se sacrifica por sus pobres, y el bien que hace se vuelve a veces contra ella. Y en este sentido tengo que acusarme. ¿Cómo es eso, condesa? Preguntó la reina, que escuchaba con sumo interés, quizá porque Juana había sabido cogerla por su lado débil, o porque María Antonieta adivinaba bajo el largo preámbulo la preparación de algo inesperado. Digo que Vuestra Majestad me había dado una importante cantidad algunos días antes, donativos que son bastante frecuentes en la reina, pero si la reina hubiera sido menos sensible, menos generosa, tendría dos millones en su caja, gracias a los cuales nada le habría impedido comprar ese bello collar de diamantes tan noblemente, tan valientemente, pero tan injustamente rechazado. Perdonadme que lo diga. La reina enrojeció y se quedó mirando a Juana. Evidentemente, la conclusión estaba en la última frase. ¿Había allí un lazo? ¿Era sólo una lisonja? Lo cierto era que la cuestión se había expuesto, y cabía el que hubiese en ella un peligro para una reina. Pero su majestad vio en el rostro de Juana tanta dulzura, tan limpia benevolencia y tanta lealtad que ella no podía recelar que bajo aquel rostro se escondiesen ni la perfidia ni la adulación. Y como la reina era una mujer de alma auténticamente generosa, y en la generosidad hay siempre fuerza, y en la fuerza una firme sinceridad, María Antonieta, tras un reprimido suspiro, dijo. Sí, el collar era hermoso. No tendría palabras para la alabanza que merece, pero me satisface pensar que una mujer de gusto me bendecirá por haberlo rechazado. Si vos supierais, madame, cómo se conocen los sentimientos de las personas cuando se trata del interés de aquellos a quienes esas personas aman. ¿Qué queréis decir? Quiero decir, madame, que al saber vuestro heroico sacrificio del collar, yo vi palidecer a Monsieur de Roan. ¿Palidecer? Los ojos se le llenaron de lágrimas. No sé, madame, si es verdad que el cardenal es un caballero intachable como se asegura, pero sí sé que después de verle tan emocionado ante vuestro generoso desinterés y vuestra sublime abnegación, su rostro no se me olvidará jamás. Muy bien, condesa, dijo la reina. Puesto que el príncipe de Roan os ha parecido tan noble y tan cumplido, no me molestará que le expreseis vuestro juicio. Es un prelado mundano, un pastor que cuida de las ovejas tanto para sí como para el señor. Oh, madame. ¿Qué? ¿Le calumnio? ¿No es esa su reputación? ¿No ha hecho de todo ello una especie de gloria? ¿No lo veis en los días de ceremonia, cómo agita sus bellas manos, porque, ciertamente, son hermosas, y hace centellear el anillo pastoral, en que las devotas fijan en él sus ojos, más brillantes que el zafiro del cardenal? Los trofeos del cardenal, prosiguió la reina, con calor, son numerosos. Aunque han promovido escándalo. El prelado es un hombre galante como los de la fronda. El elogio que él merezca por sus actividades me guardaré de precisarlo. Madame, dijo Juana, estimulada por la familialidad con que le hablaba la reina, yo no sé si el cardenal pensaba en sus devotas cuando me hablaba con tanto fervor de las virtudes de vuestra majestad, pero sé que sus bellas manos no las agitaba en el aire, sino que las tenía quietas sobre el corazón. La reina sacudió la cabeza, riendo forzadamente y diciendo. Continuad. Vuestra majestad me desconcierta. Esa modestia que le hace rechazar toda alabanza. Del cardenal. Claro que sí. ¿Por qué, madame? Porque me parece sospechosa, condesa. Yo no puedo, repuso Juana, con el mayor respeto, defender a quien ha tenido la desdicha de no ganarse vuestro afecto, y no dudo de que sea culpable, puesto que ha desagradado a la reina. Monsieur de Rouen no me ha desagradado. Me ha ofendido. Pero como soy reina y cristiana, estoy noblemente obligada a olvidar las ofensas. La reina dijo sus últimas palabras con aquella majestuosa bondad tan exclusivamente suya. Ante el silencio de Juana, le pregunto. ¿No decís nada más? Le parecería sospechosa a su majestad si mi opinión fuese contraria a la suya. ¿No pensáis como yo respecto al cardenal? Totalmente al revés, madame. No hablaríais así si supierais lo que el príncipe Luis ha hecho en contra mía. Solo sé lo que le he visto hacer en servicio de su majestad. Galanterías, gentilezas, buenos deseos, cumplimientos. Preguntó la reina. Juana no contestó. Sentís hacia Monsieur de Rouen una viva amistad, condesa. No le atacaré más delante de vos, dijo, riendo, la reina. Madame, repuso Juana, prefiero más vuestra cólera que vuestra burla. Lo que siente el cardenal por vuestra majestad es un afecto tan respetuoso que estoy segura de que si viera a la reina reírse a causa de él moriría de dolor. Entonces, ha cambiado mucho. Vuestra majestad me hizo el honor de decirme el otro día que diez años antes, el cardenal era un apasionado. Bromeaba, condesa, dijo severamente la reina. Reducida al silencio Juana, le pareció a la reina que se resignaba a no luchar más, pero María Antonieta se engañaba. Para esas mujeres en cuya naturaleza forcejean el tigre y la serpiente, el momento en que se repliegan es siempre el preludio del ataque. El reposo concentrado precede al ímpetu. Hablabais de esos diamantes, dijo imprudentemente la reina. Confesad que habéis pensado en ellos. Día y noche, madame, dijo Juana con el júbilo del general que en el campo de batalla ve hacer una falsa maniobra a su enemigo. Son tan bellos y le irán también a vuestra majestad. ¿Cómo es eso? Sí, madame. A vuestra majestad. Pero están vendidos. ¿Al embajador de Portugal? Juana negó suavemente con la cabeza. No. Dijo la reina, con alegría. No, madame. ¿A quién, entonces? El príncipe de Rouen los ha comprado. La reina se estremeció, pero se recobró en el acto, murmurando fríamente. Ah. Madame, dijo Juana, con audaz elocuencia, lo que ha hecho el cardenal de soberbio es un impulso de generosidad, de buen corazón. Un alma como la de vuestra majestad no puede por menos de simpatizar con todo lo que es bueno y sensible. En cuanto Monsieur de Rouen supo por mí, lo confieso, el momentáneo disgusto de vuestra majestad, ¿cómo? Exclamó, apesadumbrado. ¿La reina de Francia rechaza lo que no rechazaría la mujer de un rico granjero? ¿Cómo? ¿La reina puede exponerse a ver un día a Madame Necker adornada con esos diamantes? El cardenal ignoraba todavía que el embajador de Portugal los hubiera negociado. Se lo dije. Su indignación fue mayor. Ya no es, dijo, cuestión de complacer a la reina, sino una cuestión de dignidad real. Conozco el espíritu de las cortes extranjeras, minado por la vanidad y la ostentación, y se reirán de que la reina de Francia no haya tenido bastante dinero para satisfacer un gusto tan legítimo y yo sufriré de que se burlen de la reina de Francia. No, jamás. Y se despidió de mí bruscamente. Una hora después supe que había comprado los diamantes. Seiscientas mil libras. ¿Y cuál ha sido su intención al comprar el collar? ¿Que si no podía ser de vuestra majestad, que no fuesen de ninguna otra mujer? ¿Y estáis segura de que no es para hacer un obsequio a alguna amante por lo que el cardenal lo ha comprado? Estoy segura de que ha sido para impedir que lo vean en un cuello que no sea el de la reina. María Antonieta reflexionaba, y a través de su noble fisonomía se adivinaba la inquietud en que se debatía su alma. Lo que ha hecho Monsieur de Roan, dijo, está bien. Es un rasgo noble, de una delicadeza única. Juana absorbía ardientemente cada palabra. Le daréis mis gracias al cardenal. Oh, sí, madame. Le agredaréis que su amistad está demostrada y que yo, de hombre a hombre, como decía Catalina, lo acepto todo de la amistad, pero correspondiendo a ella. Así que yo acepto, ¿no el obsequio de Monsieur de Roan? ¿Qué entonces? Su anticipo. El cardenal habrá tenido que adelantar su dinero o su crédito para servirme. Yo se lo reembolsaré. Bohemér habrá pedido dinero en efectivo, supongo. Sí, majestad. ¿Cuánto, doscientas mil libras? Doscientas cincuenta mil libras. Es la pensión trimestral que me concede el rey. Esta mañana me la han enviado, no sé por qué, adelantada, pero me la han enviado. Por favor, abrid ese cajón. ¿El primero? No, el segundo. ¿Hay una cartera? Sí, madame. Hay en ella doscientas cincuenta mil libras. Contarlas. Juana contó el dinero mientras la reina decía. Llevadselas al cardenal. Dadle mis gracias. Decidle que cada mes me arreglaré para pagarle a alguien. Ya ordenaremos los intereses. De esta manera tendré el collar que me agrada tanto, y si me sacrifico para pagarlo, por lo menos no sacrifico al rey, con la ganancia, además, de saber que tengo un gran amigo. Juana esperaba todavía más. Y una amiga que me ha adivinado, concluyó la reina, tendiendo su mano a la condesa, quien la besó con efusión. Después, al ir a salir, y como si todavía dudase, dijo en voz baja, igual que si tuviera miedo de lo que iba a decir. Diréis a Monsieur de Rouen que será bien recibido en Versalles y que quiero darle las gracias personalmente. Juana salió del gabinete real, no ebria, sino de mente de alegría y de orgullo satisfecho. Y apretaba los billetes como un buitre su presa. 49. La cartera de la reina. Esa fortuna, real y figurada, que Juana de la Mote llevaba consigo la sufrieron los caballos que la habían llevado a Versalles. Si hubo caballos que tras un premio pareció que volasen, fueron los dos desdichados matalones del coche que había alquilado. El auriga, estimulado por la condesa, los convenció de que eran los veloces cuadrúpedos del país de élida, y que el premio eran dos talentos de oro para él y triple pienso para ellos. 50. El cardenal no había salido todavía cuando Madame de la Mote llegó, sorprendiéndole en el interior de su palacio y de su mundo, y se hizo anunciar más ceremoniosamente que cuando trató de acercarse a la reina. ¿Veniste Versalles? Sí, monseñor. El cardenal demostró su inquietud viéndola fríamente impenetrable, lo que ella notó en el acto, como advirtió su tristeza, su desasosiego, pero no sintió la menor piedad. ¿Y? Preguntó él. Monseñor, ¿qué es lo que deseabais? Hablad un poco, para que no tenga yo que hacerme demasiados reproches. Condesa, ¿me decís eso en un tono? Triste, ¿verdad? Más que triste. ¿Vos queríais que yo viese a la reina? Sí. Pues la he visto. ¿No queríais que ella me dejara hablar de vos, ella, que varias veces ha demostrado su alejamiento y su descontento en cuanto oía vuestro nombre? Ya veo, si tuve ese deseo, que hay que renunciar a él. Todavía no. La reina me ha hablado de vos. ¿O vos habéis sido lo bastante buena para hablarle de mí? Es cierto. ¿Y su majestad ha escuchado? Eso merece una explicación. No me digáis una palabra más, condesa. Sé la repugnancia que siente hacia mí su majestad. No demasiada. Me he atrevido a hablarle del collar. ¿Os habéis atrevido a decirle que yo he pensado en comprarlo para ella? Sí. Oh, condesa, eso es maravilloso. ¿Y os ha escuchado? Me ha escuchado. ¿Le habéis dicho que le ofrezco el collar? Lo ha rechazado terminantemente. Estoy perdido. ¿Ha rechazado el regalo, sí, pero el préstamo, el préstamo? ¿Os habéis atrevido? Me he atrevido y ha aceptado. Yo haciendo un préstamo a la reina. Condesa, es posible. Es más que si vos se lo hubierais dado, ¿no os parece? Mil veces. Así lo he creído. En resumen. Su majestad ha aceptado. El cardenal se levantó, volvió a sentarse, y luego se acercó a Juan ahí, tomándole las manos, le dijo. No me engañéis. Pensad que con una palabra podéis hacer de mí el más infeliz de los hombres. Yo no juego con las pasiones, monseñor. Si acaso, con las ridiculeces, y los hombres de vuestro rango y vuestro mérito no pueden nunca ser ridículos. Entonces, lo que vos me decís, es la verdad. ¿Ah sí, tengo un secreto con la reina? Un secreto, mortal. El cardenal le estrechó las manos nuevamente. Me satisface vuestro apretón de manos, dijo la condesa. Es como de un hombre a otro hombre. Es de un hombre feliz a un ángel protector. Monseñor, no exageréis. Es mi alegría, mi reconocimiento. Jamás. Exageráis lo uno y lo otro. Prestar un millón y medio a la reina, ¿no era lo que vos deseabais? Buckingham pidió otra cosa a Ana de Austria, monseñor, después de sus perlas derramadas por el suelo de la Cámara Real. Lo que Buckingham ha sido, condesa, no quiero desearlo. Sería un sueño. Vos os explicaréis acerca de todo esto con la reina, porque ella me ha encargado que os diga que os recibirá en Versalles con el mejor afecto. La imprudente había dejado escapar estas palabras cuando el cardenal palideció como cuando un adolescente llega al primer beso amoroso. El cardenal, como si la emoción le venciera, se dejó caer en el sillón que tenía más cerca. Mientras le observaba, Juana se dijo. Esto es todavía más serio de lo que yo creía. Yo había soñado el ducado, la más alta nobleza de Francia, cien mil libras de renta, y alcanzaré hasta el principado, hasta el medio millón, porque el príncipe de Roan no trabaja por ambición ni por avaricia. Le mueve el amor. El cardenal se repuso enseguida. La alegría no es una enfermedad que dure demasiado, y como era un hombre curtido, entendió conveniente hablar de negocios con Juana, como si quisiera hacerle olvidar que acababa de hablarse a sí misma de amor. Amiga mía, dijo, estrechando a Juana entre sus brazos, ¿qué pretende hacer la reina con ese préstamo que vos le habéis ofrecido? ¿Me lo preguntáis por qué la reina no tiene bastante dinero? Justo. Pretende pagaros como si ella pagase a Boemer, con la diferencia de que si ella se lo hubiese comprado a Boemer, todo París lo sabría, lo que sería inadmisible después de la famosa palabra del barco, y si ella burlase al rey, toda Francia la miraría con disgusto. La reina quiere tener por entregas los diamantes y pagarlos por entregas. Vos le proporcionaréis la ocasión, y seréis un cajero discreto y solvente si ella tuviese dificultades. Esto es todo. Es feliz, paga, y vos no pidáis más que eso. ¿Paga? ¿Y cómo? La reina, una mujer que lo comprende todo, sabe que vos tendréis deudas, monseñor, y por otra parte es orgullosa. No es una amiga que reciba obsequios. Cuando yo le he dicho que habíais anticipado 250.000 libras, ¿se lo habéis dicho? ¿Por qué no? Ha sido exponer el negocio al fracaso. Era procurarle el medio, la razón para aceptar. Nada por nada. Esa es la divisa de la reina. Dios mío, Juana sacó tranquilamente del bolso la cartera de su majestad. ¿Qué es eso? Una cartera con billetes de caja por 250.000 libras. Pero, que la reina os envía con toda su gratitud. Oh, ¿qué es lo que miráis? Miro esta cartera. ¿Os gusta? Tampoco es de la mejor calidad. Me agrada, no sé por qué. Tenéis buen gusto. ¿Os burláis de mí? ¿Por qué decís que tengo buen gusto? ¿Cuando tenéis el mismo gusto de la reina? ¿Esta cartera? ¿Era de la reina, monseñor? ¿La tenéis en mucha estima? En mucha. Se comprende. Sin embargo, si a vos os agrada, dijo la condesa, con una de esas sonrisas que hasta los santos hacen vacilar. No lo dudéis, condesa, pero no quiero privaros de ella. Tomadla. Condesa, murmuró, sonriendo, el cardenal. ¿Sois la amiga más preciosa, la más espiritual, la más? Sí, sí. ¿Y entre nosotros? En la vida y en la muerte, se dice siempre. No, no tengo más que un mérito. ¿Cuál? El de haber solucionado vuestros asuntos con mucha suerte. Si no hubierais tenido más que esa suerte, diría que valéis poco. Mientras vos habéis ido a Versalles, yo también he trabajado por vos. Juana miró al cardenal con sorpresa. Sí, poca cosa, pero, ha venido mi banquero a proponerme acciones sobre no sé qué asunto de unos pantanos que hay que desecar o explotar. Ya. Y con un provecho seguro, he aceptado. Habéis hecho bien. Vais a verlo, porque yo os tengo siempre en mi pensamiento y en primera línea. Creo que esto último es más de lo que yo merezco. Mi banquero me ha dado doscientas acciones, y he tomado la cuarta parte para vos. Oh, monseñor. Permitidme. Dos horas después mi banquero había regresado. El solo hecho de haber colocado las acciones en este día había determinado un alza de un ciento por ciento. Y me dio cien mil libras. Magnífica especulación. He aquí, pues, vuestra parte, querida condesa. Quiero decir, querida amiga. Y del paquete de las doscientas cincuenta mil libras dadas por la reina, puso veinticinco mil en la mano de Juana. Muy bien, monseñor. Esto es dar por dar. Lo que me halaga más es que habéis pensado en mí. Será siempre así, repuso el cardenal, besando su mano. Creed en mi correspondencia. Monseñor, hasta pronto en Versalles. Y salió después de dar al cardenal la lista de los vencimientos elegidos por la reina, el primero de los cuales, con un plazo de treinta días, era de seiscientas mil libras. Cincuenta. Donde volvemos a encontrar al doctor Lewis. Quizá nuestros lectores no se acuerden de en qué situación difícil habíamos dejado a Monsieur de Charmy. Sabíamos algo de lo ocurrido en esta pequeña antecámara de Versalles, donde el bravo marino, a quien ni los hombres ni los elementos jamás intimidaron, le asustó la posibilidad de verse solo entre tres mujeres. La reina, Andrea y Madame de la Mote. Al llegar a la mitad de la antecámara, de Charmy comprendió que no tenía fuerzas para avanzar. Vaciló, abrió los brazos, dobló las rodillas, alguien acudió en su socorro. Fue entonces cuando el joven oficial se desmayó y al volver en sí, poco después, no supo que la reina lo había visto y que quizá hubiera acudido en su ayuda, si Andrea no la hubiese detenido, más bien por celos que por un frío sentido de las conveniencias. Al volver de nuevo a su gabinete, atenta a la advertencia de Andrea, apenas la puerta se había cerrado tras ella, cuando oyó a Luzar anunciando. El rey. El rey se dirigía a las caballerizas porque quería, antes del consejo, reprender a sus monteros para corregir la indolencia que les observaba desde hacía algún tiempo. Al entrar en el gabinete, el rey, al que seguían algunos oficiales de su casa, se detuvo. Había visto a un hombre caído sobre el repecho de una ventana y en una posición que alarmó a los dos guardias de Cors que le auxiliaban, sorprendidos de que un oficial se desmayase. Monsieur, Monsieur, ¿qué os pasa? El herido no podía hablar, y el rey, comprendiendo en silencio la gravedad del mal, avivó el paso, exigiendo de los guardias la mayor atención para el oficial. Pero al oírle, por un movimiento maquinal, dejaron a The Charney, quien entonces se desplomó, tras un doloroso gemido. Señores. Exclamó el rey, ¿qué es lo que hacéis? Inmediatamente recogieron al herido, acomodándolo con el mayor cuidado en un sillón, sin que The Charney se recobrase. Pero, dijo el rey, de pronto, reconociendo al joven oficial, si es Monsieur The Charney. Monsieur The Charney. Exclamaron varios de los presentes. Sí, es el sobrino de Monsieur de Sufren. Bastó que precisara quién era para que todos se desvivieran, tratando de complacer al rey y de socorrer al enfermo. En el acto se llamó al médico que había de guardia, para que viera cuál era el mal que aquejaba a The Charney. El rey, interesado en toda ciencia y compasivo con todos los males, esperó el diagnóstico del galeno, cuya primera medida fue abrir el vestido y la camisa del paciente para que respirase mejor, y encontró lo que no buscaba. Una herida. Exclamó el rey, más interesado ahora y acercándose para ver mejor aquel pecho ensangrentado. Sí, sí, murmuró The Charney, tratando de levantarse y mirando alrededor. Una vieja herida que se ha abierto. No es nada, nada. Y su mano apretó imperceptiblemente los dedos del médico. Un médico comprende o debe comprenderlo todo, pero este no era el médico oficial de la corte, sino un simple medicucho de los corrientes enversales. Y quiso darse importancia. ¿Vieja? Decís, Monsieur, que es una herida vieja. Pero los bordes están demasiado frescos y la sangre demasiado roja. Esta herida no tiene más de 24 horas. The Charney, a quien la evidente contradicción devolvió las fuerzas, se puso en pie y dijo. Supongo que no me vais a descubrir a mí de cuando data esta herida. Repito que es ya antigua. Al decir eso, reconoció al rey. Se abrochó la casaca, como avergonzado por haber tenido tan ilustre espectador de su debilidad, murmurando. ¿El rey? Sí, Monsieur de Charney, yo mismo, y bendigo al cielo por haber llegado a tiempo para proporcionaros un poco de alivio. Nada grave, siré, balbució The Charney. Una antigua herida. No tiene importancia. Antigua o nueva, dijo Luis XVI, la herida me ha permitido ver vuestra sangre, la noble sangre de un bravo gentil hombre. Al cual dos horas en su lecho le devolverán la salud, agregó The Charney, y quiso levantarse, pero aún carecía de fuerzas, derrumbándose otra vez en el sillón. Está muy enfermo, advirtió el rey. Pero se le puede salvar. El rey había adivinado que The Charney ocultaba algo, y su secreto era, para él, sagrado. Otro rey acaso habría interrogado al médico, pero Luis XVI prefería dejar en secreto el secreto. No quiero, dijo, que Monsieur de Charney se exponga volviendo a su casa. Se le cuidará en Versalles y se llamará rápidamente a su tío, Monsieur de Soufren, y cuando se haya agradecido a Monsieur sus primeros cuidados, agregó, señalando al oficioso médico, se irá a buscar al médico de mi casa, el doctor Luis. Un oficial salió en el acto para transmitir las instrucciones del rey. Otros dos levantaron a The Charney y lo llevaron a la sala de guardia de los oficiales. Esta escena fue más breve que la de la reina y de Crosney. Llamaron enseguida a Monsieur de Soufren y al doctor Luis, a quien ya conocemos. Honesto, sabio y humilde, de inteligencia más útil que brillante, esforzado trabajador de este complejo campo de la ciencia, donde no es el más honrado al que recoge el grano, donde no es el más honorable el que abre el surco. Después del médico, inclinado ya sobre su paciente, apareció apresuradamente el oficial real de Soufren, al cual un mensajero acababa de llevar la noticia. El ilustre marino no comprendía el porqué de aquel desmayo ni a qué obedecía la repentina enfermedad. Luego de acariciar las manos de The Charney y ver sus ojos empañados, dijo. ¡Qué raro! Sabed, doctor, que mi sobrino jamás ha estado enfermo. Eso no prueba nada, señor oficial del rey, dijo el médico. ¿Acaso el aire de Versalles, porque os repito que he visto a mi sobrino en el mar durante diez años, y ha sido siempre fuerte, derecho como un mástil? Es su herida lo que le tiene así, dijo uno de los oficiales. ¿Cómo es su herida? Exclamó el almirante. Oliver nunca ha sido herido. Perdón, repuso el oficial, enseñándole la camisa ensangrentada. ¿Yo creía? De su frenvió la sangre, y con una brusquedad familiar, le dijo al doctor, quien acababa de tomar el pulso de su enfermo. ¿Vamos a discutir ahora el origen del mal? Sabemos el mal, contentémonos con saberlo y curémosle si es posible. Al oficial del rey le gustaban las frases concretas, por lo que no había habituado a sus subordinados a disfrazar sus palabras. ¿Está en peligro, doctor? Preguntó, con más emoción de la que hubiera querido demostrar. Poco más que una cortadura al afeitarse. Expresad mi gratitud al rey, señores. Olivier, volveré a verte. De Charney movió los ojos y los dedos, agradeciendo a la vez a su tío que le dejaba y al doctor que le libraba de su tío. Después, feliz por descansar en un lecho y feliz por verse en las manos de un hombre en el que competían la inteligencia y la bondad, fingió dormir. El doctor hizo salir a todos. Finalmente, de Charney se duermió, no sin haber agradecido al cielo todo lo que le había ocurrido y lo que no le había ocurrido en circunstancias tan graves. La fiebre se había apoderado de él, esa maravillosa fiebre regeneradora de la humanidad, eterna sabia que florece en la sangre del hombre y, sirviendo los designios de Dios, que es decir de la humanidad, hace germinar la salud de la enfermedad, o devuelve al paciente su inicial salud. Cuando de Charney hubo reflexionado, con ese ardor de los febriles, su escena con Felipe, con la reina y con el rey, cayó en un estado de abatimiento y de exaltación, y comenzó a delirar. Tres horas después, en la galería donde se paseaban algunos guardias, se oyeron sus gritos, llamando inmediatamente al doctor, quien hizo que llamasen a su criado, ordenándole que se llevase en brazos al enfermo, el cual pataleó y chilló, y diciéndole. Échale la manta sobre la cabeza. ¿Qué haré con él? dijo el criado. Es muy pesado y se defiende con mucha energía. Voy a pedir ayuda a uno de los guardias. ¿Eres un gallina, si tienes miedo de un enfermo? dijo el viejo doctor. ¿Monsieuro? Y si lo encuentras demasiado pesado, es que no eres lo fuerte que yo creía, y tendré que devolverte a la auberune. La amenaza surtió efecto. Aún gritando, aullando y delirando, el aubernes lo levantó como una pluma ante los ojos de los guardias, quienes asediaron al doctor a preguntas. Señores, dijo el doctor, gritando más fuerte que de Charney, para que le oyeran, comprended que yo no puedo andar una legua todas las horas para visitar a este enfermo que el rey me ha confiado. Vuestra galería está en el fin del mundo. ¿A dónde la lleváis entonces, doctor? A mi casa, puesto que soy un perezoso. Allí tengo dos habitaciones. Le acostaré, y pasado mañana, si nadie se entromete, os traeré nuevas de cómo se encuentra. Doctor, dijo el oficial, os aseguro que aquí el enfermo está muy bien. Todos queremos a de su freni, sí, sí. Conozco esos cuidados de camarada a camarada. El herido tiene sed, y como sé. Es bueno con él, se le da de beber y muere. Al diablo los buenos cuidados de los guardias. Ya me han matado así diez enfermos. Hago lo que debo, y lo que hago es lo razonable. No hay más enfermo que éste, y el rey querrá ver al enfermo, y si le ve, le oirá, diablo. Voy a prevenir a la reina y que me aconseje. El doctor, después de tomar su resolución con la prontitud del hombre al que su naturaleza le hace ahorrar hasta los segundos, lavó con agua fría el rostro del herido, lo acostó, asegurándose de que no podía caer, cerró los postigos y la puerta y se quedó con la llave, luego se dirigió hacia la cámara de la reina, después de asegurarse, escuchando desde fuera, que si de Charly gritaba nadie le oiría. Y se alejó, pero, para más precaución, a la Uvernés lo había encerrado con el enfermo. A los pocos pasos se encontró con Madame de Miserie, a quien la reina enviaba para que la llevase noticias del herido. —¡Vamos, vamos, Madame! —Pero, doctor, la reina espera, yo voy a las habitaciones de la reina, Madame. —¿La reina desea? —La reina sabrá todo lo que desea saber, pero soy yo quien se lo dirá, Madame. —¡Vamos! Y siguió adelante, obligando a la dama de María Antonieta a apresurar el paso para llegar al mismo tiempo que él. 51. Alegris Omnia. La reina esperaba la respuesta de Madame de Miserie, por lo que no aguardaba al doctor, quien entró en la estancia con su acostumbrada familiaridad. —Madame, el enfermo por quien el rey y vuestra majestad se interesan se encuentra todo lo mejor que se puede encontrar uno cuando tiene fiebre. La reina conocía al doctor. Sabía su horror por las gentes que, según decía él, chillan en cuanto les duele una muela, y supuso que The Charmy había exagerado un poco su mal. Las mujeres fuertes tienden a creer débiles a los hombres también fuertes. —El herido, dijo, es un herido del que hay que reírse. —No, no, exclamó el doctor. —¿Un arañazo? —No, Madame. Pero ya sea arañazo o herida, lo que sé es que tiene fiebre. —Pobre muchacho. —¿Mucha fiebre? —Mucha. —Ah, dijo la reina, con inquietud. —Yo no creía que fuera de cuidado. —¿La fiebre? El doctor la interrumpió, diciéndole. —Hay fiebres y fiebres. —Mi querido Luis, ya veis que me estáis asustando. Vos, que siempre tranquilizáis, os veo distinto esta vez. —Tampoco es raro. —No sé, pero miráis de un lado a otro, y parece como si guardaseis un secreto. —No diré que no. —¿Un secreto relacionado con esa fiebre? —Pues sí. —¿Y habéis querido verme debido a ese secreto? —Justo. —Explicaos, entonces. Sabéis que soy curiosa. Empecemos por el principio. —Espero, doctor. —No, soy yo quien espera. —¿Qué? —Que me preguntéis. Yo no cuento las cosas demasiado bien, pero si se me pregunta, respondo como un libro. —Os he preguntado cómo sigue la fiebre de The Charmley. —No, es un mal principio. —Preguntadme primero por qué The Charmley está en mis habitaciones en lugar de estar en la galería o en el apartamento de los oficiales de guardia. —Pues os lo pregunto. —Madame, yo no he querido dejar a The Charmley en esa galería, como vos queríais, porque The Charmley no es un febril corriente. —Sueño doloroso. —¿Qué queréis decir? —preguntó, sorprendida, la reina. —The Charmley, cuando le sube la fiebre, delirá, y cuando delirá, el pobre muchacho dice cosas extremadamente delicadas y que no deben oír los guardias del rey ni nadie. —Doctor. —No es preciso preguntarme, si no queréis que os responda. —Decídmelo todo, doctor. —Ese joven quizá es un ateo, pero cuando delirá habla esfema. —No, no. Es sumamente religioso. —¿Hay quizá una gran exaltación en sus ideas? —Exaltación, esa es la palabra. —La reina apareció con esa ecuanimidad comúnmente propia de los príncipes habituados al respeto de los demás y a la estimación de sí mismos, facultad indispensable a los grandes de la tierra para dominar sin traicionarse nunca. —The Charmley, dijo, me ha sido muy recomendado. —Es el sobrino de Monsieur de Soufren, nuestro héroe. —Me ha rendido varios servicios, y quiero ser como un familiar, una amiga. —Decidme, pues, la verdad, que debo y quiero saber. —Yo no os la puedo decir, pero como vuestra majestad desea conocerla, no veo más que un medio, y es que vuestra majestad la oiga directamente. De esta forma, si dice algo indebido el enfermo, la reina nos molestará con el indiscreto que la haya dejado descubrir el secreto. —Confío en vuestro afecto, y creo sinceramente que The Charmley dice cosas extrañas en su delirio. —Cosas que es urgente que vuestra majestad oiga para interpretarlas, dijo el doctor, mientras suavemente acariciaba la mano temblorosa de la reina. —Estoy dispuesta, pero asegurándome que no habrá algún espía caritativo detrás de mí. —Sólo estaré yo cerca de vos. —No hay más que atravesar mi corredor, el cual tiene una puerta a cada extremo. —Cerraré la puerta por donde entremos, y no habrá nadie que pueda ver ni oír. —Confío en mi querido doctor. Y tomando el brazo de Luis, salió del gabinete espoleada por la curiosidad. El doctor cumplió su promesa. Nunca un rey, yendo al combate, o reconociendo una ciudad en pie de guerra, ni nunca una reina escoltada fue mejor protegida por un capitán de guardias ni por un oficial de palacio. El doctor cerró la primera puerta, se acercó a la segunda y escuchó. —Bien, dijo la reina, ¿es aquí donde está vuestro enfermo? —No, madame. Está en la segunda cámara. Si estuviera en esa le habríais oído al entrar en el corredor. —Escuchad desde aquí. En efecto, se oía, imprecisa e incoherente, cierta voz quejicosa. —Sufre, doctor. —No, no lo creáis. Habla sin coordinar su pensamiento. —Lo que no quiero es estar cerca de él. —Ni lo he pensado. —Pienso que desde la habitación de al lado, y sin temor de que os vea, podréis oír lo que diga el herido. —Este misterio y esas preparaciones me inquietan, murmuró la reina. —¿Y cuando le oigáis? El doctor entró solo en la sala donde yacía de Charmy, quien al oírle trató de levantar la cabeza, pesándole como si fuese de plomo. El sudor le brillaba en la frente y el cabello que le caía lo tenía pegado a las sienes. Estaba abatido, sin hacer el menor movimiento, como si solo le viviese el sentimiento, ardoroso y vivo como la mariposa en una lamparilla de alabastro. La comparación obedece a la íntima realidad de Charmy, quien en medio de su inconsciencia no hacía más que revivir y repetirse su entrevista en el coche de alquiler con la dama alemana que volvió a encontrar al ir de París a Versalles. —Alemana, alemana —repetía a cada instante. —Sí, alemana —dijo el doctor, yendo a Versalles. —La reina de Francia —exclamó, de pronto. —¿Cómo? —preguntó el médico, mirando hacia la habitación donde escuchaba la reina. —¿Qué pensáis de esa madame? —No hay nada más terrible —gimió de Charmy—. Amar a una mujer a quien se creyó un ángel, amarla locamente, querer dar la vida por ella, y no hallar al acercarte a ella más que una corona con el cabrilleo aurífero y diamantino de las coronas, pero sin corazón. —¡Oh! —exclamó el doctor, queriendo reír y sin reír. —Yo a María —prosiguió de Charmy—, a esa mujer, casada o no. La amaría con ese arrebatado amor con que el hombre se olvida de todo. Y le diría. —Nos quedan aún los más bellos días, pues, sin amor, ¿qué valen los días? —Vivámoslos, amada mía. La muerte, que ha de llegar un día, será, tras tanto amor, una muerte bella. Amame, amor. —No coordina mal, a pesar de su fiebre —murmuró el doctor, aunque la moral que entrañan sus palabras sea inadmisible. —Pero sus hijos—, gimió de pronto de Charmy. —Ella no dejará a sus dos hijos. —He ahí el obstáculo. —Ignodus, dijo el médico, enjugando el sudor de la frente de de Charmy, con cierta caridad no exenta de ironía. —Ahí, los niños. Prosiguió de Charmy, en su delirio. —Los niños también contigo. —De Charmy, si a la madre, más ligera que una pluma, llevas en tus brazos sin advertir su peso, no llevarías también a los hijos de María. Luis dejó al enfermo y se acercó a la reina, hallándola de pie, fría y temblorosa. —Tenéis razón, dijo María Antonieta. Es más que un delirio. Es un gran peligro el que corre ese oficial si se le entendiese. Oídle todavía. Majestad. —No, ni una palabra más. Ahora le inspira la ternura. —Ved cómo ruega. En efecto, de Charmy acababa de levantarse y unía sus manos, fijando los ojos con una expresión de asombro en el vago y quimérico infinito. —María, dijo, con voz nítida y dulce, yo sentí que vos me amabais. Vuestro pie se acercó al mío en el coche de alquiler, y sentí que desfallecía. —¿Vuestra mano rozó la mía? —Oh. Es el secreto de mi vida. La sangre se agita en mis venas, María, pero el secreto no saldrá como mi sangre, la que me ha hecho meter mi enemigo al clavarme su espada. Pero si él sabe algo de mi secreto, es el mío y no el vuestro. —No temáis nada, María. —No. Aquí está la dificultad. Me digáis que vos también me amáis. —Estas palabras no se las dicta su fiebre, dijo el doctor. —¿Eso es? —¿Qué es? —preguntó la reina, con inquietud. —Éxtasis, malame. El éxtasis es una prolongación de la memoria. La memoria del alma. —Ya he oído bastante, repuso la reina, tratando de huir. El doctor la detuvo cogiéndole una mano. —Madame, ¿qué deseáis? —Nada, doctor. —Nada. —¿Y si el rey quiere ver a vuestro protegido? —Sería una desgracia. —¿Qué le diré? —No lo sé. Lo que he oído ha sido horrible y me ha deshecho. —Os habéis contagiado de la fiebre de ese oficial. Vuestro pulso está más agitado todavía que el suyo. La reina no respondió, soltó la mano del médico y desapareció. 52. Donde se demuestra que la autopsia del corazón es más difícil que la del cuerpo. El doctor se quedó pensativo, mientras veía alejarse a la reina. Después se dijo. —Hay en este castillo misterios que no pertenecen a la ciencia. Contra ciertos males, una sangría puede bastar, pero al corazón no se le sangra. Luego, como el acceso había cedido, cerró los ojos de The Charmy, le refrescó las sienes con agua y vinagre y dispuso esos cuidados que transforman la atmósfera ardiente del enfermo en un paraíso. Al ver que el herido trocaba sus arrebatos por suspiros y que sólo murmuraba incoherencias, se dijo. No sólo habría espejismos, sino influencia, su delirio parecía anticiparse a la visita que ha recibido. Los átomos humanos se desplazan como se desplaza en el reino vegetal el polvo fecundante. Si el pensamiento tiene comunicaciones invisibles, los corazones poseen relaciones secretas. De pronto, se estremeció y se volvió a medias, escuchando a la vez con el oído y con la mirada. ¿Quién está ahí? Acababa de oír como un murmullo y un roce de vestidos en el extremo del corredor. Es imposible que sea la reina. Cautamente, abrió una puerta que daba al corredor, y vio a diez pasos de él una mujer inmóvil y parecida a la estatua fría e inerte de la desesperación. Era de noche, y la débil luz del corredor no alcanzaba los extremos, pero por una ventana se filtraba un rayo de luna que caía sobre ella. El doctor, sin hacer el menor ruido, rápidamente abrió la puerta detrás de la cual se ocultaba aquella mujer, quien ahogó un grito, tendió las manos y encontró las del doctor Lewis. ¿Quién es? Preguntó él, en un tono en el que había más piedad que rigor, porque adivinaban la inmovilidad de aquella sombra que escuchaba más con el corazón que con el oído. Yo, doctor, soy yo, respondió una voz dulce y triste. Aunque su voz no era totalmente desconocida para el doctor, solo despertó en él un vago y lejano recuerdo. Yo, Andrea de Tabernay, doctor. Por Dios, ¿qué ocurre? ¿Es que ella se encuentra mal? ¿Ella? Exclamó Andrea. ¿Ella, quién es ella? El doctor comprendió que acababa de cometer una imprudencia. Perdón, pero he visto hace un momento a una mujer que se alejaba. ¿Acaso erais vos? Ya sé, dijo Andrea. Ha venido una mujer antes que yo, ¿verdad? Andrea pronunció estas palabras en un tono tan intencionado que el doctor comprendió qué sentimiento le asaltaba. Mi querida niña, dijo el médico, me parece que jugamos a las adivinanzas. ¿De quién me habláis? Explicaros. Doctor, dijo tristemente Andrea, no tratéis de engañarme, vos que tenéis la costumbre de decirme la verdad. Confesad que una mujer estaba aquí hace un momento, pues yo la he visto. ¿Quién os ha dicho que ha venido alguien? Una mujer, doctor. Sin duda, una mujer, si creéis que no se es mujer hasta los 40 años. La que ha venido tiene 40 años. Cuando digo 40 años le suprimo 5 o 6, pero hay que ser galante con las amigas, y Madame de Misery es una amiga, una de mis buenas amigas. ¿Madame de Misery? ¿Es ella quien ha venido? Naturalmente. ¿No os lo diría si hubiera sido otra? Es que... veo que las mujeres son todas iguales, siempre lógicas, pero yo creía conoceros, y no, no os conozco mejor que a las demás. Mi bueno y querido doctor. Y bien, explicaos. ¿Es que ella se encuentra peor? ¿Quién es ella? ¿Quién va a ser? La reina. ¿La reina? Sí, la reina, por quien Madame de Misery ha venido a buscarme hace poco. La reina, a quien se le repiten sus sofocos y sus palpitaciones. Una enfermedad incurable. Decidme lo que haya, si es que venís con ese motivo, y vayamos a verla. El doctor Luis dio un paso para salir, pero Andrea le detuvo suavemente, diciéndole. No, querido doctor. No me trae lo que suponéis e ignoraba que la reina estuviese enferma. Si lo hubiese sabido, perdonadme, doctor, pero no sé lo que digo. Lo veo. No solamente no sé lo que digo, sino que no sé lo que hago. Pero yo lo sé. Sencillamente, os encontráis mal. Andrea había dejado el brazo del doctor, quien, al notar que tenía heladas las manos, se las frotó hasta conseguir que recobrasen el color y el calor. Doctor, sabéis que soy nerviosa y que la oscuridad me causa verdadero terror. Me extravié en la oscuridad, y de ahí ese abatimiento en que me encuentro. ¿Y por qué os exponéis a la oscuridad? ¿Quién os obliga? ¿Qué os ha impulsado a venir aquí? Yo no he dicho nada, doctor. Este no es un sitio para venir con ambigüedades. Diez minutos, doctor. Es todo lo que os pido. Diez minutos, pero no de pie. Mis piernas tienen sus exigencias. Vamos a sentarnos. ¿Dónde? En ese banco del corredor. Nadie nos oirá, doctor. Nadie. Ni siquiera el herido que está ahí. Ni siquiera ese pobre muchacho, y si alguien nos oyese, no sería él. Dios mío. ¿Está muy mal? No está muy bien. Pero hablemos de lo que os ha traído aquí, y pronto, hija mía, pues sabéis que la reina me espera. Hablemos de él, doctor. ¿De quién? ¿De Monsieur de Charney? Yo he venido a pediros noticias sobre su estado. El silencio con que el doctor Luis correspondió a su pregunta, aun cuando la esperaba, fue glacial. El doctor relacionaba ese instante con María Antonieta, y veía a esas dos mujeres impélidas por un mismo sentimiento, y sin concretar si su sentimiento obedecía a un violento amor. Andrea, que ignoraba la visita de la reina, y no podía leer en la expresión del doctor lo que había de tristeza o de piedad, tomó su silencio por un reproche. El que yo haya venido aquí podéis, creo, excusarlo, doctor, porque de Charney ha sido herido en duelo, y quien le ha herido es mi hermano. ¿Vuestro hermano? Exclamó el doctor Luis. ¿Ha sido de Tabernay quien ha herido a de Charney? Exacto. Lo ignoraba. Ahora que lo sabéis, comprenderéis que debo interesarme por su estado. Oh, claro, mi querida niña, dijo el doctor, encantado de encontrar una ocasión para ser indulgente. Yo ignoraba, no podía sospecharlo. Doctor, dijo Andrea, poniendo una mano en el brazo del doctor y mirándole con angustia, decidme la verdad. Os la he dicho. ¿Por qué iba a falsearla? Un duelo entre gentiles hombres no es nada extraordinario. Es un suceso que se repite con frecuencia. Lo único que podría dar importancia a este duelo sería el hecho de que los dos jóvenes se hubieran batido por una mujer. ¿Por una mujer, doctor? Sí. ¿Por vos, por ejemplo? ¿Por mí? Preguntó Andrea, suspirando. No, doctor. No ha sido por mí que de Charney se ha batido. El doctor pareció conformarse con su respuesta, pero trató de explicar su suspiro. Comprendo ahora que es vuestro hermano quien os ha enviado para saber cómo sigue el herido. Sí, doctor, ha sido mi hermano. El doctor la miró y se dijo. Lo que tienes en el corazón, alma inflexible, lo voy a saber muy pronto. Después, en viva voz. Muy bien, os voy a decir la verdad, como se debe decir a quien se interesa por saberla. Que vea vuestro hermano cómo debe resolver una situación tan enojosa. En la actualidad, el rey no admite el duelo, y si a un duelo le sigue el escándalo, su majestad estierra o hace detener al culpable, y si por desgracia muere uno de los duelistas, el rey es despiadado. Aconsejad, pues, a vuestro hermano que se ausente durante algún tiempo. Doctor, gimió Andrea, ¿queréis decir, entonces, que Monsieur de Charly está muy mal? Querida Mademoiselle, yo os he prometido la verdad. En esa habitación yace un joven que respira con dificultad. Si no consigo remediar o reducir la fiebre que le devora, antes de 24 horas habrá muerto. Andrea ahogó un grito y sintió que se ahogaba, clavándose las uñas en la carne, acaso para atenuar con el dolor físico la angustia que le desgarraba el corazón. Mi hermano, dijo, no huirá. Se ha batido lealmente, y si ha tenido la desdicha de herir a su adversario ha sido defendiéndose. Si le ha matado, Dios le juzgará. No ha venido por propio impulso, se dijo el doctor, sino enviada por la reina. Veamos si su majestad ha llevado su ligereza hasta este punto. ¿Cómo ha tomado la reina ese duelo? ¿La reina? No sé, repuso Andrea. ¿Qué puede importarle a la reina? Pero espero que su majestad defenderá a mi hermano si se le acusa. No soy un psicólogo, se dijo el doctor, sino un médico. Aunque sé hasta dónde pueden llegar los nervios y las reacciones humanas. ¿Cómo me voy a mezclar en el juego de las pasiones y los caprichos de las mujeres? Mademoiselle, os he dicho lo que deseabais saber. Haced que huya o no Monsieur de Tabernay. Vos y él debéis decidirlo. Mi misión es tratar de salvar al herido, evitar que la muerte, que está al acecho, me lo arrebate. Adiós, Mademoiselle. Y sin otras consideraciones, cerró la puerta. Andrea se pasó la mano, temblorosa, por la frente, y se vio sola, sola ante una espantosa posibilidad. Le parecía que ya la muerte, de la que acababa de hablar tan fríamente el doctor, buscaba el quicio por dónde entrar, con su blanco y fatídico sudario. Lívida y helada ante la sospecha de la fúnebre aparición, llegó a su alcoba, y cayendo de rodillas sobre la alfombra que rodeaba su lecho, gimió con dolor, con pasión, con trágica esperanza. Dios mío, tú no eres injusto, ni eres cruel. Tú, que lo puedes todo, no dejes morir a ese joven que no ha hecho daño y es tan amado. Dios mío, nosotros, pobres humanos, creemos en el poder de tu misericordia y temblamos ante el poder de tu ira. Y yo, yo, que te suplico, he sufrido tantas pruebas sin haber delinquido nunca. Yo, que nunca me he quejado a ti, ni he dudado jamás de ti, hoy te ruego, si, te suplico la vida de un hombre, no me la niegues, Dios mío, o diré que eres un dios colérico y vengativo. Diré, oh, estoy blasfemando. No me castigues, perdón, perdón. Perdóname tú, Dios de la clemencia y de la misericordia. Andrea sintió que los ojos se le empañaban, que las fuerzas la abandonaban, que todo entorno suyo temblaba, y un insólito y desconocido estremecimiento se apoderó de ella, cayendo al suelo como un cuerpo que se resiste a latir. Cuando volvió en sí, y lo recordó todo, le pareció que se había batido con fantasmas, volviendo con más dolor de su dolor. Dios mío, has sido despiadado, me has castigado, y yo le amo, oh, sí, le amo. ¿Le matarás ahora? 53. Delirio. Es seguro que Dios había oído la oración de Andrea, porque The Charm superó aquellas horas en que su fiebre había alarmado al médico. Al día siguiente, mientras Andrea se enteraba, con esperanza y miedo, de las noticias que le llegaban del herido, este, gracias a los cuidados del buen doctor Luis, había pasado de la muerte a la vida. A la crisis la habían vencido su fortaleza y el tratamiento. Una vez salvado de Charm y, el doctor se ocupó muy poco de él, pues el enfermo, como caso, dejaba de ser interesante. Para el médico, el paciente redivivo ya no cuenta, sobre todo cuando la convalescencia es el augurio de un restablecimiento absoluto. Solo después de ocho días, durante los cuales Andrea fue viendo cómo se alejaba el peligro, el doctor, que no olvidaba las manifestaciones de su enfermo cuando deliraba, decidió que había que trasladar a The Charm y a un sitio más distante, pero bastó que lo insinuase para que The Charm y se rebelase. Iracundo, mirando fijamente al doctor, le dijo que estaba en el palacio del rey y que nadie tenía el derecho de alejar a un hombre al cual su majestad ofrecía su hospitalidad, pero el doctor, que no admitía imposiciones de los convalescientes, llamó a cuatro servidores y les ordenó que se llevasen al herido, quien se resistió, acerrándose a los barrotes de la cama y golpeando rabiosamente a uno de los ayudantes y amenazando a los demás, como Carlos XII a vender. El doctor Luis le razonó el porqué de sus medidas, que oyó con cierta mansedumbre, pero al ver que insistían en llevárselo, hizo tal esfuerzo que la herida volvió a abrirse, sangrándole otra vez. Inmediatamente se le repitió el delirio con más violencia que la primera vez. Y comenzó a gritar que se le quería alejar de allí para privarlo de las visiones que había tenido en sus sueños, pero que era en vano, que las visiones le sonreirían siempre, que él las esperaba y que volverían, a pesar del doctor, pues aquella a quien él amaba era de un rango que no admitía la intervención de nadie. Al oír estas palabras, el doctor se alarmó y en el acto despidió a los criados, vendó de nuevo la herida y decidió cuidar tanto la mente como el cuerpo, pero no pudo detener el delirio, el cual le asustó más que antes, temiendo un principio de locura. De Charney empeoró tanto en un día que el doctor Lewis pensó en remedios heroicos, pues el enfermo no solamente se perdía, sino que también perdía a la reina. En vez de hablar, gritaba. En vez de recordar, inventaba, y en sus escasos momentos lúcidos no había síntomas de que mejorase. De Charney estaba más loco que su propia locura. Extremadamente molesto, Lewis, no pudiendo ampararse en la autoridad del rey porque el enfermo la invocaba también, resolvió informar a la reina, y aprovechó para ir a verla un momento en que de Charney dormía, exhausto de tanto gritar y tanto agitarse. Encontró a María Antonieta pensativa y radiante a la vez, porque suponía que el doctor le llevaba buenas noticias de su enfermo, pero se quedó anonadada al oír que el enfermo había empeorado. ¿Cómo? exclamó la reina. Ayer iba bien. No, madame. Iba muy mal. He enviado Madame de Miserie y le habéis dado muy buenas noticias, Me engañaba y os engañaba. Vender, ciudad de Rusia en Bessarabia, a donde se retiró Carlos XII de Suecia después de haber sido vencido por el zar, en Portava. Alusión al asiento que usaba en la casa donde vivió, hasta que este fue incendiada. Pero entonces, si no mejora, ¿por qué se me tiene que ocultar? Madame. Y si mejora, ¿por qué se me deja en mi inquietud cuando se trata de un buen servidor del rey? ¿Qué ocurre con el enfermo? ¿Hay peligro? Para él menos quizá que para los demás, Madame. Ya empezamos con los enigmas, doctor, exclamó la reina, con impaciencia. Explicaos. Es difícil, majestad. Quizá os baste saber que la enfermedad del conde de Charmy es más bien moral. La herida es la causa de su sufrimiento y del sufrimiento proviene el delirio. ¿De Charmy sufre un mal moral? Moral, Madame. No me permitáis decir más a vuestra majestad. ¿Queréis decir que el conde? ¿La reina le profesa afecto? Naturalmente, porque lo merece. Debo deciros que el conde está enamorado. Vuestra majestad pide una explicación y yo se la doy. La reina hizo un leve movimiento de hombros, como si no acabase de comprender. ¿Creéis que ese mal se cura como una herida? El mal empeora, y del pasajero delirio de Charmy caerá en una gravísima obsesión. Entonces. Entonces, doctor. Vos habréis perdido a ese joven. Doctor, me confunde ese lenguaje. ¿Que yo habré perdido a ese joven? ¿Soy yo la causa de que él esté loco? Sin duda. He de ofenderme, doctor. Si vos no sois la causa ahora, lo seréis más tarde. ¿No? Aconsejadme entonces, pidió la reina. O sea, ¿que yo ordene un tratamiento? Solo veo este. Que de Charmy sea curado por el bálsamo o por el hierro, que la mujer que él invoca a cada instante le mate o le cure. Veo que recurrís a los extremos, interrumpió la reina, reprimiendo su impaciencia. Matar, curar, solemnes palabras. ¿Se mata a un hombre con la dureza? ¿Se cura a un loco con la sonrisa? Si vos también sois incrédula, dijo el doctor, solo puedo presentarle su humilde respeto a vuestra majestad. ¿Pero es que se trata de mí? Yo no sé nada, ni quiero saber nada. Repito solamente que Monsieur de Charmy es un loco razonable, que la razón puede enloquecerle y matarle, y que la locura puede devolverle el juicio y curarle. Entonces, si queréis librar este palacio de gritos, de sueños y de escándalos, tomad partido. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no doy más órdenes ni aconsejo. ¿Me he vuelto sordo oyendo lo que he oído, o ciego habiendo visto lo que he visto? Suponed que os comprendo. ¿Qué resultará de todo ello? Hay dos perspectivas. Una, la mejor para vos y para los demás, es que el enfermo, herido el corazón por ese puñal que se llama la pasión, pierda la noción del mundo en que vive. La otra, madame, no hay más que una para María Antonieta, para la reina de Francia. ¿Habéis hablado con franqueza, doctor? ¿Queréis decir que la mujer, por la cual Monsieur de Charmy ha perdido la razón, se la devuelva, sea cruel o benigno el procedimiento? Eso es. Debo tener el valor de triturar sus sueños, de extirpar ese sentimiento que le roe el corazón. Sí, majestad. Llamada Mademoiselle de Tabernay, pero, es tan expuesto ese paso, del que depende la vida o la muerte de un hombre. Es lo que expongo cada vez que me enfrento con una enfermedad cuya raíz ignoro. La atacaré con el remedio que mata el malo, con el remedio que mata al enfermo. ¿Vos estáis seguro de matar al enfermo, no es eso? Dijo la reina, estremeciéndose. Ah, dijo el doctor, con gesto sombrío. Aunque muriese un hombre por el honor de una reina, ¿cuántos mueren todos los días por el capricho de un rey? La reina suspiró y siguió al viejo doctor, sin encontrar a Andrea. Eran las once de la mañana. De Charmy, vestido, dormía en un sillón después de pasar una noche terriblemente agitada. Cerrados los postigos, escasamente se advertía la claridad diurna. Nada de ruido, ninguna presencia, nada ante los ojos. El doctor Lewis atacaba hábilmente todo lo que pudiera provocar una recaída. Sin embargo, no retrocedía ante una crisis que podía matar a su enfermo. Sabía que también podía salvarlo. La reina, vestida con sencillez y peinada con cierto abandono, entró bruscamente en el corredor donde estaba la habitación de The Charmy. El doctor le había recomendado que no dudase, que no vacilase, que se presentara con resolución, para que el efecto fuese violento. La reina abrió con decisión la puerta de la antecámara, encontrándose con una mujer velando en la puerta del dormitorio de The Charmy, en la cual se veía el agotamiento y la angustia. Andrea. Exclamó la reina. ¿Vos aquí? Sí, majestad, repuso Andrea, pálida y turbada. También está aquí vuestra majestad. ¿Qué complicación? murmuró el doctor. Os he buscado por todas partes, dijo la reina. ¿Dónde estabais? No había en el tono de la reina su habitual amabilidad, como si la asaltase una sospecha. Andrea temió que su presencia allí revelase a los demás sentimientos que eran su íntima tortura. Y no vaciló en mentira al oír que la reina le preguntaba. Pero, ¿cómo estáis aquí? Me han dicho que vuestra majestad me buscaba, y he venido. ¿Cómo lo habréis hecho para adivinar dónde yo estaba? Estabais con el doctor Luis, y os he visto salir con él, y he comprendido que veníais a este pabellón. En efecto, repuso la reina, más cordial, pero recelosa aún. Andrea hizo un último esfuerzo. Si vuestra majestad, dijo Andrea, sonriendo, no hubiese querido que la viesen, no se habría dejado ver en las galerías para venir aquí. Cuando la reina cruza la terraza, mademoiselle de Tabernay la ve desde su apartamento. Sí, sí. Tenéis razón, Andrea, como pienso poco, creo que los demás tampoco piensan. La reina veía que necesitaba indulgencia porque tenía necesidad de una confidente. Por otra parte, no siendo ella un compuesto de coquetería y desconfianza, como la mayoría de las mujeres vulgares, tenía fe en sus amigos, sabiendo que podía quererles. Las mujeres que desconfían de sí mismas desconfían todavía más de las otras. El infortunio de las coquetas es que nunca se creen amadas por sus amantes. María Antonieta, pues, olvidó rápidamente la impresión que le había producido mademoiselle de Tabernay delante de la puerta de The Charney, e inmediatamente entró en el dormitorio del enfermo mientras el doctor se quedaba detrás con Andrea. Al desaparecer la reina, Andrea miró al cielo con dolor y cólera, reprimiéndose al sentir que el doctor la cogía del brazo y la hacía salir al corredor mientras le preguntaba. —¿Creéis que triunfará? —¿Triunfar en qué, Dios mío? —En conseguir que quiera ir a otro sitio ese pobre loco, que se morirá aquí por poco que le dure esa fiebre. —¿Se curará, entonces, en otro sitio? —preguntó Andrea, orillándole en los ojos el amor y el dolor. El doctor la miró sorprendido e inquieto. —Creo que sí. —Que triunfe, señor, que triunfe. —Cincuenta y cuatro. Convalescencia. La reina se dirigió sin vacilar al sillón de The Charney, quien levantó la cabeza al oír unos pasos. —La reina, murmuró, tratando de levantarse. —La reina, sí, se apresuró a decir María Antonieta. —La reina, que sabe cómo os empeñáis en perder la razón y la vida. —La reina, a quien ofendéis soñando y la ofendéis despierto. —La reina, que ni con el pensamiento se la agravie y que vela por vuestra salud. —He aquí porque viene a veros, y no es así como debéis recibirla. The Charney se había levantado, tembloroso, pálido, y ante las últimas palabras de la reina, por el dolor físico y por el dolor moral, cayó de rodillas como un culpable. —Es posible, continuó la reina, emocionada ante su respeto y su silencio, ¿es posible que un famoso gentil hombre y de los más leales pueda agredir la reputación de una mujer? —¿Por qué, Monsieur The Charney, desde la primera vez que me visteis, no mirasteis en mí a la reina, como yo he querido, sino a la mujer, olvidando lo que un gentil hombre no podía olvidar? The Charney, emocionado, abrumado, intentó hablar, sin que María Antonieta le dejase. —¿Qué dirán mis enemigos si vos les ofrecéis el ejemplo de la traición? —¿De la traición? —balbució The Charney. —Decidme. ¿O sois un insensato, o sois un traidor? —Madame, no digáis que soy un traidor. En los reyes esta acusación precede a la pena de muerte. En una mujer es su deshonra. Si sois reina, matadme. Si sois mujer, desterradme. —¿Estáis en vuestro juicio, Monsieur The Charney? —preguntó la reina, con voz alterada. —Sí, madame. —¿Tenéis conciencia de vuestros errores respecto a mí, de vuestro crimen respecto, al rey? —¡Dios mío! —murmuró el infortunado. —¿Por qué, lo olvidáis demasiado fácilmente, señores gentiles hombres? El rey es el esposo de esta mujer que insultáis levantando los ojos hacia ella. El rey es el padre de vuestro futuro rey, mi del fin. El rey es un hombre más grande que todos vosotros, un hombre al que amo y venero. —Dios mío, repitió The Charney, tras un sordo gemido y cayendo de rodillas, casi tendido. Un gemido que trastornó a la reina, pues en sus ojos y en su voz comprendió que a su herida le había añadido otra herida más honda. María Antonieta, misericordiosa y dulce, se apiadó de él y estuvo a punto de llamar, pero se contuvo pensando que el doctor y Andrea interpretarían erróneamente el desmayo del enfermo. Y lo levantó con sus propias manos. —Hablemos, dijo, yo como reina y vos como hombre. El doctor Lewis ha tratado de curaros. Esta herida, que no era nada, ha empeorado por vuestras extravagancias. —¿Cuándo estará curada? ¿Cuándo dejaréis de dar al buen doctor el bochornoso espectáculo de una locura que le inquieta? ¿Cuándo saldréis del castillo? —Vuestra majestad me hecha, balbuceó de Charly. —Me iré, madame. Me iré. E hizo un movimiento tan violento, que perdiendo el equilibrio cayó en los brazos de la reina, quien le cerraba el paso. Apenas sintió el contacto del pecho que le retenía, apenas se apoyó en el brazo que lo sostenía, su razón se extravió, y abrió la boca, sin saber si era una palabra o un beso lo que le ardía en los labios. La reina, estremecida ante ese contacto, dolida ante su debilidad, trató de colocar el cuerpo inanimado en el sillón y huir, pero la cabeza de de Charly cayó hacia atrás, murmurando, ininteligiblemente casi. —¡Qué maravilla, señor! —Mejor, mejor así. —Muero matado por vos. La reina lo olvidó todo. Retrocedió, cogió a de Charly, le levantó, oprimió la cabeza inerte de él sobre su seno, y apoyó una mano helada en el corazón del desventurado. El amor hizo el milagro. De Charly resucitó. Abrió los ojos y la visión desapareció. Asustada por dejar un recuerdo donde sólo quiso llevar un último adiós, dio unos pasos hacia la puerta, pero de Charly aún tuvo tiempo de sujetarla, cogiéndole la falda del vestido. —Madame, en nombre del respeto que tengo para Dios, menos grande que el respeto que tengo para vos, adiós, adiós, dijo la reina. —Madame, perdonadme. —Os perdono, Monsieur de Charly. —Madame, una última mirada. Monsieur de Charly, replicó la reina, temblando de emoción y de cólera, si es que no sois el más bajo de los hombres, mañana habréis muerto o habréis partido del palacio. De Charly, juntando las manos con embriaguez, se arrastró de rodillas hasta los pies de María Antonieta, la cual había ya abierto la puerta. Andrea, cuyos ojos estaban clavados en esa puerta desde el principio de la visita, vio a de Charly arrodillado y a la reina como si desfalleciese. Vio en los ojos de él brillar la esperanza y a la reina mirando al suelo. Herida en el corazón, desesperada, llena de odio y de desprecio, no se inclinó cuando vio acercarse a la reina. Le parecía que Dios había otorgado demasiados dones a esta mujer, dándole como superfluo un trono y la belleza, ya que acababa de concederle media hora con de Charly. El doctor veía en las dos mujeres demasiadas cosas para subrayar ninguna. Preocupado por el éxito de la negociación emprendida por la reina, se limitó a preguntar. —¿Y bien, madame? La reina necesitó un minuto para recobrarse. —¿Qué hará? Repitió el doctor. —Se irá, murmuró la reina. Y sin fijarse en Andrea, quien la miraba hostilmente, ni en el médico, que la miraba sonriendo, atravesó con paso rápido el corredor de la galería, envolviéndose maquinalmente en su manto y regresando a sus habitaciones. Andrea estrechó la mano del doctor y corrió al dormitorio del enfermo. Poco después, con paso lento y ausente como una sombra, volvió a su cámara con la cabeza caída y sin ver nada de lo que la rodeaba. No pensó ni en esperar las órdenes de la reina. Para una naturaleza como la de Andrea, la reina no significaba nada. La rival lo era todo. De Charly, entregado de nuevo a los cuidados del doctor, no pareció el mismo hombre de la víspera. Fuerte hasta la exageración, orgulloso hasta el agravio, hizo al buen doctor preguntas tan precisas acerca de su próxima convalescencia, sobre el régimen que debía seguir y sobre los medios de transporte, que el médico llegó a creer en una recaída más peligrosa y de otro orden. De Charly le desengañó pronto. Se parecía a esos hierros enrojecidos al fuego en que su color se debilita a medida que el calor disminuye su intensidad. El hierro es negro y no dice nada nuevo a la mirada, pero todavía está bastante caliente para devorar todo lo que se le ponga delante. Luis vio al joven recobrar la calma y la lógica de sus mejores días. De Charly, más juicioso que nunca, se creyó obligado a explicar al médico su brusco cambio de decisión. La reina, le dijo, me ha curado mejor avergonzándome que vuestra ciencia, querido doctor. Atacarme por el lado del amor propio, ha sido domarme como se doma a un caballo con el freno. Sí, me acuerdo de que un español me dijo un día, para probarme su fuerza de voluntad, que le había bastado, en un duelo del que salió herido, apretarse los bordes de la herida para que no saliese la sangre y regocijase a su adversario. Yo me reí del español, pero me parezco un poco a él, porque si ese delirio que me reprocháis se repitiese, yo lo vencería diciéndole. Delirio y fiebre, cesad de una vez. Tenemos ejemplos de ese fenómeno, dijo gravemente el doctor, y permitidme que os felicite. ¿Os sentís moralmente curado? Sí. Entonces, no tardaréis en ver la relación que hay entre lo moral y lo físico en un ser humano. Es una interesante teoría que yo trataría en un libro si tuviera tiempo. Sano el espíritu, estaréis sano de cuerpo en ocho días. Mi querido doctor, gracias. ¿Estáis decidido a iros? Cuando vos digáis. Esperemos la noche. Proceder precipitadamente es siempre temerario. ¿Vais a ir lejos? Al fin del mundo si es necesario. Es demasiado lejos para la primera salida. ¿Nos contentamos con dejar Versalles primero? Confíeme. Eso no significa desterraros, sino recurrir a remedios heroicos para curar vuestra herida. Muy bien, doctor. Tengo una casa en Versalles, pero es mejor que la olvide. Creo que sí. Es posible que no me hayáis entendido. Lo que quisiera sería dar una vuelta por mis tierras. Lo veo acertado. Además, vuestras tierras no están en el fin del mundo. En la frontera de Picardía, a quince o dieciocho leguas de aquí. Pues no lo penséis más. De Charmy estrechó la mano del doctor, agradeciéndole su delicadeza. Y de noche, los cuatro criados que trataron a De Charmy con tanta rudeza en la primera tentativa, lo llevaron a su carroza, que le esperaba en el patio. El rey estuvo cazando todo el día, y después de cenar se acostó. A De Charmy, un poco preocupado por irse sin haber pedido licencia, le tranquilizó el doctor prometiéndole que justificaría su marcha defendiendo la necesidad de un cambio. Antes de subir a la carroza, De Charmy aún se torturó con la dolorosa satisfacción de mirar hasta el último instante las ventanas de la reina. Nadie podía verle. No encontró en la escalinata más que varios oficiales amigos suyos, prevenidos a tiempo para que su partida no pareciese una fuga. Escoltado hasta la carroza por sus joviales compañeros, pudo seguir mirando hacia aquellas ventanas totalmente iluminadas. La reina se sentía indispuesta y había recibido a sus damas en su dormitorio. Las ventanas de Andrea estaban cerradas y sin luz, pero detrás de las cortinas de Damasco había una mujer que seguía angustiosamente hasta el último movimiento del enfermo. La carroza arrancó al fin, pero tan despacio que podían contarse los pasos de los caballos, el martilleo de los cascos sobre el engijarrado. Si no es para mí, se dijo Andrea, tampoco es para nadie. Si vuelven a asaltarle deseos de morir, pensó el doctor al entrar en su casa, por lo menos no morirá aquí ni en mis manos. Caramba con los enfermos del espíritu. No es uno el médico de Antíoco para curar estas enfermedades. De Charmy llegó sano y salvo a su casa. El doctor le había visitado la noche anterior, y lo encontró tan bien que le dijo que era su última visita. Fueron a verle su tío Monsieur de Soufren, Monsieur de Lafayette, y un enviado del rey. Ya no volvieron a ocuparse de él. Empezó a levantarse y a pasear, andando cada día un poco más. Ocho días después podía montar a caballo, pero yendo al paso, e iba recobrando sus fuerzas. Como su vivienda no quedaba muy lejos, le encargó al médico de su tío que le pidiera al doctor Louis la autorización para trasladarse a sus tierras, pero le contestó que lo hiciera en una silla de manos y que el camino de Picardía estaba liso como un espejo, por lo que no dejaría de ser una temeridad. De Charmy se despidió del rey, que le colmó de mercedes. Pidió a Monsieur de Soufren que presentase sus respetos a la reina, la cual no recibía por seguir indispuesta. Después se acomodó en su litera, a la puerta misma del Palacio Real, y partió para la pequeña ciudad de Villers-Cotterets, desde donde seguiría hacia el castillo de Boursones, situado a una legua de esta ciudad que ilustraba ya las primeras poesías de Dumoustier. 55. Dos corazones sangrantes. A la mañana siguiente del día en que Andrea había sorprendido a la reina huyendo y a él arrodillado ante ella, Mademoiselle de Tabernay entró como de costumbre en la Cámara Real a la hora del arreglo de la reina antes de la misa, la cual no había recibido todavía visita alguna. Acababa de leer unas líneas de Juana de la Mote y estaba del mejor humor. Andrea aparecía más pálida todavía que la noche anterior, y con su gravedad y su sencilla y austera sobriedad era la auténtica imagen del dolor. La reina estaba distraída y no advirtió la pesadez y el abandono con que andaba, ni se fijó en sus enrojecidos ojos, ni se dio cuenta de su palidez, y la saludó sonriéndole. Buenos días. Andrea esperó que la reina le diera la ocasión de hablar, segura de que su silencio y su inmovilidad llamarían la atención de María Antonieta, que fue lo que ocurrió. Pues al no oír que le contestase, se volvió para mirarla y vio que en aquel rostro había dolor, mucho dolor. Dios mío, ¿qué ocurre, Andrea? ¿Os ha ocurrido alguna desgracia? Una gran desgracia, sí, madame, repuso la joven. ¿Qué es? Voy a abandonar a vuestra majestad. ¿Abandonarme? ¿Es que os vais? Sí, majestad. ¿Pero a dónde? ¿A qué se debe una marcha tan inesperada? Madame, no soy feliz en mis afectos, familiares, dijo Andrea enrojeciendo. La reina enrojeció también, y en la mirada que se cruzaron pareció que fuesen dos aceros que se enfrentaban. Os aseguro que no os comprendo, dijo María Antonieta. Ayer me parecisteis feliz. No, madame, repuso firmemente Andrea. Ayer fue uno de los días más desdichados de mi vida. Oh, murmuró la reina, quedando un instante pensativa, y diciendo luego. Explicaros. Tendré que fatigar a vuestra majestad con detalles que sólo os pueden desagradar. No tengo ninguna satisfacción en mi familia, y como ya no espero nada de los bienes de la tierra, vengo a pedir permiso a vuestra majestad para consagrarme a mi salvación. No obstante lo que el ruego de Andrea hería su orgullo, se acercó a Andrea y le cogió una mano. ¿Qué significa ese propósito tan descabellado? ¿No teníais ayer un hermano y un padre? ¿Eran menos fastidiosos y menos desagradables que hoy? ¿Me creéis capaz de dejaros en esa confusión, y no soy acaso una madre de familia que protege a los que no la tienen? Andrea empezó a temblar como si fuera culpable, e inclinándose ante la reina, dijo. Madame, vuestra bondad me emociona, pero he resuelto abandonar la corte. Necesito la soledad de un convento. ¿Desde ayer, entonces? Ruego a vuestra majestad que no me ordene explicar más motivos. Está bien, pues sois libre, dijo la reina con amargura. Solo que yo puse en vos una confianza que creía que merecería la vuestra. Pero sería una torpeza querer hacer hablar a quien no quiere. Guardaos vuestro secreto, y Dios quiera que halléis la felicidad que no habréis encontrado aquí. Pero recordad que mi afecto hacia vos seguirá siendo el mismo, que seguiré viéndoos como una amiga. Ahora, Andrea, podéis iros. Sois libre. Andrea hizo una reverencia para irse, pero al llegar a la puerta la reina volvió a llamarla. ¿A dónde vais a ir, Andrea? A la abadía de Saint-Denis, Madame. ¿A un convento? Quizá no tenéis nada que reprocharos. ¿Pero no creéis que sois culpable de ingratitud? En fin, adiós, Mademoiselle de Tabernay. Sin dar las explicaciones que aún esperaba el buen corazón de la reina, Andrea agradeció el permiso que acababa de concederle y salió. María Antonieta vio poco después que Mademoiselle de Tabernay abandonaba el palacio, la cual se fue directamente a la residencia de su padre, donde esperaba encontrar a Felipe en el jardín. El hermano soñaba y la hermana actuaba. Ante el aspecto de Andrea, y sabiendo que su servicio debía retenerla en palacio a aquella hora, Felipe la miró sorprendido, y casi asustado al fijarse en su tristeza, pues siempre aparecía ante él con la más tierna de las sonrisas. Y lo mismo que la reina, empezó a hacerle preguntas. Andrea le comunicó que había pedido licencia para abandonar el servicio a la reina, que se la había concedido y que iba a entrar en un convento. Felipe se quedó anonadado, como si le hubieran pegado un mazazo. ¿Qué? ¿Vos también, hermana? Yo también. ¿Qué queréis decir? ¿Acaso es un contacto maldito para nuestra familia al de los Borbones? ¿Vos religiosa? ¿La menos capaz de obediencia a las leyes del ascetismo? A ver. ¿Qué le reprocháis a la reina? Nada, Felipe, repuso fríamente la joven, pero vos que habéis contado con el favor real, ¿por qué a los tres días abandonasteis la corte? Yo he resistido tres años. ¿La reina es a veces caprichosa, Andrea? Quizá sea eso. Los cortesanos pueden soportar sus caprichos, pero yo no. Si los tiene, que se los sufran sus criadas. Pero no me decís qué es lo que os ha ocurrido con la reina. Nada, os lo juro. ¿Y por qué me lo preguntáis cuando vos también la habéis abandonado? Es ingrata esa mujer, muy ingrata. Hay que ser tolerante, Andrea. La adoración quizá la ha envanecido un poco, pero en el fondo es buena. Sé muy bien lo que ella ha hecho por vos, Felipe. ¿Qué ha hecho? ¿Lo habéis olvidado ya? Yo tengo mejor memoria. En un mismo día y con igual decisión pagó vuestra deuda y la mía, Felipe. Me parece demasiado caro, Andrea. No es a vuestra edad y con vuestra belleza cuando se renuncia al mundo. Lo abandonáis siendo joven y lo añoraréis cuando seáis vieja, cuando ya no habrá tiempo para retroceder y os arrepentiréis de haber abandonado a vuestros amigos, de los que sólo una locura puede apartaros. ¿Razonáis así, vos, un oficial educado en las leyes del honor y del sentimiento? Tan rígido habéis sido que mientras cien individuos han amasado títulos y fortuna, vos sólo habéis contraído deudas y sufrido desaires. Un día me dijisteis que ella es caprichosa, coqueta y pérfida, negándoos a servirla. Aunque no os hayáis hecho religioso, habéis renunciado al mundo, y de nosotros dos el que está más cerca de los votos irrevocables no soy yo, que voy a hacerlos, sino vos, que los hicisteis ya. ¿Tenéis razón, y sin nuestro padre? ¿Nuestro padre? Felipe, no habléis así, repuso Andrea con amargura. ¿Un padre no debe ser el refugio de sus hijos o aceptar su apoyo? Sólo en estas condiciones se es padre. ¿Qué hace el nuestro, os pregunto? ¿Se os ha ocurrido nunca confiarle un secreto? ¿Os ha confiado él alguno? No, continuó Andrea con una expresión de disgusto. Monsieur de Tabernay está hecho para vivir solo. Estoy de acuerdo, Andrea, pero él no ha sido hecho para morir solo. Estas palabras, dichas con dulce severidad, recordaron a la joven que sacrificaba a sus decepciones y a sus amarguras una parte demasiado grande de su corazón. Yo no quería, repuso ella, que me tomaseis por una hija sin entrañas. Sabéis que soy una hermana cariñosa. Pero aquí abajo cada uno ha querido matar en mí el instinto de simpatía que le correspondía. Dios me ha dado al nacer, como a toda criatura, un alma y un cuerpo. De esta alma y de este cuerpo toda criatura humana puede disponer para su felicidad, en este mundo y en el otro. Un hombre que no conocía ha tomado mi alma. Bálsamo. Un hombre que conocí apenas, y que no estaba a mi altura, tomó mi cuerpo. Gilberto. Os lo repito, Felipe, para ser una buena y piadosa hija, no me falta más que un padre. Pasemos ahora de vos, y examinemos lo que os ha reportado el servicio de los grandes de la tierra, a vos que los amáis. Felipe bajó la cabeza. Excusadme, dijo él. Los grandes de la tierra no eran para mí más que criaturas parecidas a mí, y los quería. Dios nos ha mandado amarnos los unos a los otros. Felipe, casi nunca el corazón amado corresponde al corazón que le ama. Aquellos a quienes hemos elegido elegirán a otros. Felipe miró asombrado a su hermana. ¿Por qué me decís eso? Por nada, repuso generosamente Andrea, que retrocedió ante la idea de descender a explicaciones o confidencias. Estoy aturdida y no me fijo en lo que digo. Sin embargo, no prosigamos, querido hermano. He venido para que me acompañéis a un convento. He escogido Saint-Denis. No haré allí mis votos, estad tranquilo. Eso será más tarde si acaso. En lugar de buscar en un asilo lo que la mayor parte de las mujeres quieren encontrar en él, el olvido, yo voy allí a pedir memoria. Me parece que he olvidado demasiado al señor. Él es el solo rey, el solo dueño, el único consuelo, y el único que realmente nos castiga. Acercándome a él, hoy que le comprendo, conseguiré la paz interior que no me ha concedido el mundo con todo su poder y su riqueza. En la soledad, ese umbral de la beatitud eterna. En la soledad, Dios habla al corazón del hombre y el hombre habla al corazón de Dios. Felipe detuvo a Andrea con un ademán, diciéndole. Recordad que moralmente me opongo a ese desesperado deseo. Vos no me habéis confiado las causas de vuestra desesperación. Desesperación. ¿Desesperación? Repuso Andrea con glacial desdén. Gracias a Dios, no me voy desesperada. No lo penséis, Felipe. Y con gesto altivo recogió el manto de seda que había dejado en un sillón, poniéndoselo sobre los hombros. Puesto que no admitís la palabra desesperación, aceptad la palabra despecho. Despecho. Exclamó Andrea con una sonrisa en la que se reflejaba su orgullo. Vos no podéis creer que Mademoiselle de Tabernay sacrifique su vida por un arrebato, por un momento de despecho. El despecho es la debilidad de las coquetas o de las necias. No sé qué es el despecho, Felipe. Dejadme que os haga una pregunta. Si mañana os retiraseis a la trapa, si os hicieseis cartujo, ¿qué nombre le daríais al motivo que os habría impulsado a esa resolución? Diría que obedece a una tristeza incurable, contestó Felipe como si pensase en su propio dolor. Justo, Felipe, he aquí la palabra más acercada. Sí, es una tristeza incurable lo que me empuja a la soledad. Andrea creyó que el hermano, impulsado por su emoción, le haría nuevas preguntas, pero Felipe sabía por experiencia que las grandes almas se bastan por sí mismas, y se resignó con su decisión. ¿A qué hora o qué día pensáis partir? Mañana y aún hoy mismo si hubiese tiempo. ¿No daremos un último paseo por el parque? No. Felipe comprendió en el apretón de manos que siguió a la negativa que Andrea quería evitar que tratase de hacerla rectificar. Estaré dispuesto para cuando queráis, y le besó la mano, sin agregar una sola palabra que podría haber dado paso a la amargura que intentaba disimular. Andrea, después de hacer los primeros preparativos, se retiró a su alcoba, donde recibió este billete de Felipe. Podéis ver a nuestro padre a las cinco de la tarde. El adiós es indispensable. Andrea le contestó. A las cinco iré a despedirme de Monsieur de Tabernay, vestida ya para el viaje. A las siete podemos llegar a Saint-Denis. ¿Me concederéis vuestra velada? Por toda respuesta, Felipe gritó desde la ventana más próxima a la cámara de Andrea, para que ella pudiera oírle. A las cinco tened enganchados los caballos. 56. Un ministro de Hacienda. Hemos visto que la reina, antes de recibir a Andrea, había leído un billete de Juana de la Mote y que sonrió al leerlo. El billete sólo tenía estas palabras, con las expresiones del mayor respeto. Y vuestra majestad puede estar segura de que se le concederá el crédito y que la mercancía será entregada, después de leer la nota, la reina sonrió y quemó el papel. Luego, un poco entristecida por la despedida de Andrea, Madame de Miserie le anunció que Monsieur de Caronne le suplicaba que le concediera el honor de recibirle. Se trata de un personaje nuevo para el lector y que creemos necesario presentar. Monsieur de Caronne era un hombre de mucho espíritu, perteneciente a la generación incluida en la última mitad del siglo. Poco dado a los lamentos e identificado con el análisis más objetivo, tenía conciencia de la desgracia abatida sobre Francia, no sintiendo más interés que el interés común, y, como Luis XV, decía. Después de nosotros, el interés del mundo. Sabía mucho de negocios y era cortesano. Todo lo que había en la corte de mujeres ilustres por su espíritu, su riqueza y su belleza, lo había cultivado con homenajes parecidos a los que la abeja rinde a las plantas de las que extrae el néctar. Acumulaba tantos conocimientos que habría podido rebatir a Dallenberg, polemizar con Diderot, ironizar con Voltaire, enmendar a Russo, y se reía abiertamente de la popularidad de Néquer. Néquer, el sabio y el profundo, había parecido iluminar a Francia con su actividad. Calonne, habiendo observado todas sus caras, había acabado por volverle ridículo, a los mismos ojos de los que le temían más, y la reina y el rey, a los cuales este nombre hacía estremecer, no estaban acostumbrados que esto que les causaba temblor fuera el objeto de la burla de un hombre de estado, elegante, de buen humor, que para responder a tantas hermosas cifras se contentara con decir ¿A qué probar tanto lo que no se puede probar? En efecto, Néquer no había demostrado más que una cosa. Su imposibilidad de continuar administrando las finanzas. Calonne las aceptó como un peso demasiado ligero para sus hombros, y desde los primeros momentos se pudo decir que sucumbió bajo la carta. ¿Qué quería Néquer? Reciénas. Las reformas parciales espantaban a todos. Pocas gentes ganaban con ellas, y las que ganaban, ganaban muy poco. Por el contrario, muchos perdían, y perdían demasiado. Cuando Néquer se propuso imponer una justa repartición del impuesto y querer grabar las tierras de la nobleza y de la clerecía, tendía brutalmente a una revolución imposible de llevar a cabo. Dividía la nación y la debilitaba de antemano cuando lo que importaba era concentrar todas sus fuerzas para conseguir una saludable renovación. Al señalar el fin que perseguía, lo que hacía Néquer era condenarlo al fracaso, precisamente, porque lo señalaba. Hablar de una supresión de abusos a los que no quieren que los abusos desaparezcan, ¿no es exponerse a la rebelión de los afectados? ¿Qué táctica sería la de anunciar al adversario por dónde y a qué hora se asaltará la plaza? La estrategia de Calone era, pues, el reverso de la de Néquer. Su plan era audaz, increíblemente ambicioso. Se trataba de conseguir en dos años que el rey y la nobleza llegasen a una bancarrota que por sí mismos habrían retrasado diez años, y ante la total bancarrota, decir, ahora, ricos, pagad por los pobres, porque tienen hambre y devorarán a los que los condenaron a su miseria. ¿Cómo el rey no vio de antemano las consecuencias de ese plan, ni siquiera el plan? ¿Cómo él, que se había estremecido de indignación ante la cuenta que se le presentó, no se estremeció al observar la trayectoria de su ministro? ¿Cómo no eligió entre los dos sistemas y prefirió cerrar los ojos? Es la sola cuenta real que Luis XVI, hombre político, escamoteó a la posteridad. Era el famoso principio al cual se opone siempre el que no tiene bastante poder para cortar el mal. Pero para que la venda fuese lo bastante espesa a los ojos del rey, y para que la reina, tan clarividente y tan precisa en sus apreciaciones, fuese tan ciega como su esposo sobre la conducta del ministro, la historia, mejor sería decir la novela, va a dar algunos detalles indispensables. Calone entró en el gabinete del rey. Seguro de que María Antonieta lo había mandado llamar para un asunto urgente, llegó con la sonrisa en los labios. La reina lo acogió con azabilidad, y luego de algunas vaguedades le preguntó. ¿Tenemos dinero, mi querido Monsieur Calone? ¿Dinero? Naturalmente, madame. Lo tenemos siempre. Eso es maravilloso. No he conocido a nadie como vos para responder así a mis peticiones de dinero. Como financiero soy sincomparable. ¿Qué cantidad necesita vuestra majestad? Os ruego que me digáis primero cómo hacéis para encontrar dinero, donde Necker decía con perfecta claridad que no lo había. Necker tenía razón, madame. No había dinero en los cofres, y esto es tan cierto que el día de mi posesión del ministerio, el 5 de noviembre de 1783, una fecha que yo no olvido, al hacer el arqueo del tesoro público, no encontré en caja más que 200 libras. Y bien, madame, si Necker, en lugar de decir no hay dinero, hubiera recurrido a los empréstitos, 100 millones el primer año, 125 el segundo, y un nuevo empréstito de 80 millones para el tercero, que resolverían la situación, Necker habría sido un verdadero financiero. Todo el mundo sabe decir no hay dinero en caja, pero no todo el mundo puede decir que lo hay. Por eso os felicitaba, Monsieur. ¿Cómo se pagará? Esa es para mí la dificultad. Madame, repuso Calone con una sonrisa terriblemente significativa, yo os respondo de que se pagará. Confío en vos. ¿Tenéis alguna nueva idea? Tengo una idea, madame, que dejará 20 millones en el bolsillo de los franceses y 7 u 8 millones en el vuestro, perdón, en el tesoro de vuestra majestad. Estos millones serán bienvenidos aquí y allí. ¿Pero por dónde nos llegarán? Vuestra majestad no ignora que el oro no tiene el mismo valor en todos los países de Europa. Lo sé. En España el oro es más caro que en Francia. Vuestra majestad tiene razón. El oro vale en España, desde hace 5 o 6 años, 18 onzas más por marco que en Francia. Por este motivo los exportadores ganan sobre un marco de oro que exportan de Francia a España el valor de 14 onzas de plata poco más o menos. Es considerable, dijo la reina. Tan considerable que en un año, continuó el ministro, si los capitalistas supiesen lo que yo sé, no habría en nuestra casa un solo luis de oro. ¿Vais a impedir eso? Inmediatamente, madame. Voy a alzar el valor del oro a 15 marcos 4 onzas, un quinceavo de beneficio. Vuestra majestad comprende que ni un luis quedará en los cofres cuando se sepa que la casa de la moneda concede este beneficio a los portadores de oro. La refundición de esta moneda se hará pues, y en el marco de oro, que contiene hoy día 30 luises, encontraremos 32. Beneficio presente, beneficio futuro, repuso la reina. Es una gran idea y se acogerá con entusiasmo. Lo creo así, madame, y me felicito por ver que merece vuestra aprobación. Tened siempre parecidas ideas y estaré segura de que pagaréis todas nuestras deudas. Permitidme, madame, dijo el ministro, volver a lo que deseáis de mí. Sería posible conseguir en este momento. ¿Qué cantidad? Quizá sea demasiado elevada. La sonrisa de Carone estimuló a la reina. Seiscientas mil libras. Ah, madame, qué miedo el que he pasado. Creí que se trataba de una verdadera cantidad. ¿Podéis, pues? Naturalmente. ¿Sin que el rey? Majestad, esto sí que es imposible. Todas mis cuentas son cada mes sometidas al rey, pero no hay ejemplo de que el rey las haya leído, lo cual me honra. ¿Cuándo podría contar con ese dinero? ¿Qué día tiene vuestra majestad necesidad de él? Para el cinco del próximo mes. Las cuentas se rendirán el día dos. Tendréis ese dinero el tres, madame. Monsieur Calone, muchas gracias. Mi mayor satisfacción es complacer a vuestra majestad. Calone se levantó, inclinándose ante la mano que le tendió la reina. Le dijo al besársela. Todavía una palabra más. Escucho, madame. Ese dinero me cuesta un remordimiento. ¿Un remordimiento? Sí, es para satisfacer un capricho. Mejor, mejor, la consecuencia de esa cantidad significará siempre algún beneficio para nuestra industria o nuestro comercio. Confieso, murmuró la reina, que sabéis cómo tranquilizarme. Dios sea alabado, madame. Que no tengamos nunca otros remordimientos que los de vuestra majestad e iremos derechos al paraíso. Pensad, Monsieur Calone, que sería demasiado cruel hacer pagar mis caprichos al pobre pueblo. Va, dijo el ministro, apoyando con su sonrisa siniestra cada una de sus palabras. No os atormentéis con escrúpulos, madame, porque nunca será el pobre pueblo quien pague. ¿Por qué? Preguntó la reina, sorprendida. Porque el pobre pueblo no tiene nada, respondió imperturbable el ministro, y donde no hay nada, el rey pierde sus derechos. Saludó y salió. 57. Ilusiones encontradas. Secreto perdido. Apenas Calone atravesaba la galería para volver a su casa, con la punta de los dedos alguien llamó a la puerta del gabinete de la reina. Era Juana de la Mote, quien le dijo a la reina. Madame, él está aquí. ¿El cardenal? Preguntó la reina, un poco asombrada de la palabra él, que significaba tantas cosas pronunciadas por una mujer. Juana había introducido ya al príncipe de Roan, y apretaba la mano del protector protegido. El cardenal se encontró a tres pasos de la reina, a la cual hizo respetuosamente los saludos obligados. Monsieur, dijo la reina, se me ha contado de vos un rasgo que borra muchos errores. Permitidme, dijo el príncipe, con una emoción que no era fingida, madame, afirmaros que los errores de que habla vuestra majestad quedarían atenuados mediante una sincera explicación. Yo no os prohíbo que os justifiquéis, repuso la reina con dignidad, pero lo que me diríais arrojaría una sombra sobre el amor y el respeto que tengo para mi país y mi familia. No podéis disculparos más que hiriéndome, señor cardenal. Entonces, no removamos ese fuego mal extinguido, porque podría quemar todavía vuestros dedos a los míos. Voy a veros bajo la nueva luz con que os habéis revelado, solicito, respetuoso, devoto. Devoto hasta la muerte, interrumpió el cardenal. Dios os lo premie, pero, dijo María Antonieta sonriendo, hasta ahora no se trata más que de la ruina. ¿Me seríais devoto hasta la ruina, señor cardenal? Felizmente yo pondré en buen orden el asunto. Viviréis y no quedaréis arruinado, a no ser que os arruinéis vos mismo. Madame, estos son vuestros negocios. De nuevo en plan de amistad, puesto que hemos llegado a ser buenos amigos, os daré un consejo. Sede económico, pues es una virtud pastoral. El rey os querrá mejor económico que pródigo. Llegaré a ser amado al complacer a vuestra majestad. El rey, dijo la reina con intencionado acento, no ama a los avaros. Seré lo que vuestra majestad quiera, interrumpió el cardenal con un fervor sospechoso. Ya os he dicho, cortó bruscamente la reina, que no seréis arruinado por culpa mía. Vos habéis respondido por mí, y os lo agradezco, pero puedo hacer honor a mis obligaciones. No os ocupéis más de ese asunto, pues desde el primer pago solo yo me ocuparé de él. Para que el asunto esté terminado, dijo entonces el cardenal inclinándose, no me queda más que ofrecer el collar a vuestra majestad. Al mismo tiempo se sacó de un bolsillo el estuche que presentó a la reina. Ella no lo miró, lo que significaba un gran deseo de verlo, y temblando de alegría lo dejó sobre una mesita, al alcance de su mano. El cardenal intentó todavía algunas palabras de cortesía, que fueron bien recibidas, y después volvió sobre lo que había dicho la reina a propósito de su reconciliación, pero como ella se había prometido no mirar el collar delante de él, y como estaba impaciente por verlo, escuchó sin prestarle casi atención, y distraídamente le tendió la mano, que él besó con devoción y gratitud. Seguidamente pidió licencia para retirarse, creyendo ser inoportuno, lo que la colmó de alegría. Un simple amigo no molesta nunca, y un indiferente todavía menos. Así fue la entrevista que cerró las heridas del corazón del cardenal. Salió de la cámara de la reina entusiasmado, ebrio de esperanza, y dispuesto a demostrarle a Juana de la Mote un reconocimiento sin límites por la negociación que había llevado a cabo tan felizmente. Juana le esperaba en su carroza, y le preguntó después de la primera explosión de su gratitud. ¿Seréis Richelieu o Mazzarino? ¿El labio austríaco os ha impulsado a la ambición o a la ternura? ¿Estáis lanzado para la política o para la intriga? No os ríais, querida condesa. Estoy loco de alegría. Os comprendo. Ayudadme, y en tres semanas podré conseguir un ministerio. ¿En tres semanas? Es mucho tiempo. El desenlace de esos primeros acontecimientos hace que lo fijemos para dentro de quince días. Todas las alegrías llegan a la vez. La reina tiene dinero y me pagará. Que dará el mérito de la intención solamente. Es demasiado poco, condesa, para tanto honor. Dios es testigo de que habría pagado voluntariamente esta reconciliación al precio de seiscientas mil libras. Estad tranquilo, le dijo la condesa sonriendo. Tendréis ese mérito por encima de los demás. ¿No tenéis bastante con eso? Confieso que lo preferiría. Así la reina me estaría obligada. Monseñor, algo me dice que gozaréis de esa satisfacción. ¿Estáis preparado para ello? He hecho vender mis últimos bienes y he empeñado para todo el año próximo mis entradas y mis beneficios. ¿Tenéis las seiscientas mil libras entonces? Las tengo. Pero después de hacer ese pago, no sabía cómo continuar. Ese pago nos proporciona un trimestre de tranquilidad. En tres meses, queda acontecimientos, buen Dios. Es verdad, pero el rey me ha ordenado que no contraiga más deudas. Una estancia de dos meses en un ministerio pondrá todas vuestras cuentas al día. Oh, condesa. No os rebeléis. Si no lo hicierais, vuestros primos lo harían. Tenéis siempre razón. ¿A dónde vais ahora? A ver a la reina y saber el efecto que le ha producido vuestro obsequio. Muy bien. Yo vuelvo a París. Es una buena táctica. No abandonar el terreno. Es preciso, desgraciadamente, que devuelva una visita que he recibido esta mañana antes de salir. Una visita. Bastante sería, si juzgo por el contenido del billete que me han enviado. Vedlo. Letra de hombre, dijo la condesa. Monseñor, alguien quiere hablar con voz sobre el cobro de una importante cantidad. Esa persona se presentará esta noche en vuestra casa de París con la esperanza de que le concedáis una audiencia. Anónimo. Un mendigo. No, condesa. Nadie se expone alegremente a ser apaleado por mis criados por haber jugado conmigo. ¿Lo creéis así? No sé por qué, pero me parece que conozco esta letra. Y, pues, monseñor. Tampoco arriesga uno mucho con la gente que promete dinero. Lo peor sería que no pagasen. Adiós, monseñor. Condesa, hasta la vista. Un momento. Aún debo deciros dos cosas. ¿Cuáles? Si por casualidad se os ofrece una cantidad importante. Decid, condesa. Algo perdido. Un hallazgo, un tesoro, un... Entiendo vuestra sutileza. Los dos a medias. ¿Es eso lo que queréis decir? Quizás sí, monseñor. Si me habéis traído la felicidad, ¿por qué no os he de tener en cuenta? ¿Cuál es la otra cosa que me queréis decir? No os dediquéis a derrochar las seiscientas mil libras. No lo temáis. Y se separaron. Después, el cardenal regresó a París envuelto en un halo de felicidad celestial. La vida había cambiado por completo para él desde hacía dos horas. Si no fuera más que amante, la reina acababa de darle más de lo que se habría atrevido a esperar de ella. Si era ambicioso, ella le proporcionaría todavía más. El rey, hábilmente guiado por su mujer, sería el instrumento de una fortuna que nada podía detener. El cardenal abundaba en ideas, tenía más genio político que cualquiera de sus rivales, entendía la marcha del progreso y burlaría al clero a favor del pueblo para formar una de esas sólidas mayorías que gobiernan largo tiempo por la fuerza y por el derecho. Poner a la cabeza de ese movimiento de reforma a la reina, a la que adoraba después de haber cambiado el desafecto siempre creciente en una estimación sin igual, era el sueño del prelado, y una sola palabra de ternura de María Antonieta podía trocarlo en realidad. Entonces renunciaba a sus fáciles triunfos, el mundano se hacía filósofo y el ocioso se convertía en un trabajador infatigable. Es una labor sugestiva para los grandes caracteres cambiar la negación que hay en el libertinaje por la fatiga del estudio. El príncipe de Rouen iba todavía más lejos, arrastrado por ese veneno que se llama el amor y la ambición. Se puso a la obra desde el momento de su vuelta a París, quemando inmediatamente una caja llena de billetes amorosos. Llamó a su intendente para ordenarle reformas, hizo afinar plumas por su secretario para escribir sus memorias sobre la política de Inglaterra, que él conocía muy bien, y después de una hora de trabajo, cuando empezaba a sentirse dueño de sí mismo, un campanillazo le advirtió que había llegado una visita importante. Un úsar se detuvo en el umbral. ¿Quién es? El caballero que le ha escrito esta mañana, monseñor. Ese caballero tendrá un nombre. Preguntádselo. El úsar volvió poco después. El señor conde de Cagliostro. Que entre, dijo el príncipe estremeciéndose. Luego de entrar el conde, las puertas se cerraron. Formidable, exclamó el cardenal. ¿Qué es lo que veo? No es verdad, monseñor, dijo de Cagliostro, sonriendo, que apenas he cambiado. Si me parece imposible. José Bálsamo vivo, cuando se le creía muerto en aquel incendio. José Bálsamo. Conde de Fénix vivo. Sí, monseñor, y más vivo que nunca. Pero, monseur, ¿con qué nombre os presentáis ahora, y por qué no habéis conservado el antiguo? Precisamente porque es antiguo y recuerda, a mí antes que a nadie, y a los demás luego, demasiados recuerdos tristes y fastidiosos. Me refiero incluso a vos, monseñor. Decidme, ¿no habríais negado la entrada a José Bálsamo? No, monseur, no. El cardenal, todavía estupefacto, se olvidó de ofrecer asiento a de Cagliostro. Entonces, vuestra eminencia tiene más memoria y honradez que todos los hombres juntos. Monseur, ¿en otra época me rendisteis tan gran servicio? No es verdad, monseñor, interrumpió Bálsamo, que no he cambiado y que soy una muestra de los resultados de mi elixir de vida. ¿Cierto, sí, pero vos que estáis por encima de la humanidad y dispensáis liberalmente el oro y la salud a todos? La salud, no digo que no, pero el oro, no, eso no. ¿Ya no hacéis oro? No, monseñor. ¿Por qué? Porque perdí la más indispensable de las combinaciones que mi maestro, el sabio Altotas, me dio cuando salió de Egipto. No tuve la precaución de sacar una copia en previsión de un posible extravío. Y la memoria ya no me ha valido. ¿Él se la guardó? No, es decir, sí, guardada o llevada a la tumba, como vos queráis. ¿Murió? Le he perdido. ¿Cómo, pues, no habéis prolongado la vida de ese hombre, único poseedor del portentoso secreto, vos que os habéis conservado vivo y joven durante siglos? Yo lo puedo todo contra la enfermedad y contra las heridas, pero no puedo nada contra el accidente que mata sin que se me llame. Y fue un accidente lo que terminó con la vida de Altotas. Vos habéis debido saberlo, puesto que sabíais mi muerte. Ese incendio de la calle Saint Claude, en el que vos desaparecisteis. Ese incendio mató a Altotas, o el sabio, cansado de la vida, quiso morir. Es extraño. No, es natural. Yo mismo he pensado cien veces en terminar con mi vida. Sin embargo, habéis seguido viviendo. ¿Por qué he elegido un estado de juventud en el cual la salud, las pasiones, los placeres canales me procuran todavía alguna distracción, y Altotas, por el contrario, había elegido el estado de la vejez? Altotas debía hacer lo mismo que vos. No, él era un hombre profundo y superior. De todas las cosas de este mundo no quería más que la ciencia, y la juventud, con la sangre ardiente, con sus pasiones y sus excesos, le habrían apartado de la eterna contemplación, monseñor, es necesario estar libre siempre de flaquezas. Para pensar bien, importa ante todo el conocimiento de sí mismo. El anciano medita mejor que el joven, pero cuando la tristeza se apodera de él, ya no haya remedio. Altotas murió víctima de su devoción por la ciencia. Yo vivo como un mundano, pierdo mi tiempo y no hago absolutamente nada. Soy una planta. No me atrevo a decirle una flor. Yo no vivo, respiro. Oh, murmuró el cardenal. Con el hombre resucitado, se repiten mis asombros. Me devolvéis a aquel tiempo en que la magia de vuestras palabras y la maravilla de vuestras acciones abusaban doblemente mis facultades y realzaban ante mis ojos el valor de la criatura humana. Me recordáis los dulces sueños de mi juventud. Han transcurrido diez años desde que os conocí. Lo sé, y uno y otro hemos descendido desde entonces. Yo ya no soy una fuerza, sino los despojos de lo que fui. Vos ya no sois un arrogante joven, sino un respetable príncipe. ¿Os acordáis, monseñor, del día que en mi gabinete os prometí el amor de una mujer de la cual mi vidente había consultado sus rubios cabellos? El cardenal palideció, después enrojeció. El espanto y la alegría regían alternativamente los latidos de su corazón. Me acuerdo, pero de un modo confuso. Veamos, dijo de cabliostro sonriendo, si consigo que todavía veáis en mí al mago que conocisteis. Esperad que me concentre. Luego de un silencio, prosiguió de cabliostro. Esa rubia niña de vuestros sueños amorosos, ¿dónde está? ¿Qué hace? Ah, sí, y vos la habéis visto hoy. Más todavía. Habéis estado cerca de ella. El cardenal se llevó una mano al corazón, como si quisiera sujetárselo. Monsieur, dijo en voz tan baja que de cabliostro casi no le oyó, por favor. ¿Queréis que hablemos de otra cosa? Le preguntó sonriendo el civilino. Me parece muy bien. Estoy a vuestras órdenes, monseñor. Tras sus últimas palabras el conde de cabliostro se sentó en un sillón, sin recordar que el cardenal se había olvidado de ofrecerle asiento al empezar tan interesante conversación. Capítulo 58. El deudor y el acreedor. El príncipe Luis de Roan miraba asombrado a su huésped. Pues bien, dijo éste. Ahora que hemos renovado nuestro conocimiento, hablemos si gustáis, monseñor. Sí, respondió el prelado reponiéndose paulatinamente. Hablemos de esa devolución que, que, que mencionaba en mi carta, ¿verdad? Vuestra eminencia tiene prisa por saber. Era un pretexto, según presumo, ¿no es cierto? No, monseñor, en manera alguna. Es una seria realidad, os lo aseguro. ¿Se trata de una deuda que vale la pena porque asciende a quinientas mil libras? Cantidad que me prestasteis graciosamente, exclamó el cardenal, en cuyo rostro apareció una ligera palidez. En efecto, monseñor. Que os presté. Y celebro comprobar que un gran príncipe como vos tiene tan buena memoria, dijo bálsamo. El cardenal, ante el rudo golpe notó que un sudor frío corría por su frente. Creí por un momento, dijo, tratando de sonreír, que José bálsamo, el hombre sobrenatural, se había llevado la deuda al sepulcro como el fuego se llevó el recibo. Monseñor, respondió con gravedad el conde. La vida de José bálsamo es indestructible, como lo es esta hoja de papel que creíais reducida a cenizas. Nada puede la muerte contra el elixir de la vida, ni el fuego contra el anianto. No comprendo, dijo deslumbrado el cardenal. Me comprenderéis enseguida, monseñor. Estoy seguro de ello. ¿Cómo? Reconociendo vuestra firma. Y mostró un papel doblado al príncipe, quien de inmediato, sin necesidad de abrirlo, exclamó. Mi recibo. Sí, monseñor, vuestro recibo, respondió Cabliostro sonriendo ligeramente, pero atenuando el gesto con una fría reverencia. No obstante lo que más teís, yo vi la llama. Yo eché este papel al fuego, ciertamente, dijo el conde, pero el azar quiso que escribieseis sobre un trozo de amianto en lugar de hacerlo sobre un papel corriente, de manera que hallé el recibo sobre los carbones consumidos. Caballero, comentó el cardenal con cierta altanería creyendo adivinar en la presentación del recibo una prueba de desconfianza. Tened por seguro que no hubiera negado la existencia de la deuda aún sin ese documento. Por lo tanto hicisteis mal en engañarme. Os juro, monseñor, que no he tenido por un solo momento la intención de engañaros. El de Rohan hizo un gesto con la cabeza. Me hicisteis creer, caballero, que la prueba había sido destruida. Para dejaros gozar feliz y tranquilamente de las quinientas mil libras, respondió a su vez bálsamo, con un ligero movimiento de hombros. Pero en fin, caballero, prosiguió el cardenal. ¿Cómo habéis dejado durante diez años esta cantidad pendiente de cobro? Sabía, monseñor, en qué manos quedaba. Los acontecimientos, el juego, los ladrones, me han ido despojando de todos mis bienes. Pero sabiendo que tenía seguro el dinero, he tenido paciencia y he esperado hasta el último momento. Y el último momento ha llegado. ¡Ay! Sí, monseñor. De manera que no podéis esperar más. Es absolutamente imposible para mí, respondió Cagliostro. ¿Por eso me pedís la devolución de vuestro dinero? Por eso, monseñor. ¿Hoy mismo? Si no tenéis inconveniente. El cardenal guardó un silencio que la desesperación dilataba. Después, con voz alterada, dijo. Señor conde, los desgraciadas príncipes de la tierra no pueden improvisar las fortunas tan rápidamente como vosotros los encantadores que mandáis en los espíritus de la tinieblas y de la luz. Oh, monseñor. Tened la seguridad de que yo no os hubiese pedido esta cantidad, de no haber sabido de antemano que la teníais en casa. ¿Que yo tengo quinientas mil libras? Exclamó el cardenal. Treinta mil libras en oro, diez mil en plata y el resto en bonos de caja. El señor de Roan palideció. Las cuales están en ese armario de boule, añadió Cagliostro. ¿Sabéis eso, caballero? Sí, monseñor, como también sé los sacrificios que os ha costado reunir esa suma. Me atrevo a decir que habéis pagado por ella el doble de su valor. Oh. Es cierto. Pero. ¿Pero? Exclamó el desgraciado príncipe. Pero yo, monseñor, desde hace diez años he estado a punto veinte veces de morirme de hambre o de apuros, al lado de este papel, que representaba para mí medio millón. Y no obstante, para no poneros en un aprieto, he esperado. Creo, pues, que estamos en paz, poco más o menos. En paz, caballero. Exclamó el príncipe. No digáis eso, porque está en favor vuestro el haberme prestado generosamente una cantidad de tal importancia. En paz. Oh, no, no. Yo os debo quedar eternamente agradecido. Lo único que hago, conde, es preguntaros por qué pudiendo haberme pedido la devolución de esta cantidad durante estos diez años, habéis guardado silencio. Durante este tiempo yo hubiera tenido veinte ocasiones de devolverosla sin la menor molestia. Mientras que hoy... Preguntó Cabliostro. No os tengo que ocultar que hoy, confesó el cardenal, esta restitución que me exigís, porque me la exigís, ¿no es verdad? Ay, monseñor. Pues bien, me pone en un terrible compromiso. Cabliostro hizo con la cabeza y con los hombros un gesto como dando a entender. ¿Qué queréis, monseñor? Es así y no puede ser de otra manera. Pero vos que lo adivináis todo, continuó el príncipe, vos que sabéis leer en el fondo de los corazones y hasta en el fondo de los armarios, lo que a veces es peor, no tenéis seguramente que averiguar por qué tengo tanto interés en conservar este dinero y cuál es el uso sagrado y misterioso a que lo destino. Os equivocáis, monseñor, dijo Cabliostro en tono glacial. Lo ignoro y mis secretos me han producido bastantes penas, decepciones y miserias para que tenga que ocuparme de los secretos de los demás a no ser que me interesen. Me interesaba saber si teníais o no dinero, toda vez que os lo tenía que reclamar. Pero sabiéndolo, ya no importaba el destino que pensabais darle. Por otra parte, monseñor, si conociese en este momento la causa de vuestro apuro, quizás me pareciese tan grave y respetable, que acaso tendría la debilidad de contemporizar, lo que en las presentes circunstancias me ocasionaría el mayor perjuicio. Prefiero, pues, ignorarlo. Caballero, exclamó el cardenal, herido en su orgullo por las últimas palabras, no creáis que trato de ablandaros hablando de mis compromisos personales. Vos tenéis vuestros intereses, que están garantizados con este recibo firmado por mi mano. Es bastante. Os voy a entregar vuestras quinientas mil libras. Cabliostro se inclinó. Yo sé bien, continuó el cardenal, devorado por el dolor de perder en un minuto tanto dinero penosamente reunido, que este documento no es más que un reconocimiento de la deuda que no fija en el vencimiento alguno para el pago. Vuestra eminencia me excusará, contestó el conde, pero me puedo atener al texto del recibo, que dice lo siguiente. Reconozco haber recibido del señor José Bálsamo la suma de quinientas mil libras, que le pagaré a la primera indicación suya. Firmado. Luis de Roan. El cardenal se estremeció. No sólo había olvidado la deuda, sino los términos en que estaba reconocida. Ya veis, caballero, continuó Bálsamo, que no os pido lo imposible. No podéis pagar. De acuerdo. Lamento tan sólo que vuestra eminencia olvide que la cantidad fue entregada por José Bálsamo espontáneamente, en un momento supremo, al señor de Roan, a quien no tenía el honor de conocer. Me parece que fue un gesto de gran señor, y un Roan de tan ilustre nobleza como vos debiera haberlo imitado en la restitución. Pero puesto que estimáis que esto no debe hacerse así, no hablemos más. Vuelvo a hacerme cargo del recibo. Adiós, monseñor. Y Cagliostro dobló fríamente el papel disponiéndose a guardarlo en su bolsillo. El cardenal le detuvo. Señor Conde, dijo, un Roan no admite de nadie lecciones de generosidad. Además, no se trata aquí sino de una cuestión de probidad. Os ruego, pues, caballero, que me entreguéis este recibo para pagaros. Cagliostro entonces, vaciló a su vez. En efecto, el pálido rostro, los ojos hinchados, la actitud vacilante del cardenal parecían despertar en él muy viva compasión. El cardenal, a pesar de su altivez, comprendió esta buena disposición de Cagliostro. Por un momento creyó que sería seguida de alguna proposición favorable. Pero de pronto la mirada del Conde se endureció, una nube pasó a través de su ceño fruncido, y tendió el recibo al cardenal. El señor de Roan, sumamente impresionado, no vaciló un momento. Se dirigió hacia el armario que había señalado Cagliostro y sacó un montón de billetes de la caja de aguas y bosques. Indicó luego con el dedo numerosos saquitos de plata y tiró de un pequeño cajón lleno de oro. Señor Conde, dijo, aquí tenéis vuestras quinientas mil libras. Os debo ahora tan solo ciento cincuenta mil libras, en concepto de intereses, suponiendo que no admitáis interés compuesto, lo cual daría una cantidad más considerable. Voy a hacer arreglar dichas cuentas por mi administrador y a ofreceros las garantías debidas para asegurar este pago. Solo os ruego me concedáis un plazo. Monseñor, respondió Cagliostro, yo he prestado quinientas mil libras al señor de Roan. El señor de Roan me debe, pues, quinientas mil libras y nada más. Si hubiese deseado percibir esos intereses lo habría estipulado en el recibo. Mandatario o heredero de José Bálsamo, como gustéis, porque José Bálsamo está muerto, no debo aceptar otras sumas que las que constan en el reconocimiento. Vos me las pagáis, yo las recibo y os doy las gracias, rogandoos que aceptéis mis saludos. Me hago cargo, pues, de los billetes, monseñor, y como necesito con urgencia la suma íntegra, enviaré a buscar el oro y la plata, que os suplico tengáis preparados. Y dichas estas palabras, a las que el cardenal no tenía nada que responder, Cagliostro guardó los billetes en su bolsillo, saludó respetuosamente al príncipe, en cuyas manos dejó el recibo, y salió. La desgracia sólo cae sobre mí, suspiró el señor de Rohan después de la marcha de Cagliostro, puesto que la reina está en condiciones de pagar y no tendrá ningún José Bálsamo inesperado que le vaya a reclamar una deuda de 500.000 libras. Capítulo 59. Cuentas de casa. Faltaban dos días para el primer pago indicado por la reina. El señor de Calone no había cumplido todavía su promesa. Las cuentas no habían sido aún firmadas por el rey. Era que el ministro, demasiado atareado, parecía haber echado algo en olvido a la reina. Ella, por su parte, creía improcedente refrescar su memoria temiendo que con ello se menoscabara su dignidad real. Tenía su promesa, y esperaba. No obstante, comenzaba ya a inquietarse y a adquirir informes, tratando de hallar un medio de hablar con el señor de Calone sin comprometerse, cuando recibió la siguiente nota. Esta noche será firmado, en el consejo, el asunto que vuestra majestad me hizo el honor de encargarme. Los fondos estarán en vuestro poder mañana por la mañana. María Antonieta recuperó toda su confianza. No pensó en nada más, ni siquiera en aquel mañana que tardaba tanto en llegar. Se la vio buscar en sus paseos las avenidas más escondidas, para aislar sus pensamientos de todo contacto material y mundano. Paseaba con la princesa de Lamballe y con el conde de Artois, que se habían unido a ella, cuando el rey entró en el consejo, después del almuerzo. El monarca estaba de muy mal humor. Las noticias de Rusia eran malas. En el Golfo de León se había perdido un buque. Algunas provincias se negaban a pagar los impuestos. Un hermoso mapamundi, terminado y barnizado por el propio monarca, se había abierto por la acción del calor y la Europa se hallaba cortada en dos partes, en la intersección del grado 30 de latitud con el 55 de longitud. Su majestad le ponía mala cara a todo el mundo, inclusive al señor de Calone. En vano este último le presentó con semblante sonriente su hermosa cartera perfumada. El rey, silencioso y taciturno, se puso a trazar en un papel blanco líneas cruzadas, lo que significaba tormenta, de la misma manera que los caballos y muñecos denotaban buen humor. Porque la manía del rey era la de dibujar durante el consejo. Luis XVI no miraba de frente. Era tímido. Una pluma en la mano le daba aplomo y seguridad. Mientras él estaba ocupado en esta forma, el orador podía ir desarrollando sus argumentos. El rey levantaba sólo de tanto en tanto la vista, aunque lo suficiente para no olvidar al hombre, y al mismo tiempo, penetrándose de la expresión de sus ojos, juzgar las ideas que vertía. Cuando hablaba él mismo, y lo hacía bien, esa costumbre de dibujar quitaba todo aire de pretensión a su discurso. No tenía que hacer ningún gesto. Podía interrumpirse o animarse a voluntad, y los trazos en el papel suplían los ornamentos de la palabra. El rey tomó la pluma, según su costumbre, y los ministros comenzaron la lectura de sus proyectos y notas diplomáticas. Luis XVI no movió los labios. Dejó pasar el despacho extranjero como si no comprendiese una palabra de este trabajo. Pero cuando se llegó al detalle de las cuentas del mes, levantó la cabeza. El señor de Calone había empezado la memoria relativa al empréstito proyectado para el año próximo. El rey puso se a borronear el papel con verdadero furor. Siempre pidiendo prestado dijo, sin saber cómo podrá pagarse. Esto es un problema, señor de Calone, y un problema difícil. Si le, un empréstito es una sangría hecha a un manantial. El agua desaparece de un punto para resurgir en otro. Es más, se ve doblada por las aspiraciones subterráneas. Y antes que nada, en lugar de decir cómo pagaremos, sería necesario preguntar. ¿Cómo y dónde pediremos prestado? Porque el problema de que hablaba vuestra majestad no consiste en saber cómo se pagará, sino en averiguar dónde se hallará quién dé crédito. El rey convirtió el papel en un gran borrón, tal era su mal humor, pero no añadió una palabra. Los rasgos de su semblante hablaban con harta elocuencia. Habiendo expuesto su plan el señor de Calone, con la aprobación de sus colegas, el rey lo firmó, aunque suspirando. Ahora que tenemos dinero, dijo riendo el señor de Calone, gastemos. El rey miró a su ministro haciendo un gesto severo. Ya, con los borrones, había hecho enormes manchas en el papel. El señor de Calone le pasó un estado en el que constaban las pensiones, gratificaciones, donativos y sueldos. El trabajo era corto y bien detallado. El rey fue dando vuelta a las páginas y buscó el total. Un millón cien mil libras en tan poco tiempo. ¿Cómo se explica esto? Y dejó reposar la pluma. Leed, leed, siré, y notad que del millón cien mil libras, un solo artículo asciende a quinientas mil. ¿A qué artículo os referís? Un adelanto hecho a su majestad la reina, siré. A la reina. Exclamó Luis XVI. Quinientas mil libras a la reina. No es posible, caballero. Perdón, siré, pero la cifra es exacta. Quinientas mil libras a la reina. Repitió el rey. En esto hay error. La semana pasada, no, la quincena pasada, hice pagar el trimestre a su majestad. Siré, la reina ha tenido necesidad de dinero, y sabiendo en qué forma lo gasta, ¿no es extraordinario? No, no. Exclamó el rey, que sintió la necesidad de hablar de su economía y conquistar algunos aplausos para la reina cuando se presentase en la ópera, la reina no quiere esta suma, señor de Calone. La reina me ha dicho que un buque vale más que las joyas. La reina piensa que si Francia negocia en préstitos para alimentar a sus pobres, nosotros los ricos debemos prestar a Francia. Por lo tanto, si la reina necesita dinero, su mayor mérito consistirá en esperar, y yo os garantizo que esperará. Los ministros aplaudieron mucho este rasgo patriótico del rey, rasgo que el divino Horacio no habría llamado uxorio, es decir, demasiado complaciente, en aquel momento. Sólo el señor de Calone, que conocía el apuro de la reina, insistió a su favor. Verdaderamente, dijo el rey, mostráis más interés que yo mismo. Tranquilizaos, señor de Calone. La reina me acusará de haber puesto poco celo a su servicio, siré. Yo os defenderé ante ella. La reina no pide nunca, siré, más que obligada por la necesidad. Si la reina tiene necesidades, supongo que deben ser menos imperiosas que las de los pobres, y en esto será la primera en estar de acuerdo. Señor, asunto terminado, dijo el rey decidido. Y tomó la pluma para continuar haciendo figuras. ¿Suprimís este artículo, siré? Dijo consternado el señor de Calone. Lo suprimo, respondió majestuosamente Luis XVI. Y al hacerlo, me parece oír la voz generosa de la reina que me da las gracias por haber comprendido también sus sentimientos. El señor de Calone se mordió a los labios. El rey, contento por aquel sacrificio personal heroico, firmó ciegamente el resto de las partidas. Y dibujó una hermosa cebra rodeada de ceros, al tiempo que repetía. Esta noche he ganado quinientas mil libras. Es una hermosa jornada de rey, Calone. Y dará esta buena noticia a la reina. Ya veréis, ya veréis. Dios mío, majestad. Murmuró el ministro, nunca me perdonaría el privaros de la alegría de esta comunicación. A cada uno su mérito. Sea, replicó el rey. Levantemos la sesión. Basta de tarea, que esta ha sido buena. Ah. He aquí a la reina que vuelve. Adelantémonos hacia ella, señor de Calone. Siré, pido perdón a vuestra majestad, pero aún tengo que firmar. Y el señor de Calone se fue lo más prontamente posible por el corredor. El rey se dirigió callardamente y con gran satisfacción hacia María Antonieta, que cantaba en el vestíbulo, apoyando el brazo en el del conde de Artois. Señora, dijo el rey, habéis dado un buen paseo, ¿verdad? Excelente, siré. Y vos, ¿habéis realizado mucho trabajo? Podéis juzgar vos misma. Os he ganado 500.000 libras. Calone ha mantenido su palabra, pensó la reina. Imaginaos, añadió Luis XVI, que Calone os asignaba un crédito nada menos que de medio millón. Oh, dijo María Antonieta sonriendo. Y yo, naturalmente, lo he tachado. He ahí 500.000 libras ganadas de un plumazo. ¿Cómo? ¿Lo habéis tachado? Dijo la reina palideciendo. En efecto. Y os dará una enorme popularidad. Buenas noches, señora, buenas noches. Siré. Siré. Tengo un gran apetito. Me vuelvo. ¿No es verdad que me he ganado la cena? Siré, escuchadme. Pero Luis XVI desapareció, radiante de satisfacción por la broma, dejando a la reina atónita, silenciosa y consternada. Hermano mío, haced que busquen al señor de Calone, pudo decir por fin al conde de Artois. Tras esto se oculta una mala acción. Precisamente en aquel momento, entregaban a la reina la siguiente esquela del ministro. Vuestra majestad debe saber ya que el rey ha rehusado el crédito. Es incomprensible, señora, y he tenido que retirarme del consejo enfermo y dolorido. Leed, dijo la reina entregando la esquela al conde de Artois. Y hay quien dice que dilapidamos las finanzas, hermana. Exclamó el príncipe. Vaya unas maneras. De esposo, murmuró la reina. Adiós, hermano mío. Recibid la expresión de mi condolencia. Me doy por avisado, porque yo quería pedir dinero mañana. Que vayan a buscar a la señora de la mote, ordenó la reina a la señora de Miserie tras una larga meditación. Donde quiera que esté, que venga inmediatamente. Capítulo 60 María Antonieta, reina. Juana de la mote, mujer. El correo que fue enviado a París en busca de la señora de la mote, no la encontró en casa del cardenal de Roan. Juana había ido a visitar a su eminencia. Había almorzado, y cenaba y hablaba con él de aquella restitución desventurada, cuando llegaron preguntando si se hallaba en casa. El portero, muy perspicaz, respondió que su eminencia había salido y que la señora de la mote no estaba en el palacio, pero que nada era más fácil que hacerle saber lo que la reina había encargado al mensajero, toda vez que probablemente vendría por la noche a su casa. Que se presente en Versalles lo antes que pueda, dijo el correo. Y partió, no sin antes haber dejado el mismo aviso en todas las casas en que se presumía pudiera estar la nómada condesa. Apenas hubo partido el mensajero, en cumplimiento de la comisión dada, el portero ordenó a su mujer que avisara a la señora de la mote, que se hallaba en las habitaciones del señor de Roan, donde ambos asociados pasaban el tiempo filosofando sobre la inestabilidad de las gruesas sumas de dinero. La condesa, al enterarse del aviso, comprendió que era urgente partir. Pidió dos buenos caballos al cardenal, que él mismo hizo enganchar a una berlina sin blasones y, mientras el cardenal quedaba haciendo comentarios acerca del mensaje, ella corría en tal forma que a la hora siguiente descendía ante el palacio. Alguien que la esperaba introdujo la sin tardanza ante María Antonieta. La reina se había retirado a su gabinete. Estaba terminado el servicio de noche, y no quedaba ni una sola mujer en el departamento, salvo la señora de Misery, que leía en el pequeño tocador. María Antonieta bordaba o simulaba bordar, con el oído atento a todos los ruidos que se producían afuera, cuando Juana corrió precipitadamente hacia ella. —¡Ah! —exclamó la reina—, ya estáis aquí. Tanto mejor. —¿Qué noticia, condesa? —Buena, señora. —Juzgad por vos misma. El rey ha negado las quinientas mil libras. —¿Al señor de Calone? —A todos. El rey no quiere dar más dinero. Esto no le ocurre a nadie sino a mí. —¡Dios mío! —murmuró la condesa. —Parece increíble, ¿no es verdad, señora? Rehusar, tachar el crédito estando hecha la relación. Pero no hablemos más de lo que está muerto. —¿Váis a volver enseguida a París? —Sí, señora. —Y le diréis al cardenal que, puesto que ha demostrado tanta devoción en complacerme, acepto sus quinientas mil libras hasta el próximo trimestre. Es un egoísmo por mi parte, condesa, pero hay que hacerlo. —¡Ay! Señora, estamos perdidas. El cardenal ya no tiene dinero. La reina se sobresaltó como si hubiera sido herida o insultada. —¿No tiene dinero? —Balbuceó. —Señora, una deuda con la que no contaba el señor de Rohan, ha tenido que ser saldada. Era una deuda de honor y ha pagado. —¿Quinientas mil libras? —Sí, señora. —Pero. Era su último dinero, no tiene más recursos. La reina se detuvo, como aturdida por esta nueva desventura. —¿Estoy bien despierta? —dijo. —¿Es a mí a quien le están ocurriendo todos estos contratiempos? —¿Cómo sabéis, condesa, que el señor de Rohan no tiene más dinero? —Me estaba contando este desastre hace una hora y media, señora. Y es tanto menos reparable por cuanto estas quinientas mil libras eran lo que llamamos el fondo del cajón. La reina apoyó la cabeza entre sus manos. —Será preciso tomar una determinación, dijo. —¿Qué hará la reina? Pensaba Juana. —Ve, condesa, es un castigo terrible, que se me inflige por haber cometido a hurtadillas del rey una acción de poca importancia, de poca ambición y de mezquina coquetería. Como podéis comprender, no tenía ninguna necesidad de este collar. —Es verdad, señora, pero si una reina no tuviese en cuenta más que sus necesidades y no sus gustos, debo cuidar, ante todo, mi tranquilidad, la felicidad de mi casa. No faltaba sino este primer fracaso para demostrarme a cuántos disgustos iba a exponerme y cuántas desgracias me esperaban en el camino emprendido y al que renuncio. Obremos franca y libremente, con toda sencillez. —Señora. —Y para empezar, sacrifiquemos nuestra vanidad en el altar del deber, como diría el señor Dorat. Y suspirando, murmuró. —No obstante el collar era muy hermoso. —Lo es todavía, señora, y siempre es dinero. —Desde este momento no es más que un montón de piedras para mí. Se debe hacer con ellas lo mismo que hacen los niños cuando han jugado con las piedras. Tirarlas y olvidarlas. —¿Qué quiere decir vuestra majestad? —La reina quiere decir, querida condesa, que vais a tomar de nuevo el estuche que me trajo, el señor de Rohan, para devolverlo a los joyeros Buemer y Bosange. —¿Devolvérselo? —Exactamente. —Pero vuestra majestad ha entregado 250.000 libras como seña. —Ganó todavía 250.000 libras, condesa. —En esto estoy de acuerdo con las cuentas del rey. —Señora. —Señora. —exclamó la condesa, perder así un cuarto de millón. —Porque puede ocurrir que los joyeros se hallen con dificultades para devolver unos fondos de los que seguramente ya habrán dispuesto. —Cuento con esto y les abandono el importe de la seña, a condición de que se rompa el contrato. —Desde que veo esta posibilidad, condesa, me siento más tranquila. —Con el collar han llegado hasta aquí las preocupaciones, las penas, los temores, las sospechas. —Jamás estos diamantes tendrían destellos suficientes para poder secar las nupes de lágrimas que siento flotar sobre mí. —Condesa, llevaos este estuche enseguida. —Los joyeros hacen con esto un lindo negocio. —Doscientas cincuenta mil libras de gratificación, es un buen beneficio que obtienen de mí, y, además, continúan poseyendo el collar. —Espero que no se lamentarán de esto y que nadie sabrá nada. —El cardenal no ha obrado sino para complacerme. —Le diréis que mi gusto es no volver a ver este collar. —Si es hombre de talento me comprenderá, y si es buen sacerdote, aprobará mi conducta y robustecerá mi sacrificio. Y diciendo estas palabras la reina tendía el estuche cerrado a Juana. Esta lo rechazó suavemente. —Señora, dijo, ¿por qué no tratar de obtener un plazo? —¿Pedir? —No. —He dicho obtener, señora. —Pedirlo es humillarse, condesa. —Obtenerlo es ser humillada. Concebiría que uno se humillase por una persona amada, para salvar a una criatura viviente, aunque fuese un perro. Pero por tener el derecho de guardar unos diamantes que brillan como carbones encendidos, sin ser más luminosos ni más duraderos, oh. Condesa, este es un consejo que nadie podrá nunca decidirme a seguir. Jamás. Llevaos el estuche, querida, lleváoslo. Pero pensad, señora, en el alboroto que armarán estos joyeros, al menos por cortesía y para compadeceros. Vuestra negativa será tan comprometedora como vuestra conformidad. Todo el mundo sabrá que habéis tenido los diamantes en vuestro poder. Nadie sabrá nada. Yo no debo nada a estos joyeros. No los recibiré. Bien vale la pena que se callen por mis 250.000 libras. Y mis enemigos, en lugar de decir que compro diamantes por valor de un millón y medio, dirán que pierdo mi dinero en el comercio. Es menos desagradable. Llevaos el collar, condesa, lleváoslo, y agradeced al señor de Roan su galantería y su buena voluntad. Y con un gesto imperioso la reina entregó el estuche a Juana, que no sin una cierta emoción sintió el peso de él entre sus manos. No tenéis tiempo que perder, prosiguió la reina. Cuanto menos inquietudes sientan los joyeros, más seguros estaremos de que guardarán el secreto. Llegad a vuestra casa en primer término, para evitar las sospechas de la policía por una visita hecha a estas horas a casa de Buemer, porque la policía se ocupa realmente de cuánto yo hago. Cuando vuestro regreso haya despistado a los agentes, volved a casa de los joyeros y traedme un recibo firmado por ellos. Sí, señora, así se hará, puesto que lo deseáis, aseguró la condesa. Y estrechó el estuche bajo su manto, teniendo cuidado de que no revelase el bulto de la caja. Poco después subió en la carroza con todo el celo que reclamaba la augusta cómplice de su acción. En primer lugar, para obedecer las órdenes recibidas, se hizo llevar hasta su casa y envió la carroza a la residencia del señor de Roan, a fin de que el cochero que la condujo no averiguase nada del secreto. Enseguida hízose desnudar por su doncella, para ponerse un vestido menos elegante y más adecuado a esta salida nocturna. La camarera vistióla rápidamente y observó que se mostraba pensativa y distraída durante esta operación, a la que, ordinariamente, le dedicaba la atención propia de una dama de la corte. Juana, realmente, no reparaba en su tocado y dejaba hacer, toda vez que su pensamiento estaba concentrado en una idea extraña, inspirada por la ocasión. Se preguntaba si el cardenal no cometía una grave falta dejando que la reina devolviese la joya, y si esta falta no redundaría en perjuicio de la fortuna con la que el señor de Roan soñaba y podía esperar, participando de los pequeños secretos de la reina. Obrar según las órdenes de María Antonieta sin consultar con el señor de Roan, ¿no era faltar a los más elementales deberes de la asociación? Aunque estuviese sin recursos, ¿no preferiría el cardenal venderse él mismo antes que dejar a la reina sin un objeto que había codiciado? No puedo hacer otra cosa que consultar al cardenal, se dijo Juana, un millón cuatrocientas mil libras, añadió para sí. Jamás tendrá él un millón cuatrocientas mil libras. Después, de pronto, volviéndose hacia su camarera, le dijo. Salí, Rosa. La joven obedeció, y la señora de la mote continuó su monólogo mental. ¡Qué cifra! ¡Qué fortuna! ¡Qué vida radiante y de qué manera esta pequeña serpiente de pedrería que reluce en esta cajita puede procurar la felicidad y el lujo! Abrió el estuche y quedó deslumbrada por los vivos destellos que despedía. Sacó el collar del satén, le dio vueltas entre los dedos, y lo estrechó entre sus pequeñas manos al tiempo que decía para sí. Son un millón cuatrocientas mil libras que están aquí encerradas. Porque este collar las vale y los joyeros, aún hoy, pagarían este precio. Extraño destino, que permite a la pequeña Juana de Valois, desconocida y mendiga, tocar la mano de la primera reina del mundo y tener también entre sus manos, aunque sólo por una hora, un millón cuatrocientas mil libras, una cantidad que no va nunca sola por este mundo, sino escoltada siempre por guardias armados o por garantías que en Francia no pueden ser menores que las que suele ofrecer un cardenal o una reina. Y todo esto en mis dedos. Cuánto pesa y qué ligero es al mismo tiempo. Para llevar en oro, precioso metal, el equivalente a te collar tendría necesidad de dos caballos. Para llevarlo en billetes de banco, ¿y los billetes son pagados siempre? No, es necesario firmar, fiscalizar. Y además un billete es un papel. El aire, el fuego, el agua, lo destruyen. Un billete de banco no tiene curso en todos los países. Revela su origen, descubre su procedencia y el nombre de su portador. Un billete, después de cierto tiempo, pierde una parte de su valor o todo él. Los diamantes, por el contrario, son la dura materia que lo resiste todo y que todos conocen, aprecian, admiran y compran, ya sea en Londres, Berlín, Madrid e inclusive en el propio Brasil. Cualquiera se da cuenta de lo que significa un diamante, y sobre todo de la talla y de la pureza de los que aquí se encuentran. ¡Qué hermosos son! ¡Qué admirables! ¡Qué conjunto y qué detalle! Cada uno, por sí solo, vale más, relativamente, que el conjunto de ellos. ¿Pero qué estoy pensando? Díjose de pronto. Tomemos enseguida una decisión, ya sea encontrar al cardenal, ya devolver el collar a Buemer, como me ha encargado la reina. Se levantó sin soltar de sus manos los diamantes, de tibio contacto, que resplandecían, y continuó reflexionando. Van a volver de nuevo a casa del frío joyero, que los pesará y limpiará el polvo. Ellos, que podían brillar en el pecho de María Antonieta, Buemer gritará de pronto, después se tranquilizará, al pensar en el beneficio y en que conserva la mercancía. ¡Ah! Me olvidaba, ¿en qué forma debo hacer redactar el recibo del joyero? Es muy importante. Debe emplearse mucha diplomacia en esta redacción. Es necesario que el escrito no comprometa ni a Buemer, ni a la reina, ni al cardenal, ni a mí. Es imposible que pueda redactar yo un documento parecido. Tengo necesidad de consejo. El cardenal, oh. No. Si el cardenal me quisiese más o fuese más rico para regalarme los diamantes, se sentó en su sofá, con el collar enrollado alrededor de su mano, la frente ardorosa, llena la mente de confusos pensamientos que algunas veces la espantaban, y que rechazaba con energía febril. De repente su mirada se tranquilizó, se hizo más fija, quedó como detenida sobre un pensamiento determinado. No se dio cuenta de que los minutos pasaban, que todo denotaba en ella un aplomo inconmovible. Que semejante a los nadadores que han hecho pie sobre el légamo de los ríos, cada movimiento que hacía para librarse la llevaba más hacia adentro. Una hora transcurrió en esta silenciosa y profunda contemplación de un plan misterioso. Después se levantó lentamente, pálida como una sacerdotisa inspirada, y llamó a su camarera. Eran las dos de la mañana. Buscadme un coche de alquiler, dijo, o una silla de manos si no hay ninguno. La sirvienta aró uno en la vieja calle del temple. La señora de la mote subió sola y despidió a la camarera. Diez minutos después deteníase ante la casa del panfletista Reteau de Villette. Capítulo 61. El recibo de Buemer y el reconocimiento de la reina. El resultado de esta visita nocturna hecha al panfletista Reteau de Villette apareció al día siguiente, y he aquí de qué manera. A las siete de la mañana, la señora de la mote hizo llegar a la reina una carta, que contenía el recibo de los joyeros. Este importante documento estaba concebido en los siguientes términos. Los suscritos, reconocemos habernos hecho cargo nuevamente del collar de diamantes vendido al principio a la reina, en la suma de un millón seiscientas mil libras. No habiendo agradado los diamantes a su majestad, nos ha indemnizado, por la renuncia, con la cantidad de doscientas cincuenta mil libras que nos había entregado. Firmado. Buené y Bosange. La reina, tranquila ya sobre el asunto que la había atormentado durante tanto tiempo, guardó el recibo en su velador y no pensó más en ello. Pero en abierta oposición con este documento, los joyeros Buemer y Bosange recibieron dos días después la visita del cardenal de Roan, que conservaba algunas inquietudes acerca del pago del primer plazo convenido entre los vendedores y la reina. El señor de Roan halló a Buemer en su casa del muelle de la École. Esa mañana, vencimiento del primer plazo, si había retraso o negativa, debía haberse producido la alarma en el campo de los joyeros. Pero, por el contrario, en la casa de Buemer se respiraba calma y el señor de Roan tuvo la dicha de notar una cara agradable en los criados y el lomo robusto y la cola agitada en el perro del alojamiento. Buemer recibió a su ilustre cliente con actitud satisfecha. Hoy vencía el primer plazo del pago, dijo. ¿Ha pagado la reina? No, monseñor, respondió Buemer. Su majestad no ha podido entregar ningún dinero. Ya sabéis que el rey negó el crédito al señor de Calone. Todo el mundo habla de esto. Sí, todos hablan, Buemer, y precisamente esta negativa es lo que me trae aquí. Pero su majestad es una persona excelente y demuestra muy buena voluntad. No habiendo podido pagar ha garantizado la deuda, y nosotros no pedimos más. Ah. Tanto mejor, exclamó el cardenal. Ha garantizado la deuda, decís. Está muy bien. Pero, ¿en qué forma? En la más sencilla y delicada, contestó el joyero, en una forma principesca. Por intervención de esa espiritual condesa, tal vez. No, monseñor, no. La condesa de la mote no ha venido siquiera y esto nos halaga mucho, tanto a Bosange como a mí. No ha venido. No ha venido la condesa. Tened la seguridad, sin embargo, de que ella interviene en esto, Buemer. Toda inspiración buena debe emanar de la condesa. Esto sin quitar nada a su majestad, como comprenderéis. Monseñor va a juzgar si su majestad se ha portado con nosotros de una manera delicada. Se había difundido el rumor de que el rey había negado su conformidad para el crédito de 500.000 libras. Y nosotros escribimos a la señora de la mote. ¿Cuándo? Ayer, monseñor. ¿Qué os respondió? ¿No sabe nada vuestra eminencia? Preguntó Buemer con un imperceptible matiz de respetuosa familiaridad. No. Hace ya tres días que no tengo el honor de ver a la señora condesa, repuso el príncipe, con acento en el que se traslucía su condición de tal. Pues bien, monseñor, la señora de la mote nos contestó una sola palabra. Esperad. ¿Por escrito? No, monseñor, de viva voz. En nuestra carta rogábamos a la señora de la mote que nos pidiese una audiencia para avisar a la reina que el pago se acercaba. La palabra esperad era muy natural, comentó el cardenal. Esperamos, monseñor, y ayer recibimos de la reina una carta por medio de un correo misterioso. ¿Una carta? ¿Para vos, Buener? O mejor dicho, un reconocimiento de deuda en debida forma, monseñor. Veamos. Dijo el cardenal. Oh. Os la enseñaría si mi asociado y yo no hubiésemos jurado no enseñársela a nadie. ¿Y por qué? Porque esta reserva nos ha sido impuesta por la propia reina, monseñor. Juzgad vos mismo. Su majestad nos recomienda el secreto. Ah. Eso es distinto. Vosotros los joyeros tenéis la felicidad de poseer cartas de una reina. Por un millón trescientas cincuenta mil libras, dijo el joyero bromeando, ¿se pueden poseer? Ni diez ni cien millones pagan determinadas cosas, caballero, respondió severamente el prelado. En fin, ¿tenéis una garantía completa? Ciertamente, monseñor. ¿La reina reconoce la deuda? Bien y debidamente. ¿Y se compromete a pagar? Dentro de tres meses quinientas mil libras, y el resto en el semestre. Y. ¿Los intereses? Una palabra de su majestad los garantiza, monseñor. Nos dice gentilmente. Tratemos este asunto entre nosotros, entre nosotros. Vuestra excelencia comprenderá bien la importancia de esta recomendación. Después agrega. No tendréis por qué arrepentiros. Y firma. Desde este momento, monseñor, tanto para mi asociado como para mí, es una cuestión de honor. Estamos, pues, en paz, señor Buemer. Hasta que tengamos ocasión de tratar otro negocio. Cuando vuestra eminencia guste honrarnos con su confianza. Pero notada en esto la mano de esa amable condesa. Quedamos muy agradecidos a la señora de la mote, monseñor, y tanto Bosange como yo estamos de acuerdo en hacerle patente nuestra gratitud cuando hayamos percibido el importe del collar en efectivo. Chist. Dijo el cardenal. No me habéis comprendido. Y volvió de nuevo a la carroza, seguido respetuosamente por toda la casa. Podemos ahora levantar la máscara. Para nadie ha quedado el velo sobre la estatua. Lo que ha fraguado Juana de la mote contra su protectora todos lo han comprendido al ver que requería el auxilio del panfletista Reteau de Billet. Los joyeros no abrigan inquietud alguna, la reina ningún temor, y el cardenal está sin la menor duda. Tres meses han sido fijados para la perpetración del robo y del crimen. Durante estos tres meses el fruto siniestro habrá madurado lo suficiente para que la mano perversa lo pueda recoger. Juana volvió a casa del señor de Roan, que le preguntó cómo se las había arreglado la reina para acallar en aquella forma las exigencias de los joyeros. La señora de la mote contestó que la reina había hecho una confidencia a los joyeros. Que les había recomendado el secreto. Que si una reina que paga tiene que ocultarse, con tanta más razón lo hará cuando tiene que solicitar crédito. El cardenal convino en que tenía razón y al propio tiempo le preguntó si recordaba aún sus buenas intenciones. Juana le hizo un retrato tal del agradecimiento de la reina, que el señor de Roan quedó entusiasmado, más como caballero que como súbdito, más en su orgullo que en su devoción. Juana, dando término a la conversación, había resuelto entrar de nuevo tranquilamente en su casa, ponerse de acuerdo con un comerciante en pederías, venderle cien mil escudos de diamantes y alcanzar Inglaterra o Rusia, países libres en los que podría vivir ricamente con esta cantidad durante cinco o seis años sin ser objeto de la menor molestia, después de lo cual empezaría a vender ventajosamente y por separado el resto de los diamantes. Pero las cosas no sucedieron de acuerdo a sus deseos. A los primeros diamantes que hizo ver a dos expertos, la sorpresa de los argos y sus reservas espantaron a la vendedora. Uno le ofrecía cantidades despreciables y el otro se extasiaba ante las piedras, diciéndole que no las había visto semejantes sino en el collar de Boemer. Juana no prosiguió. Un paso más y se haría traición. Comprendió que la imprudencia en tal caso era la ruina, y ésta suponía la picota y la prisión perpetua. Ocultando los diamantes en el más ignorado de los escondrijos, resolvió proveerse de armas defensivas tan sólidas, y armas ofensivas tan aceradas que, en caso de guerra, sus enemigos quedasen vencidos de antemano, es decir, antes de ir al combate. Eludir las preguntas del cardenal, que en toda ocasión trataría de saber de la reina, y las indiscreciones de ésta, que se jactaría siempre de haber rehusado la adquisición del collar, era tarea difícil. Bastaría una palabra cambiada entre la reina y el cardenal para que todo quedase descubierto. Juana se tranquilizó al pensar que el cardenal estaba enamorado de la reina y que, como todos los enamorados, que tienen una venda sobre los ojos, caería en las trampas que le tendiese la astucia bajo la apariencia de amor. Pero esta trampa tenía que estar preparada en forma tal que atrapase a los dos interesados. Era necesario que, si la reina descubría el robo, no se atreviese a quejarse, y si el cardenal se daba cuenta de la superchería, tuviese la sensación de hallarse perdido. Era un golpe maestro a ejecutar contra dos adversarios que tenían de antemano en su favor todo el apoyo de la opinión pública. Juana no retrocedió. Era un temperamento intrépido, que llevaba el mal hasta el heroísmo y el bien hasta el mal. En aquel instante sólo un pensamiento la preocupaba, el de impedir una entrevista entre la reina y el cardenal. En tanto que ella pudiese interponerse entre ambos, no había nada perdido. Si a sus espaldas hablaban, el porvenir de la condesa tornaría ese incierto. No se verán más, se dijo. Jamás. No obstante, se objetaba a sí misma, el cardenal pretenderá ver a la reina y lo intentará, no esperemos a que suceda. Tratemos de influir en su pensamiento. Hagamos que desee verla, que se lo pida y que se comprometa al pedírselo. Sí, pero, ¿y si sólo se compromete él? Este pensamiento la sumía en una perplejidad dolorosa. Si sólo él quedaba comprometido, la reina tendría recursos, porque las reinas hablan en voz muy alta. ¿Y sabía arrancar también María Antonieta las máscaras a los pícaros? ¿Qué hacer? Para que la reina no acusara, era necesario que no pudiese abrir la boca. Para cerrar esta noble y valiente boca había que oprimir los resortes tomando la iniciativa de una acusación. No se acusa ante un tribunal a un criado de haber robado, cuando éste puede demostrar la comisión de un delito tan deshonroso como el robo. Que el señor de Rohan estuviera comprometido ante la reina, y es casi seguro que la reina quedaría comprometida ante el señor de Rohan. Pero que la casualidad no fuera a aproximar a los interesados para poder descubrir el secreto. Juana retrocedió al principio ante la inmensidad del peligro que la amenazaba. Vivir así, jadeante, espantada, ante la amenaza de una cara parecida. Horrible situación. ¿Más cómo liberarme de ella? ¿Mediante la huida? ¿Por el destierro, escapándome a un país extranjero con los diamantes del collar de la reina? Juir. Cosa cómoda. Un buen carruaje se logra en diez horas, el tiempo de uno de los sueños de María Antonieta. El intervalo que media entre una cena del cardenal con sus amigos y el levantarse del día siguiente. Que la carretera aparezca ante mí y que pueda ofrecer el camino interminable a los ardientes cascos de los caballos, he aquí lo que basta. Pronto estaría libre, sana y salva. Pero, qué escándalo. Qué vergüenza. Libre, pero desaparecida. En seguridad, pero proscrita. No seré ya una gran dama, sino una simple ladrona, una contumaza la que no espera la justicia, pero que es señalada, vituperada. Una delincuente a la que no marca el hierro del verdugo, porque está demasiado lejos, pero que la opinión devora y tritura. No. Juana no huyó. El colmo de la audacia y la habilidad son como las dos cúspides del Atlas, que se parecen a dos gemelos. Uno dirige al otro y vale lo que el otro. Cuando se ve a uno, se ve también al otro. Juana decidió ser audaz y quedarse. Y resolvió esto, especialmente cuando entrevió la posibilidad de crear entre la reina y el cardenal una sensación común de terror, para el día en que el uno o el otro se diesen cuenta de que se había cometido un robo en el círculo de su intimidad. Se había preguntado la infernal mujer cuánto podría proporcionarle el favor de la reina y el amor del cardenal durante dos años, calculando la renta de esta doble fortuna en 500 o 600 mil libras, después de las cuales el hastío, la desgracia, el abandono serían la expiación del favor, la boga y el capricho. Con mi plan, gano de 700 a 800 mil libras, se dijo la condesa. Vamos a ver cómo esta alma tortuosa penetraba por el camino que debía conducirla a la vergüenza a ella, y a los demás a la desesperación. Quedarme en París, resumió la condesa, sostenerme firmemente asistiendo al juego de los dos actores. Dejarles sólo representar el papel que convenga a mis intereses, escoger entre los momentos favorables el más propicio para la huida y conseguir que ésta sea con motivo de una comisión encargada por la reina, que aparezca como una desgracia surgida al vuelo. Impedir al cardenal que se comunique con María Antonieta. Esta era precisamente la dificultad, puesto que el señor de Roan estaba enamorado y tenía el derecho a entrar en la residencia de la reina muchas veces durante el año, y la reina, coqueta, ávida de homenajes, agradecida por otra parte al cardenal, no se apartaría si trataban de verla. Los acontecimientos proporcionarían el medio de separar a estos dos personajes. Yo ayudaré a los acontecimientos, pensó Juana. Para ello, nada tan adecuado y diestro como excitar en la reina el orgullo que corona la castidad. Que una mujer tan fina y susceptible como la reina se sienta herida por la insinuación más leve del cardenal. Los temperamentos como los de la reina gustan de los homenajes, pero temen y, rechazan los ataques. Sí, el medio es infalible. Al aconsejar al señor de Roan que se declare abiertamente, se producirá en el espíritu de María Antonieta la reacción de disgusto, de antipatía, que alejará, no al príncipe de la princesa, sino al hombre de la mujer. Por este medio, se desarmará al cardenal, cuyas maniobras quedarán paralizadas el día que comiencen las hostilidades. Confíeme. Pero si se hace al cardenal antipático a la reina, no se consigue el efecto perseguido más que con respecto a él, pues se deja brillar la virtud de la reina, es decir, se favorece a esta princesa y se le facilita la libertad de lenguaje que permite lanzar una acusación y apoyar sobre la misma todo el peso de su autoridad. Lo que hace falta es una prueba contra el señor de Roan y contra la reina. Una especie de espada de doble filo que hiera de derecha e izquierda, que hiera al salir de la vaina e inclusive que corte la propia vaina. Lo necesario es una acusación que haga palidecer a la reina, y sonrojar al cardenal dejándome limpia de toda sospecha a mí, que soy confidente de los dos principales culpables. Lo que hace falta es una combinación tras la cual, resguardada en el momento y tiempo oportuno, yo pueda decir. Si me acusáis acuso, si me perdéis, os pierdo. Dejadme a mí la fortuna, que yo os dejaré el honor. Vale la pena buscar esto, se dijo la pérfida condesa, y lo haré. A partir de hoy tengo el tiempo bien pagado. En efecto, la señora de la mote hundióse en los hermosos almohadones, se acercó a la ventana, iluminada por el brillante sol, y en presencia de Dios y ante su magnífica antorcha, comenzó a discurrir. Capítulo 62. La prisionera. Mientras la condesa vivía tan agitada y durante su ensimismamiento, otra escena de diferente orden desarrollabase en la calle de Saint Claude, frente a la casa habitada por Juana. El señor de Cagliostro, como se recordará, había alojado en el antiguo palacio de Bálsamo a la fugitiva Olive, perseguida por la policía del señor de Crosne. La joven, muy inquieta, había aceptado con alegría la ocasión de poder huir al mismo tiempo de la policía y de Beauside. Vivía, pues, retraída, oculta, temblorosa, en esta vivienda misteriosa que había abrigado dramas tan horribles, mucho más horribles que la aventura tragicómica de la señorita Nicolás Salegay. Cagliostro la había colmado de cuidados y obsequios. Le parecía algo muy dulce a la joven ser protegida por este gran señor que nada pedía, aunque parecía esperar mucho. ¿Pero qué era lo que esperaba? He aquí lo que se preguntaba inútilmente la reclusa. Para la señorita Olive, el señor de Cagliostro, el hombre que había vencido a Beauside y triunfado de los agentes de policía, era un dios salvador y un amante muy delicado, puesto que la respetaba. Porque el amor propio de Olive no le permitía creer otra cosa sino que Cagliostro pensaba hacerla algún día su querida. Es una virtud, para las mujeres que no la poseen, pensar que se las pueda amar respetuosamente. Su corazón está tan marchito, tan seco, tan insensible, que prescinde ya del amor y del respeto que éste engendra. Olive se puso, pues, a levantar castillos en el aire desde el fondo de su casa de la calle de Saint Claude, castillos quiméricos en los que el pobre Beauside, necesario es confesarlo, hallaba raramente algún lugar. Cuando a la mañana, ataviada con todos los adornos de que Cagliostro había provisto su tocador, se hacía la gran dama y repasaba todos los matices del papel de Celimena, no vivía más que pendiente de la hora en que, dos veces a la semana, su protector venía a informarse si soportaba fácilmente la vida. Entonces, en el hermoso salón, en medio de un lujo real e inteligente, la joven, enervada, se confesaba a sí misma que todo en su pasado había sido decepción, error, que contra lo que sostenía el moralista. La virtud produce la felicidad, era la felicidad lo que conducía indefectiblemente a la virtud. Por desgracia faltaba en esta felicidad un elemento indispensable para que realmente durase. Olive era feliz, pero se aburría. Libros, cuadros, instrumentos de música, no podían distraerla suficientemente. Los libros no eran lo bastante libres, o los que lo eran habían sido leídos muy a prisa. Los cuadros siempre son la misma cosa cuando se les ha mirado una vez, es Olive quien juzga, y los instrumentos de música no tienen más que un ruido y nunca una armonía para la mano inexperta que acude a ellos. Es preciso confesar que Olive no tardó en aburrirse soberanamente de su felicidad, y a menudo añoraba, con los ojos inundados de lágrimas, sus agradables mañanas pasadas en la ventana de la calle de la delfina, cuando sugestionándolos con sus miradas, hacía levantar la cabeza a todos los transeúntes. Y aquellos alegres paseos por el barrio de Saint Germain, cuando sus coquetones zapatos, que dejaban ver un pie de perfil voluptuoso, proporcionaban a la linda doncella un triunfo en cada paso y arrancaban exclamaciones, a los paseantes cuando un vientecillo indiscreto, levantando ligeramente su vestido, hacía entrever las bien torneadas piernas. Uno de los personajes principales de la obra el misántropo de Moliere, caracterizado por su frivolidad y coquetería. Esto era lo que Nicolasa pensaba mientras estaba encerrada. Bien es verdad que los agentes del señor de Krosne eran temibles. Que el hospital, en el que las mujeres se agostaban en una cautividad sórdida no podía compararse al encierro efímero y espléndido de la calle de Saint Claude. Pero de qué le serviría ser mujer y tener el derecho a los caprichos, si algunas veces no pudiese sublevarse contra el bien para trocarlo por el mal, aunque sólo fuese en sueños. Y además, todo se le oscurece pronto a quien se aburre. Nicolasa comenzó a echar de menos a Beauside, después de añorar la libertad. Confesamos que nada ha cambiado en el mundo de las mujeres, desde el tiempo en que las hijas de Judea, la víspera de su casamiento de amor, iban a una montaña a llorar la pérdida de su virginidad. Hemos llegado a un día de duelo y de exasperación para Olive, que privada de toda compañía, de toda visita, desde hacía dos semanas, entraba en el más triste período del mal del hastío. Habiéndolo agotado todo, y no atreviéndose a salir ni asomarse a las ventanas, empezaba a perder su apetito, aunque no su imaginación, que aumentaba a medida que aquel iba disminuyendo. Fue en este momento de agitación moral cuando recibió la inesperada visita de Cagliostro. Como siempre, entró éste por la puerta baja del palacio y llegó, a través del pequeño jardín recién trazado en los patios, a golpear en la puerta de la habitación ocupada por Olive. Cuatro golpes, dados a intervalos, eran la señal fijada de antemano para que la joven abriese la cerradura que había creído conveniente pedir, como medida de seguridad entre ella y algún visitante provisto de llaves. Olive no creía que las precauciones resultasen inútiles para conservar una virtud que, en ciertas ocasiones, le resultaba ya pesada. Al oír la señal dada por Cagliostro, abrió con una rapidez que demostraba claramente lo ansiosa que se hallaba de tener una conversación. Lista como una modistilla parisiense, adelantóse al noble carcelero para recibirle, y con voz irritada, ronca, entrecortada, exclamó. Caballero, tenéis que saber que me aburro de verdad. Cabliostro la miró, al tiempo que movía ligeramente la cabeza. ¿Os aburrís? Dijo cerrando la puerta. Ay, hija mía, es una lástima. Me disgusta estar aquí. Me muero de hastío. ¿De veras? Sí, ¿y se me ocurren tan malos pensamientos? Ya. Ya. Dijo el conde, calmándola como hubiera hecho con un perro de caza, si no os encontráis bien en mi casa, es que no me queréis bien. Guardad todo vuestro enojo para el jefe de policía, que es vuestro enemigo. Me exasperáis con vuestra sangre fría, caballero, gritó Olive. Prefiero la cólera a esta dulzura. Halláis el medio de calmarme y esto me pone loca de rabia. Confesad, señorita, que sois injusta, respondió Cabliostro sentándose lejos de ella, con la afectación de respeto y de indiferencia que tanto éxito le proporcionaba con Olive. ¿Os parece muy cómodo hablar así? Dijo ella. Vos vais y venís, respiráis. Vuestra vida está formada por una cantidad de placeres que escogéis. En cambio, yo lo paso vegetando en el espacio que me habéis limitado. Yo no respiro, tiemblo. Yo os advierto que vuestra ayuda me es inútil si no me impide morir. Morir vos. Repitió sonriendo el conde. Vamos. Os aseguro que os portáis muy mal conmigo. ¿Olvidáis que amo profundamente, apasionadamente, al señor Beauside? Sí, a Beauside. Os aseguro que le quiero. Creo que no os lo he ocultado nunca. ¿Habéis llegado a figuraros que me olvidaría de mi querido Beauside? Tampoco lo he creído, señorita, que me he puesto en movimiento para saber noticias suyas y os las traigo. Ah. Exclamó Olive. El señor de Beauside, continuó diciendo que Agliostro, es un joven encantador. Pardiez. Dijo Olive, que no veía hacia dónde la quería llevar. Joven y buen mozo. ¿No es cierto? Pletórico de imaginación. De fuego, algo brutal para mí. Pero, ¿qué sabe querer imponerse? Tenéis un pico de oro, y tan buenos sentimientos como talento. Tanto talento, por último, como belleza. Yo, que sé esto y a quien todo amor interesa, es una manía, he pensado en acercaros al señor de Beauside. No teníais hace un mes esas intenciones, dijo Olive con sonrisa forzada. Escuchadme, hija mía. Todo caballero que vea una linda personita, trata de complacerla, cuando es libre como yo. No obstante, habréis de confesar que si os ha hecho la corte, esta no ha durado mucho, no es así. Es verdad, replicó Olive en el mismo tono. Cuando más un cuarto de hora. Era natural que yo desistiese al ver cómo queríais al señor de Beauside. Oh. No os burleís de mí. No, palabra. Vos me habéis resistido muy bien. Oh. No es verdad que sí. Exclamó Olive, encantada de haber sido sorprendida en pleno delito de resistencia. Era consecuencia de vuestro amor, dijo con flema cabliostro. Pero en tal caso, el vuestro no era muy perseverante, respondió Olive. Yo no soy lo suficientemente viejo, ni lo bastante feo, ni pobre en tal grado como para soportar una negativa o los riesgos de una derrota, señorita. Vos hubierais preferido siempre al señor de Beauside. Lo he comprendido y he tomado mi decisión. Oh, no. Dijo la coqueta. No. Esta famosa asociación que vos me propusisteis, como sabéis, el derecho de darme el brazo, de visitarme, de cortejarme honorablemente, ¿no era acaso una pequeña esperanza? Y al decir estas palabras, la pérfida devoraba con sus ojos demasiado tiempo ociosos, al visitante, que había venido a caer en el lazo. Lo confieso, respondió Cagliostro, sois de una penetración a la que nada resiste. Y simuló bajar los ojos, como temiendo ser devorado por las llamas que surgían de las miradas de Olive. Volvamos a hablar de Beauside, dijo ella, molesta por la inmovilidad del conde. ¿Qué hace? ¿Dónde está ese querido amigo? Entonces, Cagliostro, mirándola con cierta timidez todavía, continuó diciendo. Os decía que hubiese querido reuniros con él. No, no decíais esto, murmuró ella con desdén. Pero puesto que lo decís, lo tengo por dicho. Continuad. ¿Por qué no lo traíais? Esto hubiera sido lo caritativo. ¿Él es libre? Porque el señor de Beauside, que como vos, posee mucho talento, tiene también un asunto con la policía, dijo el señor de Cagliostro sin darse por enterado de aquella ironía. También. Exclamó Olive palideciendo, pues sentía esta vez el soplo de la verdad. También, repitió cortésmente Cagliostro. ¿Qué ha hecho? Balbuceó la pobre joven. Una encantadora travesura, una treta muy ingeniosa. Yo llamo a esto una tunantería, pero las gentes taciturnas, el señor de Krosne, por ejemplo, que ya sabéis que es muy cerrado, lo llama un robo. Un robo. Exclamó Olive espantada. Dios mío. Un hermoso robo. Lo que demuestra que ese pobre Beauside se siente inclinado hacia las cosas lindas. Caballero, caballero, ¿está detenido? No, pero ha sido denunciado. ¿Me aseguráis que no ha sido arrestado y que no corre riesgo alguno? Os aseguro que no ha sido arrestado, pero no os puedo dar mi palabra por lo que se refiere al segundo punto. Ya comprenderéis, querida mía, que cuando un hombre está denunciado, se le sigue, se le busca, al menos. Y cuando ese hombre tiene el rostro y el aspecto tan conocido del señor de Beauside, si aparece por ahí, enseguida es alcanzado por los sabuesos de la policía. Pensad, pues, en la redada que haría el señor de Krosne. Os arrestaría a vos por medio de Beauside, y a Beauside por medio de vos. Oh. Sí, sí, es necesario que se oculte. Pobre muchacho. Yo también me esconderé. Mas hacedme salir de Francia, porque aquí encerrada, ahogada, no podría evitar el deseo de cometer algún día una imprudencia. ¿A qué llamáis imprudencia, mi querida señorita? Pues a mostrarme, a tomar un poco de aire. No exageréis, amiga mía. Ya estáis pálida y acabaríais por perder vuestra hermosa salud. El señor de Beauside dejaría de amaros. No, tomad el aire que queráis y divertíos viendo pasar algunas personas. Vamos. Ya estáis despechado contra mí y también vais a abandonarme. ¿Os molesto tal vez? ¿A mí? ¿Estáis loca? ¿Por qué habíais de molestarme? Porque, un hombre tan respetable como vos, que se siente inclinado hacia una mujer, tiene el derecho de irritarse, inclusive de revolverse, si una loca como yo lo rechaza. Oh. No me dejéis, ni me guardéis odio alguno, caballero. Y la joven, tan asustada ahora como coqueta antes, fue a rodear con su brazo el cuello de cabliostro. Pobre pequeña. Dijo él dándole un casto beso en la frente. ¿Qué miedo tiene? No guardéis de mí tan mala opinión, hija mía. Corríais un peligro y os he hecho un favor. Abrigaba alguna intención respecto de vos y he desistido. A esto se reduce todo. No os tengo odio, como vos no tenéis que guardarme gratitud. Yo he obrado en favor mío, vos lo habréis hecho en beneficio propio. Estamos en paz. Oh. Caballero, cuanta bondad y qué generosos sois. Y Olive lo enlazó ahora con los dos brazos. Cabliostro, mirándola con su tranquilidad habitual, le dijo. Ya veis, Olive, ahora, aunque me ofrecierais vuestro amor, yo. ¿Qué? Interrogó ella sonrojándose. Si me ofrecieseis vuestra adorable persona, yo rehusaría. Hasta tal punto me gusta inspirar sentimientos verdaderos, puros y desprovistos de todo interés. Habíais pensado que obraba interesadamente y me estáis obligada. Creíais estar comprometida, pero me parecéis más agradecida que sensible, más asustada que enamorada. Quedemos, pues, como estamos. Me ajusto así a vuestro deseo y considero todas vuestras reservas. Olive dejó caer sus hermosos brazos y se alejó avergonzada, humillada por esa generosidad de cagliostro, con la que no había contado. Así, pues, mi querida Olive, dijo el conde, queda entendido que me consideraréis como un amigo, y pondréis toda la confianza en mí. Disponed de mi casa, mi bolsa, mi crédito y. Y podré decir, interrumpió Olive, que hay hombres en este mundo superiores a todos los que he conocido. Pronunció estas palabras con un encanto y una dignidad que dejaron su huella en esta alma de bronce cuyo cuerpo se había llamado en otro tiempo bálsamo. Toda mujer es buena, pensó, cuando se toca en ella la cuerda que corresponde al corazón. Después, acercándose a Nicolasa, le dijo. A partir de esta noche, habitaré es el último piso del palacio. Es un departamento compuesto de tres habitaciones situadas como un observatorio encima del boulevard y de la calle de Saint Claude. Las ventanas dan sobre Menilmont y Belleville. Algunos vecinos podrán veros. Pero no temáis, porque son gentes apacibles, personas sin relaciones, que no sospecharán nada. Dejaos ver por ellos, pero sin exponeros y sobre todo sin mostraros a los transeúntes, porque la calle de Saint Claude a veces es explorada por los agentes del señor de Krosny. Al menos así tendréis sol. Olive palmoteó alegremente. ¿Queréis que yo os acompañe? Interrogó Cagliostro. ¿Esta noche? Esta noche. Naturalmente. ¿Es que acaso os molesto? Olive miró fijamente a Cagliostro. Una vaga esperanza penetró en su corazón, o, mejor dicho, en su cabeza vana y pervertida. Vamos, dijo ella. El conde cogió una linterna de la antesala, abrió numerosas puertas y subiendo por una escalera llegó, seguido de Olive, al tercer piso, a las habitaciones que le había asignado. Ella halló el alojamiento amueblado, lleno de flores y habitable por completo. Casi podría decirse que me esperaban aquí, exclamó. No a vos, sino a mí, porque me gusta estar en este pabellón, en el que a menudo duermo. Los ojos de Olive tomaron el color amarillento y fulgurante que irisa de veces las pupilas de los gatos. Una palabra asomaba a sus labios. Cagliostro la detuvo diciéndole. Aquí nada os faltará. Una doncella estará a vuestra disposición dentro de un cuarto de hora. Buenas noches, señorita. Y desapareció después de haber hecho una gran reverencia que complementó con una graciosa sonrisa. La pobre prisionera cayó abatida sobre el lecho, que estaba preparado en una elegante alcoba. No me explico nada de lo que me está ocurriendo, murmuró siguiendo con la mirada aquel hombre realmente incomprensible para ella. Capítulo 63. El observatorio. Olive se metió en el lecho tan pronto se marchó la doncella que le había enviado Cagliostro. Durmió poco, los pensamientos de toda clase que surgían de la conversación con el conde la hacían soñar despierta, proporcionándole una inquietud somnolienta. No se es muy feliz mucho tiempo cuando se dispone de demasiada riqueza y tranquilidad después de haber sido muy pobre y haber llevado una vida muy agitada. Olive compadecía a Beausire y admiraba al conde, aunque no comprendía su modo de ser, pues no creía que fuese tímido ni lo consideraba insensible. Tenía mucho miedo de verse turbada por algún silfo durante el sueño y los más pequeños ruidos del entarimado le causaban la agitación propia de las heroínas de novela que duermen en la Torre del Norte. Al amanecer desaparecieron estos terrores, que no carecían de encanto, nosotros, que no tememos inspirar sospechas al señor de Beausire, podemos aventurar que Nicolás a no vio llegar el momento de la completa seguridad sin un resquicio de despecho coquetón. Matiz intraducible para todo pincel que no fuese el de Guateau y para toda pluma que no fuese la de Maribautz o Crevillonijo. Al llegar el día se permitió el placer de dormir, saboreando la voluptuosidad de recibir en su habitación, adornada de flores, los dorados rayos del sol naciente y de ver los pájaros corriendo sobre el alféizar de la ventana, donde sus alas rozaban con alboroto encantador las hojas de los rosales y las flores de los jazmines de España. Era tarde, muy tarde, cuando se levantó, después de un sueño tranquilo que suavizó sus párpados. Arrullada por los ruidos de la calle y serenada por el reposo, sintióse bastante fuerte para enfrentar el movimiento y con demasiada vida para permanecer ociosa. Recorrió entonces todos los rincones del nuevo departamento, en el que el incomprensible silfo, hasta tal punto era ignorante, no había sabido hallar una trampa para venir a deslizarse alrededor de la cama, moviendo sus alas. Y no obstante, los silfos, en aquel tiempo, gracias al conde de Gabalís, no habían perdido nada de su inocente reputación. Olive adivinó las riquezas de su alojamiento en la sencillez de lo imprevisto. El ajuar de mujer había empezado siendo un mobiliario de hombre. Había allí cuanto puede hacer agradable la vida y sobre todo luz y aire sin limitaciones que convertirían los calabozos en jardines si en alguna ocasión el aire y la luz penetrasen en una prisión. Hablar del gozo infantil con que Olive corrió a la azotea y se tendió en las baldosas, en medio de las flores y el césped, como una culebra que sale del nido, es cosa que haríamos gustosamente si no tuviéramos que pintar su asombro cada vez que un movimiento le descubre nuevas perspectivas. Oculta al principio en la forma que hemos visto, con el fin de que no la observasen desde afuera, miró las puntas de los árboles del boulevard, las casas del barrio Popincourt y las chimeneas, brumoso océano cuyas desiguales olas se escalonaban a la derecha. Inundada de sol, con el oído atento al rodar de las escasas carrozas que transitaban por el boulevard, permaneció así durante dos horas, completamente feliz. Desayunó con el chocolate que le sirvió la doncella y leyó un periódico antes de pensar en mirar a la calle. Era un placer peligroso. Los sabuesos del señor de Krosne, esos perros humanos que cazaban husmeando en el aire, podían verla. ¡Qué espantoso despertar después de tan dulce sueño! Pero esa posición horizontal, por agradable que resultase, no podía durar. Nicolása se incorporó sobre su codo. Según los cabalistas, ser fantástico, espíritu elemental del aire. Vio entonces los nogales de Menilmontant, los grandes árboles del cementerio, los millares de casas de todos los colores que surgían por detrás de las colinas desde Charon y hasta el final de Chaumont, entre bosques de verdura, sobre el corte jiboso de los acantilados, revestidos de brezos y cardos. Aquí y allá, en los caminos, delgadas cintas ondulando en las gargantas de esas colinas, en los senderos de las viñas, en las blancas carreteras, se dibujaban pequeños seres vivientes, campesinos que pasaban al trote de sus asnos, muchachos inclinados sobre campos que estaban escardando, viñateros que exponían los racimos al sol. Esta rusticidad encantó a Nicolása, que siempre añoraba la hermosa campiña de Tabernay, desde que dejó el campo, por este parís tan suspirado. No obstante, acabó por cansarse de mirar el campo y como había adoptado una posición segura y cómoda entre las flores y podía mirar sin ser vista, bajó la mirada desde la montaña al valle, desde el horizonte lejano a la casa de enfrente. Por doquier, es decir, en un espacio que podía abarcar tres casas, Olive encontró ventanas cerradas o poco agradables. Aquí tres pisos habitados por viejos rentistas, que colgaban sus jaulas en el exterior o daban de comer a sus gatos en el interior. Allá, cuatro pisos en que el aubernés, el habitante de más categoría, estaba al alcance de la vista y los otros inquilinos, ausentes, en cualquier lugar de campo. En fin, algo a la derecha, en la tercera casa, cortinas de seda amarilla, flores y como mueble complementario de ese bienestar, un sillón cómodo que parecía esperar cerca de la ventana a cualquier soñador o soñadora. Olive creyó distinguir en esta habitación, cuya oscuridad hacía resaltar el sol, como una sombra ambulante que se movía con regularidad. Acalló su impaciencia, se ocultó mejor de lo que había hecho hasta entonces y llamando a su camarera entabló con ella una conversación para variar los placeres de la soledad por los del diálogo con una criatura pensante, y sobre todo habladora. Pero la doncella, rompiendo con la tradición, se mostró muy reservada. Explicó a su dueña dónde estaban Belleville, Charone y el Pere Lachaise. Le dijo el nombre de las iglesias de Saint Ambroise y Saint Laurent. Le enseñó la curva del bulevar y cómo se inclinaba hacia la orilla derecha del Sena, pero cuando las preguntas se refirieron a los vecinos, la camarera no habló una palabra. Los conocía igual que su dueña. Los secretos del departamento claroscuro, de cortinas de seda amarilla, no le fueron revelados a Olive. Nada supo tampoco sobre el sillón ni la sombra ambulante. Si Olive no había podido conocer a su vecina de antemano, le quedó al menos la esperanza de conocerla por sí misma. Despidió a la doncella, excesivamente discreta, para que no le sirviera de testigo en su exploración. No se hizo esperar la ocasión. Los vecinos empezaban a abrir sus puertas, a hacer la siesta después de la comida y a vestirse para el paseo en la Plaza Royal o por el Camino Verde. Olive los iba contando. Eran seis, con acentuada diferencia entre ellos, como cuadraba a agentes que habían escogido la calle de Saint Claude como lugar de residencia. Olive pasó parte del día en contemplar sus gestos y en estudiar sus costumbres. Examinó a todos, excepto a esa sombra agitada que, sin mostrar su rostro, había venido a hundirse en el sillón cercano a la ventana y estaba absorta e inmóvil en sus pensamientos. Era una mujer. Había abandonado su cabeza a su peinadora, que, durante una hora y media, estuvo edificando sobre su cráneo y sus sienes uno de esos edificios babilónicos en los que entraban los minerales y los vegetales y hubieran formado parte también los animales si Leonard hubiese intervenido y si se hubiera hallado una mujer que consintiese en hacer de su cabeza un arca de noé con sus habitantes. Una vez peinada y empolvada, con sus blancas puntillas, la mujer se volvió a sentar en el sillón. Veíase su cuello sostenido con almohadones lo bastante duros como para que éste sostuviese el equilibrio del cuerpo entero y permitiese mantener intacto el monumento formado con los cabellos, sin preocuparte por los temblores de tierra que podían conmover su base. Aquella mujer inmóvil parecía uno de esos dioses indios quietos en anchos sitiales, con la mirada fija como su pensamiento, moviéndose sólo dentro de la órbita, según las necesidades del cuerpo o los caprichos del espíritu. Olive notó que la dama así peinada era muy linda. Que su pie, apoyado en el borde de la ventana, era delicado y agradable. Admiró el contorno de su brazo y el de la garganta, que aparecía entre la bata y el corsé. Pero lo que la impresionó más fue la abstracción de su pensamiento, siempre concentrado en un fin invisible y vago, y tan imperioso, que condenaba todo el cuerpo a la inmovilidad y lo aniquilaba por la acción de su voluntad. La mujer, a quien nosotros conocemos, pero no así Olive, no podía sospechar que era vista. Delante de sus ventanas, jamás se había abierto otra ventana. El palacio del señor Cagliostro, a pesar de las flores que hallara Nicolasa, de los pájaros que viera volar, nunca había mostrado sus secretos a nadie y descontando los pintores que lo decoraran, ningún ser viviente se había mostrado en las ventanas. Para explicar este fenómeno que contradecía el supuesto uso de la habitación por parte de Cagliostro en el pabellón, bastará una palabra. El conde había hecho preparar la estancia durante la noche para Olive como si hubiera sido dispuesta para él. Y hasta tal punto sus órdenes habían sido fielmente ejecutadas que habría podido decirse que superaban sus propias previsiones. La dama del hermoso peinado permanecía ensimismada en sus meditaciones. Olive creyó que tal actitud nacía de algún desengaño amoroso. Le inspiraba simpatía por su belleza, por la soledad, por la edad, por el aburrimiento común, cuantos lazos para acercar a aquellas dos almas que tal vez se buscaban, gracias a las combinaciones misteriosas, irresistibles e intraducibles del destino. Desde que hubo visto a la solitaria soñadora, Olive no pudo apartar su mirada de ella. Había un fondo de pureza en esa atracción de una mujer hacia otra mujer. Esas delicadezas son más comunes de lo que ordinariamente se cree entre esas desgraciadas criaturas cuyo cuerpo se ha convertido en el agente principal de las funciones de la vida. Pobres desterradas del paraíso espiritual, echan de menos los perdidos jardines y los ángeles sonrientes que se ocultan entre sus sombríos follajes. Olive creyó ver una hermana de su alma en la bella reclusa. Edificó una novela parecida a la suya, creyéndola ingenua que no se podía ser linda, elegante y estar perdida en Saint Claude sin tener alguna grave inquietud en el fondo de su corazón. Cuando hubo sujetado con bronce y diamante su novelesca fábula, Olive, como todos los temperamentos excepcionales, se dejó llevar por su hechicería y se proveyó de alas para atravesar el espacio y correr hacia su compañera, a la que, en su impaciencia, había querido también dar alas parecidas a las suyas. Pero la dama del monumental peinado permanecía inmóvil. Dijérase que dormía en su asiento. Habían pasado dos horas sin que se hubiera movido perceptiblemente. Olive se desesperaba. Ella no hubiera hecho por Adonis ni por Beauside, la cuarta parte de lo que había hecho para llamar la atención de la desconocida. Cansada por la observación, pasó de la ternura al encono, abrió y cerró diez veces la ventana, otras tantas asustó a los pajarillos en el follaje e hizo gestos telegráficos tan comprometedores, que el más obtuso de los agentes del señor de Krosne, si hubiese pasado por el boulevard o por el final de la calle de Saint Claude, habría notado lo anormal de su actitud. Llegó en fin Nicolás a persuadirse de que la dama de las bellas trenzas había visto todos sus gestos, comprendido todas sus señales, pero que la despreciaba, que era una mujer vana o una idiota. ¿Idiota? Con unos ojos tan perspicaces, tan espirituales, con un pie tan ligero y una mano tan inquieta. Imposible. Vana, sí. Vana como podía serlo en este tiempo una dama de la gran nobleza con respecto a una burguesa. Olive, analizando en la fisonomía de la joven todas las características de la aristocracia, acabó por deducir que era una orgullosa incapaz de conmoverse. Y renunció a su proyecto. Dando la espalda con un enojo encantador, se puso a tomar el sol, que ya se ponía, volvió a las flores, complacientes compañeras, que, nobles también y asimismo elegantes, empolvadas y coquetas como las más grandes damas, se dejan sin embargo tocar y aspirar, devolviendo en perfume y frescura y en estremecidos contactos el beso del amigo o el beso de amor. Nicolás a no sabía que esta pretendida orgullosa era Juana de Valois, condesa de la mote que, desde la víspera, estaba abstraída en una idea. Impedir que María Antonieta y el cardenal de Roan se viesen. Que un interés más grande aún exigía que el cardenal, sin ver particularmente a la reina, creyese firmemente que la estaba viendo siempre y que, por consiguiente, se contentase con esa visión y cesase de reclamar el verla en la realidad. Pensamientos graves que constituían suficiente excusa para esta preocupación de una joven que la mantenía durante dos largas horas sin mover la cabeza. Si Nicolás a hubiera sabido esto, no se hubiera refugiado en su cólera, entre las flores. Ni hubiese echado por el balcón una maceta, que fue a caer a la calle desierta haciendo un ruido espantoso. Olive, espantada, asomóse rápidamente para comprobar si había herido a algún transeúnte. La dama, preocupada, se sobresaltó al oír el ruido y saliendo de su ensimismamiento, vio la maceta en el pavimento, remontó desde el efecto a la causa, es decir, levantó los ojos desde la calzada de la calle a la terraza del palacio. Y vio a Olive. Al verla lanzó un grito salvaje, un grito de terror, que produjo un rápido movimiento en todo su cuerpo, tan rígido e inmóvil hasta entonces. Los ojos de Olive y los de esta dama se encontraron al fin, e interrogaronse, adentrándose mutuamente. Juana exclamó al momento. La reina. Después, juntando las manos y frunciendo el ceño, quedóse inmóvil ante el temor de hacer huir la extraña visión. Oh! Yo buscaba un medio y aquí lo tengo. Murmuró. En aquel momento Olive oyó ruido tras ella y se vio rápidamente. El conde estaba en su habitación y había notado el mutuo reconocimiento. Se han visto. Díjose. Olive dejó bruscamente el balcón. Capítulo 64. Las dos vecinas. A partir de este momento en que las dos mujeres se habían visto, Olive, fascinada por la gracia de su vecina, no trató ya de continuar su desdén y volviéndose con precaución en medio de sus flores, respondió sonriendo a las sonrisas que se le dirigían. Cagliostro, al visitarla, no había dejado de recomendarle que guardase la mayor circunspección. Sobre todo, le había dicho, no mantengáis relaciones con los vecinos. Esta frase había caído como un jarro de agua fría sobre la cabeza de Olive, que hallaba un gran placer en los gestos y saludos de la vecina. No tratarse con los vecinos era tener que dar la espalda a esta mujer encantadora cuya mirada era tan brillante y dulce y cada uno de cuyos gestos encerraba una seducción. Era renunciar a distraerse en una conversación telegráfica acerca de la lluvia y del buen tiempo y era romper con una amiga. Porque la imaginación de Olive corría hasta el punto de hacer ya de Juana, un objeto curioso y caro. Solapadamente contestó a su protector que se guardaría muy bien de desobedecerle y que no mantendría la menor relación con la vecina. Juana, puede creerse, no podía más que esto, porque ante las primeras demostraciones que se le hicieron respondió con saludos y besos enviados con la punta de los dedos. Olive correspondía en la mejor forma a estas pruebas de afecto. Notó que la desconocida no dejaba la ventana y que siempre tenía buen cuidado en saludarla cuando salía y cuando volvía, pareciendo haber concentrado todas sus facultades afectivas en el balcón de Olive. Semejante estado de cosas debía traer como inmediata consecuencia una tentativa de acercamiento. He aquí lo que ocurrió. Cagliostro, al visitar a Olive, dos días después, se quejó de que una persona desconocida hubiese estado en el palacio. ¿Una persona desconocida? Preguntó Olive sonrojada. Sí, respondió el conde. Una dama muy bonita, joven, elegante, se presentó, habló con el criado atraído por su insistencia en el llamar y le preguntó quién podía ser una mujer que habitaba en el pabellón del tercer piso, que es vuestro departamento, querida. Esta señora se refería sin duda a vos. Os quería ver. Por lo tanto os conoce, os ha visto y ello significa que habéis sido descubierta. Tened cuidado. La policía tiene agentes femeninos de la misma manera que dispone de hombres y os advierto que no podría negarme a entregaros en el caso de que el señor de Krosne os reclamase. Olive, en lugar de asustarse, reconoció enseguida a su vecina en el retrato que le hacían. Le agradeció infinitamente su cortesía y resolvió en su fuero interno recompensar su atención, por todos los medios a su alcance, aun cuando disimulaba ante el conde. ¿No estáis asustada? Preguntó Cagliostro. No me ha visto nadie, replicó Nicolasa. No obstante, para haber adivinado que hay una mujer en el pabellón, tened cuidado, pues. Señor conde. Dijo Olive. ¿Por qué tengo que temer? Si me han visto, lo que no creo, no me verán más y si me volviesen a ver, sería de lejos, porque en la casa no se puede entrar, ¿verdad? Esta casa es impenetrable, respondió el conde, porque a menos que escalen la muralla, lo que no es muy cómodo o que abran la puerta de entrada con una llave como la mía, lo que no es fácil, teniendo en cuenta que jamás la abandono, y al decir estas palabras mostraba la llave que le servía para entrar por la puerta pequeña. Además, como no tengo el menor interés en ser causa de vuestra perdición, no le dejo la llave a nadie. Y como vos no obtendríais la menor ventaja en caer en manos del señor de Krosne, no dejaréis que escalen la muralla. De manera, hija mía, que ya quedáis avisada, por lo que podéis arreglar vuestros asuntos como queráis. Olive se deshizo en protestas de toda clase y se apresuró a acompañar al conde, que no insistió mucho en quedarse. Al día siguiente, a las seis de la mañana, estaba ya en su balcón, aspirando el aire puro de las colinas cercanas y dirigiendo miradas curiosas hacia las ventanas cerradas de su corteza amiga. Por su parte, esta, que se despertaba ordinariamente a las once de la mañana, apareció en cuanto se asomó Olive, como si hubiera estado esperando tras las cortinas el momento oportuno para presentarse. Saludaronse las dos mujeres, y Juana, sacando medio cuerpo fuera del balcón, miró a su alrededor. No había nadie. Tanto la calle, como las ventanas de las casas estaban desiertas. Colocó entonces sus manos a guisa de bocina en la boca y con entonación vibrante y sostenida que no era un grito, pero que se dejaba oír bien, dijo a Olive. —Os he querido visitar, señora. —Chist. rogó Olive retrocediendo con espanto. Y puso el dedo sobre los labios. Juana, a su vez, se echó hacia atrás para esconderse tras las cortinas, pensando que había algún indiscreto, pero casi enseguida reapareció, tranquilizada por la sonrisa de Nicolasa. —¿No se os puede ver? —preguntó. —¡Ay! Se dolió Olive. Es imposible. —¿Ni podéis recibir cartas? —Tampoco. Juana reflexionó algunos momentos. Olive, para agradecerle su tierna solicitud, le envió un beso encantador, que Juana le devolvió por partida doble. Después de esto, cerró la ventana. En la mirada de la condesa adivinó la protegida de Cagliostro que había hallado algún medio de hacer algo más efectiva a aquella comunicación. Y, en efecto, Juana reapareció dos horas después. Él soldaba con toda su fuerza. El pavimento de la calle ardía bajo sus rayos. Olive vio aparecer a su vecina en la ventana con una ballesta. Juana, riendo, hizo un signo para que se apartase. Obedeció la joven, riendo como su compañera y buscó refugio tras el postigo. Juana, apuntando con cuidado, lanzó una pequeña bala de plomo, que, desgraciadamente, en lugar de atravesar el balcón, vino a chocar con uno de los barrotes de hierro y cayó a la calle. Olive lanzó un grito de disgusto. Juana, después de haber levantado los hombros, colérica, buscó con los ojos el proyectil en la calle y desapareció durante algunos minutos. Olive, inclinándose, miraba desde el balcón hacia abajo. Pasó un trapero buscando a derecha e izquierda. ¿Vio o no vio la bala en el arroyo? Olive no lo supo, porque se ocultó para no ser vista. El segundo esfuerzo de Juana tuvo más éxito. Su ballesta lanzó con fortuna en la habitación de Nicolasa, más allá del balcón, una segunda bala alrededor de la cual estaba enrollada una esquela concebida en los siguientes términos. Me interesáis mucho, hermosa señora. Sois encantadora y el haberos visto me basta para quereros. ¿Estáis, pues, encerrada? Sabed que traté en vano de visitaros. El encantador que os tiene guardada, me dejará en alguna ocasión acercarme a vos para poderos decir que siento simpatía hacia una pobre víctima de la tiranía de los hombres. Como veis, tengo imaginación para servir a mis amigos. ¿Queréis ser amiga mía? Parece que no podéis salir, pero sin duda podréis escribir y como yo salgo cuando quiero, esperad a que pase bajo vuestro balcón para echar la respuesta. Por si el procedimiento de la ballesta resultara peligroso y fuese descubierto, adoptemos un medio para hablarnos más fácilmente. Dejad que cuelgue desde lo alto de vuestro balcón humilo, cuando esté oscuro. Atad a él vuestra esquela y yo ataré la mía, que subiréis sin ser vista. Pensad que, si vuestros ojos no me engañan, cuento con algo de la simpatía que me habéis inspirado y que entre las dos venceremos el universo. Vuestra amiga. Posdata punto, recogió alguien mi primera esquela. Juana no firmaba e inclusive había disfrazado por completo su letra. Olive, al recibir la esquela, se estremeció de alegría. Respondió en la siguiente fiesta. Os quiero como me queréis. Soy en efecto una víctima de la maldad de los hombres. Pero el que me retiene aquí es un protector y no un tirano. Me visita secretamente una vez por día. Ya os explicaré esto más tarde. Creo mejor utilizar el hilo que la valla está para seguir esta correspondencia. Ay. No, no puedo salir. Carezco de llave, pero esto es por mi bien. ¿Cuántas cosas os diría si tuviese la dicha de hablar con vos? Hay tantos detalles que no se pueden escribir. Vuestra primera esquela, de haber sido recogida, lo sería por un miserable trapero que pasaba, pero estas gentes no saben leer. Para ellos el plomo no es más que plomo. Vuestra amiga. Olive Legay. La infeliz firmaba con todo su nombre. Hizo a la condesa el alemán de devanar un hilo y esperando que llegase la noche, dejó rodar el ovillo a la calle. Juana, que estaba bajo el balcón, recogió la hebra y sacó la esquela, movimientos que su corresponsal percibió a través del hilo conductor. Luego entró en su casa para leer. Media hora después ataba al dichoso cordón un billete conteniendo estas palabras. Se hace lo que se quiere. No tenéis guardias de vista que os vigilen, porque yo siempre os he visto sola. Por lo tanto, gozáis de libertad para recibir a la gente o mejor aún, para poder salir vos misma. ¿En qué forma se cierra vuestra casa? ¿Con llave? ¿Quién la tiene? ¿El hombre que os visita, verdad? ¿Esta llave, la guarda tan tenazmente que no podáis sacarle un molde? No se trata de obrar mal, sino de procuraros unas horas de libertad, de dulces paseos del brazo de una amiga que os consolará de vuestras desgracias. Y os devolverá más de lo que habéis perdido. Se trata, además, si lo deseáis, de recuperar por completo vuestra libertad. Ya trataremos este asunto con todos sus detalles en la primera entrevista que tengamos. Olive devoró esta esquela. Sintió asomar a su espíritu la esperanza de la independencia y a su corazón la voluptuosidad de la fruta prohibida. Había notado que el conde, cada vez que entraba en sus habitaciones, le traía un libro o un regalo y dejaba la linterna sorda encima de un velador y sobre ella la llave. Olive preparó de antemano un trozo de cera amasada con la que tomó el molde de su llave en la primera visita que le hizo Cagliostro. Este no volvió la vista una sola vez, mientras ella realizaba la operación. Miraba en el balcón unas nuevas flores abiertas. Olive pudo, pues, sin inquietud, llevar a cabo su proyecto. El conde partió, Olive hizo bajar en una caja el molde de la llave que Juana recibió con una pequeña esquela. Y al día siguiente, hacia las doce, la ballesta, medio extraordinario y expeditivo, que era, comparado con el hilo, lo que el telégrafo es en relación con el correo a caballo, lanzó a la siguiente esquela. Querida mía, esta noche, hacia las once, cuando vuestro celoso haya partido, bajad, abrid los cerrojos y os hallaréis en los brazos de la que se cree vuestra más tierna amiga. Sintió Olive al recibir la misiva una alegría como jamás había sentido al recibir los tiernos mensajes de Gilberto, en la primavera de sus amores y de las primeras citas. Bajó a las once de la noche, sin haber notado la menor sospecha en el conde. Al llegar abajo se encontró con Juana, que la estrechó tiernamente, haciéndola subir en una carroza que estaba detenida en el bulevar. Aturdida, palpitante, enervada, dio con su amiga un paseo de dos horas, durante las cuales, secretos, besos, proyectos para el porvenir, fueron cambiados sin tasa entre las dos compañeras. Juana aconsejó a Olive que entrase la primera. Acababa de saber que el desconocido protector era Cagliostro. Temía el temperamento de aquel hombre y no veía seguridad para sus planes si no guardaba el más profundo secreto. Olive se había entregado sin reservas. Sus amores con Beauside, el asunto de la policía, todo lo había contado. Juana había dicho que era una señorita de buena casa que vivía con un amante lejos de su familia. Una de ellas lo sabía todo, la otra todo lo ignoraba. Sobre tales bases se juraron amistad las dos mujeres. A partir de este día, no tuvieron necesidad de la ballesta ni del hilo. Juana poseía su llave, y hacía bajar a Olive cuantas veces se le antojaba. Una buena cena, un paseo furtivo, eran los cebos en los que Olive se dejaba siempre prender. ¿No habrá descubierto nada el señor de Cagliostro? Preguntaba Juana, inquieta, algunas veces. Él. Si se lo dijera, no me creería, contestó Olive. Bastaron ocho días de estas escapadas nocturnas para que las mismas se trocaran en una necesidad y un placer. Al cabo de ese tiempo el nombre de Juana ocupaba en el pensamiento de Olive un lugar más grande que el que ocuparon nunca el de Gilberto y el de Beauside. Capítulo 65. La cita. Apenas el señor de Charmy llegó a sus posesiones y se encerró en su residencia, después de haber atendido a las primeras visitas, el médico le ordenó no recibir a nadie y quedarse en la casa, consigna que fue cumplida con tal rigor, que ninguno de los habitantes del cantón pudo ver al héroe de aquel combate naval, que había producido tanto revuelo en toda Francia, héroe al que las jóvenes, sin excepción, buscaban, porque era muy apuesto. No obstante, Charmy no estaba tan enfermo como se creía. Su mal residía en su corazón y en su cabeza. Pero qué mal, santo Dios. Un dolor agudo, incesante, inexorable, el dolor de un quemante recuerdo, el dolor de una pena que le desgarraba. El amor no es más que una nostalgia. El ausente llora un paraíso ideal, en lugar de llorar una patria material y aún hay que admitir, por muy poeta que se sea, que la mujer bien amada es un paraíso algo menos material que el de los ángeles. El señor de Charmy no pudo aguantarse tres días. Furioso al ver todos sus sueños desflorados por la imposibilidad, dispersos en el espacio, hizo conocer por todo el condado la receta del médico que hemos mencionado. Confió la custodia de sus puertas a un sirviente de confianza y al llegar la noche partió de la casa solariega en un caballo manso y rápido. Estaba en Versalles ocho horas después, alquilando por intermedio de su ayuda de cámara, una casa situada detrás del parque. Esta casa, abandonada desde la muerte trágica de un montero del rey, que se había cortado el cuello, convenía a Charmy, que quería ocultarse mejor que en sus posesiones. Estaba decentemente amueblada, tenía dos puertas, una sobre la calle desierta y otra sobre la avenida circular del parque. Desde las ventanas que daban al mediodía, Charmy podía mirar hacia las avenidas de Charmilles, porque esas ventanas, abiertos los postigos rodeados de viñas y de hiedra, no eran más que puertas que estaban a la altura de un piso bajo poco elevado para quien quisiera saltar al parque real. Esta vecindad, ya muy rara entonces, era el privilegio concedido a un inspector de montería para que, sin molestias, pudiese vigilar los gamos y los faisanes de su majestad. Contemplando las ventanas, alegremente encuadradas entre verde ramaje vigoroso, veíase con la imaginación, en la del medio, al montero melancólicamente acordado, una tarde de otoño, en tanto que las ciervas hundiendo sus delegadas patas sobre las hojas secas, jugaban bajo los techados a la luz amarillenta de un sol poniente. Esta soledad encantó a Charmy más que cualquier otra cosa. ¿Era por amor al paisaje? Pronto lo sabremos. Ya instalado, una vez bien cerrado todo, cuando su criado hubo extinguido la curiosidad respetuosa de la vecindad, Charmy, de quien ya no se acordaban, empezó una vida cuya sola idea haría estremecer a cualquiera que a su paso por la tierra haya amado oído hablar de amor. En menos de quince días conoció todas las costumbres del castillo, las de los guardias, las horas en que el pájaro viene a beber a la balsa y en las que el gamo pasa alargando la cabeza asustado. Conoció los momentos del silencio, los de los paseos de la reina y sus damas, las horas en que se efectuaban las rondas. Vivió, en una palabra, con aquellos que vivían en este trianón, templo de sus insensatas adoraciones. Como la estación se presentaba magnífica, como las noches dulces y perfumadas permitían más libertad a sus ojos y sueños más alados a su alma, pasaba parte de ellas sobre los jazmines de sus ventanas, tratando de recoger los rumores lejanos que llegaban del palacio, de seguir a través de los huecos del follaje el juego de luces, puesto en movimiento hasta la hora de acostarse. Muy pronto no le bastó la ventana. Se hallaba demasiado alejado de estos rumores y de estas luces. Saltó desde la casa sobre el césped, cierto como estaba de no hallar, a aquella hora, ni perros, ni guardias, y buscó la deliciosa, la peligrosa voluptuosidad de llegar hasta el lindero del seto, el límite que separaba la sombra espesa del espléndido claro de luna, para tratar de ver desde allí las siluetas negras y pálidas que pasaban tras los cortinajes blancos de la habitación de la reina. De esta manera la veía todos los días, sin que ella lo supiese. Reconocíala desde un cuarto de legua, cuando caminando con sus damas o con algún gentil hombre amigo, jugaba con la sombrilla china que tapaba su ancho sombrero adornado de flores. Ningún paso ni actitud podía inducirle a engaño. Sabía por instinto cuáles eran los vestidos de la reina y adivinaba, a través de las hojas, el abrigo verde con listas de moiré dorado, que el airoso cuerpo de María Antonieta hacía ondular con don aire castamente seductor. Y cuando la visión había desaparecido, cuando la noche, al alejar a los paseantes, le permitía llegar hasta las estatuas del peristilo y desde allí, acechar los últimos movimientos de esta sombra amada, Charlie volvía a su ventana, miraba de lejos, por un hueco que había sabido hacer en el oquedal, la brillante luz en los cristales de la reina y vivía entonces del recuerdo y de la esperanza, de la misma manera que había vivido hasta aquel momento con la vigilancia y la admiración. Una noche, dos horas después de haber dado su último adiós a la sombra ausente, mientras el rocío que caía de las estrellas empezaba a deslizar sus perlas blancas sobre las hojas de la hiedra, Charlie iba a dejar su ventana y a meterse en el lecho, cuando el ruido de una cerradura hirió levemente su oído. Volvió a su observatorio y escuchó. Era una hora avanzada, la medianoche se oía dar en las parroquias alejadas de Versalles. Charlie se asombró al oír aquel crujir de cerrojos al que no estaba acostumbrado. La cerradura correspondía a una pequeña puerta del parque, situado a unos veinticinco pasos de las cercanías de la casa de Oliverio y no se abría nunca sino en los días de gran caza, para dar paso a los canastos en que se transportaban las piezas. Charlie notó que los que abrían la puerta no hablaban. Echaron los cerrojos y penetraron en la alameda que pasaba por debajo de su casa. Los setos, los pámpanos colgantes, disimulaban bastante los postigos y las paredes para que un paseante las viese. Por otra parte, los que caminaban por allí, bajaban la cabeza y apresuraban el paso. Charlie les distinguía confusamente en la sombra. Sólo en el ruido de las faldas ondulantes reconoció que eran dos mujeres cuyas capitas de seda rozaban el ramaje. Al dar vuelta por la gran avenida situada frente a la ventana de Charlie, quedaron de pronto envueltas por los rayos de la luna y Oliverio estuvo a punto de lanzar un grito de alegre sorpresa al reconocer el contorno y el peinado de María Antonieta, así como la parte inferior de su rostro, iluminado a pesar de la sombra espesa que proyectaba su sombrero. Tenía una hermosa rosa en la mano. Con el corazón palpitante, Charlie se deslizó en el parque desde lo alto de su ventana. Corrió por la hierba para no hacer ruido, ocultándose detrás de los árboles más gruesos y siguió con la mirada a las dos mujeres, cuyo caminar iba haciéndose más lento por momentos. ¿Qué debía hacer? La reina iba con una compañera, no corría ningún peligro. Oh. Si hubiera estado sola, se habría atrevido a aproximarse y a decirle de rodillas. Os amo. ¿Por qué no estaría amenazada por algún inmenso peligro, para ofrecerle la vida salvando así su preciosa existencia? Pensaba en todo esto, soñando con mil tiernas locuras, cuando las dos paseantes se detuvieron de pronto. Una de ellas, de más baja estatura, dijo algunas palabras a su compañera y la dejó. La reina quedó sola. Se veía a la otra dama dirigirse hacia un punto que Charlie no distinguía aún. La reina, golpeando la arena con su pequeño pie, se apoyaba en un árbol, envolviéndose en su capa, para poder cubrir su cabeza con el capuchón que, momentos antes caía en anchos pliegues sobre sus hombros. Cuando Charlie la vio sola y en tal forma pensativa, dio un salto como para prosternarse ante ella. Pero reflexionó que lo separaban a lo menos treinta pasos. Que antes de haberlos salvado, ella le vería y al no reconocerle, le tendría miedo, gritaría o oiría. Que sus gritos atraerían, en primer lugar, a su compañera y después a algunos guardias, quienes, escudriñando el parque, descubrirían al indiscreto o tal vez su refugio, arriesgando para siempre el secreto, la felicidad y el amor. Supo detenerse e hizo bien, porque apenas frenado su impulso irresistible, volvió la compañera de la reina y no sola. Charlie divisó tras ella, a dos pasos, a un hombre de alta estatura, cubierto por un ancho sombrero y envuelto por una amplia capa. El desconocido, cuyo aspecto hizo temblar de odio y de celos al señor de Charlie, no avanzaba como un triunfador. Vacilante, arrastrando los pies sin seguridad, parecía caminar a tientas en la noche, como si no hubiera tenido como guía la compañera de la reina y como fin la propia reina, blanca y erguida bajo el árbol. Desde que divisó a María Antonieta, el temblor que había notado Charlie fue aumentando. El desconocido apartó su capa, barriendo con ella el suelo. Continuaba adelantándose. Charlie le vio entrar en la espesa sombra y saludar profundamente numerosas veces. La sorpresa de Oliverio se había trocado en estupor. Del estupor iba a pasar pronto a otra emoción en otra forma dolorosa. ¿Qué venía a hacer la reina en el parque a una hora tan avanzada? ¿Qué venía a hacer este hombre? ¿Por qué había estado esperando oculto? ¿Por qué la reina le había enviado a buscar por su compañera en lugar de dirigirse por sí misma a él? Charlie estaba a punto de perder la cabeza. Se acordó no obstante de que la reina realizaba una política misteriosa, que intervenía en intrigas con las cortes alemanas, relaciones de las que estaba celoso el rey y que le había prohibido severamente. Tal vez este caballero misterioso era un correo de Schoenbruno de Belín, algún gentil hombre portador de un mensaje secreto, uno de esos rostros alemanes que Luis XVI no quería ver en Versalles desde que el emperador José II se había permitido venir a dictar en Francia un curso de filosofía y de política crítica en la misma forma que su cuñado el rey muy cristiano. Esta idea, parecida a la venda helada que el médico aplica sobre una frente ardorosa de fiebre, refrescó algo al pobre Oliverio, devolviéndole la inteligencia, y calmó el delirio de su primera cólera. La reina, por otra parte, guardaba una actitud llena de reserva e inclusive de dignidad. La compañera, colocada a tres pasos, inquieta, atenta como las amigas o las dueñas de las cuadrillas de Guateau, trastornaba con su ansiedad complaciente las castas miradas del señor de Charlie. Pero es tan peligroso ser sorprendido en una cita política como vergonzoso en una de amor. Y nada se parece tanto a un hombre enamorado como un conspirador. Los dos utilizan capa, ambos tienen el mismo oído susceptible y la misma incertidumbre en el caminar. Charlie no dispuso de mucho tiempo para profundizar estas reflexiones. La acompañante quebró la entrevista. El caballero hizo un gesto como para prosternarse. Recibía sin duda la despedida después de la audiencia. Charlie se ocultó tras de un grueso árbol. Seguramente el grupo, al separarse, iba a pasar por delante suyo. Solo quedaba retener el aliento y rogar a los gnomos y a los silfos, ya fuesen del cielo o de la tierra, que apagasen todos los ecos. En aquel momento creyó ver un objeto de un matiz claro deslizarse a lo largo de la capa real. El gentil hombre se inclinó vivamente hasta la hierba y tras esto se levantó con un gesto respetuoso y huyó, porque sería difícil calificar de otra manera la rapidez de su marcha. Pero fue detenido en su carrera por la compañera de la reina, que la llamó con un pequeño grito y que le dijo a media voz cuando se hubo detenido. Esperad. Era un caballero muy obediente, porque sin titubeos, esperó. Charlie vio entonces pasar a las dos damas, cogidas del brazo, a dos metros de su escondite. El aire desplazado por el vestido de la reina hizo ondular los tallos del césped casi bajo las manos de Charlie. Aspiró los perfumes que se había acostumbrado a adorar en las habitaciones de la reina, aquella verbena mezclada con reseda. Doble embriaguez para sus sentidos y para su recuerdo. Las mujeres pasaron y desaparecieron. Unos minutos después, llegó el desconocido, del que el joven no se había ocupado durante el trayecto que recorrió la reina hasta llegar a la puerta. Besaba con pasión, con locura, una fresca rosa, perfumada, que ciertamente era aquella tan hermosa que Charlie había visto cuando la reina entró en el parque y que hacía poco acababa de caer de sus manos. Una rosa y un beso en ella. ¿Se trataba de asuntos diplomáticos y de secretos de estado? Charlie estaba a punto de perder la razón. Iba a lanzarse sobre este hombre para arrancarle la flor, cuando la compañera de la reina apareció de nuevo y le gritó. Venid, monseñor. Creyó Oliverio hallarse ante la presencia de algún príncipe de sangre y se apoyó contra un árbol para no dejarse caer medio muerto sobre el césped. El desconocido se dirigió hacia el lado de donde llegaba la voz y desapareció con la dama. Capítulo 66. La mano de la reina. Cuando Charlie volvió a su casa, abatido por semejante desventura, no halló fuerzas para hacer frente al nuevo golpe que le hería. Dijérase que la providencia le había llevado a Versalles, y proporcionado el precioso esconderijo para excitar sus celos y ponerle sobre las huellas de un crimen cometido por la reina despreciando la probidad conyugal, la dignidad real y la fidelidad amorosa. No cabía duda que el hombre así recibido por la soberana era un nuevo amante. Charlie, en la fiebre de la noche, en el delirio de su desesperación, procuró en vano convencerse de que se trataba de un embajador y que la rosa era una prenda de convención secreta, destinada a reemplazar una carta que sería harto comprometedora. Nada pudo vencer la sospecha. No le quedaba sino examinar su propia conducta y preguntarse por qué ante semejante desgracia había quedado en situación completamente pasiva. En las más violentas crisis de la vida, la acción surge momentáneamente del fondo de la naturaleza humana y el instinto que da el impulso, no es otra cosa, en los hombres de complexión bien organizada, que una combinación del hábito y de la reflexión llevados hasta el más alto grado de rapidez y oportunidad. Si Charmy no había obrado, no era porque los asuntos de la soberana no le importasen, sino porque, mostrando su curiosidad, ponía de relieve su amor, porque comprometiendo a la reina se traicionaba y porque era una mala postura la del que intenta convencer de su traición a los traidores con una traición. Si no había obrado era porque, para abordar a un hombre honrado con la confianza real, hubiese sido preciso provocar una querella odiosa, de mal gusto, en una especie de emboscada que la reina no hubiese perdonado nunca. En fin, la palabra monseñor, pronunciada por la complaciente compañera, era como la advertencia saludable, aunque un tanto tardía, que había salvado a Charmy abriéndole los ojos en el momento álgido de su furor. ¿Qué hubiese ocurrido, si estando espada en mano, hubiese oído llamar monseñor a aquel hombre? ¿Y qué gravedad no tenía su desacato recayendo en tan elevado personaje? Tales fueron los pensamientos que absorbieron a Charmy durante toda la noche y la primera mitad del siguiente día. Una vez que dieron las doce, la víspera ya no contaba para él. No le quedaba sino la espera febril, devoradora, de la noche, durante la cual se iban tal vez a producir otras revelaciones. Con parecida ansiedad, el pobre Charmy colocóse en aquella ventana, convertida en su única morada, en cuadro infranqueable de su vida. Al verle bajo aquellos pámpanos, tras los agujeros hechos en los postigos por temor de que se supiese que la casa estaba habitada, al verle en aquel cuadrilátero de roble y follaje, se hubiera dicho que era uno de esos viejos retratos ocultos tras las cortinas que atraen hacia los abuelos, en las antiguas casas solariegas, la piadosa solicitud de las familias. Llegó la noche aportando a nuestro ardiente espía sombríos deseos y locos pensamientos. Los ruidos ordinarios le parecían tener una significación nueva. Divisó a lo lejos a la reina, que atravesaba la escalinata con algunas antorchas que llevaban ante ella. La actitud de la reina le pareció pensativa, incierta, como si llevara en sí la agitación de la noche. Poco a poco se fueron extinguiendo todas las luces del servicio. El parque se llenó de silencio y de frescura. Dijérase que los árboles, que durante el día consumen sus energías causando satisfacción a los paseantes, reparaban sus fuerzas durante la noche, cuando nadie les ve ni les toca, almacenando de nuevo su frescura, su perfume y su flexibilidad. Es que, en efecto, las plantas y los árboles duermen como nosotros. Charlie recordaba muy bien la hora de la cita de la reina. Daba la medianoche. El corazón del joven estaba a punto de saltar del pecho. Apoyó el cuerpo en la bala austrada de la ventana para ahogar los latidos que se hacían más ruidosos y fuertes. Pronto, se decía, la puerta se abrirá y rechinarán las cerraduras. Nada turbaba la paz del bosque. De pronto admiróse Oliverio de no haber pensado hasta entonces que nunca ocurre lo mismo dos días seguidos. Que nada obligaba tanto en aquel amor, como el amor mismo, y que ellos no debían ser imprudentes hasta el punto de no poder pasar dos días sin verse. Sí, era una verdad incontestable. La reina no repetiría la imprudencia de la víspera. De pronto se oyó el rechinar de los cerrojos y la puerta pequeña se abrió. Una palidez mortal invadió las mejillas de Oliverio cuando divisó a las dos mujeres con los vestidos de la noche anterior. Para esto es necesario que esté apasionadamente enamorada, murmuró. Las dos damas hicieron la misma maniobra que la víspera y pasaron bajo la ventana de Charney apresurando el paso. Él, también como en la víspera, saltó por la ventana en cuanto estuvieron lo suficientemente lejos para que no le pudieran oír, y siempre oculto tras los árboles más gruesos, se juró ser fuerte, prudente, impasible, no olvidar que él era el súbrito y ella la reina. Recordar que él era un hombre, es decir, que estaba obligado a ser respetuoso y que ella era una mujer, o sea alguien con derecho a ser respetada. Y como desconfiaba de su temperamento fogoso, explosivo, tiró su espada tras un macizo de malvas que rodeaban a un castaño. Entre tanto las dos damas habían llegado al mismo lugar que la noche anterior. Charney reconoció a la reina, que se envolvió la cabeza con una cofia en tanto que la oficiosa amiga iba a buscar en su escondite al desconocido al que llamaba Monseñor. ¿Cuál era este escondrijo? Esto era lo que se preguntaba el joven. En la dirección en que se dirigía la complaciente amiga, estaba la sala de baños llamada de Apolo, protegida por altos sotos y por la sombra de las columnas de mármol, pero ¿en qué forma podía esconderse allí aquel extraño? ¿Por dónde entraba? Charney recordó que en aquella parte del parque había una pequeña puerta parecida a la que las damas abrían para acudir a la cita. El desconocido tenía sin duda una llave alta puerta. Se deslizaba por allí hasta el techo de los baños de Apolo y esperaba que le vinieran a buscar. Todo estaba convenido de esta manera y era por allí por donde desaparecía Monseñor después de su coloquio con la reina. Oliverio, al cabo de algunos minutos, divisó la capa y el sombrero que había visto la noche antes. En esta ocasión el desconocido no se dirigía hacia la reina con la misma reserva respetuosa. Sin atreverse a correr, llegaba a grandes pasos. Si hubiera ido más ligero, hubiese corrido. La reina, apoyada en el gran árbol, se sentó en la capa que el nuevo Raray extendió para ella y mientras la amiga vigilaba, como en la noche anterior, el enamorado señor, arrodillándose sobre el musgo, empezó a hablar con una rapidez apasionada. La reina bajó la cabeza, poseída de una melancolía amorosa. Charney no entendía las palabras del caballero, pero el aire de estas palabras estaba impregnado de poesía y de amor. Cada una de sus entonaciones podía traducirse por una promesa ardiente. La reina no respondía nada. Sin embargo, el desconocido acentuaba su acariciante discurso. Algunas veces parecía a Charney, al miserable Charney, que la palabra, envuelta en un estremecimiento armonioso, iba a hacerse comprensible y que entonces moriría de rabia y de celos. Pero nada de esto ocurrió. En el momento en que la voz se aclaraba, un gesto significativo de la compañera obligaba al orador a bajar el diapasón de sus elegías. La reina guardaba un obstinado silencio. El otro, dirigiendo súplica tras súplica, según adivinaba Charney por la melodía vibrante de las inflexiones de su voz, no obtenía más que el dulce consentimiento del silencio, insuficiente favor para los labios ardientes que han empezado a alivar las dulzuras del amor. Pero de pronto la reina dejó escapar algunas palabras. Al menos así parecía. Palabras ahogadas, extinguidas, que sólo el desconocido pudo oír, y que hicieron exclamar a éste en alta y jubilosa voz. —Gracias, gracias, mi dulce señora. Hasta mañana entonces. La reina ocultó por entero su rostro, que resaltaba a medias ya. Charney sintió un helado sudor, el de la muerte, descender lentamente por sus sienes. El desconocido acababa de ver las manos de la reina extendidas hacia él. Las cogió entre las suyas y las besó tan larga y tiernamente que Oliverio conoció durante el tiempo que duró el sufrimiento, los suplicios que la ferocidad humana ha extraído de las barbaries infernales. Una vez recibido el beso, la reina se levantó vivamente, apoyándose en el brazo de su compañera. Ambas huyeron, pasando, como la víspera, cerca de Charney. El desconocido, por su lado, huía también. El joven, que no había podido abandonar el suelo en que estaba encadenado por la postración de un dolor indecible, percibió el ruido simultáneo de dos puertas que se cerraban. No trataremos de pintar la situación en que se halló Charney después de este horrible descubrimiento. El desventurado pasó la noche vagando frenético por el parque y las calles de árboles, a los cuales reprochaba con desesperación su criminal complicidad. Enloquecido durante algunas horas, no recuperó la razón más que chocando en su carrera ciega con la espada que había tirado para no caer en la tentación de servirse de ella. Esta hoja, que trabó sus pies y originó su caída, le hizo recordar de pronto el sentido de su fuerza, así como el de su dignidad. Un hombre que siente una espada en la mano no puede hacer otra cosa, si está loco, todavía, que atravesarse con ella o herir a quien le ofende. No tiene el derecho de ser débil o de tener miedo. Charney volvió a ser, pues, lo que era siempre. Un espíritu bien templado, un cuerpo vigoroso. Dejó de caminar de aquella manera insensata que le hacía tropezar con los árboles y se dirigió rectamente y en silencio por la avenida en la que se notaban aún las huellas de las dos mujeres y del desconocido. Fue a visitar la plazoleta en que se había sentado la reina. El musgo, aún aplastado, demostraba a Charney su desgracia y la dicha del otro. En lugar de gemir y dejar que su furor se adueñase otra vez de su cabeza, Oliverio se puso a reflexionar sobre la naturaleza de este amor oculto y la condición de la persona que lo inspiraba. Empezó a explorar los pasos de este señor, con la fría atención que hubiese puesto en examinar las huellas de una fiera. Hizo un reconocimiento en la puerta de los baños de Apolo. Vio, escalando la albardilla del muro, pisadas de caballo y hierba comida. Viene por aquí. Viene, no de París, sino de Versalles, pensó Oliverio. Viene solo y mañana volverá, puesto que ha dicho. Hasta mañana. Hasta mañana devoraré silencioso, no las lágrimas que vierten mis ojos, sino la sangre que sale a oleadas de mi corazón. Mañana será el último día de mi vida, o seré un cobarde y demostraré que no he amado nunca. Vamos, vamos dijo golpeando suavemente su corazón, de la misma manera que el caballero palmea el cuello del corcel que le lleva, calma, serenidad, puesto que la prueba no ha terminado todavía. Dicho esto, dirigió una última mirada a su alrededor, apartó los ojos del palacio, en el que temía ver iluminada la ventana de la reina, de la pérfida reina, porque esta luz hubiera sido una última mentira, una mancha más. En efecto, la ventana iluminada, ¿no significa acaso que está ocupada la habitación? ¿Por qué mentir así cuando se tiene el derecho del impudor y del deshonor y cuando es tan poca la distancia a salvar entre la vergüenza oculta y el escándalo público? La ventana de la reina estaba iluminada. Hacer creer que se encuentra en sus habitaciones cuando corre por el parque con un amante. Verdaderamente es el disimulo de la castidad, lamentó Charlie escupiendo las palabras con amarga ironía. Es demasiado buena la reina para disimular así con nosotros. Quizá tema contrariar a su marido. Y clavándose las uñas en la carne, el joven emprendió el regreso, con mesurado paso, hasta la casa. Han dicho ellos. Hasta mañana, añadió después de haber saltado por el balcón. Sí, hasta mañana, para todos, porque mañana seremos cuatro en la cita, señora. Capítulo 67. Mujer y reina. Reprodujeronse al día siguiente las mismas peripecias. La puerta se abrió a las doce de la noche en punto. Aparecieron las dos mujeres. Era, como en el cuento árabe, la asiduidad de los genios obedientes a los talismanes, a horas fijas. Charlie había adoptado todas las resoluciones. Quería conocer aquella noche al feliz personaje a quien favorecía la reina. Fiel a sus costumbres, aunque no fuesen inveteradas, caminó escondiéndose en los setos. Pero cuando llegó al sitio donde dos días antes había tenido lugar el encuentro entre los dos amantes, no encontró a nadie. La compañera de la reina arrastraba a su majestad hacia los baños de Apolo. Una horrible ansiedad, un nuevo sufrimiento abrumó a Charlie. En su inocente probidad, no se había imaginado que el crimen pudiera llegar hasta allí. La reina, sonriente y cuchicheando, se dirigía hacia el sombrío asilo en el umbral del cual esperaba con los brazos abiertos el gentil hombre desconocido. Ella entró, tendiendo también sus brazos, y la reja de hierro cerróse tras ambos. La cómplice se quedó fuera, apoyada en un ciprés tronchado, rodeado de follaje. Charlie no había calculado sus fuerzas, que no podían resistir un choque parecido. En el momento en que la rabia iba a hacer que se precipitase sobre la confidente de la reina para desenmascararla, para reconocerla, injuriarla, ahogarla tal vez, la sangre se agolpó como un torrente atropellado en las sienes y le abatió. Cayó sobre el musgo dejando escapar un débil suspiro, que turbó un segundo la tranquilidad de la centinela colocada en las puertas de los baños de Apolo. Una hemorragia interna, causada por su herida que se había vuelto a abrir, le ahogaba. Recobró el conocimiento por el frío del rocío, por la humedad de la tierra, por la viva impresión de su propio dolor. Se levantó dando traspiés, reconoció el lugar, recordó y buscó. La centinela había desaparecido y no se oía el menor ruido. Un reloj que daba las dos enversalles le demostró que su desmayo había sido muy largo. Sin duda alguna la espantosa visión se había esfumado. Reina, amante, acompañante, habían tenido tiempo de desaparecer. Charly pudo convencerse de ello mirando por encima de las paredes las huellas recientes de la partida de un caballero. Estos vestigios y algunas ramas rotas cerca de la reja de los baños de Apolo formaban la convicción del pobre joven. La noche fue un largo delirio. A la mañana siguiente no se había calmado todavía. Pálido cual un muerto, como si le hubieran puesto diez años encima, llamó a su ayuda de cámara y se hizo vestir de terciopelo negro, como un rico del tercer estado. Sombrío, silencioso, consumiendo todo su dolor, se encaminó hacia el palacio del trianón en el momento en que la guardia acababa de ser relevada, es decir, hacia las diez. La reina salía de la capilla donde había oído Misa. A su paso se inclinaban respetuosamente las cabezas y las espadas. Charly notó que algunas mujeres enrojecían de despecho al ver que la reina era muy hermosa. Bella era, en efecto, con sus hermosos cabellos peinados encima de las sienes. Su rostro, de trazos finos, su boca sonriente, sus ojos fatigados pero iluminados por una dulce claridad. De pronto divisó a Charly en el extremo de la fila. Se sonrojó y dio un grito de sorpresa. Charly no bajó la cabeza. Continuó mirando a la reina, que leyó en su mirada una nueva desgracia. Ella fue hacia él. «Os creía en vuestras posesiones, señor de Charly», dijo severamente. «He vuelto, señora», respondió el joven en tono breve y casi descortés. Ella, a quien jamás se le escapaba un matiz, quedó estupefacta. Después de aquel cambio de miradas y de palabras casi hostiles, María Antonieta se volvió hacia donde estaban las damas. «Buen día, condesa», saludó amistosamente a la señora de la mote. Esta hizo un guiño familiar con los ojos. Charly, estremecido, miró más atentamente. Juana, inquieta por esta atención, volvió la cabeza. Oliverio la siguió mirando como hubiera hecho un loco, hasta que ella volvió de nuevo el rostro. Después la examinó estudiando su modo de caminar. La reina saludaba a derecha e izquierda, pero seguía sin embargo los gestos de los dos observadores. Se dijo. «¿Habrá perdido la cabeza? Pobre muchacho». Y volvió de nuevo hacia él. «¿Cómo os encontráis, señor de Charly?» «Muy bien, señora, pero gracias a Dios, menos bien que vuestra majestad». Y saludó a la reina en una forma que la asustó, como antes la había sorprendido. «Algo ocurre», pensó Juana siempre atenta. «¿Dónde os alojáis ahora?» «En Versalles, señora». «¿Desde cuándo?» «Desde hace tres noches», contestó el joven apoyando las palabras con la mirada, el gesto y la voz. La reina no manifestó la menor emoción. Juana se estremeció. «¿No tenéis acaso nada que decirme?» Preguntó la reina a Charly con voz angelical. «Oh, señora, tendría demasiadas cosas que decir a vuestra majestad». «Venid, entonces». Ordenó ella bruscamente. «Observemos», pensó Juana. La reina, a grandes pasos, se dirigió hacia sus habitaciones. Todos la seguían, pero con menos viveza que ella. Lo que le pareció providencial a la señora de la mote fue que María Antonieta, para evitar que pareciese que buscaba una entrevista a solas, dijo a alguna personas que la siguiesen. Entre ellas se deslizó Juana. María Antonieta llegó a sus habitaciones y despidió a la señora de miseria toda la servidumbre. Hacía un tiempo dulce y velado, el sol no penetraba a través de las nubes, pero hacía filtrar su calor a través de las espesas masas algodonadas y azules. La reina abrió la ventana que daba a una pequeña terraza y se colocó delante de un velador lleno de cartas. Esperaba. Poco a poco, las personas que le habían seguido, comprendieron su deseo de estar sola y se alejaron. Charly, impaciente, devorado por la cólera, estrujaba el sombrero entre sus manos. Hablad, hablad. Dijo la reina. Me parece que estáis muy turbado. ¿Por dónde podría empezar? murmuró el joven, que pensaba en voz alta. ¿Cómo puedo atreverme a acusar el honor, la fe y la majestad? ¿Qué decís? exclamó María Antonieta volviéndose con viveza y lanzándole una mirada centelleante. Y no obstante no diré sino lo que he visto. Prosiguió Charly. La reina se levantó. Caballero, dijo fríamente, muy temprano es para suponer que estéis ebrio. Sin embargo, observáis una conducta impropia de un gentil hombre en ayunas. Creía haberle abatido con este apóstrofe despreciativo, pero él, inmóvil, dijo. En realidad, ¿qué es una reina? Una mujer. ¿Y qué soy yo? Un hombre y un súbdito. Caballero. Señora, no turbemos lo que os tengo que decir con una cólera que me llevaría a la locura. Creo haber demostrado que respeto a la majestad real. Temo haber probado que sentía un amor insensato hacia la persona de la reina. Así, pues, elegida cual de las dos, reina o mujer, queréis que este adorador lance una acusación de oprobio y de deslealtad. Señor de Charly, exclamó la reina palideciendo y dirigiéndose hacia el joven, si no salís de aquí, os haré echar por mis guardias. Voy a deciros, antes de ser echado, el por qué sois una reina indigna y una mujer sin honor. Replicó Charly ebrio de furor. Desde hace tres noches he permanecido en vuestro parque. En lugar de verla saltar, como esperaba, ante este terrible golpe, Charly comprobó que la reina levantaba la cabeza y que se acercaba. Señor de Charly, dijo ella tomándole la mano, os halláis en un estado que me inspira piedad. Tened cuidado. Vuestros ojos despiden brasas, vuestras manos tiemblan, estáis pálido, toda vuestra sangre afluye al corazón. Sufrís. Voy a llamar. Os he visto. Os he visto. Repitió fríamente el joven. Os he visto con aquel hombre cuando le dabais la rosa. Cuando os besó las manos y cuando entrasteis con él en los baños de Apolo. La reina se pasó la mano por la frente para asegurarse de que no soñaba. Vamos, sentaos, insistió, porque vais a caeros si no os sostengo. Dejóse caer Charly en un sillón. La reina se sentó cerca de él en un taburete. Después, con sus manos entre las suyas y mirándole hasta el fondo del alma, le habló. Quedaos tranquilo, serenad el corazón y la cabeza y repetidme lo que acabáis de decirme. Oh. ¿Me queréis matar? Gimió el desgraciado. Deja que os pregunte. ¿Cuándo volvisteis de vuestras posesiones? Hace quince días. ¿Dónde residís? En la casa del montero, que arrendé exprofeso. La casa del suicida, en los límites del parque. Charly hizo con la cabeza un movimiento afirmativo. ¿Decís que visteis conmigo a una persona? Digo, en primer término, que os vi a vos. ¿Dónde? En el parque. ¿A qué hora? ¿Qué día? A medianoche, la primera vez el martes. ¿Vos me visteis? Tal como os estoy viendo. Y también a la que os acompañaba. ¿Alguien me acompañaba? ¿Reconoceríais a esa persona? Hace poco me ha parecido verla aquí, pero no me atrevería a afirmarlo, pues sólo puedo juzgar por el porte. El rostro se oculta a la hora de cometer faltas. Bien. Dijo la reina con calma. No habéis reconocido a mi compañera, pero sí a mí. Oh. ¿A vos, señora, dudáis de que os veo ahora? La reina hizo una demanda e impaciencia. Y, ese compañero, dijo, a quien yo he dado una rosa, ¿por qué decís que me he podido alcanzarlo nunca? Sin embargo, ¿le conocéis? Se le llama monseñor. Esto es todo lo que sé. La reina se golpeó la frente con furor concentrado. Proseguid, dijo, el martes he dado una rosa, ¿y el miércoles? El miércoles disteis vuestras dos manos a besar. Oh. Murmuró ella retorciendo sus manos. En fin, ¿y el jueves? ¿Qué hice ayer? Ayer pasasteis una hora y media en la gruta de Apolo con ese hombre, donde vuestra compañera os había dejado solos. La reina se levantó impetuosamente. ¿Y, vos, me habéis visto? Charlie levantó una mano al cielo para jurar. Oh. Exclamó la reina arrebatada por el furor. Y jura. Charlie repitió solemnemente su ademán acusador. A mí. A mí. Murmuraba María Antonieta. ¿Me visteis a mí? Sí, a vos. El martes llevabais un vestido verde con rayas doradas de moiré. El miércoles el vestido de grandes flores. Ayer el de color de hoja marchita con el que ibais vestida el día en que os bese la mano por primera vez. Eráis vos, eráis vos. Muero de dolor y de vergüenza cuando os lo digo. Os lo juro por mi Dios, por mi vida y por mi honor. Eráis vos, señora, eráis vos. La reina empezó a dar vueltas a grandes pasos por la terraza, sin preocuparse de los espectadores que, desde abajo, la devoraban con la mirada. Si os hiciese un juramento, dijo. Si jurase por mi hijo, por mi Dios. Oh, no me creéis. No me creéis. Charlie bajó la cabeza. Insensato. Gritó la reina sacudiéndole la mano con energía y le arrastró desde la terraza a la habitación. ¿Es, pues, rara voluptuosidad acusar a una mujer inocente, irreprochable? ¿Es un gran honor deshonrar a una reina? ¿Me creerás si te digo que no era yo la que has visto? ¿Me creerás si te juro por Cristo que, desde hace tres días, no he salido después de las cuatro de la tarde? ¿Quieres que te demuestre por mis damas, por el propio rey, que me ha visto aquí, que no podía estar en otra parte? No, no, no me cree, no me cree. Os he visto. Replicó fríamente Charlie. Ah. Ya sé. Exclamó de pronto la reina. ¿Acaso no se me calumnió ya en modo semejante? ¿No me vieron quizás en la ópera escandalizando a la corte y en casa de Mesmer en actitud de éxtasis, escandalizando a los curiosos y alegrando a las jóvenes? Vos lo sabéis bien, puesto que os batisteis por mí. Señora, en aquel tiempo me batí porque no lo creía. Hoy me batiría porque lo creo. La reina levantó al cielo sus brazos rígidos por la desesperación. Dos lágrimas ardientes rodaron por sus mejillas hasta su pecho. Dios mío. Exclamó, enviadme una idea que me salve. Yo no quiero que él me desprecie. Oh Dios mío. Charlie sintió conmoverse hasta el fondo de su corazón por esta sencilla y suprema súplica y ocultó el rostro entre sus manos. La reina guardó silencio un instante y después de haber reflexionado, dijo. Caballero, me debéis una reparación y vais a saber lo que exijo de vos. Decís que durante tres noches seguidas me visteis en el parque con un hombre. Sin embargo ya sabíais que alguien abusaba de su semejanza conmigo. Una mujer a quien no conozco. Puesto que preferís creer que era yo quien trasnochaba fuera de palacio, puesto que sostendríais en todo momento que era yo, volved al parque a la misma hora, volved conmigo. Si he sido yo a quien visteis ayer, forzosamente no me veréis hoy, puesto que estaré al lado vuestro. Y si es otra, ¿por qué no la hemos de ver? Y si la vemos, ah. Caballero, ¿no sentiréis todo lo que me hicisteis sufrir? Charly, llevando ambas manos al corazón, murmuró. Hacéis demasiado en mi favor, señora. Yo merezco la muerte. No me aniquiléis con vuestra bondad. Os aniquilaré con pruebas, dijo la reina. No digáis una palabra a nadie. Esta noche a las diez esperad en la puerta de la casa del montero y sabréis que he dispuesto para convenceros. Charly se arrodilló sin decir una palabra y salió. Al final del segundo salón, pasó involuntariamente rozando el vestido de Juana, que le seguía con los ojos y que, a la primera llamada de la reina estaba dispuesta a entrar en sus habitaciones con todos los demás. Capítulo 68. Mujer y demonio. La condesa había notado la turbación de Charly, la solicitud de la reina y el apresuramiento de ambos para entablar conversación. Era más de lo que necesitaba una mujer de su temperamento para adivinar muchas cosas, y consideramos inútil añadir lo que todos habrán comprendido ya. Tras el encuentro preparado por Cabliostro entre la señora de la mote y Olive, la comedia de las tres últimas noches puede pasar sin comentarios. Juana, que había entrado donde estaba la reina, escuchaba, observaba. Quería adivinar en el semblante de María Antonieta las pruebas de lo que ella sospechaba. Pero la reina, desde poco tiempo atrás se había acostumbrado a desconfiar de todo el mundo. No dejó traslucir nada, y la señora de la mote quedó reducida al terreno de las conjeturas. Había ordenado ya a uno de sus lacayos que siguiese al señor de Charly. El criado volvió para anunciarle que el señor conde acababa de entrar en una casa que estaba al final del parque, cerca de los setos. No hay duda, pensó Juana, este hombre es un enamorado que lo ha visto todo. Oyó que la reina decía a la señora de Misery. Me siento muy débil, querida Misery y esta noche me acostaré a las ocho. Como la dama de honor insistía, añadió la reina. No recibiré a nadie. Está bastante claro, siguió meditando Juana. Sería una loca si no lo comprendiese. La reina emocionada aún por la entrevista que había tenido con Charly, no tardó en despedir a todo el séquito. Juana lo celebró por primera vez desde su entrada en la corte. El juego está enredado, pensó. A París. Llegó la hora de deshacer lo hecho. Y partió enseguida de Versalles. Conducida a su casa, en la calle de Saint-Claude, encontró una soberbia vajilla de plata que el cardenal había mandado aquella misma mañana. Luego de dirigir a este regalo una mirada indiferente, aunque era de precio, miró tras las cortinas a la casa de Olive, cuyas ventanas no estaban abiertas aún. Olive dormía, fatigada sin duda. Hacía mucho calor. Juana se hizo llevar a casa del cardenal, al que halló radiante, henchido, insolente de alegría, y de orgullo. Sentado ante su rica mesa de escribir, obra maestra de Boule, el príncipe rompía y volvía a escribir una carta que empezaba siempre del mismo modo y no acababa nunca. Al anunciar el criado a Juana, el cardenal exclamó. Querida condesa. Y corrió a su encuentro. Juana recibió los besos que el cardenal le daba en las manos y en los brazos. Sentose cómodamente para sostener mejor la conversación. Monseñor empezó renovando sus protestas de agradecimiento, a las que no faltaba una sincera elocuencia. Juana le interrumpió. ¿Sabéis que sois un amante muy fino, monseñor, y os lo agradezco mucho? ¿Por qué? No es por el encantador regalo que me enviasteis esta mañana, sino por la atención tenida al no enviarlo a la casita de descanso. Verdaderamente es una delicadeza. Vuestro corazón no se prostituye, se entrega. ¿Quién os haría hablar de delicadeza ante vos, condesa? No sois un hombre feliz, sino un dios triunfante, dijo Juana. Lo confieso, y la felicidad me asusta y me entorpece. Me hace imposible la vista de otros hombres. Me estoy acordando de aquella fábula pagana de Júpiter fatigado de sus propios rayos. Juana sonrió. ¿Venís de Versalles? Preguntó él ávidamente. Sí. ¿La, habéis visto? Acabo de dejarla. No, ¿ha dicho nada? ¿Qué queríais que dijese? Perdonad. No es curiosidad, es frenesí. No me preguntéis nada. Oh. Condesa. Os repito que no me preguntéis. ¿En qué forma me decís esto? Se creería al oíros que me traís una mala noticia. No me hagáis hablar, monseñor. Condesa. Condesa. Y el cardenal palideció. Una dicha excesiva se parece al punto culminante de la Rueda de la Fortuna, dijo. Tras el apogeo comienza el descenso. No disimuleis si hay alguna contrariedad. La hay, ¿verdad? Por el contrario, monseñor, yo llamaría a esto una gran suerte, replicó Juana. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué queréis decir? ¿Qué es una suerte? No haber sido descubierto, contestó secamente Juana. Oh. Exclamó sonriendo el príncipe. Con precaución, inteligencia, dos corazones y un espíritu predilecto, un espíritu y dos corazones, monseñor, no impiden nunca a los ojos ver entre el follaje. ¿Nos han visto? Interrogó espantado el señor de Roan. Todo me induce a creerlo. En ese caso, ¿nos habrán conocido también? Bien. Si os hubiesen reconocido, este secreto estaría en poder de alguien, Juana de Valois en el fin del mundo, y vos muerto. Ciertamente. Más vez que esas reticencias, condesa, me queman a fuego lento. Nos han visto. Bien. Pero se ve a mucha gente pasear por el parque. ¿Acaso no está permitido? Preguntadselo al rey. ¿El rey lo sabe? Estáis como nunca, monseñor. Si el rey lo supiese, vos estaríais en la bastilla y yo en el hospital. Pero como un contratiempo evitado vale por dos felicidades prometidas, os vengo a decir que no tentéis de nuevo a Dios. ¿Cómo? exclamó el cardenal. ¿Qué significan vuestras palabras, querida condesa? ¿Acaso no las comprendéis? Tengo miedo de ello. En cambio yo tendré miedo si no me tranquilizáis. ¿De qué modo? No yendo más a Versalles. El cardenal tuvo un sobresalto. ¿De día? Dijo sonriendo. Ni de día ni de noche. El señor de Roan se estremeció y dejó la mano de la condesa. Imposible, dijo. Ahora me toca a mí miraros cara a cara. Creo que habéis dicho que era imposible. ¿Por qué imposible? ¿Por qué tengo en el corazón un amor que no acabará sino con mi vida? Me doy cuenta, interrumpió Juana irónicamente, y para llegar más pronto a ello persistís en volver al parque. Si lo hacéis, vuestro amor acabará con vuestra vida y ambos serán segados con el mismo golpe. ¿Qué miedo tenéis, condesa? ¿Vos que erais tan valiente ayer? Tengo la valentía de los animales. Nada temo mientras no hay peligro. Yo en cambio tengo el valor de mi casta. No soy feliz sino en presencia del peligro. Muy bien, pero en tal caso, permitidme que os diga. Nada, condesa, nada, exclamó el enamorado cardenal. El sacrificio está hecho y la suerte echada. Vendrá tal vez la muerte, pero también el amor volveré a Versailles. ¿Solo? Dijo la condesa. ¿Seríais capaz de abandonarme? Interrogó el señor de Roan en tono de reproche. Desde luego. Pero ella irá. ¿Os equivocáis? ¿Vinisteis tal vez a anunciarme esto de su parte? Dijo temblando el cardenal. Era el golpe que estaba tratando de atenuar desde hace media hora. ¿No quiere verme? Nunca más y he sido yo quien se lo ha aconsejado. Señora, se dolió el prelado, es una crueldad hundir el puñal en un corazón que sabéis que ama. Sería peor para mí, monseñor, que se perdiesen dos locos por falta de un buen consejo. Lo doy y que lo aproveche quien quiera. Condesa, es preferible morir. Eso es cosa vuestra y no difícil. Morir por morir, murmuró el cardenal con voz sombría, prefiero el fin del reprobo. Bendito sea el infierno, en donde encontraré a mi cómplice. Santo prelado, estáis blasfemando. Escandalizóse la condesa. Súbdito, destronáis a vuestra reina. Hombre, perdéis a una mujer. El cardenal cogió a la condesa por la mano y arrastrado por el delirio, exclamó. Confesad que ella no os ha dicho esto y que no me abandonará así. Os hablo en su nombre. Es un aplazamiento lo que ella pide. Consideradlo como queráis, mas cumplid su orden. El parque no es el único lugar donde las personas pueden verse, hay lugares más seguros, la reina estuvo una vez en vuestra casa, condesa. Monseñor, no añadáis una palabra más. Llevo conmigo un peso mortal. El de vuestro secreto. No me siento animada a llevarlo durante mucho tiempo. Lo que vuestras indiscreciones, el azar o la malevolencia de un enemigo no podrán conseguir, lo harán los remordimientos. Mirad, la creo capaz, en un momento de desesperación, de confesárselo todo al rey. Dios, mío. ¿Es posible eso? Exclamó el señor de Rohan. ¿Ella haría eso? Si la vieseis, sentiríais compasión. El cardenal se levantó rápidamente. ¿Qué hacer? Inquirió. Concederle el consuelo del silencio. Creerá que la he olvidado. Juana levantó los hombros. Me acusará de ser un cobarde. Cobarde por salvarla, nunca. ¿Una mujer perdona que no se la vea? No la juzguéis como me juzgaríais a mí. La considero valiente y fuerte. La amo por su valentía y por su noble corazón. Puede, pues, contar conmigo como con ella misma. La veré por última vez. Conocerá todo mi pensamiento y lo que ella decida después de haberme oído, lo cumpliré como si fuese un voto sagrado. Juana se levantó y dijo. Como queráis. Pero iré solo. Yo he echado la llave del parque al Sena hoy, cuando volvía, y ahora saldré para Suiza o para Holanda. Cuanto más lejos esté de la bomba, menos temeré el estallido. Condesa. ¿Me dejáis? Dios mío. ¿Con quién hablaré de ella, entonces? Juana recordó las escenas de Molière. Jamás un insensato Valerio había dado a la astuta Dorina respuestas más cómodas. ¿No tenéis el parque y sus ecos? Comentó. Enseñadles el nombre de vuestra amarilis. Condesa, tened compasión. Estoy desesperado, musitó el prelado con un acento que le salía del corazón. Pues bien, replicó Juana con la energía brutal del cirujano que decide la amputación de un miembro, si estáis desesperado, señor de Roan, no os abandonéis a chiquilladas más peligrosas que la pólvora, que la peste y que la muerte. Si os sentís tan inclinado hacia esa mujer, conservadla en lugar de perderla, y si no os falta por completo corazón ni memoria, no arrastrés en vuestra ruina a aquellos que os han servido por amistad. Yo no juego con fuego. ¿Me juráis no dar un paso en quince días para ver a la reina? ¿Ni siquiera verla me oís bien? Si lo juráis me quedaré y aún podré serviros. ¿Estáis decidido por el contrario a afrontarlo todo para quebrantar su prohibición y la mía? En cuanto lo sepa, partiré a los diez minutos. Y vos saldréis del apuro como podáis. Es espantoso, murmuró el cardenal. La caída es terrible. Perder la felicidad. Oh. Moriré de dolor. Vamos. Dijo Juana al oído. En otro tiempo amabais por amor propio. Hoy amo con frenesí, repuso el cardenal. Sufrid entonces hoy. Es una consecuencia de la situación. Vamos, monseñor, ¿qué decidís? ¿Me quedo o me pongo en camino? Quedaos, condesa, pero, buscadme un calmante. La herida es demasiado dolorosa. ¿Juráis obedecerme? Palabra de Rohan. Bien. Ya he hallado vuestro calmante. Os he prohibido verla y hablarle, mas no escribirle. ¿De veras? Exclamó el insensato, reanimado por esa esperanza. ¿Podré escribirle? Probadlo. Y, ¿y, me responderá ella? Lo probaré. El cardenal besó entusiasmado la mano de Juana llamándola su ángel tutelar. Mucho debió reírse el demonio que tenía su residencia en el corazón de la condesa. Capítulo 69. La noche. A las cuatro de la tarde de aquel mismo día, un hombre a caballo se detuvo en el lindero del parque, detrás de los baños de Apolo. El caballero daba un paseo. Llevaba su cabalgadura al paso, y pensativo como Hipólito, y como él apuesto, dejaba libres las riendas sobre las crines de su corcel. Se detuvo, como hemos dicho, en el mismo lugar en que desde hacía tres días el señor de Roam parábase con su caballo. El suelo, en aquel sitio, estaba pisoteado por las herraduras, y los arbustos presentaban señales de haber sido mordidos en el espacio que rodeaba el tronco de roble al que había atado el caballo. El jinete echó pie a tierra. He aquí un lugar bien devastado, dijo. Y se acercó a la pared. Aquí hay señales de un escalo y una puerta recientemente abierta. Era realmente lo que yo había pensado. No en vano hice la guerra a los indios. Conozco el paso de los caballos y de los hombres. Hace quince días que el señor de Charmi ha vuelto y durante este tiempo no ha aparecido. He aquí la puerta que utilizó para entrar en Versalles. Y al decir estas palabras, el caballero suspiró dolorosamente, como si el alma se le fuera en el suspiro. Dejemos al prójimo su felicidad, murmuró al tiempo que contemplaba las huellas sobre el césped y en la pared. Lo que Dios concede a los unos, lo niega a los otros. No en balde creó a los felices y a los desgraciados. Bendita sea, pues, su voluntad. No obstante, me haría falta una prueba. ¿A qué precio y por qué medio conseguirla? Oh. Nada más sencillo. Tras los brezos, por la noche, un hombre no puede ser descubierto y desde su escondrijo, verá a los que llegan. Esta noche yo estaré tras los brezos. El caballero recogió las riendas, montó lentamente y sin apresurar el paso de su caballo, desapareció tras el recodo que formaba la pared. Por lo que se refiere a Charmy, obediente a las órdenes de la reina, se había encerrado en sus habitaciones esperando la llegada del mensaje. Llegó la noche y no vino nadie. El joven, en lugar de espiar tras la ventana del pabellón que daba al parque, miraba desde la habitación hacia la ventana que daba a la calle. La reina le había dicho. En la puerta de la casa del montero. Pero ventana y puerta eran una misma cosa en el piso bajo. Lo interesante era ver todo lo que ocurría. Aguardaba en la negra noche, esperando de un momento a otro oír el galope de un caballo o el paso apresurado de un mensajero. Dieron las diez y media. Nada. La reina se había burlado de Charmy. Había hecho una concesión ante la primera impresión de la sorpresa. Avergonzada, había prometido lo que no podía cumplir y, lo que es peor, había hecho esa promesa sabiendo que no podía cumplirla. Charmy, con la rápida facilidad para la sospecha que caracteriza a las personas apasionadas en el amor, se reprochaba ya el haber sido tan crédulo. Como habiendo visto, he podido creer en los embustes y sacrificar mi convicción y mi certeza a una estúpida esperanza. Murmuró. Y se acerraba a este funesto pensamiento, cuando el ruido de un puñado de arena, lanzado contra los cristales de la otra ventana atrajo su atención y le hizo correr hacia el lado del parque. Bajo una ancha capa negra, vio entonces, en el soto del parque, una cabeza de mujer que levantaba hacia él su rostro pálido e inquieto. No pudo contener un grito de alegría y pena al mismo tiempo. La mujer que le esperaba y, que la llamaba, era la reina. De un salto pasó a través de la ventana y vino a caer cerca de María Antonieta. Ah. ¿Estáis aquí ya, caballero? ¿Qué estabais haciendo? Vos. Vos, señora. Es posible. Replicó Charmy prosternándose. ¿No me esperabais entonces? Os esperaba por el lado de la calle, señora. ¿Podía venir por la calle siendo tan sencillo hacerlo por el parque? No me hubiese atrevido a creer que os vería, señora, dijo Charmy con acento de apasionada gratitud. Ella le interrumpió. No permanezcamos aquí. Ay, Luna. ¿Lleváis vuestra espada? Sí. Bien, ¿por dónde decís que entraron las personas que visteis? Por esta puerta. ¿A qué hora? Siempre a medianoche. No existe ningún motivo para que esta noche no vengan. ¿Hablasteis a alguien de esto? A nadie. Entremos en los setos y esperemos. Majestad. La reina pasó delante y con caminar bastante rápido recorrió un trecho en sentido diagonal. Ya comprenderéis, dijo de pronto adelantándose al pensamiento de Charmy, que no me he divertido contando este asunto al jefe de policía. Desde que me quejé, el señor de Krosne debió aclarar el enredo. Si la mujer que usurpan mi nombre después de haber utilizado su parecido conmigo, no ha sido detenida, si este misterio no ha sido descifrado, debéis suponer que se debe a dos motivos. A la incapacidad del señor de Krosne, que no significa nada, o a su conivencia con mis enemigos. Y me parece difícil que en mi casa, en mi parque, se permita a alguien la inoble pantomima que me habéis hecho conocer, sin estar seguro de un apoyo directo o de una tácita complicidad. He aquí porque las personas que se han hecho culpables me parecen lo suficiente peligrosas para que sea yo misma quien las desenmascare. ¿Qué pensáis sobre esto? Pido a vuestra majestad autorización para no tener que expresarme. Estoy desesperado. No tengo ya sospechas sino temores. Al menos vos sois una persona honrada, dijo con viveza la reina. Sabéis decir las cosas cara a cara. Es un mérito que a veces puede herir a los inocentes cuando a propósito de ellos se hacen falsas suposiciones, pero una herida se cura. Señora, son ya las once. Estoy temblando. Aseguraos de que no hay nadie por aquí, rogó la reina para alejar a su compañero. Charlie obedeció. Recorrió los setos hasta los muros. Nadie, informó al volver. ¿Dónde se desarrolló la escena que me contasteis? Señora, en el instante mismo en que volvía de mi recorrida he recibido en mi corazón una impresión terrible. Os he visto en el mismo lugar en que, las noches últimas, vi a la... falsa reina de Francia. Aquí. Exclamó la reina alejándose con desagrado del lugar en que se encontraba. Bajo ese castaño, sí, señora. Pues entonces, caballero, dijo María Antonieta, no nos quedemos aquí, porque si han venido, volverán. Charlie siguió a la reina por otra alameda. Su corazón latía tan fuerte, que temía no poder oír el ruido de la puerta cuando se abriese. Ella, silenciosa y altiva, esperaba que la prueba viviente de su inocencia no tardase en aparecer. Dieron las doce. La puerta no se abrió. Transcurrió media hora durante la cual María Antonieta preguntó diez veces a Charlie si los impostores habían sido exactos en las citas anteriores. Dio la una menos cuarto la iglesia de San Luis de Versalles. La reina, impaciente, golpeaba el suelo con el pie. Ya veréis como hoy no vendrán. Estos contratiempos sólo me ocurren a mí. Al decir estas palabras miraba a Charlie como para amonestarle, en el caso de que hubiese adivinado en sus ojos la menor señal de triunfo o de ironía. Pero él, palideciendo a medida que sus sospechas iban tomando de nuevo consistencia, guardaba una actitud tan grave y melancólica, que verdaderamente su semblante reflejaba en aquel momento la serena paciencia de los mártires y de los ángeles. La reina se apoyó en su brazo y le condujo hasta el castaño donde se habían detenido al llegar. ¿Decís que fue aquí donde visteis? Aquí mismo, señora. Aquí le dio una rosa la mujer al hombre, ¿verdad? Sí, majestad. La reina estaba tan débil por su larga permanencia en el húmedo parque, que se apoyó en el tronco del árbol e inclinó la cabeza sobre el pecho. Insensiblemente sus rodillas se doblegaron y como no estaba ya apoyada en el brazo de Charlie, cayó sobre la hierba y el musgo. Charlie permanecía inmóvil y sombrío. Ella apoyó el rostro en sus dos manos y el joven no pudo ver así una lágrima que se deslizaba por entre aquellos dedos afilados y blancos. De pronto, levantando de nuevo la cabeza, dijo. Caballero, tenéis razón. Estoy condenada. Os prometí demostraros que me habíais calumniado. Dios no lo permite y yo me confiemo. Señora, murmuró Charlie. Hice lo que ninguna mujer hubiera hecho en mi lugar. Ya no hablo de las reinas. Oh. Caballero, ¿qué es una reina cuando ni siquiera puede reinar sobre un corazón? ¿Qué es una reina cuando ni la estima de un hombre honrado puede obtener? Veamos, ayudadme al menos a levantarme. No me despreciéis hasta el punto de negarme vuestra mano. Charlie, como un enajenado, precipitóse a los pies de ella. Señora, dijo golpeando la tierra con su frente, ¿verdad que me perdonaríais si no fuese un desgraciado que os ama? Vos. Exclamó la reina con risa amarga. Vos me amáis y me creéis una infame. Oh, señora. Vos. Vos, que debierais tener memoria, me acusáis de haber dado una flor aquí, allá un beso, más allá mi amor a un hombre, ¿a qué mentir, caballero? Vos no me amáis. Señora, ese fantasma de reina enamorada estaba ahí. Donde yo estoy estaba el fantasma del amante. Arrancadme el corazón, puesto que esas imágenes infernales se albergan en él y lo devoran. Ella le cogió la mano y lo atrajo hacia sí con exaltado ademán. Vos habéis visto. Vos oísteis. ¿Era realmente yo? Oh. Era yo, no busquéis más. Pues bien, si en este mismo lugar, bajo este mismo castaño, sentada como creísteis verme, vos a mis pies como estaba el otro, os estrecho las manos y acercándoos a mi pecho, abrazándoos os digo. Yo, que según vos hice todo esto con el otro. Yo, que di al otro iguales pruebas de amor, yo, señor de Charney, no he amado, no amo, ni amaré a ningún otro ser en el mundo que a vos, Dios mío. ¿Sería suficiente esto para convenceros de que no se es infame cuando se tiene en el corazón, con la sangre de las emperatrices, el fuego divino de un amor como este? Charney lanzó un gemido semejante al que exhala un hombre que expira. La reina al hablarle le había enervado con su aliento. Sus palabras le habían enloquecido. Quemábale en los hombros el contacto de sus manos y en el corazón el roce de su pecho. Dejadme que dé gracias a Dios, murmuró. Si no pensase en Dios pensaría demasiado en vos. Levantóse ella lentamente y fijó en Oliverio una mirada abrasadora, si bien empañada por las lágrimas. ¿Queréis mi vida? Dijo él arrebatado. La reina cayó sin dejar de mirarle. Dadme vuestro brazo, le dijo, y conducidme a todos los sitios donde han estado los otros. Al pie de este castaño entregó la supuesta reina una rosa, ¿verdad? Pues bien, tomad. Y sacó de su vestido una rosa tibia aún del calor de su seno. Él aspiró el perfume de la flor y la estrechó contra sí. Fue aquí, continuó María Antonieta, donde la otra dio su mano a besar. Las dos manos. Respondió vacilando Charmy, ebrio al sentir su rostro entre las adoradas manos de la reina. Ya queda purificado este sitio, dijo ella con encantadora sonrisa. Veamos ahora, ¿no fueron ellos a los baños de Apolo? Charmy, como si el cielo se desplomara sobre su cabeza, aturdido, se detuvo estupefacto. Es un lugar donde no entro nunca si no es de día. Vamos a ver juntos el lugar por donde huía el amante de la reina. Alegre, ligera, prendida del brazo del hombre más feliz que Dios había bendecido hasta entonces, atravesó casi corriendo los espacios cubiertos de césped que separaban los setos de las paredes de la rotonda. Llegaron en esta forma a la puerta tras la cual se divisaban las huellas de las herraduras. Aquí es, dijo Charmy, mas para cerciorarse habría que abrir. Tengo todas las llaves, respondió la reina, abrid, señor de Charmy, averigüemos. La alegre pareja traspuso la puertecilla. La luna surgía entre unas nupes como para ayudarles en sus investigaciones. Los blancos rayos iluminaron tenuemente el hermoso rostro de la reina que se apoyaba en el brazo de Charmy mirando y escuchando hacia los brezos de los alrededores. Cuando quedó bien convencida, hizo entrar de nuevo al gentil hombre, atrayéndole con una dulce presión. Cerróse la puertecilla del parque tras ellos y ambos entraron en los baños de Apolo. Daban las dos de la mañana cuando la reina, despidiéndose de Charmy, le decía. Adiós. Retiraos. Hasta mañana. Le estrechó la mano y sin decirle una palabra, se alejó rápidamente bajo los setos en dirección al castillo. Más allá de la puerta que ambos acababan de cerrar, un hombre surgió detrás de unos zarzales y desapareció entre los bosques que bordeaban el camino. Aquel hombre llevaba consigo el secreto de la reina. Capítulo 70. La despedida. La reina salía a la mañana siguiente, alegre y hermosa, para dirigirse a la misa. Los guardias habían recibido orden de dejar que se acercase a ella todo el mundo. Era domingo y su majestad, al despertarse, había dicho. Hermoso día. La vida me parece hoy más grata. Parecía respirar con más deleite que ordinariamente, el perfume de sus flores favoritas. Mostróse magnánima al otorgar algún don y se apresuró además a ir a poner su alma bajo la protección de Dios. Oyó la misa sin la menor distracción. Jamás había inclinado tan profundamente su majestuosa cabeza. En tanto que ella rogaba con fervor, la multitud se agolpaba como otros domingos en el pasaje que conduce desde las habitaciones particulares a la capilla, e inclusive los peldaños de las escaleras estaban repletos de damas y gentiles hombres. Entre las primeras brillaba, modesta pero elegantemente vestida, la señora de la mote. En la doble hilera, formada por gentiles hombres, se veía a la derecha, al señor de Charney, y, cumplimentado por numerosos amigos, que se interesaban por su curación, por su regreso y, sobre todo, por su cara radiante. El favor es un perfume sutil. Se difunde con tal facilidad en el aire, que mucho antes de abrir la redoma que lo contiene, es adivinado por los peritos. Solo hacía seis horas que Oliverio era el amigo de la reina, pero ya todo el mundo se llamaba amigo de Oliverio. Mientras él recibía todas las felicitaciones con la buena cara del hombre verdaderamente feliz, y veía que para testimoniarle mayor acatamiento y amistad, toda la hilera de la izquierda había pasado a la derecha, Oliverio, obligado a recorrer con la mirada el grupo que le rodeaba, divisó frente a él una cara cuya sombría palidez e inmovilidad le conmovieron en medio de su dicha. Reconoció a Felipe de Tabernay vestido de uniforme y con la mano en la empuñadura de la espada. Desde las visitas de cortesía hechas por este último a la antesala de su adversario después del duelo. Desde el secuestro de Charly por el Dr. Luis, ninguna relación había existido entre los dos rivales. Charly, al ver a Felipe que le miraba tranquilamente, sin benevolencia ni amenaza, empezó por hacerle un saludo que aquel le devolvió desde lejos. Perdón, caballeros se excusó, he de cumplir un deber de cortesía. Y atravesando el espacio comprendido entre la hilera derecha y la izquierda, se dirigió directamente hasta donde estaba Felipe, que nos movió en lo más mínimo. Señor de Tabernay, dijo saludándole más cortesmente que la primera vez, os tenía que dar las gracias por el interés que demostrasteis por mi salud, pero he llegado ayer. Felipe se sonrojó y le miró. Después bajó los ojos. Mañana, caballero, prosiguió Charly, tendré el honor de haceros una visita y espero que no me guardaréis rencor. No os lo guardo, señor, contestó Felipe. Iba Oliverio a tender a Felipe la mano, cuando el tambor anunció la llegada de la reina. He aquí la reina que llega, caballero, dijo lentamente Felipe sin corresponder a la alemana amistoso de Charly. Y acentuó esta frase con una reverencia más melancólica que fría. Charly, algo sorprendido, se apresuró a reunirse con sus compañeros que se hallaban en la hilera derecha. Felipe permaneció en su sitio como si se hubiera hallado de centinela. Se acercaba la reina, se la vio sonreír a muchos, recoger u ordenar que se recogiesen las súplicas que se le presentaban. Había divisado a Charly y sin dejar de mirarle, con la temeraria valentía con que revelaba sus sentimientos y que sus enemigos llamaban impudor, pronunció en voz alta estas palabras. Pedid lo que queráis, caballeros, pedid, hoy no sabría negaros nada. Charly se sintió conmovido hasta lo más hondo de su corazón por el acento y por el sentido de estas mágicas palabras. Estremeciose de placer, agradeciendo el gesto de la reina. De pronto, ésta se vio apartada de su dulce pero peligrosa contemplación, por el ruido de unos pasos y por el sonido de una voz extraña. Los pasos se oían resonar en las losas, hacia la izquierda. La voz, conmovida, pero grave, decía. Señora. La reina divisó a Felipe. No pudo reprimir un primer gesto de sorpresa al verse colocada entre los dos hombres respecto a los cuales se reprochaba amar demasiado a uno y no bastante al otro. Vos. Señor de Tabernay. Exclamó reponiéndose. ¿Tenéis algo que pedirme? Hablad. Solicito diez minutos de audiencia a la elección de vuestra majestad, respondió Felipe inclinándose sin que se alterase la palidez de su semblante. Al momento, caballero, concedió la reina dirigiendo una furtiva mirada a Charly, como si temiera que se hallase demasiado cerca de su antiguo adversario. Seguidme. Apresuró el paso María Antonieta cuando oyó el de Felipe tras el suyo y hubo dejado a Charly en su lugar. Sin embargo, continuó recogiendo cartas, súplicas, memoriales, dio algunas órdenes y entró en sus habitaciones. Un cuarto de hora después Felipe era introducido en la biblioteca, donde su majestad recibía los domingos. Entrad, señor de Tabernay, dijo adoptando un tono alegre, entrad y ponedme enseguida buena cara. Os tengo que confesar que siento una cierta inquietud cada vez que un Tabernay desea hablarme. Vuestra familia es de mal augurio. Tranquilizadme enseguida, caballero, diciéndome que no venís a comunicarme ninguna desgracia. Felipe, más pálido aún después de este preámbulo que cuando la escena con Charly, se limitó a contestar, al ver el poco afecto que la reina ponía en sus palabras. Señora, tengo el honor de afirmar a vuestra majestad que por esta vez le traigo una buena noticia. Ah. ¿Es una noticia? Ay. Sí, majestad. Dios mío. Comentó ella, de nuevo con el tono alegre que hacía a Felipe tan desgraciado. Habéis dicho ay. Qué pobre soy. Diría un español. El señor de Tabernay dice. Ay. Señora, dijo gravemente Felipe. Dos palabras tranquilizarán tan plenamente a vuestra majestad, que no solamente su noble frente no se velará hoy porque un Tabernay pida audiencia, sino que jamás se velará por culpa de un Tabernay más enrouje. A partir de hoy, señora, el último de esta familia a quien vuestra majestad se había dignado conceder algún favor, va a desaparecer de la corte de Francia para siempre. La reina, dejando de pronto el tono alegre que había adoptado como recurso para defenderse contra las emociones que presumía surgirían de la entrevista, exclamó. ¿Partís? Sí, majestad. Vos, también. Felipe se inclinó. Mi hermana, señora, tuvo ya el sentimiento de dejar el servicio de vuestra majestad, dijo. Yo, que resulto más inútil todavía a la reina, he decidido partir también. María Antonieta sentó muy turbada, recordando que Andrea había pedido permiso para despedirse, al día siguiente de su entrevista en las habitaciones del doctor Luis, donde Charly había recibido el primer indicio de la simpatía que sentía por él. Es extraño. Murmuró pensativa. Y no añadió una sola palabra. Felipe permanecía de pie, inmóvil, esperando que la reina hiciera el ademán de despedida. María Antonieta, saliendo de pronto de su letargo, interrogó. ¿A dónde vais? A reunirme al señor de la Perouse. En este momento, el señor de la Perouse está en Terranova. Todo lo he preparado para ir allí. ¿Sabéis que se le ha pronosticado una muerte espantosa? No sé si espantosa, pero sí rápida. ¿Y entonces, partís? Él sonrió con noble y bello gesto. Por eso quiero unirme a él, respondió. La reina guardó silencio nuevamente. Felipe continuaba esperando en actitud respetuosa. El temperamento noble y valiente de María Antonieta se despertó más temerario que nunca. Levantóse, acercóse al joven y le dijo mientras cruzaba sus blancos brazos sobre el pecho. ¿Por qué partís? Porque siento gran curiosidad por los viajes, respondió dulcemente Felipe. ¿Por curiosidad después de haber dado la vuelta al mundo? Comentó la reina, engañada un momento por la calma heroica del joven. Recorrí todo el nuevo mundo, señora. Más no el viejo. La reina hizo un gesto de despecho y repitió lo que ya le había dicho a Andrea. Casta de hierro, corazón de acero el de los Tabernay. Vuestra hermana y vos sois personas terribles, amigos a los que uno termina por odiar. Vos partís, no para viajar, sino para dejarme. Vuestra hermana decía que la religión la llamaba, y ocultaba un corazón de fuego bajo fría ceniza. Ella quiso partir y se fue. Que Dios le conceda la felicidad. Vos, que podríais ser feliz, os vais también. Cuando yo decía hace poco que los Tabernay me traen desgracia. Perdonadnos, señora. Si vuestra majestad se dignase buscar mejor en nuestros corazones no hallaría sino una devoción sin límites. Oh! Exclamó la reina, colérica. Vos sois un cuaquero, ella una filósofa, criatura imposible. Andrea se imagina el mundo como un paraíso donde no puede entrarse sino a condición de ser un santo. Vos lo tomáis por un infierno donde no entran sino los diablos y ambos huís de él. Uno porque haya lo que no busca y el otro porque no haya lo que busca. Tengo razón. Mi querido señor de Tabernay, dejad a los humanos ser imperfectos, no exijáis a las familias reales que sean las menos imperfectas de las clases humanas. Sed tolerante o, mejor dicho, no seáis egoísta. María Antonieta acentuó estas palabras con demasiada pasión. Felipe iba a tomar ventaja. Señora, dijo, el egoísmo es una virtud cuando se utiliza para realzar a las personas a las que se adora. Ella se sonrojó. Solo sé deciros, respondió, que yo quería a Andrea y ella me ha dejado. Que os tengo afecto y me dejáis. Es humillante para mí ver que se alejan de mi lado dos personas tan perfectas. Nada puede humillar a una persona augusta como vos, señora, dijo fríamente Tabernay. El baldón no llega a frentes tan elevadas como la vuestra. En vano busco algo que haya podido heriros. Nada me ha herido, señora, contestó Felipe con viveza. Vuestro grado ha sido confirmado. Vuestra fortuna estaba bien encaminada. Yo os distinguía. Repito a vuestra majestad, que nada de lo que hay en la corte me halaga. Y si os pidiera que os quedarais, si os lo ordenara. Me vería en el doloroso trance de tener que desobedecer a vuestra majestad. La reina, por tercera vez, sumióse en esa silenciosa reserva que era para ella lo que la orden de recomenzar es para el espadachín fatigado. Y como acostumbraba a salir de esta reserva con un golpe de efecto, dijo. Hay alguien que os disgusta aquí. Tenéis un aspecto sombrío. Nadie me disgusta. Creía, que estabais en malas relaciones con un gentil hombre, con el señor de Charmy, a quien heristeis en duelo, dijo la reina, animándose por momentos. Y como es natural que uno se aleje de las personas a quienes no quiere, desde que habéis visto que el señor de Charmy volvía, habréis deseado dejar la corte. Felipe no respondió. La reina, juzgando equivocadamente a este hombre tan leal y tan valiente, creyó hallarse ante un celoso como tantos otros. Lo persiguió sin contemplación. Fue hoy, precisamente, cuando supisteis que el señor de Charmy está de regreso. Por eso me pedís licencia para retiraros. Felipe, más lívido que pálido ante semejante ataque, reaccionó violentamente. Señora, dijo, solo esta mañana supe oficialmente el regreso del señor de Charmy. Pero sabía que estaba de vuelta mucho antes de lo que piensa vuestra majestad, pues encontré al señor de Charmy a las dos de la mañana en la puerta del parque que corresponde a los baños de Apolo. La reina palideció a su vez. Y después de haber contemplado con admiración mezclada de terror, la perfecta cortesía que el gentil hombre conservaba en medio de su cólera, murmuró con voz apagada. Bien. Podéis marcharos. Tenéis mi real licencia. Felipe saludó por última vez y partió lentamente. La reina se dejó caer extenuada sobre su sillón, exclamando. Oh, Francia. País de nobles corazones. 71. Los celos del cardenal. Mientras tanto el cardenal había visto transcurrir tres noches harto diferentes de las que su imaginación revivía sin César. Sin noticias de nadie ni esperanzas de una visita. Aquel silencio mortal después de lo agitado de la pasión, era la oscuridad del sótano después de la alegre luz del sol. El cardenal había acariciado al principio la esperanza de que su amante, mujer antes que reina, quisiera conocer de qué clase era el amor que se le testimoniaba y si ella seguía siendo amada después de haber correspondido. Sentimiento verdaderamente masculino, que era un arma de dos filos y que hirió dolorosamente al cardenal cuando se volvió contra él. En efecto, no viendo venir a nadie y sin oír otra cosa que el silencio, como dice el señor de De Lille, temió el infortunado que esta prueba le era desfavorable. De ahí la angustia, el miedo y la inquietud que le invadían y de los que no se puede tener una idea, si no se han sufrido esas neuralgias generales que convierten cada una de las fibras nerviosas que conducen al cerebro, en una serpiente de fuego que se enrolla y estira según su propia voluntad. Esta dolencia se hizo insoportable al cardenal. Durante medio día envió diez mensajes a casa de la señora de la mota y diez a Versalles. El décimo correo le trajo por fin a Juana, que vigilaba allá abajo a Charlie a la reina y se gozaba interiormente de la impaciencia del cardenal, a la que pronto debería el éxito de su empresa. El de Rohan, al verla, estalló. ¿Cómo es posible que viváis con esa tranquilidad? ¿Sabéis que estoy en un suplicio y vos, que os decís amiga mía, me dejáis en él hasta que llegue la muerte? Monseñor, contestó Juana, paciencia. Lo que yo estaba haciendo en Versalles, lejos de vos, es más útil que lo que vos hacíais aquí deseando mi llegada. No seáis cruel hasta este punto, dijo su excelencia, acariciado por la esperanza de obtener noticias. Veamos, decidme lo que hacíais allí. La ausencia es un mal doloroso, ya se sufra en París o en Versalles. Esto es lo que me encanta y os lo agradezco, pero... ¿Pero? Me hacen falta pruebas. Dios mío. ¿Qué decís, monseñor? exclamó Juana. Pruebas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Estáis en vuestro juicio, monseñor, cuando tratáis de pedir a una mujer pruebas de sus faltas? Yo no pido un testimonio para un proceso, condesa, sino una prenda de amor. Me parece, dijo la condesa después de haber mirado a su excelencia de cierta manera, que os volvéis muy exigente y además olvidadizo. Ah. Ya sé lo que vais a decirme, sé que me tendría que dar por muy satisfecho, por muy honrado. Pero poneos en mi lugar, condesa. ¿Aceptaríais ser abandonado después de haber gozado de las apariencias del favor? ¿Apariencias dijisteis? dijo Juana con ironía. Podéis burlaros impunemente de mí, condesa. Es cierto que nada me autoriza a quejarme, pero me quejo. Vamos, monseñor, yo no puedo ser responsable de vuestro descontento si para ello no hay causa o las que existen son frívolas y acaso imaginarias. Condesa, no me tenéis la menor compasión. Monseñor, no hago sino repetir vuestras palabras y seguir el curso de la discusión. Seguid vuestra inspiración en lugar de reprochar mis locuras, ayudadme y no me atormentéis. ¿Ayudaros? No creo que haya nada que hacer. ¿No creéis que haya nada que hacer? repitió el cardenal acentuando sus palabras. Nada. Pues bien, señora. Tal vez no crean todos lo mismo que vos. Ay, monseñor. Ya hemos llegado a la cólera y no nos comprendemos. Perdóneme vuestra eminencia que se lo haga observar. Estoy enojado, sí. Mas solo a causa de vuestra mala voluntad. ¿No os dais cuenta de que sois injusto? Oh. Perdonadme. Ya veo que si no me servís es porque no podéis. ¿Por qué me acusáis entonces? Porque tendríais que decirme toda la verdad, señora. La verdad. Os he dicho lo que sé. No me decís que la reina es una pérfida, una coqueta, que alienta a las personas a que la adoren para desesperarlas luego. Juana le miró con aire sorprendido. Explicaos, dijo temblando, no de miedo sino de alegría. Acababa de entrever en efecto, en los celos del cardenal, una salida para escapar de la difícil posición en que se hallaba y que las circunstancias no le hubieran proporcionado. Confesad, continuó el cardenal, que no discurría sino a través de su pasión, que la reina se niega a verme. No digo esto, monseñor. Confesad que si no me aparta del todo, lo que me hace confiar aún, me deja a un lado para no alarmar a algún otro amante, al que han podido poner sobre aviso mis asiduidades. Ah, monseñor. Exclamó Juana con un tono tan maravillosamente meloso que dejaba sospechar más de lo que quería disfrazar. Escuchad, prosiguió el señor Serboán, la última vez que vi a su majestad, me pareció haber oído que alguien caminaba detrás de los macizos de arbustos. Locura. Diré todo lo que sospecho. No digáis una sola palabra más porque ofendéis a la reina. Y por otra parte, si ella fuese lo suficiente desgraciada para temer la vigilancia de un amante, lo que no creo, llegaríais a la injusticia de estimar como un crimen su pasado, que ha sacrificado en favor vuestro. El pasado, el pasado. Palabra agobiadora, condesa, cuando este pasado es el presente y debe ser el futuro. Monseñor, me habláis como a un comisionista al que se acusa de haber aportado un mal negocio. Vuestras sospechas, son en tal forma ofensivas para la reina, que terminan siéndolo para mí. Entonces, condesa, probadme. Monseñor, si volvéis a repetir esta palabra, consideraré esta injuría como dirigida a mí. En fin, ¿me quiere un poco? Es muy sencillo averiguarlo, monseñor, contestó Juana mostrando al cardenal la mesa y todo lo necesario para escribir. Poneos allí y preguntádselo vos mismo. El cardenal, transportado de alegría, cogió la mano de Juana. ¿Le entregaréis la carta? ¿Quién lo haría si no? ¿Me prometéis una respuesta? Si no tuvierais una respuesta, ¿cómo sabríais a qué a teneros? En buena hora. Así me gusta, condesa. Ya se ve. Asintió ella con sonrisa irónica. Él se sentó, tomó la pluma y empezó una esquela. Más a pesar de su tradicional elocuencia rompió diez hojas antes de sentirse satisfecho. Si seguís así no acabaréis nunca. Es que, como veis, condesa, desconfío de mi ternura. A mi pesar se desborda y quizás molestaría a la reina. A. Dijo Juana, si os parece escribirle en estilo político, ella os contestará diplomáticamente. Esta es vuestra especialidad. Tenéis razón y veo que sois una mujer de corazón y espíritu. Mirad, condesa, vos conocéis nuestro secreto y sería por ir ocultaros nada. Ella sonrió. Lo cierto es, dijo, que tenéis muy poco que ocultarme. Leed por encima del hombro y tan rápidamente como yo escriba, si es que podéis, porque mi corazón arde y la pluma va a devorar el papel. Y se puso a escribir una carta tan ardiente, tan llena de reproches amorosos y comprometedoras protestas que, cuando hubo acabado, Juana, que había leído todo, hasta la firma, se decía a sí misma. Acaba de escribir lo que nunca me hubiera atrevido a dictarle. El cardenal volvió a leer y dijo a Juana. Está bien así. Si ella os ama, contestó la traidora, lo veréis mañana. Ahora permaneced tranquilo. Hasta mañana, sí. No os pido más que esto, monseñor. Tomó la esquela cerrada, se dejó abrazar con la mirada por el cardenal y se dirigió a su casa cuando era ya de noche. Una vez allí, desvestida, con toda comodidad, se puso a pensar. La situación era la que desde el principio había calculado. Dos pasos más y llegaría de buen término. ¿A cuál de los dos debía elegir como escudo? ¿La reina o el cardenal? Esta carta del cardenal le dejaba en situación de no poder acusar nunca a la señora de la motte el día que ella le obligase a reembolsar las sumas debidas por el collar. Y admitiendo que la reina y el cardenal se viesen para hablar, ¿cómo podrían atreverse a perder a la señora de la motte, depositaría de un secreto tan escandaloso? La reina no provocaría el estallido y pensaría en el odio del cardenal. Este haría lo mismo con respecto a la coquetería de la reina. Pero el debate tendría lugar a puerta cerrada y la señora de la motte, sobre la que únicamente recaerían las sospechas, tomaría este pretexto para expatriarse llevando consigo la bonita cantidad de un millón y medio. El cardenal sabría que Juana se había apoderado de los diamantes y lo adivinaría también, pero, ¿de qué le serviría dar la alerta sobre un asunto que estaba tan estrechamente ligado a lo ocurrido en el parque y en los baños de Apolo? Solo que no era suficiente una carta para montar un sistema defensivo. El cardenal era impaciente y escribiría siete u ocho veces más todavía. En cuanto a la reina, ¿quién sabes si en aquel momento no estaba procurando armas, con el señor de Charney, para Juana de la motte? Tantas complicaciones podían conducir, en último término, a una huida y Juana preparaba de antemano su salida. Primeramente el vencimiento, la denuncia de los joyeros. La reina se dirigiría enseguida al señor de Roan. ¿Cómo? Por la intervención de Juana, esto era inevitable. Juana avisaría al cardenal y le invitaría a pagar. Si él se negaba le amenazaría con publicar las cartas y el de Roan no tendría más remedio que pagar. Hecho el pago ya no habría peligro. Por lo que respecta al escándalo público, había que utilizar los efectos de la intriga. En este punto, satisfacción absoluta. El honor de una reina y el de un príncipe de la iglesia por el precio de un millón y medio, era demasiado barato. Juana creía estar segura de obtener tres millones en cuanto se lo propusiese. ¿Por qué Juana estaba segura en lo que a la intriga se refería? Porque el cardenal tenía la convicción de haber visto tres noches seguidas a la reina en los bosques de Versalles, y ningún poder en el mundo podría probarle que se equivocaba. Si existía una sola prueba que demostraba la superchería, una prueba viva, irrecusable, Juana iba a hacerla desaparecer. Cuando hubo llegado a este punto en su meditación, se acercó a la ventana y vio a Olive muy inquieta, curiosa, en su balcón. Esta es una cuestión entre las dos, pensó Juana mientras saludaba cariñosamente a su cómplice. La condesa hizo la señal convenida a Olive para que bajase por la noche. Muy contenta por haber recibido esta comunicación, Olive entró de nuevo en sus habitaciones. Juana continuó meditando. Aniquilar el instrumento cuando no puede servir más, es el sistema de todos los intrigantes. Solo que muchos fracasan en ese punto porque le hacen gemir, lo que traiciona su secreto, o lo destruyen en forma incompleta, lo que permite que otros lo utilicen a su vez. Juana pensaba que la pequeña Olive, ansiosa de vivir, no podría ser apartada en la forma que sería necesario sin que antes lanzase alguna queja. Era preciso inventar, por tanto, para ella, alguna fábula que la obligase a huir y otra que la hiciese adoptar esta decisión con verdadero placer. Las dificultades surgen a cada paso, pero hay temperamentos que gozan tanto en ir resolviéndolas como otros en ajar rosas. Olive, aunque encantada con la sociedad de su nueva amiga, no lo estaba sino relativamente. Es decir, entreviendo este lazo a través de los cristales de su encarcelamiento, le parecía deliciosa. Pero la sincera Nicolása no disimulaba a su amiga que ella prefería las cosas a la luz del día, los paseos al sol, todas las realidades de la vida, en fin, más que esos paseos nocturnos y esa ficticia realeza. Juana, sus caricias y su intimidad, no eran sino remedios de la vida. La vida real era el dinero y Beauside. Juana, que había estudiado a fondo esta teoría, prometió aplicarla cuando se presentase la primera ocasión. En resumen, decidió poner de relieve, en su conversación con Nicolása, la necesidad de hacer desaparecer en absoluto las pruebas de las supercherías criminales cometidas en el parque de Versalles. Llegó la noche y Olive bajó. Juana la esperaba en la puerta. Ambas tomaron por la calle de Saint-Claudia hasta el desierto boulevard, alcanzando el coche, que, para que pudiesen hablar más cómodamente, caminaba al paso por la carretera que se dirige a Vincennes. Nicolása, bien disfrazada con un vestido sencillo y bajo una amplia cofia. Juana, vestida de modistilla. Nadie podría haberlas reconocido. Aparte de que hubiera sido indispensable para ello mirar dentro de la carroza, y sólo la policía tenía ese derecho. Pero nada había hecho entrar en sospechas a la policía. Además, el vehículo llevaba en los tableros las armas de los Valois, respetables centinelas cuya consigna ninguna gente se hubiera atrevido a forzar. Olive empezó por llenar de besos a Juana, que se los devolvió con usura. —¡Cuánto me he aburrido! —exclamaba Olive. —Os buscaba. —Era imposible, amiga mía, que os viniese a ver, porque hubiese corrido y os hubiese hecho correr un peligro demasiado grande. —¿Qué queréis decir? —Un peligro terrible, querida pequeña, y del que aún me asusto. —¡Oh! Contadme eso enseguida. —Ya sabéis que os aburríais mucho aquí. —¡Ay! Sí. —¿Y que para distraeros deseabais salir? —Para lo que me ayudasteis amistosamente. —También sabéis que os hablé de un oficial de justicia un poco loco, pero muy amable, que está enamorado de la reina, ¿a quién os parecéis? —Sí, lo sé. Tuve la debilidad de proponeros una diversión inocente que consistía en alegrarnos a costa del pobre joven y engañarle haciéndole creer en un capricho de la reina por él. —¡Ay! Suspiró Olive. —No os recordaré los dos primeros paseos que hicimos de noche, en el jardín de Versalles, en compañía de ese pobre muchacho. Olive suspiró de nuevo. —De esas dos noches durante las cuales desempeñasteis también el papel, que nuestro amante tomó la cosa en serio. —Hicimos mal, sin duda, dijo Olive en voz baja. Porque verdaderamente le engañábamos y no merecía eso tan encantador caballero. —¿Lo reconocéis? —Oh. Sí. —Mas el mal no está en eso. Haberle dado una rosa, haberos dejado llamar majestad, haberle dado a besar vuestras manos, son pequeñas travesuras. —Pero, mi pequeña Olive, me parece que no fue eso todo. Olive se sonrojó en tal forma, que, a no haber sido por la oscuridad de la noche, Juana lo hubiera notado forzosamente. —Bien es verdad que, como mujer de talento, miraba hacia el camino y no a su compañera. —¿Cómo? —balbuceó Nicolasa. —¿Qué queréis decir? ¿No es eso todo? —Hubo una tercera entrevista, dijo Juana. —Sí, reconoció Olive vacilando. Demasiado los habéis puesto que estabais allí. —Perdón, querida amiga. Como siempre, estaba lejos, vigilando o haciendo como que vigilaba para dar más veracidad a vuestro papel. —Por lo tanto, no vi ni oír lo que ocurría en la gruta. No sé si no lo que vos me contasteis, es decir, que habíais paseado, hablado y que las rosas y los besos en las manos se habían repetido. —Yo creo todo lo que se me cuenta, querida. —Sí. Pero, dijo temblando Olive. —Pero parece que nuestro loco dice que la reina le concedió más de lo que cuenta. —¿Qué? —Parece que enervado, aturdido, excitado, se vanagloria de haber obtenido de la reina una prueba irrecusable de amor compartido. Decididamente este pobre diablo está loco. —Dios mío. Murmuró Olive. —En primer lugar está loco porque miente, ¿verdad? Preguntó Juana. —Ciertamente. Sin decírmelo, no os habríais expuesto a un peligro semejante, ¿verdad, querida? —Olive se estremeció. —¿Cómo puede ser verdad que vos, que amáis al señor de Beausireme tenéis por compañera? —continuó diciendo la terrible amiga. —Vos, cortejada por el conde de Cagliostro, al que rechazáis, habéis tenido el capricho de conceder a ese loco el derecho de, decir. —No. Ese hombre ha perdido el juicio, decididamente. —Pero, en fin, ¿dónde está el peligro? —Lo vais a comprender. Tenemos que habernoslas con un loco, es decir, con un hombre que no teme nada ni tiene el menor miramiento. En tanto que se trataba de una rosa entregada o de una mano besada, no había nada que decir. Una reina tiene rosas en el parque y sus manos a la disposición de sus súbditos. Pero si fuera verdad que en la tercera entrevista, ¡ah! —Hija mía, desde que se me ha ocurrido esto, ya no me río. —Olive se sintió estremecer de miedo, ¿qué ocurrirá, pues? —Pregunto. —En primer lugar, vos no sois la reina. —Al menos, que yo sepa. —No. —Y habiendo usurpado la condición de su majestad para cometer una, ligereza de esa índole, ¿qué? —¿Qué? —A eso le llaman crimen de lesa majestad, y tal crimen se condena con la muerte. Olive ocultó el rostro entre sus manos. —Después de todo, como vos no habréis hecho lo que ese oficial pretende con jactancia, estaréis pronta de demostrarlo. Por lo que se refiere a las dos ligerezas precedentes, son castigadas sólo con unos años de prisión y destierro. —Prisión. —Destierro. —exclamó Olive aterrada. —Esto no es una cosa irreparable. Yo tomaré mis precauciones y me pondré a resguardo. —¿También vos tenéis algo que temer? —Por Dios. —¿Acaso ese insensato no me denunciará enseguida? —Ah, mi pobre Olive, ha sido una mistificación que nos va a costar cara. Olive comenzó a sollozar. —Cuán infeliz soy. Este maldito carácter mío me perderá. No puedo estar tranquila. Parece que el genio del mal me persigue. Ya veréis, cómo después de esta desgracia me sobrevendrá otra. —No os desesperéis. Tratad tan sólo de evitar el escándalo. —Oh. Me encerraré en la casa de mi protector. ¿Y si se lo confesase todo? —Bonita idea. Decir a un hombre que os lleva en palmas, disimulando el amor que siente por vos, la imprudencia que cometisteis con otro. —Digo sólo imprudencia, notadlo bien. Sin contar con lo que sospechará. —Dios mío. Tenéis razón. Hay más. El rumor sobre esto se va a extender, las búsquedas de los magistrados despertarán los escrúpulos de vuestro protector. ¿Quién sabe si para quedar bien con la corte no os entregará? —Oh. —Admitamos que se limite pura y simplemente a echaros. ¿Qué será de vos? —Estaría perdida irremisiblemente. Y el señor de Beauside, cuando sepa esto, dijo lentamente Juana, estudiando el efecto del golpe. Olive se sobresaltó ante tal idea. —Me matará. —Oh, no, dijo, me mataré yo antes. Y volviéndose hacia Juana añadió con desesperación. —Vos no podéis salvarme, puesto que también estáis perdida. —Yo tengo en Picardía, en un rincón, una granja. Si se pudiese llegar a ese refugio antes de que se produzca el escándalo, tal vez nos quedaría una probabilidad. Pero si este loco os conoce, siempre sabrá encontraros. —Oh. Una vez que vos os hubieseis ido y escondido, cuando no os hallasen, no le temería al loco. Yo diría. —Sois un insensato al decir cosas semejantes. Probadlas, lo cual sería imposible. Y en voz baja agregaría. —Sois un cobarde. —Me marcharé cuando y como queráis, decidió Olive. —Me parece que es lo prudente, contestó Juana. —¿Es necesario marcharse enseguida? —No, esperad a que yo tenga preparadas todas mis cosas para evitar contratiempos. —Escondeos y no os mostréis ni siquiera a mí. Disfrazaos ante vuestro espejo. —Sí, sí, contad conmigo, querida amiga. —Y para empezar, volvamos. Ya no tenemos nada más que decirnos. —Volvamos. —¿Cuánto tiempo necesitáis para vuestros preparativos? —No lo sé. Pero tened presente una cosa. De aquí al día de la partida, yo no apareceré ante vos en la ventana. Si me veis en ella, pensad que la partida es aquel día y está dispuesta. —Perfectamente, amiga mía. Muchas gracias. Volvieron lentamente hacia la calle de Saint Claude. Olive no se atrevía a hablar a Juana y ésta estaba demasiado abstraída para pensar en hablar a Olive. Al llegar, se abrazaron. Olive pidió humildemente perdón por todos los insabores que le había causado. —Soy mujer, contestó la señora de la mote parodiando al poeta latino, y disculpo toda debilidad femenina. Capítulo 72. La huida. Olive cumplió lo prometido. Juana hizo otro tanto. A partir del día siguiente, Nicolás había pasado desapercibida para todo el mundo y nadie podía sospechar que vivía en la calle de Saint Claude. Juana, por su parte, lo preparaba todo sabiendo que el día siguiente debía coincidir con el vencimiento del primer pago de 500.000 libras. Este momento terrible era el último blanco de sus observaciones. Había calculado sabiamente la alternativa de una huida, cosa fácil, pero que constituía una acusación irrebatible. Quedarse inmóvil como el duelista que aguarda los golpes de su adversario, con la probabilidad de caer, pero también con la de matar a su enemigo. Tal fue la resolución que adoptó la condesa. He aquí porque, al día siguiente de su entrevista con Olive, apareció a las dos en su ventana para dar a entender a la falsa reina que aquella noche debía estar preparada para marcharse. Explicar la alegría y el miedo de Olive sería algo imposible. La necesidad de huir significaba la existencia de un peligro y la posibilidad de la salvación. Envió un expresivo beso a Juana y se aprestó a hacer sus preparativos. Juana, después de echar la señal, desapareció de su casa para buscar la carroza en la cual partiría la señorita Nicolás. Y esto fue todo. Nada hubiera podido sospechar el más curioso observador en aquella pantomima. Cortinas corridas, ventanas cerradas, luz que sólo aparecía de tanto en tanto. Después ruidos misteriosos, rozamientos cuya naturaleza no podía adivinarse y una agitación rara, a la que sucedió un silencio absoluto. Daban las once de la noche en Saint Paul y el viento del río traía las campanadas hasta la calle de Saint Claude, cuando Juana llegó a la calle de Saint Claude con un carruaje de posta tirado por tres caballos. En el pescante del coche, un hombre envuelto en una manta indicaba la dirección al postillón. Juana tiró del extremo de la manta de este hombre e hizo que se detuviese en la esquina de la calle del Roy, Doré. El hombre volvióse para hablar con su dueña. Que se quede aquí el carruaje, querido señor Reteau, ordenó Juana. Una media hora bastará. Traeré a alguien que subirá en la carroza y a quien haréis conducir a mi pequeña casa de Amiens pagando dobles guías. Sí, señora Condesa. Una vez allí acompañaréis a esta persona a la residencia de mi colono Fontaine, que ya sabe lo que tiene, que hacer. Perfectamente. Me olvidaba, ¿váis armado, mi querido Reteau? Sí, señora. Esta dama ha sido amenazada por un loco, tal vez quiera detenerla en el camino. ¿Qué debo hacer? Dispararéis contra el que pretenda estorbaros el paso. Descuidad. Me habíais pedido veinte luises de gratificación. Os daré cien y pagaré vuestro viaje a Londres, donde me esperaréis antes de tres meses. Muy bien, señora. Aquí están los cien luises. Sin duda ya no os veré más porque es prudente que alcancéis a Invalerí y os embarquéis inmediatamente para Inglaterra. Contad conmigo. Es en favor vuestro. En el de los dos, rectificó Reteau besando la mano de la condesa. Os esperaré. Voy a traer a la dama. Reteau ocupó en el vehículo el lugar de Juana, quien, con paso ligero, llegó a la calle de Saint Claude y subió a su casa. Todo dormía en este barrio tranquilo. La propia Juana encendió la bujía que, levantada en el balcón, tenía que ser la señal para que bajase Olive. Toma todas las precauciones, se dijo la condesa al ver la ventana oscura. Juana levantó y bajó tres veces su bujía. Nada. Le pareció oír como un suspiro un sí lanzado imperceptiblemente en el aire bajo el follaje de la ventana. Bajará sin encender la luz, pensó Juana. No está mal. Y a su vez bajó a la calle. La puerta no se abría. Supuso Juana que Olive estaría molesta con algunos paquetes pesados que embarazarían sus movimientos. ¿Cómo pierde esta tonta el tiempo por cuatro trapos? Murmuró la condesa. No venía nadie. Se dirigió hasta la puerta de enfrente. Nada. Escuchó acercando el oído a los clavos de ancha cabeza que había en la puerta. Así pasó un cuarto de hora. Dieron las once y media. Caminó Juana en dirección al boulevard para ver si las ventanas estaban iluminadas. Le pareció ver una débil luz que se movía por entre el hueco de las hojas, tras las dobles cortinas. ¿Qué estará haciendo? Habrá miserable. Pero, tal vez no haya visto la señal. Tomó una decisión. Subamos de nuevo, dijo. Y subió otra vez a su casa para repetir las señales con la bujía. Ninguna señal respondió a las suyas. Esta maldita debe estar enferma. Por ello no se moverá. Pero no importa. Viva o muerta haré que desaparezca esta noche. Descendió de nuevo la escalera. Tenía en la mano la llave que tantas veces había procurado a Olive la libertad nocturna. En el momento de introducirla en la cerradura del palacio se detuvo. ¿Y si hubiese alguien con ella? Pensó. Imposible, yo oiría las voces y siempre tendría tiempo para bajar de nuevo. Si encontrase a alguien en la escalera, oh. Estuvo a punto de retroceder ante esta peligrosa suposición. El ruido del caracolear de los caballos sobre el sonoro pavimento, la decidió. Sin peligro no se obtiene nada bueno. Se dijo. Con audacia jamás existe peligro. Dio vuelta al pestillo de la pesada cerradura y la puerta se abrió. Juana conocía las habitaciones. La escalera estaba a la izquierda y la joven subió por ella, presurosa. Ningún ruido. Ninguna luz. Nadie. Llegó hasta el descansillo de las habitaciones de Nicolasa. Allí, bajo la puerta, se divisaba una línea luminosa y se oía el rumor de unos pasos agitados. Juana, jadeante, pero apagando su respiración, escuchó. No hablaban. Olive debía estar sola, caminaba seguramente arreglando sus cosas. No estaba, por lo tanto, enferma y todo se reducía a un retraso. Golpeó suavemente en la puerta. Olive. Olive. Dijo. Querida amiga. Los pasos se acercaron en la alfombra. Abrid. Abrid. Rogó. La puerta se abrió y un gran resplandor inundó a Juana, que se halló frente a un hombre con una antorcha de tres brazos en la mano. Lanzó la condesa un grito terrible, ocultando su cara. ¿Olive? Dijo aquel hombre. ¿Acaso no sois vos? Y levantó suavemente la capa de la condesa. Señora condesa de la mote. Exclamó entonces con un tono de sorpresa admirablemente fingido. Señor de Cagliostro. Murmuró Juana a punto de desvanecerse. Entre todos los peligros que Juana había podido suponer, jamás imaginó el que entonces encontraba. El peligro ese no se presentaba muy terrible a primera vista, pero reflexionando un poco, al observar el aire sombrío y el profundo disimulo de ese hombre extraño, el riesgo debía ser extraordinario. Juana estuvo a punto de perder la cabeza, retrocedió y sintió el deseo de echarse desde lo alto de la escalera. Cagliostro le tendió cortésmente la mano, invitándola a sentarse. ¿A qué debo el honor de vuestra visita, señora? Dijo con voz firme. Caballero, balbuceó la intrigante, que no podía apartar sus ojos de los del conde, yo venía, yo buscaba. Permitid, señora, que llame para castigar a mis criados, suficientemente groseros para no acompañar a una dama de vuestra alcurnia. Juana tembló. Detuvo la mano del conde. Forzosamente, dijo este último, debéis haber caído en manos de ese bribón suizo que es mi portero y que se embriaga. No os conocería. Habrá abierto la puerta sin decir nada y sin moverse. Tal vez se durmió después de abriros. No le riñáis, caballero, articuló Juana, que no sospechaba el lazo que le tendían, os lo ruego. ¿Es él quien os ha abierto? Me parece que sí, pero me prometisteis no reñirle. Y cumpliré mi palabra, condesa, dijo sonriendo. Os ruego que habléis ahora. Una vez hallada esta salida, Juana, que no se creía objeto de sospecha alguna, podía mentir acerca del móvil de su visita. No desaprovechó la ocasión. Venía a consultaros, conde, dijo muy deprisa, sobre ciertos rumores que corren. ¿Qué rumores, condesa? Os ruego que no me apuréis, suplicó con melindroso acento. ¿El paso que doy es tan delicado? Busca. Busca. Pensaba cabliostro. Yo ya he encontrado, ¿sois amigo de su eminencia al cardenal de Roan? Interrogó Juana. No está mal, se dijo cabliostro. Quiere llegar hasta el fin del hilo que tengo, pero no irá más lejos. Estoy, ciertamente, en buena relación su eminencia, señora, contestó. Venía a pediros me informarais sobre... ¿Sobre qué? Apremió cabliostro con un cierto matiz de ironía. Ya os he dicho que mi posición es delicada, caballero, y por ello no debéis abusar. Sabréis que el señor de Roan me manifiesta algún aprecio y yo quisiera saber hasta qué punto puedo contar, en fin, caballero, se dice que vos leéis hasta lo más profundo de los corazones y del espíritu. Ilustradme algo más, señora, respondió el conde, para que yo pueda leer en las tinieblas de vuestro corazón y vuestra inteligencia. Circulan rumores, caballero, de que su eminencia tiene amores con muy encumbrada dama. ¿Hay quien afirma? Al llegar a este punto cabliostro dirigió a Juana una mirada centelleante que la hizo enmudecer. Señora, dijo, yo leo, efectivamente, en las tinieblas, pero para leer bien, necesito ser ayudado. Respondedme a las siguientes preguntas. ¿Cómo vinisteis a buscarme aquí si no vivo en esta casa? Juana se estremeció. ¿En qué forma llegasteis hasta aquí? Porque no hay ni suizo ebrio, ni criados en esta parte del palacio. ¿Y si no era a mí, a quién veníais a buscar? No me respondéis, ¿verdad? Voy a hacerlo por vos. Entrasteis aquí con una llave que veo en vuestro bolsillo. Ahí está. Veníais a buscar a una joven, que, por pura bondad, yo escondía en mi casa. Juana se estremeció aterrada. Y aun cuando, fuese así, respondió en voz baja, ¿qué crimen habría cometido? ¿No está permitido a una mujer venir a ver a otra? Llamadla y os dirá si nuestra amistad no es confesable. Señora, interrumpió Cagliostro, me decís eso porque sabéis que no está aquí. ¿Qué no está aquí? Exclamó espantada. ¿No está aquí Olive? Ah. Dijo Cagliostro. ¿Queréis convencerme de que lo ignoráis habiendo cooperado al rapto? ¿Al rapto? Yo. Exclamó Juana abrigando cierta esperanza, se la ha raptado y vos me acusáis. Hago más, os lo probaré. Probadlo. Dijo la condesa. Cagliostro tomó un papel que estaba encima de la mesa y se lo mostró. Era una esquela dirigida al conde. Decía. Caballero y generoso protector. Perdonadme que os deje. Pero yo amo al señor de Beauside sobre todo. Viene a buscarme y yo le sigo. Adiós. Recibid la expresión de mi gratitud. Beauside. Dijo Juana anonagada. Beauside. Pero él no sabía la dirección de Olive. Sí, señora, contestó Cagliostro mostrándole un segundo papel que sacó de su bolsillo. Mirad, he recogido este papel en la escalera. Habrá caído del bolsillo del señor de Beauside. La condesa, estremecida, leyó. El señor de Beauside hallará a la señorita Olive en la calle de Saint Claude, en la esquina del boulevard. La encontrará y la acompañará inmediatamente. Es una amiga sincera la que lo aconseja. Tiempo es ya de que cese la esclavitud de la infeliz. Oh. Exclamó la condesa. Y se la ha llevado, dijo fríamente Cagliostro. Pero, ¿quién ha escrito esta esquela? Según las apariencias, vos, la sincera amiga de Olive. Pero, ¿cómo ha podido entrar hasta aquí? Exclamó Juana mirando con rabia a su impasible interlocutor. ¿Es que no se puede entrar con vuestra llave? Notad que si la tengo yo, no la puede tener Beauside. Cuando se dispone de una llave, se pueden tener dos, insistió Cagliostro mirándola de frente. ¿Vos poseéis pruebas convincentes? Respondió lentamente la condesa, en tanto que yo solo tengo meras sospechas. Oh. Yo también las tengo y más fundadas que las vuestras, señora. Y después de estas palabras el conde despidió a su interlocutora con un casi imperceptible ademán. Ella empezó a bajar. Pero a lo largo de la antes desierta y sombría escalera, halló ahora veinte bujías y veinte lacayos espaciados, ante los que Cagliostro exclamó en voz alta y por dos veces. La señora condesa de la mote. Como un basilisco que lanza fuego y veneno, salió Juana jurando venganza. Capítulo 73. La carta y el recibo. El día que siguió aquel en que ocurrieron los acontecimientos relatados era el último del plazo fijado por la misma reina a los joyeros Buemel y Bosange. Como la carta de su majestad les recomendaba circunspección, esperaban que alguien, portador de las quinientas mil libras, se presentara en su establecimiento. Y en previsión de esto, prepararon entusiasmados un recibo, que resultó un documento inútil pues nadie fue a retirarlo. La noche transcurrió muy cruel para los joyeros, que esperaron en vano la llegada de un mensajero inverosímil. Sin embargo consoláronse pensando que la reina tenía ocurrencias extraordinarias, y se veía obligada a ocultar la operación, por lo que el emisario no llegaría quizás sino después de la medianoche. La llegada del alba del siguiente día sacó a Buemel y a Bosange sus quiméricas esperanzas. Este último tomó una resolución y se dirigió a Versalles acompañado de su socio. Pidió ser introducido ante la presencia de la reina. Se le respondió que ello sería imposible si no tenía carta de audiencia. Asombrado, inquieto, insistió. Como conocía a la gente y tenía el talento de saber colocar aquí y allá, en las antesalas, algunas piedras de desecho, le proporcionaron el medio de situarse en el lugar por donde había de pasar su majestad cuando volviese de su paseo por el trianón. En efecto, María Antonieta, estremecida aún por la entrevista con Charly, del que se había convertido en amante sin ser su querida, volvía con el corazón rebosante de alegría y el espíritu radiante, cuando divisó la silueta algo contrita y respetuosa de Buemel, quien viéndose saludado por la reina en forma que él interpretó de la mejor manera, se atrevió a pedirle unos momentos de audiencia, que le fueron prometidos para dos horas más tarde, es decir, para después de la hora de comer. Se fue el joyero a llevar la noticia a Bosange, que esperaba en el coche. No hay la menor duda, se dijeron comentando los menores gestos y las menores palabras de María Antonieta, de que su majestad tiene en su cajón la cantidad que no pudo pagar ayer. Ella nos ha citado a las dos, porque a esta hora estará sola. Cuando dieron las dos, el joyero estaba en su puesto e inmediatamente fue introducido ante su majestad. ¿Qué ocurre, Buener? Preguntó la reina. ¿Venís a hablarme otra vez de joyas? Buener creyó que alguien estaba escondido y que la reina tenía miedo de ser oída. Adoptó entonces un cierto aire de inteligencia al responder, a la vez que miraba a su alrededor. Sí, señora. ¿Qué buscáis? Interrogó la reina sorprendida. ¿Tenéis que comunicarme acaso algún secreto? Él no respondió nada, algo sufocado por este disimulo. El mismo secreto de otras veces. Una joya para vender, prosiguió María Antonieta. ¿Algún aderezo incomparable? Oh. No os asustéis así, no hay nadie que pueda oírnos. Entonces, murmuró Buener. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿puedo decir a vuestra majestad? Decid pronto, Buener. El joyero se aproximó con su más amable sonrisa. Puedo decirle a vuestra majestad que se olvidó ayer de nosotros, dijo enseñando sus dientes amarillos. ¿Qué os olvidé? Explicaos. Es que, ayer, vencía el plazo, el plazo. ¿Qué plazo? Perdón, majestad, si me permito, ya sé que es una indiscreción. Tal vez la reina no esté preparada. Pero... Vamos, Buener, exclamó la reina. No comprendo una palabra de lo que me decís. Explicaos. Vuestra majestad no recuerda, sin duda. Es natural, en medio de tantas preocupaciones. ¿Qué no recuerdo? Acabad, señor joyero. Ayer vencía el primer plazo del pago del collar, dijo Buener tímidamente. Así, pues, ¿vendisteis vuestro collar? Me parece, que sí, murmuró Buener mirando la estupefacto. Y los compradores no os lo han pagado, mi pobre Buener. Tanto peor. Es preciso que esas gentes hagan lo que he hecho yo. Si no pueden compraros el collar que os lo devuelvan abandonando las arras. ¿De veras? Balbuceó el joyero, vacilante. ¿Qué hace el honor de decirme vuestra majestad? Digo, mi pobre Buener, que si vuestros compradores os devuelven vuestro collar como lo he hecho, yo, dejándoos 250.000 libras de gratificación, esto aumentará a 2 millones el valor del collar. ¿Vuestra majestad dice, que nos ha devuelto el collar? Exclamó Buener bañado por un sudor frío. Sí, lo digo, respondió la reina tranquilamente. ¿Qué os pasa? ¿Cómo? ¿Vuestra majestad niega haber comprado el collar? Exclamó el joyero. ¿Pero qué significa esta comedia? Preguntó severamente la reina. ¿Acaso este maldito collar está predestinado a hacer perder la cabeza a la gente? Me pareció oír de boca de vuestra majestad la palabra devuelto, aventuró Buener, temblando como un azorado. ¿Vuestra majestad ha dicho que nos había devuelto el collar de diamantes? La reina miró a Buener cruzando los brazos. Felizmente tengo con que poderos refrescar la memoria, dijo, porque sois un hombre bien olvidadizo, señor Buener, para no verme obligada a deciros algo más desagradable. Se dirigió rectamente a su velador, sacó un papel y lo tendió al joyero. Me parece que la redacción está bastante clara, dijo. Y se sentó para poder mirar mejor al desventurado mientras leía. El rostro de éste expresó al principio la más completa incredulidad y después, paulatinamente, el espanto, más terrible. Pues bien, dijo la reina, no podréis menos de reconocer este recibo que demuestra en debida forma la devolución del collar, a menos que os hayáis olvidado de que os llamáis Buener. Pero, señora exclamó Buener sofocado a la vez por la rabia y el espanto, yo no he firmado este recibo. La reina retrocedió fulminando a su interlocutor con una mirada centelleante. Lo negáis. En absoluto, aunque tuviera que dejar aquí mi libertad, mi vida, tengo que decir que yo no he recibido ese collar jamás ni he firmado este recibo. Aunque aquí se hallase la horca y el verdugo, repetiría de nuevo. No, majestad, este recibo no es mío. Vamos, caballero, dijo la reina palideciendo ligeramente, ¿os he robado entonces? Tengo, pues, vuestro collar. Buener buscó en su bolsillo y sacó una carta que a su vez entregó a la reina. No creo, señora, dijo con voz respetuosa, pero alterada por la emoción, que si vuestra majestad hubiese querido devolver el collar, hubiera escrito este reconocimiento. ¿Qué es este pedazo de papel? Exclamó la reina. Yo no he escrito nunca esto. ¿Acaso es esta mi letra? Está firmado, dijo Buener vacilante. María Antonieta de Francia. ¿Estáis loco? ¿Soy yo de Francia? ¿No soy archiduquesa de Austria? ¿No es absurdo decir que yo haya escrito esto? Vamos, señor Buener, el lazo es demasiado burdo y debéis comunicarlo así a vuestros falsarios. A mis falsarios. Balbuceó el joyero, que estuvo a punto de desmayarse al oír estas palabras. ¿Vuestra majestad sospecha de mí, de Buener? ¿No sospecháis vos de mí, de María Antonieta? Dijo la reina con altivez, pero esa carta, insistió él indicando el papel que la reina tenía en sus manos. ¿Y ese recibo? Contestó ella mostrando el papel que él no había dejado todavía. Buener se vio obligado a apoyarse en un sillón. El entarimado bailaba bajo sus pies. Aspiraba el aire a grandes bocanadas y el color purpúreo de la apoplejía había sustituido la lívida palidez del desfallecimiento. Devolvedme mi recibo, dijo la reina. Lo tengo por válido y vos quedaos con vuestra carta firmada por María Antonieta de Francia. Cualquier juez os dirá el valor que tiene. Y tras haberle lanzado la esquela y haberle arrancado el recibo de las manos, le dio la espalda y pasó a una habitación vecina, abandonando a su suerte al desdichado. No obstante, después de algunos minutos, que le sirvieron para recuperarse, salió, aturdido, del gabinete y se dirigió al encuentro de Bosange, al que contó lo sucedido en tal forma que se hizo sospechoso para su propio asociado. Pero repitió tanto y con tal convicción lo ocurrido, que Bosange empezó por arrancarse la peluca, lo que para las personas que pasaban y que miraban hacia el carruaje, fue, a la vez, el más doloroso y cómico de los espectáculos. Sin embargo, como no era cosa de pasar el día entero dentro de la carroza, desesperándose, los dos joyeros pensaron que debían unirse para forzar si era posible, la puerta de la reina y obtener algo que se pareciese. A una explicación. Se encaminaron, pues, hacia el palacio con un aspecto que inspiraba lástima, cuando se encontraron con un oficial que iba a buscar a uno o al otro. Calcúlese la alegría de los infelices, y su prisa para obedecer. Los dos joyeros fueron introducidos sin tardanza. Capítulo 74. Rey, no puedo. Príncipe, no quiero. Pero, Rohan, lo aceptó. La reina parecía esperar impacientemente. Por eso, cuando divisó a los joyeros, dijo con viveza. Ah. Ya tenemos aquí al señor Bosange. Habéis acudido a buscar refuerzos, Bohemer. Tanto mejor. El aludido no encontró nada que decir, pero pensaba muchas cosas. Lo que mejor cuadra en estas ocasiones, es proceder con ademanes. Bohemer se echó a los pies de María Antonieta. El ademán no podía ser más expresivo. Bosange lo imitó. Caballeros, en este momento estoy tranquila y no me irritaré más. Se me ha ocurrido por otra parte una idea que modifica mi modo de pensar respecto a vosotros. No hay duda de que en este asunto somos víctimas de algún engaño misterioso, que no es misterioso para mí. Ah, señora. Exclamó Bohemer entusiasmado por las palabras de la reina, no sospecháis ya que nosotros hallamos. Oh, cómo cuesta pronunciar esa palabra. Falsario. Creed que para mí es tan dura de oír como para vos de pronunciar, dijo la reina. No sospecho de vosotros, no. ¿Vuestra majestad sospecha entonces de alguien? Contestad a mis preguntas. ¿Decís que no tenéis los diamantes? No los tenemos, respondieron al mismo tiempo los dos joyeros. No os importa saber a quién se los había entregado yo para que os los devolviese, porque esto me concierne. ¿Visteis a la condesa de la mote? Perdonad, señora, ¿la hemos visto? Y no os dio nada de mi parte. No, majestad. La señora condesa nos dijo tan solo. Esperad. Pero esa carta mía, ¿quién os la entregó? ¿Esta carta? Contestó Boemer. ¿La que vuestra majestad ha tenido en sus manos? Un mensajero desconocido que la trajo a nuestra casa durante la noche. Y mostró la carta falsa. Ah. Exclamó la reina. Bien. Ya veis que no procede directamente de mí. Llamó y apareció un criado. Que hagan venir a la señora condesa de la mote, ordenó tranquilamente. ¿No habréis visto a nadie más? Continuó diciendo con la misma calma. ¿No visteis al señor de Rohan? Al señor de Rohan sí, señora. ¿Vino a hacernos una visita y a informarse? Muy bien. No vayamos más lejos. Desde el momento en que el señor cardenal de Rohan se encuentra mezclado en este asunto, haríais mal en desesperaros. Ya adivino lo que ha pasado. La señora de la mote, al deciros esta palabra. Esperad, habrá querido decir, no, no adivino nada ni quiero hacerlo. Iba a encontrar al señor cardenal y contadle lo que me acabáis de decir. No perdáis tiempo y añadid que yo lo sé todo. Los joyeros, reanimados por este pequeño hálito de esperanza, cambiaron entre ellos una mirada más tranquila. Bosange, que quería decir algo, se atrevió a insinuar en voz baja. Sin embargo, la reina tiene entre sus manos un recibo falso y lo que es falso es un delito. María Antonieta frunció el ceño. Es verdad, dijo, puesto que si vosotros no recibisteis el collar, esto es una falsedad. Pero para comprobarlo es indispensable que os caree con la persona a quien encargué la misión de entregaros los diamantes. Cuando quiera vuestra majestad, exclamó Bosange. Nosotros, como honrados comerciantes, no tememos la luz. Y, pues, a buscar la evidencia a casa del cardenal, sólo él puede aclarar todo esto. ¿Nos permitirá vuestra majestad que le traigamos la respuesta? Preguntó Wemmer. Lo sabré antes que vosotros, respondió la reina, y os sacaré, del apuro. Y. Los despidió y cuando hubieron partido, cada vez más inquieta, empezó a enviar emisario tras emisario en busca de la señora de la mote. No la seguiremos en sus averiguaciones y en sus sospechas. Por el contrario, vamos a abandonarla, para unirnos a los joyeros en busca de la tan deseada verdad. El cardenal estaba en su casa leyendo con era imposible de describir una pequeña carta que la señora de la mote acababa de remitirle, según decía, desde Versalles. La misiva era dura y sacaba toda esperanza al cardenal. Le combinaba para que no pensase en nada. Le prohibía que apareciese en Versalles y hacía un llamamiento a su lealtad para no reanudar unas relaciones que se habían convertido en imposibles. Al leer de nuevo estas palabras, el cardenal sobresaltábase, leyendo deletreaba palabra por palabra y parecía querer pedir cuentas al papel de las duras frases que una mano cruel había acumulado. Coqueta, caprichosa, pérfida. Decía en su desesperación. Oh. Me vengaré. Reunía entonces todas las ruindades que consuelan a los corazones débiles en sus dolores de amor, pero que no bastan a curarlos. Me ha escrito cuatro cartas, cada una de las cuales es más injusta y tiránica que las anteriores. Me ha tomado por mera distracción. Es una humillación que apenas podría perdonarle si no me sacrificase a un nuevo capricho. Y el infeliz, creyéndose burlado, releía con el fervor de la esperanza carta por carta, cuyo rigor estaba apuntalado con un arte de proporciones despiadadas. La última era una obra maestra de maldad que había consternado al cardenal, y sin embargo amaba este hasta tal punto que, por espíritu de paradoja, se deletaba leyendo y volviendo a leer las frías líneas llenas de dureza que procedían de Versalles, según la señora de Lamote. En aquel preciso momento se presentaron en su palacio los joyeros. Quedó el cardenal muy sorprendido por su insistencia en forzar la consigna. Despidió tres veces a su ayuda de cámara, el cual volvió por cuarta vez diciendo que Bohemer y Bosange habían expresado su propósito de no retirarse sino por la fuerza. ¿Qué significa esto? inquirió el cardenal. Hacedlos entrar. Entraron. Sus rostros trastornados demostraban de manera elocuente los combates que habían tenido que sostener moral y físicamente. Si bien es cierto que habían quedado vencedores en uno de estos combates, también lo es que habían perdido el otro. Ante todo, ¿qué significa esa brutalidad, señores joyeros? Clamó el cardenal. ¿Se os debe algo aquí acaso? El tono de esta acogida espantó a los dos asociados. ¿Es que las escenas anteriores se van a repetir? sugirió Bohemer con un guiño a su compañero. Oh. No, no, dijo este último sujetando su peluca con un gesto belicoso, en cuanto a mí estoy dispuesto a todos los ataques. Y dio un paso adelante en forma casi amenazadora mientras Bohemer, más prudente, quedaba algo atrás. El cardenal creyó que se habían vuelto locos y así lo dijo claramente. Monseñor, suplicó desesperado Bohemer cortando las palabras con un suspiro, justicia, misericordia. Evitad que desesperemos y no nos forceis a faltar al respeto al más grande e ilustre de los príncipes. Caballeros, o no sois locos, y en tal caso os haré echar por las ventanas, o lo sois, en cuyo caso os haré poner sencillamente en la puerta. Elegid. Monseñor, no somos locos, sino robados. ¿Qué me importa a mí? Replicó el señor de Rohan. No soy el jefe de policía. Pero tenéis el collar en vuestras manos, Monseñor, dijo Bohemer sollozando. ¿Os veréis obligado a deponer ante la justicia? ¿Que yo lo tengo? ¿Acaso ha sido robado el collar? Sí, Monseñor. ¿Y qué dice la reina? La reina nos ha enviado a vos, Monseñor. Su majestad es muy amable. ¿Pero qué puedo hacer yo, amigos míos? No podéis todo, Monseñor. Por ejemplo, decir qué se ha hecho del collar. Yo. Sin duda. Mi querido señor Bohemer, ¿podríais utilizar semejante lenguaje si yo perteneciese a la banda de ladrones que ha robado el collar a la reina? No es a la reina a quien se lo han robado. Dios mío. ¿A quién entonces? La reina niega haberlo tenido en su poder. Que lo niega. Repitió el cardenal vacilando. ¿No tenéis un recibo de ella? La reina dice que es falso. Vamos. Habéis perdido la cabeza, caballeros. ¿Es verdad? Interrogó Bohemera Bosange, que contestó con un triple asentimiento. La reina niega no sólo que haya escrito el reconocimiento, puesto que dice que es falso, sino que nos ha enseñado un recibo según el cual nos había devuelto el collar. ¿Un recibo vuestro? Se interesó el cardenal. ¿Y este recibo? Es tan falso como el otro, señor cardenal. Vos lo sabéis bien. ¿Falso? ¿Dos documentos falsos? ¿Y decís que yo lo sé? Seguramente, puesto que vinisteis para confirmar lo que nos había dicho la señora de la mote. Porque sabíais que habíamos vendido el collar y que estaba en poder de la reina. Veamos, dijo el cardenal pasando una mano por su frente, me parece que todas estas son cosas muy graves. Entendámonos. He aquí mis operaciones con vosotros. Sí, monseñor. En primer término, compra hecha por mí por cuenta de su majestad de un collar de cuyo importe os adelanté 250.000 libras. Es verdad, monseñor. Tras esto, venta suscrita directamente por la reina, al menos según me habéis dicho, a plazos fijados por ella y bajo la responsabilidad de su firma. ¿De su firma? Decís la firma de la reina, monseñor. Mostrádmela. Aquí está. Los joyeros sacaron la carta. El cardenal pasó la mirada por ella. Pero, sois unos cándidos. María Antonieta de Francia, ¿no es acaso la reina una descendiente de la casa de Austria? ¿Os han robado? La letra y la firma, todo es falso. Pero entonces, exclamaron los joyeros en el colmo de la desesperación, ¿la señora de la mote debe conocer al ladrón y al falsario? La verdad de esta aserción impresionó al cardenal. Llamemos a la señora de la mote, dijo muy turbado. Sus criados se lanzaron a la busca de Juana, cuya carroza no podía estar muy lejos todavía. Sin embargo, Bohemé y Bosange, agazapándose, como las liebres en su agujero, en las promesas de la reina, repetían. ¿Dónde está el collar? ¿Dónde está el collar? Me vais a dejar sordo, respondió el cardenal de mal humor. Yo se lo he entregado personalmente a la reina, esto es todo lo que sé. El collar. Si no se nos paga, queremos el collar. Repetían los dos comerciantes. Señores, esto no me afecta en lo más mínimo, repitió el cardenal fuera de sí y decidido a despedirlos. La señora de la mote. La señora de la mote. Gritaban Bohemé y Bosange, roncos ya. Ella es la que nos ha perdido. La señora de la mote es de una probidad sobre la que os prohíbo sospechar, bajo pena de ser apaleados en mi palacio. En fin, hay un culpable, dijo Bohemé en un tono lastimero. Estas dos falsedades han sido cometidas por alguien. Yo, ¿acaso? Desafió el señor de Roan con altivez. En realidad, monseñor, no queremos decir esto. Pues bien, ¿entonces? Entonces, monseñor, una explicación, en nombre del cielo. Esperada que pueda darme una a mí mismo. Pero, monseñor, ¿qué le diremos a la reina? Porque su majestad está indignada contra nosotros. ¿Y qué dice ella? Dice que vos o la señora de la mote tenéis que poseer el collar, pero no ella. Pues bien, decidió el cardenal pálido de vergüenza y de cólera, ir a decir a la reina que, no, no le digáis nada. Ya ha habido bastante escándalo. Pero mañana, me oís, yo oficio en la capilla de Versalles. Venid, veréis cómo me acerco a la reina, le hablo, le pregunto si ella tiene el collar y oiréis lo que ella responde. Si frente a mí, niega, entonces, caballeros, como soy un roan pagaré. Y dichas estas palabras, con un énfasis del que la prosa no puede dar una idea, el príncipe despidió a los dos asociados. Hasta mañana, pues, no es así, monseñor. Hasta mañana a las once de la mañana, en la capilla de Versalles, respondió el cardenal. Capítulo 75. Esgrima y diplomacia. A las diez del día siguiente, entraba en Versalles una carroza con las armas del señor de Bretéville. Aquellos de nuestros lectores que se acuerden de la historia de Bálsamo y de Gilberto, no habrán olvidado que el señor de Bretéville, rival y enemigo personal del señor de Roan, buscaba desde hacía mucho tiempo la ocasión de inferir una herida mortal a su enemigo. La diplomacia es a este respecto muy superior a la esgrima, ya que en este último arte, una respuesta, buena o mala, debe ser dada en un segundo, mientras que los diplomáticos tienen quince años y más, si es preciso, para dar su golpe y hacerlo mortal. El señor de Bretéville había hecho pedir, una hora antes, audiencia al rey y halló a su majestad vistiéndose para ir a misa. Tiempo soberbio, dijo Luis XVI alegre, cuando el diplomático entró en el gabinete. Un verdadero tiempo de la asunción. Ve, no hay una sola nube en el cielo. Me hallo desolado por tener que traer una nube a vuestra tranquilidad, respondió el ministro. Vamos. Exclamó el rey frunciendo el ceño. Ya tenemos un mal principio del día. ¿Qué ocurre? Me encuentro en un verdadero apuro para contar esto, siré, más aún porque se trata de un asunto que no se refiere a mi ministerio. Es algo así como un robo y concierne al jefe de policía. Un robo. Murmuró el rey. Vos sois el guardasello si los ladrones acaban por hallar siempre a la justicia. Esto concierne al guardasello si como los oís podéis hablar. Pues bien, majestad, he aquí la cuestión. ¿Habéis oído hablar de un collar de diamantes? ¿El del señor Buemer? El mismo, siré. El que la reina rechazó. Precisamente. Esta negativa me ha valido un hermoso buque, el sufren, dijo, el rey frotándose las manos. Pues bien, majestad, dijo el varón de Bretewell, insensible a todo el daño que iba a hacer, ese collar ha sido robado. Tanto peor. Era muy caro, pero los diamantes pueden ser identificados. Separarlos sería perder el fruto del robo. Se dejará el collar entero y la policía lo encontrará. Siré, contestó el varón de Bretewell, no se trata de un robo ordinario. Circulan muchos rumores. Rumores. ¿Qué querés decir? Se pretende, señor, que la reina ha guardado ese collar. ¿Cómo? Guardado. En presencia mía no lo quiso y ni siquiera lo miró. Locuras, cosas absurdas, varón. La reina no ha guardado el collar. Siré, no he utilizado la palabra adecuada. Las calumnias son siempre tan ciegas a propósito de los soberanos, que la expresión es harto molesta para los oídos reales. La palabra guardado. Bueno, señor Bretewell, dijo el rey sonriendo, supongo que no se dirá que la reina lo ha robado. Majestad, respondió el señor de Bretewell con viveza, se dice que la reina volvió a adquirirlo después de haberos lo rechazado. Se dice, y no tengo necesidad de repetir aquí hasta qué punto mi respeto y mi devoción desprecian estas infames suposiciones, que los joyeros poseen un recibo de su majestad la reina para dar fe de que ella guarda el collar. El rey palideció. Se dice esto. Repitió. Que no se dice. Pero, después de todo, esto no me asombra. La reina habrá comprado secretamente el collar y yo no la censuraré por esto. La reina es una mujer y el collar es una pieza rara y maravillosa. A Dios gracias, María Antonieta puede gastar un millón y medio para su tocado si lo desea. Yo lo aprobaré. No habrá hecho mal más que en una cosa. No decírmelo. Pero no es al rey al que le interesa mezclarse en este asunto, sino al marido. Este reñirá a la mujer si quiere o si puede. No reconozco a nadie el derecho a intervenir ni siquiera con una maledicencia. El varón se inclinó ante tan nobles y firmes palabras del rey. Pero Luis XVI no tenía más que la apariencia de la firmeza. Un momento después de haberla manifestado aparecía vacilante, inquieto. Y puesto que habláis de robo, ¿no habíais dicho que era un robo? Si lo ha habido, el collar no estaría en las manos de la reina. Sed lógico. Vuestra majestad me ha sorprendido con su cólera y no he podido concluir. Mi cólera. Yo colérico. Varón, varón. Y el buen rey se echó a reír. Mirad, decídmelo todo, inclusive que la reina ha vendido el collar a los judíos. Desdichada, algunas veces tiene necesidad de dinero y yo no se lo doy siempre. He aquí precisamente lo que iba a tener el honor de decir a vuestra majestad. La reina hizo pedir hace dos meses por mediación del señor de Calone, 500.000 libras y vuestra majestad se negó a firmar el crédito. Es verdad. Pues bien, siré, ese dinero, según se dice, debía servir para pagar la primera entrega de la compra del collar. La reina, al no tenerlo, no pagó. Y bien, dijo el rey interesado paulatinamente como cuando la duda va convirtiéndose en certeza. Pues bien, señor, aquí empieza la historia que mi celo me obliga a contar a vuestra majestad. ¿Qué? ¿Decís que la historia comienza aquí? ¿Qué ha ocurrido, entonces, Dios mío? Exclamó el rey. Siré, se dice que la reina se dirigió a determinada persona para disponer de dinero. ¿A quién? A un judío, ¿verdad? No, majestad. Dios mío. Decís esto con un aire extraño, bletevil. Vamos, ya lo adivino, una intriga extranjera, la reina habrá pedido dinero a su hermano, a su familia. Está el de Austria en todo esto. Ya se sabe hasta qué punto se mostraba susceptible el rey a propósito de la corte de Viena. Ojalá hubiera sido así, contestó el señor de Bretévil. ¿Cómo? ¿A quién, pues, ha podido pedir la reina ese dinero? Siré, no me atrevo. Me sorprendéis, caballero, dijo el rey levantando la cabeza y adoptando de nuevo una actitud firme, hablad inmediatamente y nombradme al prestamista del dinero. El señor de Roan, siré. ¿No os roborizáis al nombrar al señor de Roan, el hombre más arruinado del reino? Majestad, aventuró el señor de Bretévil bajando la mirada. He aquí un aire que me disgusta, añadió el rey, y os debéis explicar pronto, señor guardasellos. No, siré. Por nada del mundo, teniendo en cuenta que nada me puede obligar a que pronuncie una palabra comprometedora para el honor de mi rey y de mi soberana. El rey frunció el ceño. Descendemos mucho, señor de Bretévil, dijo. Esta relación policíaca está impregnada de emanaciones pestilentes de la sentina de donde surge. Toda calumnia emana miasmas mortales, siré, y he aquí porque es necesario que los reyes realicen una acción purificadora acudiendo a los grandes remedios, si quieren evitar que ese veneno empañe el brillo de su trono. El señor de Roan. Murmuró el rey. Pero, ¿es verosímil? El cardenal deja decir. Vuestra majestad se convencerá, de que el señor de Roan ha estado en negociaciones con los joyeros Wemmer, y Bosange. Que el asunto de la venta ha sido arreglado por él, que estipuló las condiciones del pago. ¿De veras? Exclamó el rey turbado por la cólera y los celos. Es un hecho que el más sencillo interrogatorio demostrará. Os aseguro, siré, que así ocurrirá. ¿Me lo aseguráis? Bajo mi responsabilidad, siré, y sin la menor reserva. El rey empezó a dar grandes pasos por su gabinete. Cosas muy graves son estas, ciertamente. Mas no veo todavía en todo esto el robo de que me hablabais. Siré, los joyeros dicen tener de la reina un recibo firmado según el cual posee el collar. ¡Ah! Exclamó el rey animado por un rayo de esperanza. Ella niega. Ya veis, pues, que niega, bretevil. Siré, yo no he dejado creer a vuestra majestad en ningún momento que no estuviese seguro de la inocencia de la reina. Yo me haría digno de lástima si vuestra majestad no creyese que guardo todo el respeto, todo el amor posible en mi corazón para la más pura de las mujeres. Entonces, ¿acusáis al señor de Rohan? Oh. Majestad, ¿las apariencias aconsejan? Grave acusación, bretevil. Que quedará destruida tal vez ante una encuesta, pero esta es indispensable. Pensad, señor, que la reina asegura que no tiene el collar. Que los joyeros pretenden haberselo vendido. Que el collar no se encuentra y que la palabra robo ha sido pronunciada por el pueblo junto al nombre del señor de Rohan y al nombre sagrado de la reina. Es verdad, es verdad, reconoció el rey trastornado. Bretevil, es necesario que todo este asunto quede aclarado. Absolutamente, siré. Dios mío. ¿Quién pasa allá por la galería? ¿No es el señor de Rohan que se dirige a la capilla? Todavía, no, majestad. El señor de Rohan no puede dirigirse a la capilla. No son las once y como oficia hoy, tiene que revestirse de los hábitos pontificales. No es él quien pasa. Vuestra majestad dispone aún de media hora. ¿Qué hacer entonces? ¿Hablarle? ¿Llamarlo? No, siré. Permitid que dé un consejo a vuestra majestad. No hagáis que salga a la luz el asunto antes de haber hablado con su majestad la reina. Sí, asintió el rey. Ella me dirá la verdad. No dudemos un solo instante de ello, señor. Vamos, varón, colocaos allí sin la menor reserva ni atenuante, contadme lo que se dice. Lo tengo detallado en esta cartera, con las correspondientes pruebas. Empecemos, pues, la tarea. Deja que haga cerrar la puerta del gabinete. Tenía dos audiencias por la mañana, pero las haré aplazar. El rey dio unas órdenes y volviéndose a sentar, dirigió una última mirada por la ventana. Ahora sí es el cardenal. Mira. Bretéville se levantó, acercóse a la ventana y desde detrás de las cortinas divisó al señor de Rohan, que, con su gran ropaje de cardenal y de arzobispo, se dirigía a las habitaciones que le habían sido designadas cada vez que debía oficiar solemnemente en Versailles. Al fin ha llegado, exclamó el rey levantándose. Tanto mejor, dijo el señor de Bretéville, la explicación no sufrirá ningún retraso. Y se puso a informar al rey con todo el celo de un hombre que está decidido a perder a otro. Un arte infernal había reunido en la cartera todo lo que podía abatir al cardenal. El rey veía cómo se iban amontonando las pruebas de la culpabilidad del señor de Rohan, pero se desesperaba a notar que no llegaban las pruebas de la inocencia de la reina. Sufría impacientemente este suplicio desde hacía un cuarto de hora, cuando de pronto se oyeron unos gritos en la galería vecina. El rey prestó atención y Bretéville interrumpió la lectura. Un oficial vilo a golpear en la puerta del gabinete. ¿Qué ocurre? Preguntó el rey, cuyos nervios estaban en tensión desde la revelación del señor de Bretéville. El oficial se presentó. Siré, su majestad la reina ruega de vuestra majestad que tenga de bien pasar a sus habitaciones. Hay algo nuevo, dijo Luis XVI palideciendo. Tal vez, murmuró Bretéville. Voy a las habitaciones de la reina. Esperadme aquí, señor de Bretéville. Bien, ya llegamos al desenlace, se dijo el guardasellos. Capítulo 76 Gentil hombre, cardenal y reina. En el momento en que el señor de Bretéville entraba en el gabinete del rey, el señor de Charmy, pálido, agitado, había hecho solicitar una audiencia a la reina. Esta se estaba vistiendo. Vio desde la ventana de su tocador, que daba a la terraza, a Charmy, que insistía en ser introducido. Antes de que hubiese terminado la petición, la reina dio orden de que se le hiciese pasar. Charmy entró, estrechó temblando la mano que la soberana le tendía y con voz ahogada, dijo. Ah, señora, qué desgracia. ¿Qué os ocurre? Exclamó la reina palideciendo al ver que su amigo estaba sin color en el rostro. Señora, ¿sabéis de lo que acabo de enterarme? ¿Sabéis lo que se dice? ¿Sabéis de lo que el rey debe ya estar enterado o lo estará mañana? Decídmelo todo, soy fuerte, exclamó apoyando una mano sobre el corazón. Se dice, señora, que habéis comprado un collar a Güemere y Bosange. Lo he devuelto, dijo ella con viveza. Escuchad. Se dice que habéis simulado devolverlo, que creíais poder pagarlo. Que el rey os lo impidió negándose a firmar la orden del señor de Calone. Que entonces os dirigisteis a determinada persona para encontrar dinero y que esta persona es, vuestro amante. Vos. Exclamó la reina con un gesto de sublime confianza. Vos, caballero. Deja que digan lo que quieran. El título de amante no es para ellos una injuria tan dulce, como agradable verdad es que queda para siempre el título de amigo entre los dos. Charly se detuvo confuso ante esta incontrastable elocuencia que exhala el verdadero amor. Pero el tiempo que tardó en responder inquietó a la reina, y la hizo exclamar. ¿De quién queréis hablar, señor de Charly? La calumnia es un lenguaje que no comprendo. ¿Acaso vos lo conseguís? Señora, prestadme mucha atención, porque los momentos son graves. Ayer fui con mi tío, el señor de Sufren, a casa de los joyeros de la corte, Boehmer y Bosange. Mi tío había traído unos diamantes de la India. Quería que se los tasasen. Se habló de todo y de todos. Los joyeros contaron al mailío una espantosa historia que hacen circular los enemigos de vuestra majestad. Señora, estoy desesperado. Si habéis comprado el collar, contádmelo. Si no lo habéis pagado, decídmelo también, pero no me dejéis creer que el señor de Roan ha pagado por vos. El señor de Roan. Exclamó la reina. Sí, el señor de Roan, el que pasa por ser el amante de la reina. Aquel a quien la reina pide prestado dinero. El que el desgraciado señor de Charly ha visto en el parque de Versalles, sonriendo a la reina, arrodillado ante la reina, el que... Caballero. Interrumpió María Antonieta. Si cuando no me veis dais crédito a todo lo que os dicen es que no me amáis cuando me veis. Oh. Replicó el joven. Hay un peligro cercano. Y os vengo a pedir un favor. ¿Cuál es el peligro que me amenaza? Interrogó la reina. ¿El peligro? Señora, quien no lo adivina es un insensato. El cardenal sirviendo de garantía a la reina, pagando en su nombre, la pierde. No quiero referirme al disgusto que pueda causarme la confianza que os inspira el señor de Roan. Estáis loco. Dijo María Antonieta, colérica. No estoy loco, señora, pero vos sois desgraciada, estáis perdida. Yo os he visto en el parque, me dijisteis que me había equivocado. Hoy se ha sabido todo, la mortal verdad. La reina tomó el brazo de Charmji. Loco, loco. Dijo con inexpresable angustia. Creed en el odio, en lo imposible, ved sombras, pero en nombre del cielo, después de lo que os he dicho, no creáis que sea culpable. Culpable. ¿Esta palabra me haría saltar en un brasero encendido, culpable? Con, yo, que jamás he pensado en vos sin rogar a Dios que me perdonase este pensamiento que me parecía un crimen. Oh. Señor de Charmji, si no queréis que hoy me vea perdida y muerta mañana, no me digáis que me creéis culpable. Oliverio se retorcía las manos con angustia. Escuchadme si queréis que os preste un favor eficaz, dijo. Un favor de vos. Exclamó la reina. De vos, más cruel que mis enemigos, porque estos no hacen sino acusarme, mientras que vos sospecháis de mí. Un favor del hombre que me desprecia. Jamás. Oliverio se acercó y retuvo entre sus manos la de la reina. Pronto os convenceréis de que no sólo sé gemir y llorar. Los momentos son preciosos. Esta tarde, ya no habrá tiempo para hacer lo que procede. ¿Queréis salvarme de la desesperación salvándoos al propio tiempo de lo propio? Caballero. Oh. No regatearé las palabras frente a la muerte. Si no me escucháis, os aseguro que esta noche los dos estaremos muertos, vos de vergüenza y yo por haberos visto morir. De cara al enemigo como en una batalla, señora. De cara al peligro. De cara a la muerte. Luchemos juntos. Si sucumbís, no estaréis sola. Mirad, señora, ve de mí un hermano, ¿tenéis, necesidad de este dinero, para pagar el collar? Yo. No lo neguéis. Os digo. No me digáis que no tenéis el collar. Os juro. No juréis si queréis que os ame. Oliverio. Os queda aún un procedimiento para salvar vuestro honor y mi amor. El collar vale un millón seiscientas mil libras, de las que vos habéis pagado doscientas cincuenta mil. Aquí tenéis un millón y medio, tomadlo. ¿Qué es esto? No lo miréis, tomadlo y pagad. Vuestros bienes vendidos. Yo liquidad vuestras posesiones. Oh, os despojáis por mí. Sois un noble corazón y yo no puedo comerciar con un amor así. Oliverio, yo os amo. Aceptad. No, pero os amo. ¿El señor de Roan pagará, entonces? Pensad, señora, que no es una generosidad de vuestra parte, sino una crueldad que me aniquila, ¿lo aceptáis del cardenal? Yo. Deliráis, señor de Charly. Soy la reina y si doy a mis súbditos amor y fortuna, jamás acepto de ellos don alguno. ¿Qué haréis, entonces? Vos meditaréis la norma de conducta. ¿Qué decís que piensa el señor de Roan? ¿Cree que sois su querida? ¿Sois muy duro, Oliverio? Hablo como se habla frente a la muerte. ¿Qué decís que piensan los joyeros? Que no pudiendo pagar la reina, pagará el señor de Roan por ella. ¿Qué piensa el público a propósito del collar? Que vos lo tenéis escondido y solo confesaréis cuando esté pagado, ya sea por el cardenal, impulsado por su amor hacia vos, ya sea por el rey y por miedo al escándalo. Bien. Dejadme ahora que os mire de frente y os pregunte. ¿Qué pensáis de las escenas que visteis en el parque de Versalles? Creo, señora, que tenéis necesidad de demostrarme vuestra inocencia contestó enérgicamente Charly. La reina enjugó el sudor que humedecía a su frente. El príncipe Luis, cardenal de Roan, gran limosnero de Francia. Gritó la voz de Lugier en el corredor. Él. Murmuró Charly. Vais a ver complácidos vuestros deseos, dijo la reina. ¿Le recibiréis? Iba a hacerle llamar. ¿Pero yo? Entrad en mi tocador y dejad la puerta entreabierta para poder oír. Señora. Apuraos, porque el cardenal está aquí ya. Y empujando al señor de Charly hacia la habitación que ella le había indicado, dejó la puerta como convenía e hizo entrar al cardenal. El señor de Roan apareció en el umbral de la puerta. Estaba resplandeciente con su vestido de oficiante. Tras de él había quedado un séquito numeroso, en el que figuraban Bohemér y Bosange, algo turbados con sus vestidos de ceremonia. La reina se dirigió al encuentro del cardenal tratando de sonreír. Luis de Roan estaba serio, e inclusive triste. Tenía la calma del hombre valiente que va a combatir, el gesto imperceptiblemente amenazante del prelado que quizás tenga que perdonar. La reina le indicó un taburete. El cardenal permaneció de pie. Señora, dijo después de haber vacilado visiblemente, yo tengo numerosas cosas importantes que comunicar a vuestra majestad, que parece que ha tomado la tarea de evitar mi presencia. Yo. Se extrañó la reina. Os he visto tampoco, señor cardenal, que pensaba mandar un correo para que vinieseis. ¿Estoy solo con vuestra majestad? Preguntó el cardenal en voz baja. ¿Tengo el derecho de hablar con toda libertad? Con toda libertad, señor cardenal. No os violentéis, estamos solos. Y con su firme voz, parecía querer enviar estas palabras al gentil hombre escondido en la habitación vecina. Gozaba con orgullo de su valor y de la seguridad que, desde las primeras palabras, infundiría al señor de Charney que estaría oyendo. El cardenal se decidió a hablar. Acercó el taburete al sillón de la reina con el fin de estar lo más lejos posible de la puerta de dos hojas. Andáis con preámbulos, anotó la reina, aceptando jovialidad. Es que, dijo el cardenal. Es que. Repitió la reina. ¿No vendrá el rey? No tengáis miedo ni del rey ni de nadie, replicó con viveza la reina. Oh. Es de voz de quien tengo miedo, expresó el cardenal con voz conmovida. Entonces, razón de más. Yo no soy temible. Hablad con pocas palabras y en alta e inteligible voz. Me gusta la claridad y si andáis con rodeos creeré que no sois un hombre honorable. Nada de gestos. Me han dicho que teníais agravios contra mí. Hablad. Me gusta la guerra y llevo en mis venas sangre que no teme a nada. Vos también, ya lo sé. ¿Qué tenéis que reprocharme? El cardenal suspiró y levantóse como para aspirar más ampliamente el aire de la habitación. Al fin, dueño de sí mismo, se dispuso a hablar. Capítulo 77. Explicaciones. Como hemos dicho, la reina y el cardenal se hallaban cara a cara. Charly, desde el gabinete, podía oír hasta las menores palabras de los interlocutores, y las explicaciones tan impacientemente esperadas. Señora, dijo el cardenal inclinándose, ¿sabéis lo que pasa a propósito de nuestro collar? No, caballero, no lo sé y tengo deseos de que me lo comuniquéis. ¿Por qué me condena vuestra majestad desde hace tanto tiempo a servirme de un intermediario para comunicarme con ella? ¿Por qué si tenéis algún motivo de odio no me lo explicáis personalmente? No os comprendo, señor cardenal. No tengo ningún motivo para odiaros, pero este no es, según creo, el motivo de nuestra conversación. Hacedme el favor de informarme de una manera precisa de lo relativo a ese desgraciado collar. Ante todo, ¿dónde está la señora de la mote? La misma pregunta iba a formular a vuestra majestad. Perdonadme. Si alguien puede saber dónde está la señora de la mote sois vos. Yo, señora. ¿Y a título de qué? Oh. No estoy aquí para recibir vuestras concesiones, señor cardenal. Tengo necesidad de hablar con la señora de la mote. La he mandado a llamar, la han ido a buscar a su casa diez veces y nadie responde. No dejaréis de reconocer que esta desaparición es extraña. Yo también, señora, me asombro de ella, porque he rogado a la señora de la mote que viniese a verme y no he obtenido mejor resultado que vuestra majestad. Entonces dejemos a la condesa y hablemos de nosotros. Oh. No, señora, hablemos de ella primero, porque ciertas palabras de vuestra majestad me han dejado en una dolorosa sospecha. Me ha parecido que reprochabais mis asiguidades cerca de la condesa. Todavía no os he reprochado nada, caballero, pero aguardad. Oh, señora, es que una parecida sospecha me explicaría todas las susceptibilidades de vuestra alma y entonces comprendería, aun con toda mi desesperación, el rigor hasta aquí inexplicable de que habéis usado para conmigo. He aquí donde dejamos de comprendernos. Habláis con una oscuridad impenetrable y no os pedí explicaciones para que embarulléis más las cosas. Expresaos claramente. Señora, exclamó el cardenal juntando sus manos y acercándose a la reina, hacedme el favor de no cambiar de conversación. Dos palabras más a propósito de lo que hablamos hace poco y nos hubiésemos entendido. Verdaderamente, caballero, empleáis un lenguaje que no conozco. Os ruego, pues, que utilicemos el francés. ¿Dónde está el collar que yo he devuelto a los joyeros? ¿El collar que vos habéis devuelto? Exclamó el señor de Rohan. ¿Sí, qué hicisteis de él? Yo. No sé nada, señora. Veamos. Es una cosa muy sencilla. La señora de la mote se llevó el collar, lo ha devuelto en mi nombre. Los joyeros pretenden que no lo han recibido. Tengo un recibo que demuestra lo contrario. Los joyeros dicen que el recibo es falso. La señora de la mote podría explicarlo todo con una palabra, pero no se la encuentra. Pues bien, dejadme hacer suposiciones en lugar de comentar los hechos oscuros. La señora de la mote ha querido devolver el collar. Vos. Que habéis tenido siempre la manía, guiado por un espíritu benévolo sin duda, de que yo comprase el collar, vos que me hicisteis llegar el ofrecimiento de pagar en mi nombre, ofrecimiento. Que vuestra majestad rechazó muy duramente, se apresuró a decir el cardenal suspirando. Bien. Vos habéis perseverado en esta idea fija de que yo continuase en posesión del collar y no lo habréis devuelto a los joyeros para hacer que yo lo adquiriese en cualquier otra ocasión. La señora de la mote ha sido débil. Ella conocía mis repugnancias, la imposibilidad en que me hallaba de pagar y la resolución inquebrantable que había tomado de no tener el collar sin el dinero. Ella ha conspirado con vos, llevada de su celo hacia mí, y hoy teme mi enojo y no se presenta. ¿Es esto? ¿He reconstruido los hechos en medio de esta oscuridad? Decidme que sí. Dejadme que os reproche esta ligereza, esta desobediencia a mis órdenes formales. Pagaréis con una reprimenda y todo habrá terminado. Hago más. Os prometo el perdón de la señora de la mote y que salga de su escondite. Pero, por favor. Claridad, claridad, caballero. Yo no quiero que en este momento se proyecte una sombra sobre mi vida. No lo quiero. ¿Lo entendéis? La reina había pronunciado estas palabras con tal vivacidad y las había acentuado con tanta firmeza, que el cardenal no se había atrevido a interrumpirla, pero tan pronto como hubo acabado, se apresuró a decir. Señora, voy a responder a todas esas suposiciones. No, yo no he perseverado en la idea de que vos debíais tener el collar, porque yo creía que el collar estaba en vuestras manos. Yo no me he puesto de acuerdo para nada con la señora de la mote a propósito del collar. Yo no lo tengo tampoco, como no lo tienen los joyeros y como vos negáis tenerlo. Es posible. Dijo la reina estupefacta. ¿No tenéis el collar? No, señora. ¿No aconsejasteis a la señora de la mote que se mantuviera al margen de esto? No, señora. ¿No la escondéis? No, señora. ¿Ni sabéis tampoco dónde está? Lo mismo que vos, señora. Pero entonces, ¿cómo os explicáis todo lo que está ocurriendo? Señora, me veo obligado a confesar que no me lo explico. Pero además no es la primera vez que me quejo ante la reina de no ser comprendido por ella. ¿Cuándo ha ocurrido esto otra vez, caballero? Yo no me acuerdo. Sed bondadosa, señora, dijo el cardenal, y leed con el pensamiento mis cartas. ¿Vuestras cartas? Repitió la reina sorprendida. ¿Vos me habéis escrito? Demasiado poco para lo que guardaba dentro del corazón. La reina se levantó. Parece que nos burlamos el uno del otro. Acabemos esta broma. ¿Qué estáis hablando de cartas? ¿A qué cartas os referís y qué tenéis bajo el corazón o en el corazón, que no sé cómo dijisteis? Dios mío, señora, quizás he dejado oír en voz alta el secreto de mi alma. ¿Qué secreto? ¿Estáis en vuestro sano juicio, señor cardenal? Señora. Oh. No tergiversemos las cosas. Habláis como un hombre que me quiere tender un lazo o que me quiere comprometer ante testigos. Os juro, señora, que no he dicho nada, ¿es que alguien escucha? No, caballero, mil veces no, no hay nadie. Explicaos por completo y si estáis en posesión de vuestro juicio, probadlo. Oh, ¿por qué no estará aquí la señora de la mote? Ella me ayudaría, como amiga nuestra que es, a despertar de nuevo, si no el afecto, al menos la memoria de vuestra majestad. Nuestra amiga. ¿Mi afecto? ¿Mi memoria? Me parece estar soñando. Señora, os lo ruego. Dijo el cardenal, que se rebelaba contra el tono agrio de la reina. No me torturéis. Si no me queréis amar más, no me ofendáis. Ah. Dios mío. Exclamó la reina palideciendo. Dios mío. ¿Qué está diciendo este hombre? Muy bien. Continuó el señor de Rohan, que se iba animando a medida que se apoderaba de él una violenta cólera. Yo creía haber sido suficientemente discreto y bastante reservado para que no me maltrataseis. Por otra parte no os reprocho sino agravios frívolos. He hecho mal en repetirlo. Yo hubiera debido saber que cuando una reina dice, Ya no quiero dictaba una ley tan imperiosa como la que dicta una mujer al decir quiero. La reina lanzó un grito terrible y tomó al cardenal por los encajes de su manga. Hablad en el acto, caballero. Dijo con voz temblorosa. Yo he dicho. No quiero. Ya ya había dicho. ¿Quiero? ¿A quién dije lo uno y a quién lo otro? A mí me dijisteis ambas cosas. ¿A vos? Olvidáis que dijisteis lo uno. Yo no olvidaré que dijisteis lo otro. Sois un miserable, señor de Rohan, y un embustero. Yo Sois un cobarde y calumniáis a una mujer. Yo Sois un traidor e insultáis a la reina. Y vos una mujer sin corazón y una reina sin fe. Desdichado. Me impulsasteis paulatinamente a un amor loco hacia vos. Me dejasteis entrever una esperanza. Esperanza, Dios mío. ¿Estaré loca? ¿Es un malvado? ¿Me habría atrevido nunca a pediros las entrevistas nocturnas que me concedisteis? La reina lanzó un grito de rabia al que respondió un largo suspiro en el tocador. ¿Me hubiera atrevido yo a venir solo al parque de Versalles, si no hubieseis enviado a la señora de la mote? Dios mío. ¿Me hubiera atrevido a robar la llave que abre la puerta del pabellón de caza? Cielos. ¿Y me hubiera atrevido a llevarme la rosa que aquí veis? Rosa adorada, rosa maldita. Seca, quemada con el fuego de mis besos. Dios mío. ¿Y me hubiera atrevido, al día siguiente, a que bajaseis y me entregaseis ambas manos cuyo perfume devora constantemente mi cerebro y me vuelve loco? ¿Tenéis razón en reprochármelo? Oh. Basta, basta. ¿Aún poseído de mi más violento orgullo me hubiera jamás atrevido a soñar en esa tercera noche de blanco cielo, dulce silencio y pérfidos amores? Caballero. Caballero. Estáis blasfemando. Dios mío, contestó el cardenal levantando los ojos al cielo, tú sabes que para continuar siendo amado por esta mujer engañosa, yo hubiese dado todos mis bienes, mi libertad y la vida. Señor de Roan, si queréis continuar poseyendo todo esto, vais a decir de inmediato que buscáis perderme. Que habéis inventado todos estos errores. Que no vinisteis a Versalles de noche. He venido, contestó firmemente el cardenal. Sois hombre muerto si continuáis usando este lenguaje. Un Roan no miente nunca. He venido. Señor de Roan, señor de Roan, en nombre del cielo, decid que no me habéis visto en el parque. Moriré si es preciso, como me amenazabais hace poco, pero yo os he visto en el parque de Versalles, hasta donde me acompañó la señora de la mote. Otra vez. Exclamó la reina lívida y temblorosa. ¿No os retractáis? No. Por segunda vez, decid que habéis tramado contra mí esa infamia. No. Por última vez, señor de Roan, confesad que os podéis haber equivocado, que todo esto es una calumnia, un sueño, algo imposible, que sé yo qué, pero confesad que soy inocente, que puedo serlo. No. No. Vais a entenderoslas con la justicia del rey, dijo. El cardenal se inclinó sin decir nada. La reina llamó tan violentamente, que numerosas damas acudieron a la vez. Avísese a su majestad, ordenó enjugándose los labios, que le ruego me dispense el honor de pasar a mis habitaciones. Un oficial partió para ejecutar la orden. El cardenal, decidido a todo, permaneció intrépidamente en una esquina de la habitación. María Antonieta se dirigió diez veces hasta la puerta del tocador, pero sin entrar, como si, perdida la razón, la hallase cada vez frente a esa puerta. No habían transcurrido aún diez minutos de esta terrible escena cuando el rey apareció en el umbral, con la mano sobre su pechera de encajes. Continuaban viéndose, en lo último del grupo, las caras asustadas de Boemer y Bosange que husmeaban la tormenta. Capítulo 78. El arresto. Apenas había aparecido el rey en el umbral del gabinete cuando la reina le interpeló con una volubilidad extraordinaria. Siré, aquí tenemos al señor de Roan, que dice cosas increíbles. Os ruego le ordenéis que las repita. Ante estas inesperadas palabras, el cardenal palideció. La situación era tan extraña que el prelado cesó de comprender lo que ocurría. El, pretendido amante, podía repetir a su rey. Podía declarar al marido, él, su grito respetuoso, todo cuanto creía tener derecho a decir a la reina y a la mujer. Pero el rey, volviéndose hacia el cardenal, absorto en sus reflexiones, dijo. A propósito de un cierto collar, ¿no es verdad, caballero? Es cierto que tenéis que decirme cosas increíbles y yo tengo que escuchar cosas increíbles también. Hablad entonces, os escucho. El señor de Roan tomó inmediatamente su decisión. De las dos dificultades escogería a la menor. De los dos ataques sufriría el más honorable para el rey y para la reina y si imprudentemente se le lanzaba al segundo peligro, saldría de él como un hombre intrépido y como un caballero. A propósito del collar, sí, siré, murmuró. ¿Habéis comprado el collar, caballero? Preguntó el rey. ¿Siré? ¿Sí o no? El cardenal miró a la reina y no contestó. ¿Sí o no? Repitió ella. La verdad, caballero, la verdad. El señor de Roan volvió la cabeza, sin replicar. Puesto que el señor de Roan no quiere contestar, responded vos, señora, dijo el rey. Vos debéis saber algo de todo esto. ¿Comprasteis el collar, sí o no? No. Respondió la reina con energía. El señor de Roan se estremeció. Esta es una palabra de reina. Exclamó el rey con solemnidad. Tened cuidado, señor cardenal. El señor de Roan dejó asomar a sus labios una sonrisa de desprecio. ¿No decís nada, pues? Apremió el rey. ¿De qué se me acusa, siré? Los joyeros sostienen haber vendido el collar a vos o a la reina. Muestran un recibo de su majestad. El recibo es falso. Intervino la reina. Los joyeros, continuó diciendo el rey, afirman que, de no pagar la reina, os habíais comprometido a hacerlo vos, señor cardenal. Yo no me niego a pagar, siré, expresó el señor de Roan. Debe ser la verdad, puesto que la reina deja que se diga. Y una segunda mirada, más despreciativa que la primera, acabó la frase y su pensamiento. La reina se estremeció. Este desprecio del cardenal no era para ella un insulto, porque no lo merecía, pero era la venganza de un hombre honrado y por eso se espantó. Señor cardenal, prosiguió el rey, en este asunto no aparece más que un infame que ha falsificado la firma de la reina de Francia. Otra calumnia, exclamó la reina, y esta tal vez pueda ser imputada a un gentil hombre, es la de pretender que los joyeros han recuperado el collar. La reina es libre de atribuirme las dos falsedades, respondió el señor de Roan en el mismo tono. Entre haber hecho una o dos, ¿qué diferencia hay? La reina estuvo a punto de estallar de indignación, pero el rey la contuvo con un gesto. Tened cuidado, dijo de nuevo al cardenal. Estáis agravando vuestra situación, caballero. Yo os digo. Justificaos si vos adoptáis aires de acusador. El cardenal reflexionó un momento. Después, como si sucumbiese bajo el peso de esta misteriosa calumnia que menguaba su honor, dijo. ¿Justificarme? Imposible. Caballero. Hay personas que sostienen que les ha sido robado un collar. Proponiendo pagarlo, os confesáis culpable. ¿Habrá quien lo crea? Dijo el cardenal con soberbio desdén. Entonces, caballero, si suponéis que no se creerá, ¿es qué pensáis? Y un estremecimiento de cólera alteró el semblante comúnmente plácido del rey. Si de, ignoro lo que se dice, prosiguió el cardenal. No sé nada tampoco de lo que se hace. Todo lo más que puedo afirmar, es que no tengo el collar y que los diamantes están en poder de alguien que debería aparecer y no quiere, y esto me obliga a repetir estas palabras de la sagrada escritura. El mal cae sobre la cabeza del que lo ha cometido. La cuestión está entre vos y él, señora. Os pregunto otra vez. ¿Tenéis el collar? No, por el honor de mi madre y por la vida de mi hijo. Respondió la reina. El rey, lleno de alegría, después de esta declaración, se volvió hacia el cardenal. En este caso es un asunto entre la justicia y vos, caballero, dijo. A no ser que prefieráis apelar a mi clemencia. La clemencia de los reyes está hecha para los culpables, si de, respondió el cardenal. Yo prefiero la justicia de los hombres. ¿No queréis confesar nada? No tengo más que decir. Pero, caballero, exclamó la reina, vuestro silencio deja mi honor en juego. El cardenal nada replicó. Pues bien, yo no me callaré, continuó la reina. Este silencio me angustia y demuestra una generosidad que yo rechazo. Sabed, si de, que el crimen del señor cardenal no estriba solo en la venta o en el robo del collar. El señor de Roan levantó la cabeza y palideció. ¿Qué estáis diciendo? Interrogó el rey inquieto. Señora. Murmuró el cardenal espantado. Oh. Ningún razonamiento, ningún temor ni debilidad me hará cerrar la boca. Tengo en mi corazón motivos que me empujarían a gritar mi inocencia en plena plaza pública. Vuestra inocencia. Repitió el rey. Señora, ¿quién sería suficientemente temerario o cobarde para obligaros a pronunciar esa palabra? Os suplico, señora, dijo el cardenal. Ah. Ya empezáis a temblar. Lo había adivinado. Vuestras conjuras prefieren las sombras. A mí me gusta la luz del día. Siré, con mirada al señor cardenal a que repita lo que ha dicho hace poco aquí, en este sitio. Señora. Señora. Exclamó el príncipe de Roan, tened cuidado. Excedéis toda prudencia. ¿Cómo? Dijo el rey con altivez. ¿Quién se atreve a hablar así a la reina? No soy yo, creo. Precisamente, siré, asintió María Antonieta. El señor cardenal habla así a la reina porque pretende tener derecho a ello. ¿Vos, caballero? Murmuró el rey, que se había puesto lívido. Él. Exclamó la reina con desprecio. Él. ¿El señor cardenal tiene pruebas? Prosiguió diciendo el rey dirigiéndose hacia el príncipe. El señor de Roan, según afirma, tiene unas cartas, dijo la reina. Veamos, caballero. Insistió el rey. Las cartas. Gritó la reina arrebatada. Las cartas. El cardenal se pasó la mano por la frente, cubierta de sudor frío. Parecía preguntar a Dios cómo era posible crear en una criatura tanta audacia y tanta perfidia. Pero guardó silencio. Pero esto no es todo, continuó la reina, que se iba animando bajo la influencia de su misma generosidad. El señor cardenal ha obtenido, a lo que parece, unas citas. Señora, por compasión. Dijo el rey. Por pudor. Agregó el cardenal. En fin, caballero, si no sois el último de los hombres, si para vos existe algo sagrado en el mundo, si tenéis pruebas, aportadlas. El señor de Roan levantó lentamente la cabeza y replicó. No, señora, no las tengo. No añadiréis este crimen a los otros, continuó la reina, no amontonaréis sobre mí, oprobio tras oprobio. Tenéis una persona que os ayuda, un testigo, en todo esto, un acómplice. Nombradlo o nombradla. ¿Quién es? Preguntó el rey. La señora de la mote, siré, dijo la reina. Ah. Exclamó el rey triunfante al ver que sus prevenciones contra Juana tenían una justificación. Vamos. Interroguémosla. Esa mujer ha desaparecido. Preguntar a este caballero lo que ha hecho de ella. Tenía demasiado interés en que no apareciese en la cuestión. Otras personas la habrán hecho desaparecer, porque tendrían más interés que yo, replicó el cardenal. Esto hace que no se la pueda hallar. Pero, caballero, puesto que sois inocente, dijo la reina furiosa, ayudadnos a hallar a los culpables. Mas el cardenal de Rohan, después de haberle dirigido una última mirada, volvió la espalda y cruzó los brazos. Caballero, dijo el rey ofendido, vais a ser llevado a la bastilla. El cardenal se inclinó y con voz segura repuso. ¿Así vestido? ¿Con los hábitos pontificales? ¿Ante toda la corte? Reflexionad, siré. El escándalo será muy grande. E inclusive no dejará de ser agobiante para la cabeza en que recaiga. Quiero que sea así, dijo el rey muy agitado. Es un dolor injusto que hacéis sufrir prematuramente a un prelado, siré, y es ilegal condenar sin previa causa. Es necesario que sea así, respondió el rey al tiempo que abría la puerta principal para buscar a alguien a quien comunicar la orden. El señor de Bretéville estaba allí. Sus ojos ansiosos habían adivinado en la exaltación de la reina, en la agitación del rey y en la actitud del cardenal, la ruina de su enemigo. Aún no había acabado el rey de hablarle en voz baja, cuando el guardasellos, usurpando las funciones del capitán de guardias, gritó con voz sonora que resonó hasta el fondo de las galerías. Arrestad al señor cardenal. El señor de Roan se estremeció. Los murmullos que oyó bajo las arcadas, la agitación de los cortesanos, la súbita llegada de los guardias de Corse, dieron a la escena un carácter de siniestro augurio. El cardenal pasó ante la reina sin saludarla, lo que hizo que se sublevase la sangre de la altiva princesa. Se inclinó muy humildemente al pasar ante el rey, y al hacerlo ante el señor de Bretéville adoptó una actitud compasiva tan hábilmente matizada, que el varón debió creer que no se había vengado suficientemente. Un teniente de guardias se acercó tímidamente y pareció pedir al propio cardenal la confirmación de la orden que acababa de oír. Sí, caballero, le dijo el señor de Roan. Es mía a quien debéis arrestar. Conduciréis a este caballero a sus habitaciones a la espera de lo que yo decida durante la misa, dijo el rey en medio de un silencio de muerte. Luis XVI permaneció solo en la habitación de la reina, con las puertas abiertas, en tanto que el cardenal se alejaba lentamente por la galería, precedido por el teniente de los guardias con el sombrero en la mano. Señora, dijo el rey vacilante, porque se contenía a duras penas, ya sabéis que esto conduce a un juicio público, es decir, a un escándalo que caerá sobre el honor de los culpables. Gracias. Exclamó la reina estrechando con efusión las manos del rey. Habéis escogido el único medio de justificarme. ¿Y me dais las gracias? Con toda mi alma. Habéis obrado como rey y yo como reina. Creedlo. Está bien, respondió el rey colmado por la alegría, pondremos así fin a todas estas bajezas. Cuando una vez por toda la serpiente sea aplastada por mí y por vos, espero que viviremos tranquilos. Besó a la reina en la frente y volvió a sus habitaciones. Mientras tanto, en el extremo de la galería, el señor de Roan había encontrado a Buemer y Bosange casi desvanecidos el uno en los brazos del otro. Unos pasos más allá, el cardenal divisó a su emisario, que, espantado ante este desastre, espiaba a su dueño con la mirada. Caballero, dijo el cardenal al oficial que le guiaba, al pasar todo el día aquí voy a tener que molestar a mucha gente, ¿no puedo dar aviso a mi casa de que he sido arrestado? Sí, monseñor, siempre que no lo vea nadie, dijo el joven oficial. El cardenal le dio las gracias. Después de hablar en alemán a su emisario, escribió algunas palabras en una hoja que arrancó de su misal. Y tras el oficial, que vigilaba para que no fuese sorprendido, el cardenal enrolló esta hoja y la dejó caer. Os sigo, dijo al oficial. Y en efecto, desaparecieron los dos. El emisario se arrojó sobre el papel como un gavilán sobre su presa, salió fuera del castillo, montó sobre su caballo y huyó hacia París. El cardenal pudo verle atravesando los campos, por una de las ventanas de la escalera por la que, con su guía, estaba bajando. Ella me pierde y yo la salvo. Obro así, por vos, mi rey. Y por vos, Dios mío, que ordenáis el perdón de las injurias, perdono yo las ajenas, perdonadme vos también. Capítulo 79. El proceso verbal. Apenas el rey hubo entrado en sus habitaciones, y firmó la orden de conducir al señor de Roan a la Bastilla, apareció el señor conde de Provenza haciendo tantos gestos al señor de Bretéville que éste, a pesar de su respeto y buena voluntad, no pudo comprender nada. Los tales gestos no iban dirigidos al guardasellos. El príncipe los multiplicaba con el fin de atraer la atención del rey, que miraba a un espejo en tanto que redactaba la orden. Estos gestos consiguieron el fin que se proponían, pues el rey terminó anotándolos y después de haber despedido al señor de Bretéville, le dijo a su hermano. ¿Por qué le hacíais señales a Bretéville? Oh, sire. Esos gestos tan vivos, este aire preocupado, significan algo. Sin duda, pero... ¿Sois libre de no decir nada, hermano mío?, dijo el rey algo molesto. Sire, es que acabo de enterarme del arresto del señor cardenal de Roan. Pues bien, hermano mío, ¿por qué esta noticia puede causar en vos tal agitación? ¿Hago mal acaso en castigar incluso a los poderosos? ¿Mal? No, hermano mío. No hacéis mal. No es esto lo que quiero deciros. Me hubiese sorprendido mucho, señor conde de Provenza, que hubieseis apoyado al hombre que ha tratado de deshonrar a la reina. Acabo de verla a ella, hermano mío y una sola palabra suya ha bastado, no permita Dios, sire, que yo trate de acusar a la reina. Bien lo sabéis. Su majestad. Mi hermana, no tiene amigo más devoto que yo. ¿Cuántas veces no me ha tocado defenderla, dicho sea sin reproche, inclusive contra vos? En verdad, se la acusa, pues, muy a menudo. Tengo desgracia. Me reprendéis a propósito de todas mis palabras, quiero decir que ni la reina me creería si yo pareciese dudar de su inocencia. En tal caso aplaudís conmigo la humillación que hago sufrir al cardenal, el proceso que se va a instruir, el escándalo que va a poner fin a todas esas calumnias que no se permitirían contra una simple dama de la corte y de las que todos se hacen eco, porque la reina según se dice está por encima de estas miserias. Sí, sire. Apruebo por completo la conducta de vuestra majestad y me parece muy bien por lo que se refiere al asunto del collar. Por Dios, hermano mío dijo el rey, nada puede ser más claro. ¿Acaso no se ve a través de todo esto al señor de Rohan, jactándose de la familiar amistad con la reina, concertando en su nombre la compra de los diamantes que ella no quiso aceptar y dejando que se diga que esos diamantes han ido a manos de la reina o que están en las habitaciones de ella? Esto es monstruoso y como decía la reina. ¿Qué se creería si yo tuviese al señor de Rohan como cómplice de este tráfico misterioso? Sire. Y además, ¿no ignoráis, hermano mío, que la calumnia nunca se detiene en la mitad del camino, que la ligereza del señor de Rohan compromete a la reina y el relato de sus ligerezas la deshonra? Oh. Sí, lo repito. Tenéis toda la razón en cuanto se refiere al asunto del collar. Pero, dijo el rey sorprendido, ¿acaso hay otro asunto? Sire, la reina ha debido deciros. ¿Decirme, qué? Sire. ¿Qué? Ah. ¿Las jactancias del señor de Rohan, sus reticencias, sus pretendidas correspondencias? No, Sire, no. Entonces, ¿qué? Las entrevistas que la reina hubiese concedido al señor de Rohan para el asunto del collar de que se trata. No, majestad, no es esto. Todo lo que sé, es que tengo en la reina la confianza absoluta que ella merece por la nobleza de su carácter. Hubiera sido muy fácil no decir nada de lo que pasa. Habría sido cómodo para ella pagar o dejar que los demás pagasen por ella. La reina, al poner coto a estos misterios que se convierten en escándalos, me ha demostrado que acudía a mí, antes que a nadie. Ha sido a mí a quien la reina ha llamado y ha sido a mí a quien ha dejado el cuidado de vengar su honor. Me tomó por confesor, por juez, al decírmelo todo. De nuevo, replicó el conde de Provenza menos turbado de lo que podría estar, porque se daba cuenta de que la convicción del rey era menos sólida de lo que quería hacer creer, ponéis en duda mi amistad, mi respeto por la reina, mi hermana. Si vos procedéis así contra mí, con esa susceptibilidad, no os diré nada, temiendo siempre, a pesar de que hago de defensor, pasar por acusador o por enemigo. Y sin embargo ya veis que en esto procedéis sin lógica. Las confesiones de la reina os han permitido hallar una verdad que justifica a mi hermana. ¿Por qué negaros entonces a que brillen ante vuestros ojos otros resplandores que contribuirán aún más a demostrar la inocencia de la reina? Es que, dijo el rey molesto, comenzáis siempre, hermano mío, con unos circunloquios que me confunden. Precauciones oratorias, siré, falta de calor. ¡Ay! Pido por ello perdón a vuestra majestad. Es un defecto de mi educación. Cicerón me ha echado a perder. Hermano mío, Cicerón no es ambiguo más que cuando defiende una mala causa. Pero vos tenéis una buena, explicaos pues con claridad, por el amor de Dios. Criticar mi manera de hablar es condenarme al silencio. Vamos, he aquí el irritable genus retorum que se ha enojado, exclamó el rey, engañado por esta última picardía. Al hecho, abogado, al hecho. ¿Qué más sabéis vos aparte de lo que me ha dicho la reina? Dios mío. Todo y nada. Sepamos, ante todo, lo que os ha dicho la reina. La reina me ha dicho que no tenía el collar. Bien. Que no había firmado el recibo que tienen los joyeros. Perfectamente. Que cuanto se decía referente a una inteligencia con el señor de Rohan, era una falsedad inventada por sus enemigos. Muy bien, Sire. Me ha dicho, en fin, que nunca había dado al señor de Rohan el derecho de creer que fuese más que un súbdito, un indiferente, un desconocido. Ah. ¿Dijo eso? Y en un tono que no admitía réplica, porque el cardenal no ha contestado. Entonces, majestad, si el cardenal no ha contestado, se confiesa en bustero y desmiente los rumores que corrían a propósito de ciertas preferencias acordadas por la reina a ciertas personas. Dios mío. ¿Qué decís ahora? Preguntó el rey con desaliento. Nada sino algo muy absurdo, como vais a ver. ¿Desde el momento en que se ha probado que la reina no se ha paseado con el señor de Rohan? ¿Cómo? Exclamó el rey. ¿El señor de Rohan decía que se había paseado con la reina? Lo cual ha sido desmentido por la reina y por el propio señor de Rohan. Pero, en fin, señor, desde el momento en que esto ha sido comprobado, no hay por qué hacer caso de la malignidad que no se ha detenido y que sostenía que la reina se paseaba durante la noche por el parque de Versalles. Durante la noche por el parque de Versalles. La reina. Ni vale la pena citar la persona con que se dice paseaba, continuó fríamente el conde de Provenza. ¿Quién? Murmuró el rey. Oh. ¿Acaso todos los ojos no se concentran en lo que hace una reina? ¿Acaso esos ojos que no se deslumbran jamás ante la luz del día ni ante el resplandor de la majestad, no son más clarividentes cuando se trata de ver durante la noche? Pero, hermano mío, estáis diciendo cosas infames, tened cuidado. Si de, yo me limito a repetir y lo hago con la indignación que impulsaría a vuestra majestad, estoy seguro de ello, a descubrir la verdad. ¿Cómo, caballero? ¿Se dice que la reina se pasea de noche en compañía, por el parque de Versalles? No en compañía, si de, sino a solas. Si no se dijese más que paseaba en compañía, la cosa no debía preocuparnos. Me vais a demostrar que sólo repetís y para ello me probaréis qué se dice, expresó el rey, exaltado. Oh. Es demasiado fácil, respondió el señor de Provenza. Hay cuatro testimonios. El primero es el de mi capitán de caza, que ha visto a la reina dos días seguidos, o, mejor dicho, dos noches seguidas, salir del parque de Versalles por la puerta del pabellón de caza. He aquí el documento con su firma. Leed. El rey tembló al coger el papel, lo leyó y lo devolvió a su hermano. Vais a ver otro, si de, más curioso. Es el del guarda de noche, que vela en el trianón. Declara que la noche era buena, que se oyó un disparo, hecho sin duda por los cazadores furtivos en el bosque de Satori y que en lo que respecta a los parques no hubo novedad, salvo el día en que su majestad la reina dio un paseo con un gentil hombre al que ella daba el brazo. Ver, el proceso verbal está bien explícito. El rey leyó de nuevo, se estremeció y dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo. El tercero, continuó imperturbablemente el señor conde de Provenza. Es del suizo de la Puerta del Este, que vio y reconoció a la reina cuando ella salía de la puerta del pabellón de caza. Dice cómo iba vestida. Ver, si de. Dice también que, de lejos, no pudo reconocer al gentil hombre al que su majestad dejaba. Está escrito. Pero que, por su aspecto parecía un oficial. Esta declaración está firmada. Añade una cosa curiosa. Que la presencia de la reina no pueda ser puesta en duda porque su majestad iba acompañada de la señora de la mote, amiga de la reina. Amiga de la reina. Exclamó el rey furioso. Sí, esto es. Amiga de la reina. No le toméis en cono a este honrado servidor, sire. No puede ser culpable de un exceso de celo. Está encargado de guardar y guarda, de vigilar y vigila. Hubo una pausa. El último, prosiguió el conde de Provenza, me parece el más claro de todos. Es del maestro cerrajero encargado de comprobar si todas las puertas están cerradas después del toque de retreta. Vuestra majestad conoce a este hombre. Certifica haber visto entrar a la reina en los baños de Apolo con un gentil hombre. El rey, pálido y ahogando su resentimiento, arrancó el papel de manos del conde y leyó. El señor de Provenza, no obstante, continuó diciendo durante la lectura. Es verdad que la señora de la mote estaba fuera, a una veintena de pasos y que la reina no permaneció más que una hora en esa habitación. —¿Pero cómo se llama el gentil hombre? —exclamó el rey. —Si de, no se le nombra en el infieme. Es necesario que su majestad lo busque en un último certificado que está aquí. Es el de un guardabosque que estaba al acecho detrás de la pared del recinto, cerca de los baños de Apolo. —Lleva firma del siguiente día —dijo el rey. —Sí, majestad, dice haber visto a la reina salir del parque por la puerta pequeña y mirar hacia afuera, dando el brazo al señor de Charly. —¿El señor de Charly? —exclamó el rey medio loco de cólera y de vergüenza. —Bien, bien, esperadme aquí, conde, al fin vamos a saber la verdad. Y Luis XVI salió apresuradamente del gabinete. Capítulo 80. Una última acusación. En el momento en que el rey había dejado la habitación de la reina, ésta se dirigió al tocador donde el señor de Charly había podido oír todo. Abrió la puerta y volvió a cerrarla de su departamento. Esperó silenciosamente que Charly dijese su veredicto. No tuvo que esperar mucho. El conde salió del tocador más triste y más pálido que nunca. —¿Y bien? —interrogó ella. —Señora, contestó aquel, ya veis que todo se opone a que seamos amigos. Aunque no sea mi convicción lo que os hiera, será en adelante el rumor público. Con el escándalo que se ha producido hoy, ya no hay tranquilidad para mí ni tregua para vos. Después de esta primera herida que os han inferido, los enemigos más encarnizados caerán sobre vos como las moscas sobre la gacela herida. Tratáis de buscar desde hace tiempo una palabra natural y no la hagáis, dijo la reina con melancolía. —Creo que no he dado nunca a su majestad ocasión para que dude de mi sinceridad —contestó Charly. —Os pido perdón si algunas veces se ha manifestado con excesiva dureza. —Entonces, replicó la reina conmovida, lo que terminó de hacer, la situación que he provocado, ese peligroso ataque contra uno de los grandes señores del reino, mi hostilidad declarada contra la iglesia, mi nombre expuesto a las pasiones del parlamento, —Nada de eso basta. No hablo de la confianza inquebrantable del rey porque ello no debe preocuparos, ¿verdad? —El rey. No es más que, un esposo. Y sonrió con una amargura tan dolorosa que las lágrimas asomaron a sus ojos. —¡Oh! Vos sois la más noble y generosa de las mujeres! —exclamó Charly. —Si no os respondo inmediatamente, como a ello me induce mi corazón, es porque me siento inferior en todo y no me atrevo a profanar ese sublime corazón pidiendo un lugar en él. —Señor de Charly, vos me creéis culpable. —Señora. —Señor de Charly, vos habéis dado fe a las palabras del cardenal. —Señora. —Señor de Charly, os requiero para que me digáis qué impresión ha hecho sobre vos la actitud del señor de Rohan. —Cumple a mi lealtad deciros, señora, que el príncipe de Rohan no ha sido un insensato como le habéis reprochado, ni un hombre débil, como podría creerse. Es un hombre convencido, que os quiere y que en este momento es víctima de un error que le conducirá a la ruina, y a vos. —Y a mí. —A vos, señora, a un deshonor inevitable. —¡Dios mío! —Ante mí se levanta un espectro amenazante, esa mujer odiosa, la señora de la mote, desaparecida cuando su testimonio podría devolvernos el reposo, el honor, la seguridad para el porvenir. —Esa mujer es el genio malo de vuestra persona, es la calamidad de la realeza. Esa mujer que imprudentemente habéis admitido a compartir vuestros secretos y quizá hay... —¿Vuestra intimidad? —Mis secretos, mi intimidad, caballero. —exclamó la reina. —Señora, el cardenal os ha dicho bastante claramente, y lo ha probado con suficiente claridad también, que habéis concertado con él la compra del collar. —Ah. —Volvéis de nuevo sobre esto, señor de Charly. —dijo la reina sonrojándose. —Perdón, perdón, pero ya veis que mi corazón es menos generoso que el vuestro. Ya veis que soy indigno de conocer vuestros pensamientos. En lugar de dulcificar, irritó. —Mirad, caballero, dijo la reina con altivez y códera un tiempo, lo que el rey cree, todo el mundo puede creerlo. No puedo ofrecer a mis amigos más que a mi esposo. Me parece que un hombre no puede amar a una mujer, si no siente por ella una estima. Y no hablo de vos, interrumpió con viveza. No soy una mujer, soy una reina. Vos no soy su nombre, sino un juez para mí. Charly se inclinó tan profundamente, que a la reina le debió parecer suficiente reparación la humildad de este súbdito fiel. —Os aconsejé, dijo de pronto, que os quedaseis en vuestras posesiones. Era un prudente consejo. Lejos de la corte que contraría vuestras costumbres, vuestra rectitud, vuestra inexperiencia, permitidme que os lo diga, hubieseis apreciado mejor a los personajes que desempeñan su papel en este teatro. Hay que evitar la ilusión óptica, señor de Charly. Hay que mantener el colorete y los afeites ante la muchedumbre. Ah, señor de Charly. La aureola que proyecta la corona en la frente de las reinas, les otorga la castidad, la dulzura, el talento y sobre todo el corazón. Cuando se es reina, caballero, hay que dominar. ¿De qué sirve, pues, hacerse amar? No sabría explicaros hasta qué punto la severidad de vuestra majestad me hiere, señora, dijo Charly muy conmovido. Yo he podido olvidar que fueseis mi reina, pero hacedme la justicia de reconocer que nunca he olvidado que fueseis la primera de las mujeres dignas de mi respeto y de... No acabéis, yo no mendigo nunca. Sí, yo os afirmé que una ausencia os era necesaria. Algo me dice que vuestro nombre acabará por pronunciarse en todo esto. Señora, es imposible. Decís imposible. Reflexioná en el poder de los que, desde hace seis meses juegan con mi reputación y con mi vida. No decíais que el cardenal está convencido de que obra como consecuencia de un error en el que ha caído. Los que provocan convicciones parecidas, conde, los que causan errores de esta índole, pueden demostrar que sois un súbdito desleal para el rey y un amigo vergonzante para mí. Los que inventan tan sencillamente lo falso, descubrirán fácilmente lo verdadero. No perdáis el tiempo, el peligro es grave. Retiraos a vuestras posesiones, huid del escándalo que va a producirse con ocasión del proceso. No quiero que mi destino os arrastre ni que vuestra carrera se pierda. Yo, que, a Dios gracias, soy inocente y fuerte, que no tengo una mancha en mi vida, yo resistiré. Para vos sería la ruina, la difamación, tal vez la prisión. Llevaos este dinero tan noblemente ofrecido, llevaos la seguridad de que ninguna de las indicaciones generosas de vuestra alma se me ha ocultado. Que ninguna de vuestras dudas me ha herido. Que no me ha dejado impasible ninguno de vuestros sufrimientos. Por eso os digo que partáis y busquéis en otra parte lo que la reina de Francia no os puede dar. La fe, la esperanza y la felicidad. Partid. Vuestro tío tiene dos buques prestos en Cherburgo y en Nantes. Escoged. Pero alejaos de mí. Yo traigo desgracia. Alejaos de mí. No tenía más que una cosa en el mundo y como me falta, me siento perdida. Al decir estas palabras, la reina se levantó bruscamente como si quisiese despedir a Charly. Él se aproximó con rapidez, aunque con el mayor respeto. Vuestra majestad, dijo con voz alterada, acaba de indicarme cuál es mi deber. Pero no es en mis tierras, ni fuera de Francia donde está el peligro, sino en Bersales. Importa, señora, que toda sospecha se borre, que la sentencia sea una justificación y como vos no podéis tener un testigo más leal ni un sostén más resuelto que yo, me quedo. Los que saben tantas cosas, señora, lo dirán. Pero al menos tendremos la inefable dicha, que tanto complace a las personas de temple, de ver cara a cara a nuestros enemigos. Que tiemblen ante la majestad de una reina inocente o ante el valor de un hombre mejor que ellos. Sí, me quedo, señora. Lo que debe saberse es que no yo y no temo. Lo que vuestra majestad sabe también, es que, para no verme más, no hay necesidad de enviarme al destierro. Oh, señora. De lejos los corazones se oyen y las aspiraciones son más ardientes que de cerca. Quieres que yo parta por vos y no por mí. Mas no temáis nada. Estando pronto a socorreros y a defenderos, no os ofenderé ni os molestaré. ¿No me visteis cuando, hace ocho días, vivía no lejos de vos, espiando cada uno de vuestros gestos, contando vuestros pasos y viviendo vuestra vida? Pues bien, ahora será lo mismo, porque no puedo ejecutar vuestra orden, no puedo partir. Por otra parte, ¿qué os importa? ¿Acaso pensaréis en mí? Ella hizo un movimiento y se alejó del joven. Como queráis, dijo, pero, ya me habéis comprendido. No es necesario que os equivoquéis nunca sobre el sentido de mis palabras. Yo no soy una coqueta, señor de Changi. Decir lo que piensa, pensar lo que dice, he aquí el privilegio de una verdadera reina. Yo soy así. Un día, caballero, os escogí entre todos. No sé lo que impulsaba a mi corazón hacia vos. Tenía deseos de una amistad fuerte y pura. Os la he otorgado, no es así. Pero hoy no pienso lo mismo que antes. Vuestra alma ya no es hermana de la mía. Os lo digo francamente. Evitémonos el uno al otro. Está bien, señora, interrumpió Changi. Yo no creí nunca que me hubieseis escogido, no creí, ah, señora. No puedo resistir la idea de perderos. Estoy ebrio de celos y de miedo. No puedo sufrir que apartéis de mí vuestro corazón. Es mío, me lo habéis dado y nadie me lo sacará si no es con mi vida. Sed mujer, sed buena, no abuséis de mi debilidad, porque me habéis reprochado hace poco mis dudas y ahora me aniquiláis con las vuestras. Un corazón de niño apoyado en uno de mujer, dijo ella. ¿Queréis que disponga de vos? Buenos defensores el uno para el otro. Débiles. Si vos lo sois, yo no soy más fuerte que vos. Yo no os amaría si fueseis distinta de lo que sois. ¿Qué? Dijo ella cediendo a un arranque de pasión. Esta reina maldita, esta reina perdida, esta mujer a la que va a juzgar un parlamento, que la opinión va a condenar, que un rey, su marido, tal vez repudie, esta mujer encuentra aún un corazón que la ama. Un servidor que la venera y que le ofrece toda la sangre de su corazón a cambio de la lágrima que ha vertido hace poco. Esta mujer, exclamó la reina, se siente bendecida. Está orgullosa. Se considera la primera de las mujeres, la más feliz de todas. Esta mujer es demasiado feliz, señor de Charmy, y no sé cómo ha podido quejarse. Perdonadla. Charmy cayó a los pies de María Antonieta y los besó en un transporte de amor religioso. En aquel momento se abrió la puerta del corredor secreto y el rey se detuvo, temblando y como fulminado, en el umbral. Acababa de sorprender al hombre al que acusaba el señor de Provenza, de enojos ante María Antonieta. Capítulo 81 La petición de mano La reina y Charmy cambiaron una mirada tan llena de espanto, que su más cruel enemigo hubiera sentido compasión de ellos en aquel momento. Charmy se levantó lentamente y saludó al rey con profundo respeto. Se veía latir violentamente el corazón de Luis XVI bajo su pechera. Ah. Dijo con voz sorda. Señor de Charmy. El conde no respondió más que con un nuevo saludo. La reina se dio cuenta de que no podía hablar y de que estaba perdida. El rey continuó, diciendo con increíble serenidad. Señor de Charmy, es poco honorable para un gentil hombre ser sorprendido en flagrante delito de robo. Te robo. Murmuró Charmy. Te robo. Repitió la reina, que creía aún estar oyendo las horribles acusaciones relativas al collar y en las que supuso que el conde se iba a haber mezclado tan bien como ella. Sí, prosiguió el rey. Arrodillarse ante la mujer de otro, es una usurpación, un robo. Y cuando esta mujer es una reina, caballero, este crimen se llama de lesa majestad. Os haré decir todo esto, señor de Charmy, por mi guardasellos. El conde iba a hablar, a protestar de su inocencia, cuando la reina, impaciente en su generosidad, no quiso sufrir que se acusase de indigno al hombre que ella amaba. Y vino en su ayuda. Sire, dijo con viveza. Me parece que os adentáis en un camino de sospechas equivocadas y de suposiciones desfavorables. Os advierto que estas sospechas y estas prevenciones tienen una base falsa. Ya veo que el respeto traba la lengua del conde, pero yo, que conozco el fondo de su corazón, no dejaré que le acusen sin defenderle. Se detuvo, agotada por la emoción, espantada por el embuste que debía hallar y perdida en fin, porque no lo podría encontrar. Pero esta vacilación, que le parecía odiosa a ella, orgulloso espíritu de reina, era sencillamente la salvación de la mujer. En estas terribles sorpresas, en que a menudo se juega el honor y la vida de la que ha sido sorprendida, un minuto ganado es suficiente para la salvación, lo mismo que un segundo desperdiciado basta para perderla. La reina, sólo por instinto había apelado al recurso de ganar tiempo. Había cortado en el acto la sospecha del rey, impresionando su espíritu y tranquilizando el del conde. —Váis a decirme tal vez, señora, respondió Luis XVI, pasando del papel de rey al de marido inquieto, que no he visto al señor de Charme y arrodillado ante vos. Y para arrodillarse sin que se le obligue a levantarse, ¿es necesario? —Es necesario, señor, dijo severamente la reina, que un súbdito de la reina de Francia tenga una súplica que hacerle, me parece un caso frecuente en la corte. —Una súplica que haceros. —exclamó el rey. —Y una súplica a la que yo no podía acceder. De no ser así, os juro que el señor de Charme no hubiera insistido y yo le hubiera hecho levantar enseguida con la alegría de complacer los deseos de un gentil hombre por el que siento estima particular. Charme respiró. La mirada del rey se había hecho indecisa. De su frente iba desapareciendo la insólita amenaza que su sorpresa había hecho asomar a ella. Mientras tanto, María Antonieta pensaba algo que expresar, disgustada por tener que mentir y con el dolor de no hallar nada que fuese verosímil. Había creído, al confesar su impotencia para acordar la gracia pedida por el conde, que despertaría la curiosidad del rey. Había creído que el interrogatorio se detendría en este punto. Pero se equivocaba. Cualquier otra mujer se hubiera conducido más hábilmente mostrando menos rigidez, pero para ella constituía un espantoso suplicio mentir ante el hombre a quien amaba. Mostrarse bajo la luz miserable y falsa de la superchería de las comedias, era dar como ciertas todas las falsedades, todas las astucias, todos los manejos de las intrigas del parque con un desenlace propio de su infamia. Era casi mostrarse culpable. Era peor que la muerte, vaciló todavía. Habría dado la vida porque hubiese sido Charly quien hallase la mentira, pero él, leal gentil hombre, no podía ni pensar en ello. Temía inclusive parecer que defendía el honor de la reina. María Antonieta, esperaba, fijos sus ojos en los labios del rey, la pregunta que al fin surgió. Veamos, señora, decidme cuál era la gracia vanamente solicitada por el señor de Charly que le ha llevado a arrodillarse ante vos. Y para dulcificar la excesiva dureza de la sospechosa pregunta añadió el rey. Quizá sea yo más afortunado que vos, señora, y el señor de Charly no tendrá necesidad de arrodillarse ante mí. Majestad, os repito que el señor de Charly pedía una cosa imposible. Decidme al menos qué era. Si de, la petición del señor de Charly es un secreto de familia. No existen secretos para el rey, señor que es de su reino y padre de familia interesado en el honor y la seguridad de todos sus súbditos, que son también hijos suyos aquellos que, desnaturalizados, atacan el honor y la seguridad de su padre, dijo Luis XVI con gesto de majestuosa dignidad. La reina intervino ante esta última amenaza de peligro. El señor de Charly, exclamó, turbada y con voz temblorosa, quería obtener de mí. ¿Qué, señora? Una autorización para casarse. ¿De veras? Exclamó el rey tranquilizado de momento. Pero enseguida, vuelto de nuevo a sus celos, añadió sin notar lo que la desdichada sufría al decir estas palabras y cómo había palidecido Charly al ver el sufrimiento de la reina. Pero, ¿por qué es imposible casar al señor de Charly? ¿No es, quizás, de noble familia? ¿No posee acaso una sólida fortuna? Verdaderamente, para no darle entrada en una familia o para negarse, si es una mujer, es necesario ser princesa de sangre real o casada. No veo sino estas dos razones que constituyan una imposibilidad. Decidme, pues, señora, el nombre de la dama con la cual querría casarse el señor Charly si se encuentra en uno de esos dos casos, os respondo que solventaré la dificultad, para complaceros. La reina, llevada por el peligro cada vez mayor, arrastrada por las consecuencias del primer embuste, prosiguió con energía. No, señor, no. Es una dificultad que no se puede vencer. Razón de más para que yo sepa que es imposible para el rey, interrumpió Luis XVI con sorda cólera. Charly miró a la reina, que parecía vacilante. Hubiese dado un paso hacia ella, pero el rey le detuvo con su inmovilidad. ¿Con qué derecho, él, que no era nada para esta mujer, le podía ofrecer la mano o su apoyo cuando el rey esposo la abandonaba? ¿Cuál es la potencia contra la que el rey nada puede? Se preguntaba ella. Dios mío, inspiradme, ayudadme. De pronto la luz se hizo en su espíritu. Ah, Dios me envía este socorro. Pensó. Las mujeres que pertenecen a Dios, no pueden ser obligadas ni siquiera por el rey. Levantando entonces la cabeza, expresó. Señor, la que el señor de Charly pretende para casarse, está en un convento. Ah. Es realmente un motivo, pues resulta difícil arrebatar a Dios su bien para entregárselo a los hombres. Pero es extraño que el señor de Charly haya sentido tan súbitos amores. Nadie me ha hablado nunca de ello, ni siquiera su propio tío que puede obtenerlo todo de mí. ¿Cuál es la mujer que vos amáis, señor de Charly? Decídmelo, os lo ruego. La reina sintió un dolor punzante. Iba a oír un nombre salir de la boca de Charly e iba a sufrir la tortura de este embuste. Y quién sabe si Charly no iba a revelar el nombre de una persona amada en otro tiempo, algún recuerdo sangrante aún del pasado, o un nombre, germen de amor, esperanza vaga para el porvenir. Para no recibir este golpe terrible María Antonieta se adelantó y... exclamó de pronto. Pero si de... ya conocéis a la que el señor de Charly pide en casamiento, es... la señorita Andrea de Tabernay. Charly lanzó un grito y ocultó el rostro. La reina apoyó su mano sobre el pecho y se dirigió vacilante hacia su sillón. La señorita de Tabernay. Repitió el rey. La señorita de Tabernay que se retiró a Saint-Denis. Sí, majestad, asintió débilmente la reina. Pero, que yo sepa no ha hecho sus votos. No, pero está a punto de hacerlos. Los condicionaremos, decidió el rey. Sin embargo, añadió con un leve dejo de desconfianza, ¿por qué quería hacer votos? Es pobre, respondió la reina. No enriquecisteis más que a su padre, añadió duramente. Es una falta que repararé, señora. El señor de Charly la ama... La reina se estremeció y dirigió una ávida mirada al joven, como suplicándole que negase. Charly miró fijamente a María Antonieta y no respondió. Bien, dijo el rey que tomó el silencio como una respetuosa conformidad. Y sin duda la señorita de Tabernay ama al señor de Charly. Dotaré a la señorita de Tabernay con las quinientas mil libras que os negué el otro día al pedirlas el señor de Calone. Dad las gracias a la reina, señor de Charly, por lo que ha tenido a bien contarme a este asunto, asegurando así la felicidad de vuestra vida. Charly dio un paso adelante y se inclinó como una marmoria estatua a la que Dios, por un milagro, hubiese dotado de vida. Oh. Esto no vale la pena de que os volváis a arrodillar de nuevo, dijo el rey con un ligero matiz burlón que desvirtuaba harto a menudo la nobleza tradicional de sus antepasados. La reina se estremeció y tendió, con un ademán espontáneo, las dos manos al joven. Este se arrodilló ante ella y depositó en sus manos heladas un beso, suplicando a Dios que su alma entera se fuese con aquel beso. Vamos, dijo el rey, dejemos ahora a la reina el cuidado de vuestros asuntos. Venid, caballero, venid. Y pasó delante tan deprisa, que Charly pudo volverse en el umbral para ver el infinito dolor de ese adiós eterno que le enviaban los ojos de la reina. La puerta se cerró tras ellos, como barrera insalvable en adelante para sus inocentes amores. Capítulo 82 Saint, Denis. La reina estaba sola y desesperada. Después de haber permanecido una hora en este estado de duda y abatimiento, se dijo que era necesario buscar una salida. El peligro iba aumentando. El rey, orgulloso de haber conseguido una victoria sobre las apariencias, se apresuraría a extender el rumor. Y podría ocurrir que este rumor fuese acogido afuera en tal forma que todo el beneficio de la simulación quedara en nada. ¿Cómo se reprochaba la reina a esta simulación? ¿Cómo hubiera querido dejar sin efecto la palabra dada e inclusive cómo hubiera querido sustraer a Andrea la quimérica felicidad que tal vez ella iba a rechazar? En esto, efectivamente, surgía otra dificultad. El nombre de Andrea lo había salvado todo ante el rey. Pero, ¿quién podía responder de este espíritu caprichoso, independiente, voluntarioso que se llamaba señorita de Tabernay? ¿Quién podía contar con que esta orgullosa persona enajenaría su libertad, su porvenir en provecho de una reina a la que pocos días antes había dejado como una enemiga? ¿Qué ocurriría entonces? Si Andrea rehusaba, lo que era muy verosímil, todo el andamio de embustes se venía abajo. La reina quedaría convertida en una intrigante de mediano talento, charlie en embustero y la calumnia trocada en acusación tomaría las proporciones de un adulterio indiscutible. María Antonieta se dio cuenta de que su razón se trastornaba ante estos razonamientos. ¿De quién fiarse? ¿Quién era realmente amiga de la reina? ¿La señora de Lamballe? Pensó en la incomprensión de sus damas de honor, indecisas y temblorosas al solo soplo de la desgracia. No le quedaba más que la propia señorita de Tabernay. María Antonieta iría, pues, al encuentro de Andrea. Le expondría su desgracia y le suplicaría que se inmolase. Sin duda, Andrea se negaría porque no era de las que se dejaban imponer. Pero, poco a poco, dulcificada por las súplicas, cedería. ¿Quién sabes? Y entonces no obtendrían un aplazamiento. Si habiendo pasado el primer impulso, el rey, apaciguado por el consentimiento aparente de los dos prometidos, no acabaría por olvidar. En tal caso un viaje lo arreglaría todo. Andrea y Charly, al separarse por algún tiempo hasta que la hidra de la calumnia estuviese saciada, podrían insinuar que habían dejado sin efecto el compromiso amistosamente y nadie adivinaría entonces que el proyecto de matrimonio había sido un ardid. Así, la libertad de la señorita de Tabernay no se vería comprometida ni la de Charly tampoco. No le quedaría a la reina el espantoso remordimiento de haber sacrificado dos existencias al egoísmo de su honor y por lo mismo este honor, que comprendía el de su marido y el de sus hijos, no sería rozado. Ella podría transmitirlo sin tacha a la futura reina de Francia. Tales eran sus reflexiones. Así creía haberlo conciliado todo de antemano. Conveniencias e intereses privados. Era necesario razonar con esta lógica firmeza en presencia de tan horrible peligro. Había que proveerse de todas las armas ante un adversario tan difícil de combatir como la señorita de Tabernay cuando daba oído a su orgullo a su corazón. Una vez preparada, María Antonieta se dispuso a la partida. Hubiera querido avisar a Charly que no diera ningún paso, pero se lo impidió el pensar que los espías la estaban vigilando. Dieron las tres y llegó la hora de la comida de gala, las presentaciones, las visitas. La reina recibió a todos con el semblante sereno y una afabilidad que no le quitaba nada de su bien conocido orgullo. Jamás la afluencia había sido mayor en la corte. Jamás la curiosidad había tratado de adivinar como entonces los rasgos de una reina en peligro. María Antonieta hizo frente a todo, aniquiló a sus enemigos, exaltó a sus amigos. Trocó a los indiferentes en entusiastas y apareció tan bella y cumplida, que el propio rey la felicitó públicamente. Una vez hubo terminado todo, dejando las sonrisas de rigor, vuelta a sus recuerdos, es decir, a sus dolores, sola, muy sola en el mundo, cambió de tocado, tomó un sombrero gris, y sin guardia, con una sola dama, se hizo conducir a Saint-Denis. Era la hora en que las religiosas, de nuevo en sus celdas, pasaban del modesto alboroto del refectorio al silencio de las meditaciones que preceden a los rezos de la noche. La reina hizo llamar al locutorio a la señorita de Tabernay. Esta, arrodillada, envuelta en su hábito de lana blanca, miraba a través de su ventana la luna que surgía de detrás de los cilos y en esta poesía de la noche que empieza, hallaba tema para sus preces fervientes, apasionadas, que elevaba a Dios para aliviar su alma. Bebía a grandes sorbos el irremediable dolor de la ausencia voluntaria, ese suplicio sólo conocido por las almas fuertes, que es a la vez una tortura y un placer. Por sus angustias se parece a todos los dolores vulgares. Conduce a una voluptuosidad que sólo pueden sentir los que saben inmolar la felicidad al orgullo. Andrea había dejado por su propia iniciativa la corte e inclusive había roto con todo lo que podía conservar su amor. Orgullosa como Cleopatra, no había podido soportar la idea de que el señor de Charney hubiese pensado en otra mujer aunque esta mujer fuese la reina. No tenía ninguna prueba de este ardiente amor por otra. La celosa Andrea hubiese obtenido de esta prueba la convicción que hace sangrar un corazón. Pero, ¿no había visto a Charney pasar indiferente por su lado? ¿No había sospechado que la reina guardaba para sí, inocentemente sin duda, los homenajes y las preferencias de Charney? ¿Por qué, entonces, vivir en Versalles? ¿Para mendigar atenciones? ¿Para espigar sonrisas? ¿Para obtener de tanto en tanto el favor de un brazo tendido en actitud cortés, o de una mano galante cuando en los paseos era preterida por Charney, cuyas cortesías recogía la reina? No, ninguna debilidad cobarde ni ninguna transacción podía existir para esta alma estoica. La vida con el amor y la preferencia. El claustro con el amor y el orgullo herido. Jamás. Jamás. Se repetía la orgullosa Andrea. Quiero que el que yo amo en la sombra, el que para mí es una nube, un retrato, un recuerdo, jamás me ofenda, siempre me sonríe y no lo haga sino a mí. Prefería la ausencia voluntaria, que le dejaba la integridad de su amor y de su dignidad, a poder ver de nuevo a un hombre al que odiaba porque se veía obligada a amarle. Hemos dicho ya que durante la tarde del día de San Luis, la reina había venido a buscar a Andrea a Saint Denis, encontrando la pensativa en su celda. Vinieron, en efecto, a comunicar a Andrea, que la reina acababa de llegar, que el capítulo la recibía en el gran locutorio y que su majestad, después de los primeros saludos, había pedido hablar a la señorita de Tabernay. Cosa extraña. Le bastó esto a Andrea, corazón enternecido por el amor, para correr hacia ese perfume de Versalles, perfume maldecido el día antes, pero que se hacía deseable a medida que se iba alejando, como todo lo que se evapora, como todo lo que se olvida, como el amor. La reina. Murmuró Andrea. La reina está en Saint Denis y me llama. Pronto, apresuraos, se le dijo. Se apresuró, en efecto. Siguió presurosa a la tornera que había venido a buscarla. Pero apenas había dado cien pasos, cuando se sintió humillada de haberse alegrado tanto. ¿Por qué se ha estremecido mi corazón? Preguntose. ¿Qué significa para Andrea de Tabernay el hecho de que la reina de Francia visite el monasterio de Saint Denis? ¿Es orgullo lo que siento? La reina no ha venido aquí por mí. ¿Es acaso una dicha? Yo no quiero a la reina. Vamos, calma, mala religiosa que no perteneces ni a Dios ni al mundo. Trata al menos de ser dueña de ti misma. Andrea se censuraba así mientras bajaba la gran escalinata, y, dueña de su voluntad, alejó de sus mejillas el rubor fugitivo de la precipitación y moderó la rapidez de sus movimientos. Pero para conseguirlo, tardó largos instantes. Cuando llegó por detrás del coro al locutorio de ceremonia, que parecía más grande por el resplandor de las lámparas y de los cirios en las manos apretadas de las hermanas conversas, Andrea estaba fría y pálida. Cuando oyó su nombre pronunciado por la tornera que la acompañaba, cuando divisó a María Antonieta sentada en el sillón abacial, mientras que a su lado se inclinaban y agrupaban las más nobles frentes del capítulo, Andrea sintióse acometida por palpitaciones que detuvieron sus pasos durante algunos segundos. Ah. Venid, señorita. Deseo hablaros, dijo la reina sonriendo apenas. Andrea acercóse e inclinó la cabeza. ¿Me permitís, señora? Dijo la reina volviéndose hacia la superiora. Esta respondió con una reverencia y dejó el locutorio, seguida de todas las religiosas. La reina permaneció sola, sentada junto a Andrea, cuyo corazón latía con tal fuerza, que se le hubiera podido oír a no ser por el ruido monótono del péndulo del viejo reloj. Capítulo 83. Un corazón muerto. Como procedía según la etiqueta, la reina comenzó la conversación. Ya os tenemos aquí, señorita, dijo con fina sonrisa. Vestida de religiosa me producís una impresión singular. Andrea no contestó. Ver a una antigua compañera, prosiguió la reina, ya perdida para el mundo en el que nosotros continuamos viviendo, es como un consejo severo que nos da la tumba. ¿No pensáis lo mismo, señorita? Señora, contestó Andrea, ¿quién se puede permitir dar consejos a vuestra majestad? Ni siquiera la muerte avisará a la reina el día en que llegue. No podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque una reina, por la elevación de su jerarquía, está destinada a no sufrir más que las necesidades inevitables. Todo lo que puede hacer mejor la vida, lo posee. Todo lo que en los demás puede contribuir a embellecer esta vida, la reina puede tomárselo. María Antonieta hizo un gesto de sorpresa. Es un derecho, se apresuró a decir Andrea. Los demás, para una reina, son una colección de súbditos cuyos bienes, honor y vida pertenecen a los soberanos. Vida, honor y bienes, morales y materiales, son así propiedad de las reinas. He aquí doctrinas que me asombran, dijo lentamente María Antonieta. Convertís a la soberana de este país en algo semejante a un ogro como los de los cuentos, que engulle la fortuna y la felicidad de los simples ciudadanos. ¿Acaso soy yo una mujer así, Andrea? ¿Tuvisteis motivo de queja durante vuestra permanencia en la corte? Vuestra majestad ya tuvo la bondad de hacerme esta pregunta cuando me separé de su servicio y yo le respondí lo mismo que hoy. No, señora. Pero a menudo un agravio mortifica sin que nos afecte personalmente. ¿He molestado yo a alguno de los vuestros y por ello merezco las duras palabras que acabáis de dirigirme? Andrea, el retiro que habéis escogido, es un asilo contra las malas pasiones del mundo. Dios nos enseña en él la dulzura, la moderación, el olvido de las injurias, virtud de la que él es el más puro modelo. Al venir aquí, debo encontrarme con una hermana de Jesucristo con una frente severa y palabras amargas como la hiel. Yo, que vengo como una amiga, merezco los reproches o la animosidad velada de una enemiga irreconciliable. Andrea levantó los ojos estupefacta. Las palabras amistosas de la reina conmovieron sensiblemente a la osca solitaria. Su majestad sabe bien, dijo en voz más baja, que los tabernéis no pueden ser enemigos suyos. Comprendo que no me perdonéis haber sido fría con vuestro hermano, contestó la reina, y tal vez él mismo me acuse de frívola y de caprichosa. Mi hermano es un súbdito demasiado respetuoso para acusar a la reina, respondió Andrea. La reina se dio cuenta de que se haría sospechosa extremando la dulzura destinada a conmover a la novicia. Por eso se detuvo en sus manifestaciones. Sea lo que fuese, dijo, al venir a Saint-Denis para hablar con madame, he querido veros para aseguraros que, tanto de cerca como de lejos, soy vuestra amiga. Andrea notó el cambio de matiz. A su vez temía haber ofendido a la que la acariciaba y más que esto temía haber puesto de manifiesto su dolorosa llaga ante la mirada clarividente de una mujer. Vuestra majestad me colma de honor y de alegría, dijo tristemente. No habléis así, Andrea, contestó la reina estrechándole la mano. Me desgarráis el corazón. ¿Acaso podrá decirse que una miserable reina tiene una amiga, dispone de un alma, fija la mirada en unos ojos encantadores como los vuestros, sin sospechar que en el fondo de esos ojos existe el interés o el resentimiento? Oh, Andrea. Tenedle envidia a estas reinas, dueñas de los bienes, el honor y la vida de todos. Ellas son reinas y poseen el oro y la sangre de los pueblos, pero el corazón, jamás. Jamás. Del corazón no puede apropiarse nadie. Es preciso que se entregue. Yo os aseguro, señora, dijo Andrea conmovida por esta calurosa alocución, que he querido a vuestra majestad tanto como es posible querer en este mundo. Y al decir estas palabras, sonrojada, bajó la cabeza. Vos, me habéis, querido. Exclamó la reina recogiendo al vuelo estas palabras. Así pues, ¿no me queréis ya? Oh, señora. No os pido nada, Andrea, maldito sea el claustro que apaga tan pronto el recuerdo en ciertos corazones. No acuséis a mi corazón, dijo vivamente Andrea, porque ha muerto. Vuestro corazón ha muerto. Vos, Andrea, joven y bella, decís que vuestro corazón ha muerto. No juguéis con estas fúnebres palabras. El corazón no muere cuando se conserva esa sonrisa, esa belleza. No digáis tal, Andrea. Os lo repito, señora. Nada de la corte, nada del mundo puede existir ya para mí. Aquí vivo como la planta y la hierba. Tengo alegrías que sólo yo comprendo. No es un crimen muy grande el olvido de las gloriosas vanidades del mundo. Mi confesor me felicita diariamente por ello. No seáis vos más severa que él. ¿Cómo? ¿Os halláis bien en el convento? Interrogó la reina. Llevo con placer la vida solitaria. No hayáis nada aquí que os recuerde las alegrías del mundo. Nada. Dios mío. Pensó inquieta la reina. ¿Fracasaré? Y un estremecimiento mortal recorrió sus venas. Tratemos de tentarla, se dijo. Si este medio fracasa, tendré que acudir a las súplicas. Oh, suplicarle para que haga esto, para que acepte al señor de Changi. Bondad del cielo, hay que ser muy desgraciada para llegar a tal extremo. Andrea, prosiguió María Antonieta dominando su emoción, acabáis de expresar vuestra satisfacción en unos términos que me sacan la esperanza que yo había concebido. ¿Qué esperanza, señora? Si como parece, estáis decidida, no vale la pena que hablemos, ay. Era para mí una ilusión placentera que huye. Todo ha quedado ahora en una sombra. No pensemos más en ello. Pero en fin, señora, si esto os tenía que producir una satisfacción, ¿explicadme? ¿Para qué? Os habéis retirado del mundo, ¿verdad? ¿Y ratificáis lo hecho? Sí, señora. ¿Con gusto? Con mi mejor voluntad. ¿Y ratificáis lo hecho? Más que nunca. Ya veis que es una cosa superflua el que hable. Pero Dios es testigo de que por un momento he creído que os iba a hacer feliz. ¿A mí? Sí, a vos, ingrata, que me acusáis. Pero hoy, que entrevisteis otras alegrías, debéis conocer mejor que yo vuestros gustos y vuestra vocación. ¿Renuncio? En fin, señora, hacedme el honor de contarme. Oh, es una cosa sencilla. Quería haceros volver de nuevo a la corte. Yo. Exclamó Andrea con una sonrisa llena de amargura. ¿Yo volver a la corte? Dios mío. No. No señora. Jamás, aunque esto implique una desobediencia a vuestra majestad. La reina se estremeció. Un dolor inexplicable embargó su corazón. Ella, poderoso navío, se estrellaba ante un átomo de granito. ¿Os negáis? Murmuró. Y para ocultar su turbación escondió la cara entre sus manos. Andrea, creyéndola abatida, acercóse a ella y se arrodilló como para dulcificar con su respeto el golpe que acababa de darle a la amistad o al orgullo. Veamos, dijo, ¿qué hubieseis hecho de mí en la corte? De mí, triste, insignificante, pobre, maldita que ni siquiera he sabido inspirar, miserable de mí, a las mujeres la vulgar inquietud de la rivalidad ni a los hombres la vulgar simpatía de la diferencia de los sexos. Ah, querida soberana, dejada esta religiosa no aceptada aún por Dios que la encuentra demasiado defectuosa, él, que ha sentido los dolores del cuerpo y del corazón. Dejadme en mi miseria y en mi soledad, dejadme. Ah. Dijo la reina levantando su mirada, la situación que venía a proponer os suponía un mencís a todas las humillaciones de que os quejabais. El matrimonio de que se trataba os convertía en una de las más grandes damas de Francia. ¿Un, matrimonio? Balbuceó Andrea estupefacta. ¿Os negáis? Interrogó la reina, cada vez más desanimada. Oh. Sí. Me niego. Me niego. Andrea, aventuró María Antonieta con suplicante acento. Me niego, señora, me niego. La reina se preparó desde aquel instante, con una espantosa opresión en el corazón, a acudir a la súplica. Andrea vino a ponerse en su camino, en el momento en que ella se levantaba indecisa, temblorosa, abatida, sin acertar con la primera de las palabras que iba a pronunciar. Al menos, señora, dijo ella reteniéndola por el vestido, porque creía que iba a partir, hacedme el gran favor de nombrarme al hombre que me aceptaría por compañera. He sufrido tantas humillaciones en mi vida, que él nombra a ese hombre generoso, y sonrió con una ironía punzante. Será el bálsamo que en lo sucesivo colocaré sobre las heridas de mi orgullo. La reina vaciló, pero tenía necesidad de llegar hasta el fin. El señor de Charly, dijo con un tono triste e indiferente. ¿El señor de Charly? exclamó Andrea con inusitada agitación. ¿El señor Oliverio de Charly? Oliverio, sí, asintió la reina contemplando a la joven con asombro. ¿El sobrino del señor de Sufren? siguió interrogando a Andrea cuyas mejillas se tiñeron de rojo y cuyos ojos resplandecieron como estrellas. El sobrino del señor de Sufren, respondió María Antonieta, cada vez más sobrecogida por el cambio notado en los rasgos de Andrea. Era con Oliverio con quien me queríais casar. ¿Con él, señora? Con él mismo. ¿Y él, consciente? Os pide en matrimonio. Oh. Acepto, acepto, dijo Andrea loca de alegría. Era el que yo amaba, y me quiere a mí como yo le quería a él. La reina retrocedió lívida y temblorosa. Se dejó caer abatida en un sillón. Andrea le besaba el vestido y humedecía las manos con sus lágrimas. ¿Cuándo partimos? Habló ésta al fin, cuando la palabra ocupó el sitio de los gritos ahogados y de los suspiros. Vení, dijo la reina, que sentía que la vida se le escapaba y quería salvar su honor antes de morir. Se levantó, apoyándose en Andrea, cuyos labios ardorosos buscaban sus mejillas heladas. Y mientras la joven se prestaba para la partida, murmuró sollozando amargamente la infortunada soberana que disponía de la vida y del honor de treinta millones de súbditos. Dios mío. ¿No es bastante sufrimiento para un solo corazón? Pero es preciso que os dé las gracias, Dios mío, porque salváis a mis hijos de lo propio y me concedéis el derecho de morir bajo la capa de la realeza. Capítulo 84. Donde se explica por qué engordaba el varón. Mientras la reina decidía de la suerte de la señorita de Tabernay en Saint Denis, Felipe, con el corazón destrozado por todo lo que había sabido y por todo lo que acababa de descubrir, apresuraba los preparativos de la partida. Felipe tenía motivos más poderosos que ningún otro para alejarse de Versalles rápidamente. No quería ser testigo del deshonor probable e inminente de la reina, su única pasión. Se le vio por eso más decidido que nunca, hacer ensillar sus caballos, cargar sus armas, amontonar en su valija lo que más corrientemente se necesita para la vida ordinaria y terminados esos preparativos avisar al señor de Tabernay padre, que tenía que hablarle. El anciano volvía de Versalles moviendo las flacas piernas lo mejor que podía para sostener su grueso vientre. El varón, desde hacía tres o cuatro meses engordaba, lo que le producía un orgullo fácil de comprender teniendo en cuenta que el grado sumo de la obesidad era en el signo de una satisfacción completa. Y la satisfacción completa, en el señor de Tabernay, era una frase que tenía muchos sentidos. El varón volvía, decíamos, muy horondo de su paseo al palacio, después de haber tomado parte en el escándalo del día. Había sonreído al señor de Bretéville contra el señor de Rohan, a los señores de Soubise y de Gémené contra el señor de Bretéville, al señor de Provenza contra la reina y al señor de Artois contra el de Provenza, a cien personas contra otras tantas. Traía su provisión de maldades, de pequeñas infamias. Volvía feliz con la cesta llena. Cuando se enteró por la ayuda de cámara de que su hijo quería hablarle, en lugar de esperar la visita de Felipe, atravesó el descansillo para ir al encuentro del viajero, y penetró, sin hacerse anunciar, en la habitación. Felipe no contaba con manifestaciones de gran sentimiento por parte de su padre, pero tampoco esperaba demasiada indiferencia. Pero Felipe se quedó asombrado, cuando oyó al varón que exclamaba con risa jubilosa. —¡Ah, Dios mío! ¿Se va, se va? Felipe se detuvo y miró a su padre con estupor. —Yo estaba seguro, continuó el varón. —Lo hubiese apostado. —Bien representado, Felipe, bien representado. —¿De veras, señor? —dijo el joven. —¿Qué está bien representado? El anciano se puso a canturrear saltando con una sola pierna y sosteniendo su vientre con ambas manos. Al mismo tiempo guiñaba repetidamente los ojos a Felipe para que despidiese a la ayuda de cámara. Al comprenderle, Felipe obedeció. El varón empujó a Champagne hacia afuera, cerró la puerta tras él y volviendo hacia donde estaba su hijo, díjole en voz baja. —Admirable. Admirable. —Me prodigáis unos elogios, señor, cuya razón no se me alcanza, respondió fríamente Felipe. —¡Ah! ¡Ah! rió el anciano contoneándose. —Si esa hilaridad nace de mi marcha, señor, oh! —exclamó el anciano varón. —No vale la pena que disimules ante mí. Ya sabes que no me dejo engañar, diablos. Felipe se cruzó de brazos preguntándose si su padre no empezaba a volverse loco. —¿En qué pretendo engañaros? —En lo que a tu partida se refiere, par diez. ¿Piensas acaso que creo en ella? —¿No lo creéis? —Te repito que Champagne ya no está aquí. No te molestes. Por otra parte reconozco que no te quedaba otro camino que seguir y es el que tomas. —Está bien. —Señor, me sorprendéis hasta tal punto. —Sí, es bastante sorprendente que lo haya adivinado, pero ¿qué quieres, Felipe? No hay persona más curiosa que yo, que busco cuando siento curiosidad. Ni hay tampoco hombre más feliz que yo cuando encuentro lo que buscaba. Por eso he averiguado que tú simulas partir y te felicito por ello. —¿Que yo simulo? —gritó Felipe intrigado. El anciano se acercó, y palmeando al joven, le dijo. —Palabra de honor, que, sin acudir a este expediente, todo quedaría descubierto. —Haces las cosas a tiempo. Mañana la cosa sería demasiado tarde. —Vete enseguida, hijo mío, vete enseguida. —Señor, dijo Felipe en un tono frío, os aseguro que no comprendo una sola palabra. —¿Dónde ocultarás tus caballos? Prosiguió el anciano sin responder directamente. —Tienes una yegua que es fácilmente reconocible. Ten cuidado de que no se la vea aquí cuando se te crea en... A propósito, ¿a dónde simularás ir? —Me dirijo a Tabernay Maison Roge, señor. —Bien, muy bien, simula si la Maison Roge, nadie podrá comprobarlo, oh, muy bien. Sin embargo debes ser prudente, hay muchos ojos fijos en los tuyos. —¿En los míos? ¿Los de quién? —Ella es impetuosa, continuó diciendo el anciano, tiene impulsos capaces de echarlo todo a perder. —Ten cuidado. —¿Sé más razonable que ella? —Verdaderamente, exclamó Felipe con sorda cólera, imagino, señor, que os estáis divirtiendo a mi costa, y me exponéis, apenado como estoy, a que os falte al respeto. —Sí, al respeto. Te dispenso de él. Ya eres lo suficiente grande para solventar nuestros asuntos, y te desenvuelves también que eres tú el que me inspiras respeto. Tú eres el geronte y yo el aturdido. Vamos, déjame tu dirección para poder avisarte en el caso de que ocurriese algo anormal. —En Tabernay, señor, respondió Felipe, creyendo que su padre recobraba al fin el buen sentido. —Otra vez con esas. En Tabernay, a ochenta leguas. —¿Te imaginas que si tengo alguna indicación importante que darte con urgencia, me divertiré en ir matando correos en el camino de Tabernay, para que parezca verosímil? Tú tienes imaginación, qué diablos. Cuando sea hecho por estos amores lo que has hecho tú, se es hombre de recursos. —Elige una dirección más próxima. —Una casa en el parque, amores, imaginación. Señor, estamos jugando a los enigmas, sólo que os guardáis las palabras para vos. —No conozco un animal más discreto que tú. —exclamó el padre con despecho. —Ni considero otras reservas más ofensivas que las tuyas. No parece sino que temes ser traicionado por mí. Sería curioso. —Señor. Dijo Felipe exasperado. —Bueno, bueno. Guarda tus secretos para ti. Guarda el secreto de tu casa alquilada en el antiguo pabellón de caza. ¿Yo he alquilado el pabellón de caza? Guarda el secreto de tus paseos nocturnos con tus dos adorables amigas. —Yo, he paseado. Murmuró Felipe palideciendo. —Guarda el secreto de esos besos que aparecen como la miel y el rocío sobre las flores. —Señor. Rugió Felipe ebrio de furia y de celos. —Señor. ¿Os callaréis? —Bueno. Como ya te he dicho, sé todo lo que tú has hecho. ¿Dudabas de ello? Esto debería inspirarte confianza. Tu intimidad con la reina, tus entrevistas, tus paseos por los baños de Apolo. Dios mío. Son nuestra vida y la fortuna de todos. No tengas miedo de mí, Felipe, confía en mí. —Señor, me inspiráis horror. —exclamó Felipe. En efecto, sentía realmente horror por ese hombre que le atribuía toda la felicidad de otro y que, creyendo acariciarle, le flagelaba con la dicha de su rival. Todo lo que el padre había sabido, lo que había adivinado, lo que los malintencionados cargaban en la cuenta del señor de Roan y los mejor informados en lo de Charly, el varón lo atribuía a su hijo. Para él era Felipe el que la reina amaba y empujaba poco a poco hacia los más altos peldaños del favoritismo. He aquí la completa satisfacción que, desde hacía algunas semanas engordaba al señor de Tabernay. Cuando Felipe hubo descubierto este nuevo cenagal de infamias, se estremeció al verse arrastrado al mismo por el único ser que debiera haber hecho causa común con él en defensa del honor. Pero el golpe había sido tan violento, que quedó aturdido, silencioso, en tanto que el varón charlaba a más y mejor. Has hecho una obra maestra, has despistado a todo el mundo. Esta noche, 50 ojos me han dicho. Es Roan. Otros 100 aseguraban. Es Charly, 200 me han dicho. Son Roan y Charly. Ni uno solo, fíjate bien, ni uno solo me ha dicho. Es Tabernay. Te repito que es una obra maestra y en su virtud lo menos que puedo hacer es felicitarte, por otra parte todo esto os honra a los dos. A ella porque te ha escogido y a ti porque la tienes a tu albedrío. En el momento en que Felipe, furioso por este último golpe, fulminaba con una mirada terrible al inexorable anciano, mirada preludio de una tormenta, el ruido de una carroza se oyó en el patio del palacio y ciertos rumores y determinadas idas y venidas extrañas atrajeron hacia afuera la atención de Felipe. Se oyó a Champagne exclamar. La señorita. Es la señorita. Y muchas voces que repetían. La señorita. ¿Cómo la señorita? Asombrose Tabernay. ¿De qué señorita se trata? Es mi hermana. Murmuró Felipe, casi sobrecogido de asombro cuando reconoció a Andrea que bajaba de la carroza a la luz de la antorcha del portero. Vuestra hermana. Repitió el anciano. ¿Andrea? ¿Será posible? Champagne venía a confirmar lo anunciado. Señor, dijo a Felipe, la señorita, vuestra hermana, está en el tocador cercano al gran salón. Os espera allí. Vamos a su encuentro, exclamó el varón. Es conmigo con quien quiere hablar, dijo Felipe saludando al anciano. Si os parece, iré primero. En aquel momento, otra carroza se detenía ruidosamente en el patio. ¿Quién diablos llega ahora? Murmuró el varón. ¿Es una noche de aventuras? El señor conde Oliverio de Charly. Gritó el portero a los criados. Conducida el señor conde al salón, ordenó Felipe a un criado. El señor varón le recibirá, yo voy al tocador a hablar con mi hermana. Los dos hombres bajaron lentamente la escalera. ¿Qué vendrá a hacer aquí el conde? Preguntábase Felipe. ¿Qué habrá venido a hacer aquí Andrea? Pensaba el varón. Capítulo 85. El padre y la prometida. El salón del palacio estaba situado en el primer cuerpo de la casa, en el piso bajo, y a la izquierda el tocador, con una salida hacia la escalera que conducía a las habitaciones de Andrea. A la derecha, había otro salón más reducido por el cual se pasaba al grande. Felipe llegó primero al tocador donde le esperaba su hermana. Tan pronto como hubo abierto la doble puerta del tocador, Andrea se echó a su cuello y le abrazó con una alegría a la que no estaba acostumbrado, desde hacía mucho tiempo, este triste amante, este desgraciado hermano. Bondad del cielo. ¿Qué te pasa? Preguntó el joven a Andrea. Algo muy feliz, muy feliz, hermano mío. ¿Y vuelves para anunciármelo? Vuelvo para siempre. Exclamó la joven transportada por la dicha. Más bajo, hermana mía, más bajo, rogó Felipe. Hay alguien en el salón del lado, alguien que puede oírte. ¿Alguien? Inquirió Andrea. ¿Quién? Escucha, contestó Felipe. El señor conde de Charly. Anunció el criado al introducir a Oliverio en el salón grande a través del pequeño. Él, él. Exclamó Andrea redoblando las caricias a su hermano. Oh. Ya sea que viene aquí. ¿Eh? Lo sé tan bien, que me estoy dando cuenta del desorden de mi tocado y como adivino que llegará el momento en que a mi vez tendré que entrar en el salón para oír yo misma lo que viene a decir el señor de Charly. ¿Hablas, seriamente, querida Andrea? Escucha, escucha Felipe y déjame subir a mis habitaciones. La reina me ha traído algo de prisa y voy a cambiar mi vestido descuidado del convento por un vestido de... prometida. Y pronunciada esta palabra que dijo en voz baja a Felipe, acompañándola con un beso de alegría, Andrea, ligera y arrebatada, desapareció por la escalera que conducía a sus habitaciones. Felipe quedó solo y acercó la cara a la puerta que comunicaba al tocador con el salón. Escuchó. El conde de Charly había entrado. Recorría lentamente el basto entarimado y más bien parecía meditar que esperar. El señor de Tabernay padre, entró a su vez y fue a saludar al conde con una cortesía rebuscada. ¿A qué debo el honor de esta visita imprevista, señor conde? Creed que de todas formas me colma de alegría. He venido vestido de ceremonia, como veis y os ruego que me perdonéis si no me acompaña mi tío, el señor Baileo de Sufren, como hubiera debido ser. ¿Cómo? ¿Que os excuse, mi querido señor de Charly? Balbuceó el varón. Esto era conveniente, bien lo sé, para la petición que me propongo haceros. ¿Una petición? Tengo el honor, dijo Charly con voz emocionada, de pediros la mano de la señorita Andrea de Tabernay, vuestra hija. El varón sufrió un sobresalto en su sillón. Abrió los ojos centelleantes, que parecían querer devorar las palabras pronunciadas por el conde de Charly. Mi hija. Murmuró. ¿Me pedís a Andrea en matrimonio? Sí, señor varón, a no ser que la señorita de Tabernay oponga algún reparo a esta unión. ¿Es tan grande ya el favor de Felipe, que uno de sus rivales quiere aprovecharse casándose con su hermana? Pensaba el anciano. A Femia, no está mal el paso, señor de Charly. Y añadió en voz alta con una sonrisa. Esta elección es tan honorable para nuestra casa, señor conde, que por lo que a mí se refiere, consiento con alegría. Iré a avisar a mi hija. Caballero, dijo el conde con frialdad, me parece que os tomáis un trabajo inútil. La reina ha tenido a bien consultar a la señorita de Tabernay a este respecto y la respuesta de vuestra hija me ha sido favorable. Ah. Dijo el varón cada vez más maravillado. Es la reina. Que se ha tomado la molestia de trasladarse a Saint Denis, sí, caballero. El varón se levantó. No me queda más que poneros en antecedentes, señor conde, de cuanto concierne a la situación de la señorita de Tabernay. Tengo arriba los títulos de fortuna de su madre. ¿No os casáis con una rica heredera, señor conde y antes de concretar nada? Es inútil, señor varón. Mi fortuna es suficiente para ambos y la señorita de Tabernay no es una de esas mujeres que deban ser objeto de regateo. Pero esta cuestión que queréis tratar por vuestra cuenta, es indispensable que lo haga yo por la mía. Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando se abrió la puerta del tocador y apareció Felipe pálido, descompuesto, con una mano en la casaca y la otra convulsivamente cerrada. Charlie saludó ceremoniosamente y recibió idéntico saludo. Caballero, dijo Felipe, mi padre tenía razón cuando os proponía una conversación sobre el estado económico de la familia. Ambos tenemos que daros varias explicaciones. En tanto que el señor varón va a sus habitaciones para buscar los papeles de que os hablaba, yo voy a tener que tratar con vos esta cuestión con más detalle. Y Felipe, con una mirada de autoridad inexcusable, despidió al varón que salió a disgusto, previendo algún contratiempo. Felipe acompañó al anciano hasta la puerta de salida del pequeño salón, y seguro de que no podía ser oído por nadie, dijo. Señor de Charly, ¿cómo se explica que os atreváis a pedir a mi hermana en matrimonio? Oliverio retrocedió, sonrojándose. Es, continuó Felipe, para ocultar mejor vuestros amores con esa mujer a la que perseguís y que os ama. ¿Es para qué, al veros casado no se pueda decir que tenéis una querida? En verdad, caballero, respondió Charly vacilante y aterrado. Es, añadió Felipe, porque, convertido en el esposo de una mujer que os acercará a vuestra querida a toda hora, tendréis más facilidad para ver a esa amante adorada. Caballero, os extralimitáis. Es tal vez, y creo más bien esto, prosiguió Felipe acercándose a Charly, para que, convertido en vuestro cuñado, no revele lo que sé de vuestros amores pasados. Lo que vos sabéis, exclamó Charly espantado. Tened cuidado. Sí, dijo Felipe animándose. La casa del pabellón alquilada por vos, vuestros paseos misteriosos por el parque de Versalles, la noche, vuestras manos enlazadas, vuestros suspiros y sobre todo el tierno cambio de miradas en la pequeña puerta del parque. Caballero, en nombre del cielo, vos no sabéis nada, decid que no. Yo no sé nada. Exclamó Felipe con sangrante ironía. ¿Cómo no puedo saber nada, yo que estaba escondido en los zarzales detrás de los baños de Apolo, cuando salisteis dando el brazo a la reina? Charly retrocedió espantado. Felipe le miró con osco silencio. Le dejaba sufrir, le dejaba expiar mediante este sufrimiento pasajero las horas de inefables delicias que acababa de reprocharle. Charly se hirvió de su postración. Pues bien, caballero, dijo a Felipe, inclusive después de lo que me acabáis de decir, os pido la mano de la señorita de Tabernay. Si no fuese más que un cobarde calculador, como suponíais hace un momento, si me casase por mi conveniencia, sería tan miserable que tendría miedo del hombre que posee mi secreto y el de la reina. Pero es necesario que la reina sea salvada. Es indispensable. Es que la reina está perdida, preguntó Felipe, porque el señor de Tabernay la ha visto estrechar el brazo del señor de Charly y levantar al cielo los ojos brillantes de felicidad. Es que la reina está perdida porque yo sé que os ama. Oh. No es una razón para sacrificar a mi hermana. No lo permitiré yo. Caballero, ¿sabéis que la reina está perdida si ese matrimonio no se realiza? Esta misma mañana, mientras se arrestaba al señor de Rohan, el rey me ha sorprendido arrodillado ante la reina. Dios mío. Y la reina, interrogada por el rey, celoso, ha respondido que me arrodillaba para pedirle la mano de vuestra hermana. He aquí por qué, si no me caso con vuestra hermana, la reina está perdida. ¿Lo comprendéis ahora? Un doble ruido, un grito y un gemido, cortó la frase de Oliverio. Se había oído uno en el tocador y el otro en el pequeño salón. Oliverio corrió hacia donde se había oído el gemido. Vio en el tocador a Andrea de Tabernay, vestida de blanco como una prometida. Había estado escuchando y acababa de desvanecerse. Felipe acudió a donde se había oído el grito, en el salón pequeño. Vio el cuerpo del varón de Tabernay, al que esta revelación del amor de la reina por Charmy había fulminado con la ruina de todas sus esperanzas. El anciano, herido por una epoplejía fulminante, había exhalado su último suspiro. La predicción de que Agliostro acababa de cumplirse. Felipe, que lo comprendía todo, inclusive la vergüenza de esta muerte, abandonó silenciosamente el cadáver y volvió al salón, hacia Charmy, que contemplaba temblando y sin atreverse a tocarla, a la joven, fría e inanimada. Las dos puertas abiertas dejaban ver a los dos cuerpos, paralelamente, simétricamente colocados, por decirlo así, en el lugar donde les había herido la revelación. Felipe, con los ojos enrojecidos y el corazón agitado, tuvo aún el valor de tomar la palabra para decirle al señor de Charmy. El señor varón de Tabernay acaba de morir. Después de él, yo soy el jefe de la familia. Si la señorita de Tabernay sobrevive, os la entrego en matrimonio. Charmy miró el cadáver del varón con horror y el cuerpo de Andrea con desesperación. Felipe, aterrorizado, se mesaba el cabello. Conde de Charmy, dijo después de haber calmado la tormenta interior, me comprometo en nombre de mi hermana que no me oye. Ella devolverá su felicidad a una reina y yo quizás algún día seré lo bastante feliz para poderle dar mi vida. Adiós, señor de Charmy. Y saludando a Oliverio, que no sabía cómo alejarse sin pasar por encima de una de las dos víctimas, Felipe levantó a Andrea, la estrechó en sus brazos y dio en esta forma paso al conde que desapareció por el tocador. Capítulo 86. Después del dragón, la víbora. Es hora ya de que volvamos a los personajes de nuestro relato que la necesidad y la intriga, más que la verdad histórica, han relegado al segundo plano. Oliverio se preparaba a huir, mediante los preparativos de Juana, cuando Leucide, advertido por un aviso anónimo, jadeante por el encuentro de Nicolasa entre cuyos brazos se encontró, se la llevaba de la casa de Cagliostro mientras que el señor reteó de bilete esperaba en vano al final de la calle Roidore. Para hallar a los dos amantes, que el señor de Krosne tenía tanto interés en descubrir, la señora de la mote, que se sentía engañada, puso en campaña a todos sus confidentes. Ella prefería, y se explica, cuidar por sí misma su secreto que dejarlo en manos de terceras personas, y para el buen éxito del negocio que preparaba le era indispensable que Nicolasa no fuera hallada. Sería imposible describir las angustias que sufrió cuando los emisarios, al volver, le anunciaron que sus averiguaciones habían resultado inútiles. En aquel momento recibía, una tras otra, numerosas órdenes de la reina en el sentido de que compareciera ante ella para responder de su conducta a propósito del collar. De noche, tapada, partió para Basura V, donde tenía una peadero y a donde llegó por atajos, sin ser reconocida. Podía ganar así dos o tres días y adquiría tiempo y fuerza, para apuntalar con una sólida energía interior, el edificio de sus calumnias. Dos días de soledad para esta alma profunda, significarían una lucha al final de la cual resultarían domados el cuerpo y el espíritu y no se sublevaría la conciencia obediente, instrumento peligroso para el culpable. La reina y el rey, que la hacían buscar, no supieron que estaba en Basura Upe sino en el momento en que estaba ya preparada para hacer la guerra. Enviaron un mensajero para conducirla. Fue entonces cuando se enteró del arresto del cardenal. Pero no se sintió afectada por ello. Asociándolo al escándalo que ofreciera María Antonieta, pensó fríamente. La reina ha quemado sus buques. Imposible por ahora volver atrás. Al negarse a transigir con el cardenal y pagar a los joyeros, se arriesga a todo. Esto prueba que no cuenta conmigo y no sospecha las fuerzas de que dispongo. He aquí las piezas de que estaba formada la armadura que llevaba Juana cuando un hombre, que tanto parecía soldado como mensajero, se presentó de pronto ante ella anunciándole que tenía órdenes de conducirla a la corte. El mensajero encargado de llevarla a la corte quería conducirla directamente a la presencia del rey, pero Juana, con la habilidad que le era propia, dijo. Caballero, vos amáis a vuestra reina, ¿no es cierto? ¿Lo dudáis, señora condesa? Contestó el enviado. Pues bien, en nombre de amor real y del respeto que tenéis por la soberana, os conjuro para que, ante todo, me llevéis a su presencia. El mensajero quiso hacer objeciones. Mas ella insistió. Debéis saber mejor que yo de lo que se trata. Por esto comprenderéis que una entrevista secreta de la reina conmigo es indispensable. El mensajero, que estaba saturado de los rumores calumniosos que apestaban el aire de Versalles desde hacía algunos meses, creyó realmente prestar un servicio a la reina acompañando a la señora Lamote cerca de ella antes de hacerla comparecer ante el rey. Puede imaginarse la altivez, el orgullo, el aspecto altanero de la reina puesta en presencia de este demonio al que no conocía aún, pero del que sospechaba su pérfida influencia en sus asuntos. El supremo desdén, la cólera mal contenida, el odio de mujer a mujer, el sentimiento de una incomparable superioridad, he aquí las armas de las adversarias. La reina empezó por hacer entrar, como testigos, a dos de sus damas. Cuando la señora Lamote vio a las dos damas, se dijo. Bueno. He aquí a dos testigos a los que despedirá pronto. Al fin os vemos, señora. Exclamó la reina. Juana se inclinó por segunda vez. —¿Os ocultabais, pues? —Ocultarme. —No, señora, contestó Juana con voz dulce y apenas timbrada. No me ocultaba. Si me hubiera ocultado, no me hubieran hallado. —Sin embargo huisteis. Llamemos a esto como queráis. —Dejé París, señora. —Eso es todo. —¿Sin mi permiso? —Temía que vuestra majestad no me concediese las pequeñas vacaciones que yo necesitaba para arreglar mis asuntos en Bar Sura V, donde me hallaba desde hacía seis días, cuando me vinieron a buscar por orden de vuestra majestad. Por otra parte, es preciso decirlo, no creía seros tan necesaria para verme obligada a avisaros por una ausencia de ocho días. —Ah. Tenéis razón, señora. ¿Por qué temíais que os negase un permiso? ¿Qué vacaciones teníais que pedirme? ¿Y cuál era la licencia que tenía que concederos? ¿Ocupáis acaso algún cargo aquí? Advirtiendo el desprecio de esas palabras, Juana, herida, repuso humildemente. —Señora, yo no tengo cargo en la corte, es verdad, pero vuestra majestad me honraba con una confianza tan preciosa, que me sentía ligada a ella por el agradecimiento, más que otras por el deber. Juana había buscado durante mucho tiempo y halló la palabra confianza que recalcó ostensiblemente. Sobre esa confianza, contestó la reina aumentando más el desprecio exteriorizado en el primer apóstrofe, vamos a pasar cuentas. ¿Visteis al rey? —No, señora. —Le vais a ver. Juana saludó de nuevo y dijo. —Será un gran honor para mí. La reina trató de tranquilizarse para poder hacer las preguntas con ventaja. Juana aprovechó este intervalo para decir. —Pero, Dios mío, señora, qué severa se muestra vuestra majestad conmigo. Estoy temblando. —No hemos llegado al fin todavía, dijo bruscamente la reina. —¿Sabéis que el señor de Rohan está en la bastilla? —Eso me han dicho, señora. —¿Y adivináis por qué, no es cierto? Juana miró fijamente a la reina y volviéndose hacia las damas cuya presencia parecía molestarle, respondió. —No lo sé, señora. —Recordaréis, no obstante, que me hablasteis de un collar, ¿no es verdad? —¿De un collar de diamantes? —Sí, señora. —¿Y qué, por encargo del cardenal, me propusisteis un arreglo para pagarlo? —Es verdad, señora. —¿Acepté este arreglo o me negué a él? —Vuestra majestad se negó. —Ah. —exclamó la reina con una satisfacción mezclada de sorpresa. —Inclusive su majestad entregó un anticipo de doscientas mil libras, añadió Juana. —Bien, ¿y después? —Después, no pudiendo pagar vuestra majestad, porque el señor de Carone le había negado el dinero, devolvió el estuche a los joyeros Buemer y Bosange. —¿Por conducto de quién? —Por conducto mío. —¿Y qué hicisteis vos? —Yo, respondió Juana lentamente, porque sentía el peso de las palabras que iba a pronunciar, yo entregué los diamantes al cardenal. —Al cardenal. —Exclamó la reina. —¿Y por qué, en lugar de entregarlo a los joyeros? —Señora, porque estando interesado el señor de Rohan en este asunto, que complacía a vuestra majestad, le hubiese disgustado si no le hubiera dado ocasión para terminarlo por sí mismo. —Pero, ¿cómo obtuvisteis el recibo de los joyeros? —Me lo envió el señor de Rohan. —¿Y esa carta que según habéis dicho enviaba yo a los joyeros? —El señor de Rohan me rogó que se la entregara. —Entonces el que ha intervenido en todo es el señor de Rohan. —Exclamó la reina. —Ignoro lo que quiere decir vuestra majestad. —No sé tampoco en qué ha intervenido el señor de Rohan, contestó con aire distraído la condesa. —Digo que el recibo de los joyeros, entregado por vos a mí, es falso. —Falso. —Exclamó cándidamente Juana. —Oh, señora. —Digo que la pretendida carta de aceptación del collar que se supone firmada por mí, es falsa. —Oh. —Volvió a exclamar Juana, más asombrada, al parecer, que la primera vez. —Digo, en fin, prosiguió la reina, que seréis careada con el señor de Rohan para aclarar debidamente este asunto. —Careada. —Repitió Juana. —Pero majestad, ¿qué necesidad hay de carearme con el cardenal? —Él mismo lo ha pedido. —Él. —Os ha buscado por todas partes. —Pero, señora, es imposible. —Quería demostrarlos que le habíais engañado, según dijo. —Oh. Si es por esto, soy yo quien pide el careo. —Tendrá lugar, señora, estad segura de esto. —¿De manera que negáis saber dónde está el collar? —¿Cómo puedo saberlo? —¿Negáis haber ayudado al cardenal en ciertas intrigas? —Vuestra majestad tiene el derecho de hacerme caer en desgracia, pero no le cabe el de ofenderme. —Yo soy un aval oís, señora. —El señor cardenal ha sostenido ante el rey calumnias que yo espero tendrán una base sólida. —No comprendo a qué puede referirse. —El cardenal ha declarado haberme escrito. Juana miró a la reina de frente y no contestó. —¿Me oís? —interrogó la reina. —Oigo, sí, majestad. —¿Y qué tenéis que responder? —Responderé cuando se me cague con el señor cardenal. —Si conocéis la verdad, ayudadnos. —La verdad es, señora, que vuestra majestad me abruma sin motivo y me maltrata sin razón. —Esto no es una respuesta. —Aquí no puedo dar otra, señora. Y Juana miró de nuevo a las dos damas. La reina comprendió, pero no cedió. La curiosidad no se impuso sobre el respeto a sí misma. En las reticencias de Juana, en su actitud, humilde e insolente a la vez, percibía la seguridad de un secreto averiguado. Este secreto tal vez la reina hubiera podido adquirirlo por la dulzura. Pero rechazó este medio como indigno de ella. —El señor de Roan ha sido encerrado en la Bastilla por haber querido hablar demasiado —dijo María Antonieta. —Tened cuidado, señora, de que no os ocurra lo mismo por querer callar. Juana se clavó las uñas en las manos, pero sonrió. —A una conciencia pura, no le importa la persecución. ¿Acaso la Bastilla me hará confesar un crimen que no he cometido? Fue su respuesta. —La reina miró a Juana irritada. —¿Hablaréis? —No tengo que decir nada sino a vos, señora. —¿A mí? —¿No estáis hablando conmigo acaso? —No con vos sola. —Ah. —Deseáis hablar a puerta cerrada. —Tenéis el escándalo de la confesión pública después de haber herido con él. —¿Escándalo de la sospecha pública? Juana se hirguió. —No hablemos más —dijo. —Lo hacía por vos. —¡Qué insolencia! —Sufro respetuosamente las injurias de mi reina, rectificó Juana sin inmutarse. —Esta noche dormiréis en la Bastilla, señora de la Mote. —Conforme, señora. —Pero antes de acostarme, según acostumbro, rogaré a Dios para que conserve el honor y la alegría de vuestra majestad, contestó la acusada. La reina se levantó furiosa y pasó a la habitación próxima, golpeando las puertas con fuerza. —Después de haber vencido al dragón, exclamó, aplastaré a la víbora. —Conozco de memoria lo que piensa, se dijo Juana. —Me parece que he ganado. Capítulo 87. —De cómo el señor de Beauside, creyendo haber cazado la liebre, fue cazado por los agentes del señor de Crosne. La señora de la Mote fue encarcelada, como había anticipado la reina. Ninguna compensación podía parecer más agradable al rey, que odiaba instintivamente a esta mujer. El proceso sobre el asunto del collar se instruía con celeridad. Fue un clamor en toda Francia. En las alternativas del mismo la reina pudo apreciar quiénes eran sus partidarios y quiénes sus enemigos. Desde que había sido encarcelado, el señor de Roan pedía insistentemente un careo con la señora de la Mote. Esta petición le fue concedida. El príncipe vivía en la Bastilla como un gran señor vive en una casa que ha alquilado. Excepción hecha de la libertad, todo cuanto pidió le fue concedido. En el público causaba asombro que un Roan pudiese ser acusado de robo. Por eso, los oficiales y el gobernador de la Bastilla testimoniaban al cardenal la deferencia y el respeto debidos al infortunio. Para ellos no era un acusado, sino un hombre en desgracia. Apenas se difundió en el público el rumor de que el señor de Roan sucumbía víctima de las intrigas de la corte, creció su prestigio, pues la simpatía que inspiraba se trocó en respeto. El señor de Roan, uno de los primeros entre los nobles del reino, no comprendía que el amor del pueblo se debiese únicamente al hecho de haber sido perseguido por alguien más noble que él. El señor de Roan, última víctima del despotismo, era, de hecho, uno de los primeros revolucionarios de Francia. Su entrevista con la señora de la Mote quedó señalada por un incidente notable. La condesa, a quien se permitía hablar en voz baja cuando se trataba de la reina, conseguía éxito al decirle al cardenal. Alejad a todo el mundo y os aclararé cuanto gustéis. Entonces el señor de Roan deseó hallarse solo y pidió se le interrogase en voz baja. Negósele esta petición, pero se permitió a su consejero que se entrevistase con la condesa. Por lo que respecta al collar, ella contestó que ignoraba lo que había sido de él, agregando que acaso se lo hubieran entregado. Cuando el defensor, indignado por su audacia se la reprochó, preguntóle ella si el servicio que había prestado a la reina y al cardenal no valía un millón. El abogado repitió estas palabras al cardenal, que palideció al oírlas, bajó la cabeza y adivinó que había caído en el lazo tendido por esta mujer infernal. Pero si él estaba dispuesto ya a ahogar el alboroto del asunto, que perdía a la reina, tanto sus enemigos como sus amigos le impulsaban a continuar las hostilidades. Se le objetaba que su honor estaba en juego, que se trataba de un robo, que sin sentencia del parlamento su inocencia no quedaría probada, y que para hacer resplandecer esta inocencia era necesario demostrar las relaciones del cardenal con la reina y poner de relieve por lo tanto el crimen de ésta. Ante tal reflexión, Juana contestó que ella no acusaría jamás a la reina, como tampoco al cardenal, pero que si se persistía en hacerla responsable del robo del collar, se vería obligada a decir lo que no quería. Que tanto la reina como el cardenal tenían interés en acusarla de embustera. Cuando estas conclusiones fueron comunicadas al cardenal, el príncipe hizo patente su desprecio por la que intentaba sacrificarle a sí. Añadió que hasta cierto punto comprendía la conducta de Juana, pero no así la de la reina. Todas estas palabras, que se le comunicaban debidamente comentadas, suscitaban la irritación de la reina. Quiso que se preparase un interrogatorio particular sobre el reino. Las partes misteriosas del proceso. El agravio de las entrevistas nocturnas apareció entonces, ampliado por los calumniadores y los forjadores de noticias. Pero fue entonces cuando la reina se dio amenazada. Ante personas adictas a la reina, Juana sostenía que no sabía de qué se le hablaba, pero frente a las del cardenal, no se mostraba tan discreta y repetía. Si no me dejan tranquila hablaré, estas reticencias y esta modestia la habían convertido en heroína y enredado el proceso hasta el punto de que los más intrépidos escudriñadores de legajos se embalullaban consultando las piezas y ningún juez instructor se atrevía a proseguir los interrogatorios de la condesa. ¿Era el cardenal más débil, más franco? ¿Concesaba a algún amigo lo que llamaba su secreto de amor? No se sabe. Pero no hay que creer tal cosa, porque el príncipe era un noble y devoto corazón. Pero por muy leal que fuese, su coloquio con la reina se difundió. Todo lo que había dicho el conde de Provenza, todo lo que Charly y Felipe habían sabido y visto, todos los arcanos indescifrables para quienes no fuesen pretendientes, como el hermano del rey, o rivales en amor, como Charly y Felipe, todo el misterio de estos calumniados y castos amores, se evaporó como un perfume difundido en una atmósfera vulgar, perdió el aroma ilustre de su origen. Puede imaginarse si la reina halló cálidos defensores y si el señor de Roan encontró celosos adictos. La cuestión no era el preguntar si la reina había robado o no un collar de diamantes, pregunta bastante deshonrosa en sí, pero insuficiente. En realidad, la interrogación que se hacía la gente era esta. ¿Había dejado robar la reina el collar por alguien que estaba a tanto de sus amores adúlteros? ¿He aquí en qué forma había conseguido la señora de la mote plantear las cosas? De esta manera la reina no tenía otra salida que el deshonor. Pero no se dejó abatir, resolvió luchar y el rey apoyó su decisión. También el ministerio apoyó la con todas sus fuerzas. María Antonieta recordó que el señor de Roan era un hombre honrado e incapaz de querer perder a una mujer. Pensó en la seguridad del príncipe cuando le juraba haber acudido a las citas de Versalles. Dedujo de esto que el cardenal no era su enemigo directo y que no tenía en la cuestión más que el interés de defender su honor. Desde aquel momento se dirigió todo el esfuerzo del proceso hacia la condesa, tratándose de buscar las huellas del collar perdido. La reina, aceptando el debate sobre la acusación de adulterio lanzaba contra Juana la acusación de robo. Todo se alzaba contra la condesa. Sus antecedentes, su primera miseria, su extraña elevación. La nobleza no aceptaba a aquella princesa del azar. El pueblo no podía reivindicarla. El pueblo odia por instinto a los aventureros y no les perdona ni el éxito. Juana se dio cuenta de que había seguido un camino equivocado y que la reina, al sufrir la acusación y no cediendo ante el temor al escándalo, comprometía al cardenal a imitarla. Que ambos temperamentos leales acabarían por entenderse y por hallar la luz, e inclusive en el caso de que sucumbiesen, la caída sería tan terrible que la arrastrarían también a ella, princesa de un millón robado que ni siquiera tenía en la mano para corromper a los jueces. Así estaban las cosas cuando un nuevo episodio cambió el curso de los acontecimientos. El señor de Bauside y la señorita Olive vivían felices y ricos en el fondo de una casa de campo, cuando un día, el caballero, que había dejado a la señora en la casa para ir a cazar, trabó conocimiento con dos de los agentes del señor de Krosne que estaban desparramados por toda Francia buscando la clave ata intriga. Los dos amantes ignoraban todo lo que ocurría en París. No pensaban más que en sí mismos. Bauside, como decíamos, había salido aquel día para cazar liebres. Halló una bandada de perdices que le obligó a atravesar una carretera. He aquí como buscando lo que buscar no debía, encontró lo que no buscaba. También los agentes buscaban a Olive y hallaron a Bauside. Uno de estos agentes era hombre de talento. Cuando hubo reconocido a Bauside, en lugar de arrestarle brutalmente, lo que no hubiera conducido nada, proyectó lo siguiente con su compañero. Bauside caza. Luego es bastante rico y libre. Tal vez tiene cinco o seis luises en el bolsillo y hasta es posible que tenga doscientos o trescientos en su domicilio. Dejémosle entrar en su casa. Sigámosle hasta allí y señalémosle rescate. Conducir a Bauside a París no nos producirá. Más que cien libras, como una detención corriente. Quizás nos riñan por entorpecer la prisión con un personaje tan poco importante. Hagamos con Bauside una especulación personal. Y comenzaron a cazar las perdices y las liebres como Bauside, ayudando a los perros cuando era una liebre y ojeando la alfalfa cuando se trataba de perdices, no perdiendo en lo más mínimo de vista a su hombre. Bauside, viendo que unos extraños se metían en sus dominios se asombró primero y después se irritó. Mostrábase receloso a propósito de nuevas amistades. Encargó a un guardia que fuese a preguntar a los dos caballeros por qué cazaban allí. El guardia le contestó que no los conocía y manifestó su propósito de interrumpirles la caza, como así lo hizo. Pero los dos forasteros le contestaron que cazaban con su amigo. Y designaban a Bauside, el guardia les condujo hasta donde él estaba. Señor de Limbille dijo. Estos caballeros afirman cazar con vos. Conmigo. Exclamó Bauside irritado. ¿De veras? Ah. Exclamó uno de los agentes en voz baja. ¿Os llamáis señor de Limbille, mi querido Bauside? Bauside se estremeció porque ocultaba su nombre en la comarca. Asustado, miró a la gente y a su compañero y creyendo reconocer sus rostros, para no complicar las cosas despidió al guardia tomando la caza de estos caballeros a cargo suyo. ¿Les conocéis pues? Preguntó el guardia. Sí, acabamos de reconocernos, contestó uno de los agentes. Bauside se halló entonces en presencia de los dos cazadores. Ofrécenos de comer en tu casa, Bauside, dijo el más listo de ellos. En mi casa. Pero. Objetó Bauside. Estaba completamente aturdido. Más que acompañarles, dejábase llevar. Cuando los agentes divisaron la casita, alabaron su situación, su elegancia, la arboleda, la perspectiva, como era propio de personas de buen gusto. Era un vallecito arbolado cortado por un riachuelo. La casa se levantaba sobre un talud que daba al levante. Un mirador, especie de torrecilla sin campana, servía de observatorio a Bauside para dominar la campiña, en los días de tedio, cuando se ajaban los pensamientos de color de rosa y veía un alguacil en cada campesino inclinado sobre el arado. Esta habitación alegre era sólo visible desde un lado. Por los otros estaba oculta por el follaje y los accidentes del terreno. ¿Qué bien escondido se está aquí dentro? Comentó uno de los agentes. Bauside estremecióse por la broma y entró el primero en su casa entre los ladridos de los perros que había en el patio. Los agentes, muy ceremoniosos, le siguieron. Capítulo 88. Los tórtolos son metidos en la jaula. Al entrar por la puerta del patio, Bauside lo hacía guiado por una idea. Quería hacer bastante ruido para prevenir a Olive con objeto de que estuviese sobre aviso. Sin saber nada del asunto del collar, sabía lo suficiente en lo que se refería al asunto del baile de la ópera y el de la cubeta de Mesmer como para temer que Olive apareciese entre los desconocidos. Obraba razonablemente, porque era joven que leía novelas frívolas en el sofá del saloncito, oyó ladrar a los perros, miró al patio y vio a Bauside acompañado, lo que impidió que saliese a recibirle como siempre. Desgraciadamente los dos tórtolos no estaban fuera del alcance de las garras de los gavilanes. Fue necesario disponer la comida y un criado torpe, los habitantes del campo no son precisamente linces para estos casos, preguntó dos o tres veces si era necesario consultar con la señora. Estas palabras hicieron aguzar el oído a los sabuesos. Se burlaron agradablemente de Bauside a propósito de esa dama escondida. Bauside dejó que se burlasen de él, pero no mostró a Olive. Sirviose una abundante comida a la que hicieron honor los dos agentes. Se bebió mucho y se brindó a menudo por la salud de la dama ausente. A los postres, las cabezas estaban trastornadas. Los señores de la policía encaminaron hábilmente la conversación a propósito del placer que causa a las personas de buen corazón hallar antiguos conocidos. Bauside entonces, al tiempo que destapaba una botella de licor, preguntó a los dos desconocidos en qué ocasión y lugar se habían encontrado. Nosotros somos amigos de uno de vuestros asociados, desde un pequeño asunto en que intervinisteis junto con otros. El asunto de la embajada de Portugal. Bauside palideció. Ah. ¿De veras? Dijo temblando en su apuro. ¿Y venís a preguntarme por vuestro amigo? Realmente, es una idea, respondió el agente a su compañero. Pedir una restitución en nombre de un amigo ausente, es una cosa moral. Además esto permite hacer reserva sobre todo lo otro, contestó el amigo del moralista con una sonrisa agridulce que hizo estremecer a Bauside. De manera. Aventuró. De manera, querido señor Bauside, que obraríais en forma agradable devolviendo a uno de nosotros la parte de nuestro amigo. Unas diez mil libras, según creo. A lo menos, porque ya no hablamos de los intereses, dijo el sabueso más práctico. Caballero, contestó Bauside atontado por la firmeza de la petición, no se tienen diez mil libras en casa, cuando se vive en el campo. Se comprende, querido señor y nosotros no pedimos cosas imposibles. ¿Cuánto podéis darnos enseguida? Unos cincuenta o sesenta luises. No tengo más. Empezaremos por hacernos cargo de ellos y desde ahora agradecemos vuestra cortesía. Ah, pensó Bauside encantado de verles tan acomodaticios, son de fácil arreglo. ¿Tendrán miedo de mí como yo lo tengo de ellos? Probemos. Se puso a reflexionar que levantando la voz aquellos hombres no harían otra cosa que declararse cómplices suyos lo que, a los ojos de las autoridades de la provincia, sería una mala recomendación. Llegó a la conclusión de que se darían por satisfechos y guardarían silencio absoluto. En su imprudente confianza arrepintióse de no haberles ofrecido treinta luises en lugar de sesenta. Pero, adoptó la decisión de desembarazarse de ellos una vez se los hubiese dado. No contaba, sin embargo, con los huéspedes. Estos se encontraban bien en su casa. Gozaban de la plácida alegría que proporciona una buena digestión, y se conducían como buenas personas porque lo contrario les hubiera causado molestia. Este Bauside es un amigo encantador, dijo positivo a su compañero. Los sesenta luises que nos da son de aprovechar. Os los voy a dar enseguida, exclamó el anfitrión, asustado al notar las burlonas familiaridades de sus invitados. No os apresuréis, le dijeron. Sí, así tendré la conciencia tranquila después de haber pagado. Se tiene o no se tiene delicadeza. E intentó dejarlos para ir a buscar el dinero. Pero aquellos hombres tenían costumbres de alguacil, hábitos arraigados que difícilmente se pierden una vez adquiridos. Teniendo a su presa, no se sabían separar ya de ella, de la misma manera que el buen perro de caza no abandona la perdiz herida hasta ponerla en manos del cazador. Por eso, los dos, se quedaron tan aturdidos, que, con una simultaneidad admirable pusieronse a gritar. Señor Bauside. Querido señor Bauside. Y le detuvieron, haciéndole por los faldones de su vestido de paño verde. ¿Qué ocurre? Preguntó Bauside. No nos dejéis, por favor, dijeron ambos obligándole galantemente a sentarse de nuevo. ¿Pero cómo queréis que os dé el dinero si no subo a buscarlo? Ya os acompañaremos, respondió positivo con amenazadora tranquilidad. Es que está en la habitación de mi mujer, objetó Bauside. Mas esta palabra que él consideraba como un medio de cortar todo altercado fue para los esbiros la chispa que encendió la pólvora. Ah. Gritó uno de los agentes. ¿Por qué ocultáis a vuestra mujer? ¿Acaso nosotros no somos presentables? Apoyó el otro. Si supieseis lo que hemos hecho por vos, os portaríais más honradamente, prosiguió el primero. Y nos daríais todo lo que os pedimos, agregó temerariamente el segundo. ¿Cómo? Me parece que levantáis mucho la voz, caballeros. Dijo Bauside. Queremos ver a tu mujer, contestó positivo. Y yo os declaro que os echaré fuera, gritó Bauside, que se sentía fuerte bajo los efectos de la bebida. Le contestaron con una carcajada que debió cohibirle. Mas no hizo caso y se obstinó. Ahora no tendréis ni siquiera el dinero que os prometí. Marchaos. Ellos se pusieron a reír más estrepitosamente que antes. Bauside, temblando y colérico, dijo con voz ahogada. Bien sé lo que queréis. Aromar al boroto y hablar. Pero si lo hacéis os perderéis como yo. Continuaron riendo entre ellos. La broma les parecía excelente. Esta fue su sola respuesta. Bauside creyó que les iba a espantar con un golpe de audacia y corrió hacia la escalera, no como un hombre que se dirige a buscar dinero, sino como quien va en busca de un arma. Los esbirros se levantaron de la mesa y lo sujetaron con sus largas manos. Este empezó a gritar. En aquel momento se abrió una puerta de las habitaciones del primer piso y apareció una mujer, al ver la cual los hombres dejaron a Bauside y lanzaron un grito que era de alegría, de triunfo. Acababan de reconocer a la que tanto se parecía a la reina de Francia. Bauside, que les creyó por un momento desarmados por la aparición de una mujer, se vio muy pronto cruelmente desilusionado. Acercóse positivo a la señorita Olive y con tono muy cortés, teniendo en cuenta el parecido, le dijo. Hola, hola. Os arresto en nombre de la ley. Arrestarla. Gritó Bauside. ¿Por qué? Porque el señor de Krosne nos ha dado la orden de hacerlo así, dijo el otro agente, y como pertenecemos al servicio del señor de Krosne, un rayo, cayendo entre los dos amantes, no les hubiera espantado más que esta declaración. He aquí a lo que conduce el no haber sido gentil, dijo positivo a Bauside. El agente no procedía con lógica y su compañero se lo hizo observar diciéndole. Dices mal, le grit Neux, porque si Bauside se hubiera mostrado gentil nos habría presentado a la señora y de todas maneras la hubiéramos detenido. Bauside tenía su ardorosa cabeza entre las manos. No se daba cuenta ni de que sus dos criados, hombre y mujer, contemplaban desde el final de la escalera la extraña escena que tenía lugar en mitad de ella. Tuvo una idea que le hizo sonreír y le despejó rápidamente. ¿Vinisteis para arrestarme a mí? Preguntó a los agentes. No, fue obra de la casualidad, respondieronle ingenuamente. No importa. Podíais arrestarme y por 60 luises me dejabais libre. Oh, no. Nuestra intención era pedir 60 más. Y no tenemos más que una sola palabra, agregó el otro. De manera que, por 120 luises os dejaremos libre. ¿Y la señora? Dijo Bauside. Oh. La señora es diferente, replicó positivo. La señora vale 200 luises, ¿no es cierto? Insinuó Bauside. Los agentes comenzaron de nuevo aquella risa terrible, comprensible ahora para Bauside. 300. Dijo. 400. 1000 luises. Pero dejadla libre. Los ojos de Bauside brillaban mientras hablaba. ¿No me respondéis? Vosotros sabéis que tengo dinero y me queréis hacer pagar. Os daré 1000 luises, 40, 1000 libras, pero dejadla libre. ¿Quieres, pues, mucho a esta mujer? Preguntó positivo. Fue a su vez Bauside quien rió. Esa espantosa risa irónica pintaba muy bien su amor desesperado. Los dos esbirros tuvieron miedo y decidieron evitar que estallase la desesperación que se leía en los angustiados ojos del amante de Nicolasa. Tomaron dos pistolas de sus bolsillos y apuntándole, le dijeron. Por 100.000 escudos no te devolveríamos esta mujer. El señor de Roa nos dará 500.000 libras y la reina un millón. Bauside levantó los ojos al cielo con una expresión que hubiera enternecido a cualquier fiera que no hubiera sido un esbirro. Vamos, dijo positivo. Debéis tener por aquí algún carruaje. Haced que enganchen para la señora. Bien le debéis esta atención. Y como somos buenos diablos, no abusaremos, dijo el otro. Vos nos acompañaréis, cumpliendo las fielas. Cuando estemos en la carretera, volveremos la cabeza y vos saltaréis sin que reparemos en ello hasta que tengáis mil pasos de ventaja. ¿No os parece bien? Bauside se limitó a responder. Donde ella vaya iré yo. No la abandonaré jamás en esta vida. Oh. Ni en la otra, dijo Olive helada por el terror. Tanto mejor, entonces, interrumpió positivo. Cuantos más presos llevamos al señor de Krosne, más nos reímos. Un cuarto de hora después, el carruaje de Bauside salía de la casa llevando a los cuatro personajes. Capítulo 89. La biblioteca de la reina. Puede imaginarse el efecto que produjo esta captura al señor de Krosne. Los agentes no recibieron probablemente el millón que esperaban, pero hay que pensar que debieron quedar satisfechos. Por lo que respecta al jefe de policía, se dirigió a Versalles en una carroza tras la cual seguía otra herméticamente cerrada con cadenas. Era el día siguiente a aquel en que Positivo y su amigo le habían entregado a Nicolasa. El señor de Krosne hizo entrar las dos carrozas en el trianón, descendió de la que ocupaba él y dejó la otra bajo la custodia de su primer empleado, y se hizo anunciar a la reina, a la que, de antemano, pidiera audiencia. María Antonieta accedió inmediatamente a la petición del funcionario y se fue por la mañana a su casa favorita, poco acompañada, para el caso de que fuese necesario el secreto. En cuanto apareció ante ella, con cara radiante, el señor de Krosne, juzgó que las noticias debían ser buenas. Una alegría repentina, la primera desde hacía treinta días mortales, agitó su corazón herido por tantas emociones lacerantes. El magistrado, después de haberle besado la mano, le dijo. Majestad, ¿tenéis en el trianón una sala en la que, sin ser vista, podáis mirar lo que pasa? Tengo la biblioteca, respondió la reina. Tras los armarios hice construir unas mirillas en el cuarto de la merienda y algunas veces, mientras comíamos, me divertía, con la señora de Lamballe o con la señorita de Tabernay, cuando la tenía, en contemplar los cómicos guiños del abate Bermond en trance de leer algún panfleto referente a su persona. Muy bien, señora. Ahora tengo abajo una carroza que quisiera hacer entrar en el palacio sin que lo que transporta fuera visto por nadie, a no ser por vuestra majestad. Nada más sencillo, replicó la reina. ¿Dónde está esa carroza? En el primer patio, majestad. La reina llamó y un servidor vino a recibir sus órdenes. Haced entrar en el vestíbulo la carroza que el señor de Krosne os designará y cerrad las puertas de manera que quiera oscuras y que nadie vea antes que yo lo que el jefe de policía me trae en ella. La orden fue ejecutada fielmente. Ahora, señora, dijo el señor de Krosne, venid conmigo al salón de la merienda y dad orden de que dejen entrar a mi empleado, con lo que traiga, en la biblioteca. Diez minutos después la reina espiaba, impaciente, tras de los estantes. Vio entrar en la biblioteca una forma cubierta por un velo que levantó el empleado. Apenas la reina reconoció a aquella persona lanzó un grito de espanto. Era Olive, vestida con uno de los trajes preferidos por María Antonieta. La reina creyó verse en un espejo y devoró con los ojos esta aparición. ¿Qué opina vuestra majestad de este parecido? Preguntó con gesto triunfante el señor de Krosne al ver el efecto que había producido. Digo, digo, caballero, balbuceó la reina aturdida. Ah. Oliverio, ¿por qué no estaréis aquí? ¿Qué desea vuestra majestad? Nada, caballero, nada, sino que el rey sepa bien. Y que vea el señor de Provenza, ¿verdad, señora? Gracias, señor de Krosne, gracias. ¿Pero qué se le hará a esta mujer? ¿Es esta mujer a la que se le atribuye todo lo ocurrido? Preguntó a su vez el señor de Krosne. Vos tendréis ya todos los hilos del complot. Casi, señora. ¿Y el señor de Rohan? El señor de Rohan no sabe nada todavía. Oh. Dijo la reina ocultando la cabeza entre sus manos. Me estoy dando cuenta de que en esta mujer estriba todo el error del cardenal. Conforme, señora. Pero si en el señor de Rohan es un error, tiene que ser un crimen en otra persona. Buscad bien, caballero. Tenéis el honor de la casa de Francia entre las manos. Confía, señora, que está en buen lugar, respondió el señor de Krosne. ¿Y el proceso? Prosigue su trámite. Todos niegan. Pero espero un momento oportuno para presentar este elemento de prueba que se haya en la biblioteca. ¿Y la señora de la mote? No sabe que hallé a esta joven y acusa al señor de Cagliostro de haber sugestionado al cardenal hasta hacerle perder la razón. ¿Qué dice a eso el señor de Cagliostro? El señor de Cagliostro, al que he hecho preguntar, me ha prometido visitarme esta misma mañana. Es un hombre peligroso. Será un hombre útil. Picado por una víbora como la señora de la mote, absorberá el veneno y nos proporcionará el contraveneno. ¿Esperáis revelaciones suyas? Estoy seguro de ello. ¿Qué queréis decir, caballero? Contadme todo lo que pueda tranquilizarme. He aquí mis razones, señora. La condesa de la mote vivía en la calle de Saint Claude. Lo sé, lo sé, dijo la reina sonrojándose. Sí. Vuestra majestad le hizo el honor de ser caritativa con ella. Y ella me lo ha pagado bien, ¿no es eso? Continuad. Y el señor de Cagliostro, precisamente, frente a su casa. ¿Suponéis? Que si existe un secreto de cualquiera de estos dos vecinos, no lo es para el otro, pero perdón, majestad. Es la hora de la cita con el señor de Cagliostro, en París, y por nada del mundo querría perderme estas explicaciones. Y, caballero, y recibid una vez más la seguridad de mi agradecimiento. Cuando partió el señor de Krosne la reina exclamó sollozando. He aquí una justificación que empieza. Voy a leer mi triunfo en todos los rostros. Pero el del único amigo al que desearía probar que soy inocente, no lo veré. Mientras tanto el señor de Krosne volaba hacia París y entraba en su residencia, donde esperaba al señor de Cagliostro. Este sabía todo desde la víspera. Había ido a casa de Beauside, cuyo refugio conocía, para incitarle a que dejase Francia, cuando en la carretera, entre dos agentes, le vio en la calesa. Olive estaba oculta en el fondo, avergonzada y llorosa. Beauside vio al conde que cruzaba en la posta y le reconoció. La idea de que el misterioso influyente señor le fuera de alguna utilidad, cambió su modo de pensar en lo relativo a la actitud a adoptar. Renovó a los agentes la propuesta que les había hecho para una evasión. Estos aceptaron cien luises que él tenía y le dejaron a pesar de los lloros de Nicolasa. Mientras tanto, Beauside, abrazando a su querida, le decía al oído. Espera. Voy a tratar de salvarte. Y empezó a recorrer rápidamente la carretera en el sentido que seguía Cagliostro. Este se había detenido. No tenía necesidad de ir en busca de Beauside si este volvía. Esperólo, pues, durante media hora en el recodo del camino y pronto vio llegar pálido, sofocado, medio muerto, al desgraciado amante de Olive. Beauside, al ver la carroza detenida, lanzó un grito de alegría. ¿Qué ocurre, hijo mío? Preguntó el conde ayudándole a subir. Contóle el infeliz toda la lamentable historia. Está perdida, comentó. ¿Qué querés decir? Exclamó Beauside. Cagliostro le contó lo que él no sabía, la intriga de la calle de Saint Claude y la de Versalles. Beauside se desesperó. Salvadla, salvadla, dijo cayendo de rodillas en la carroza, y os la daré si es que todavía la amáis. Amigo mío, replicó Cagliostro, estáis en un error. Yo no he amado nunca a la señorita Olive. No me guiaba a otro fin que el de sustraerla a la vida de corrupción que vos le hacíais compartir. Pero, dijo Beauside sorprendido. ¿Esto os asombra? Debéis saber que yo soy uno de los síndicos de una sociedad de reforma moral que tiene por objeto arrancar del vicio a todo aquel que ofrece posibilidades de regeneración. Yo hubiese curado a Olive apartándola de vuestro lado. He aquí porque la saqué de vuestra compañía. Que ella os diga si jamás oyó de mis labios una galantería. Razón de más, caballero. Salvadla, salvarla. Voy a intentarlo, pero esto depende de vos, Beauside. Pedidme la vida. No os pediré tanto. Volved a París conmigo y si seguís punto por punto mis instrucciones, tal vez salvaremos a vuestra querida. No pongo más que una condición. ¿Cuál, caballero? Os la diré en mi casa de París. La acepto de antemano, pero quiero volverla a ver. He aquí, precisamente, en lo que estoy pensando. Antes de dos horas la volveréis a ver. ¿Y podré abrazarla? Creo que sí. Mejor dicho, le diréis lo que os voy a decir yo. Que Agliostro tomó con Beauside el camino de retorno hacia París. Dos horas después, era ya de noche, se habían ido a la calesa. Y una hora más tarde, Beauside compraba por 50 luises, a los agentes, el derecho de abrazar a Nicolasa, pudiendo deslizar así en su oído las recomendaciones del conde. Los agentes admiraban este amor apasionado y se prometían ya 50 luises en cada parada. Pero Beauside no volvió a aparecer más y la carroza de Agliostro le llevó rápidamente hacia París, donde se preparaban tantos acontecimientos. Era necesario hacerle saber al lector todo esto antes de relatarle la entrevista entre el señor de Agliostro y el señor de Krosne. Ahora podemos introducirle en el gabinete del jefe de policía. Capítulo 90. El gabinete del jefe de policía. El señor de Krosne sabía de que Agliostro todo lo que un hábil jefe de policía puede saber de un hombre que vive en Francia, lo que no es poco decir. Sabía todos sus nombres pretéritos, sus secretos de alquimista, su magnetismo y adivinación. Conocía su pretendido don de ubicuidad, de regeneración perpetua y le consideraba como un gran señor charlatán. El señor de Krosne era un hombre bien templado, conocedor de todos los recursos de su cargo, en buenas relaciones con la corte, insensible al favor, intransigente en lo relativo a su orgullo. Un hombre que no sucumbía ante el primer recién llegado. A individuo semejante no le podría ofrecer cagliostro, como al señor de Rohan, luises, calientes todavía, surgidos del horno hermético. Ni el cañón de una pistola como bálsamo al señor de Sartines. Tampoco bálsamo tenía otra lorenza que pedir, pero cagliostro tenía que ajustar cuentas. He aquí por qué el conde, en lugar de esperar los acontecimientos, se había creído en el caso de solicitar una audiencia al magistrado. El señor de Krosne se daba cuenta de las ventajas de su posición y se aprestaba a hacer uso de ellas. Cagliostro comprendía que estaba atascado y se aprestaba a salir del apuro. Esta partida de ajedrez, jugada al descubierto, tenía un recurso que uno de los jugadores no sospechaba, y este jugador, forzoso es confesarlo, no era el señor de Krosne. Este no conocía en cagliostro, como hemos dicho, más que al charlatán. Como adecto le era desconocido. Eran tantas las piedras que la filosofía había sembrado en el camino de la monarquía, que muchos habían tropezado con ellas porque no las veían. El señor de Krosne esperaba de Cagliostro revelaciones sobre el collar y los manejos de la señora de la mote. Esta era su desventaja. Tenía el derecho de interrogar y de arrestar y en esto consistía su superioridad. Recibió al conde como hombre que se da cuenta de su importancia, pero no quiere ser descortés con nadie aunque se trate de un alquimista. Cagliostro se mantuvo alerta. Y la única debilidad que juzgó oportuno dejar sospechar fue la de aparecer como un gran señor. Caballero, le dijo el jefe de policía, me pedisteis una audiencia. Llegó ex profeso de Versalles para concederosla. Había pensado, señor de Krosne, que podríais tener interés en preguntarme acerca de lo que ocurre y sabiendo que sois persona de mérito y conociendo la importancia de vuestras funciones, he acudido a vos. Pregúntaros... Dijo el magistrado afectando sorpresa. ¿Acerca de qué, caballero, y con qué carácter? Señor, contestó claramente Cagliostro, os veo demasiado ocupado con la señora de la mote y la desaparición del collar. ¿Lo hallasteis acaso? Preguntó el señor de Krosne casi burlón. No, dijo gravemente el conde. Pero si no he hallado el collar al menos sé que la señora de la mote vivía en la calle de Saint Claude. Frente a vuestra casa, caballero, también yo lo sabía, dijo el magistrado. Entonces si sabíais lo que hacía la señora de la mote, no hablemos más del asunto. Al contrario, replicó el señor de Krosne con aire indiferente, hablemos. Lo único gracioso de la cuestión era lo relativo a la pequeña Olive, dijo Cagliostro. Pero puesto que sabéis todo lo de la señora de la mote, no tengo nada que enseñaros. Al oír el nombre de Olive, el señor de Krosne se estremeció. ¿Qué habláis de Olive? Preguntó. ¿Quién es Olive? ¿No lo sabéis? Ay caballero, es una curiosidad que me sorprendería mucho tener que contarosla. Imaginaos una joven muy bonita, un talle, ojos azules, rostro de óvalo perfecto. Una belleza, en fin, que recuerda un poco a la de su majestad la reina. Ah. Dijo el señor de Krosne. Y bien. Y bien. Esta joven vivía mal, lo que me apenaba. En otro tiempo había sido sirvienta de un viejo amigo mío, el señor de Tabernay, el varón que falleció hace unos días. Precisamente. Ella había pertenecido a un sabio, a quien no conocéis, señor jefe de policía, y que, pero veo que voy por otro lado y os empiezo a molestar. Al contrario, caballero, os ruego que continuéis. Decíais que esta, Olive, vivía mal. Sufría casi miseria, con cierto pícaro que era su querido, su amante para robarle y pegarle, uno de los bribones más conocidos de vuestros agentes, un ladrón del que posiblemente no habréis oído hablar. Cierto de Auxidé, tal vez. Dijo el magistrado, feliz por parecer bien informado. Ah, le conocéis. Es sorprendente. Comentó Cagliostro con admiración. Muy bien, caballero, sois pues, más adivino que yo. Un día en que este Auxidé había robado y golpeado a la joven más que de ordinario, ella vino a refugiarse a mi lado y a pedirme protección. Como soy bueno, le concedí el derecho a esconderse en no sé qué rincón del pabellón de uno de mis palacios. En vuestra casa. Exclamó el magistrado sorprendido. Naturalmente, replicó Cagliostro fingiendo asombrarse a su vez. ¿Por qué no podía yo darle refugio en mi casa, siendo soltero? Y se puso a reír con tan sabia desenvoltura, que el señor de Krosne cayó en la trampa. En vuestra casa. Dijo. Por eso mis agentes hubieron de buscar tanto para encontrarla. ¿Cómo? Sorprendió Cagliostro. ¿Se buscaba a esa pequeña? ¿Acaso había hecho algo que yo no supiese? No, no, caballero. Os requiero para que prosigáis. Oh, Dios mío. Ya he acabado. La alojaba en mi casa. Esto es todo. No, no, señor conde, esto no es todo, puesto que vos parecíais asociar hace poco el nombre de Olive al de la señora de la mote. Cierto. Con motivo de la vecindad, dijo Cagliostro. Y de algo más, señor conde, ¿no me habíais dicho que la señora de la mote y la señorita Olive eran vecinas? Esta es otra cosa que no vale la pena contar. No es lógico importunar al primer magistrado del reino con el relato de estas porilidades de rentista ocioso. Me interesáis, caballero, porque esta Olive que decís haber alojado en vuestra casa, la he hallado en provincias. La habéis hallado. ¿Junto con el señor de Beauside? Ah. Ya lo suponía. Exclamó Cagliostro. ¿Estaba con Beauside? Muy bien. Debo entonces una reparación a la señora de la mote. ¿Qué queréis decir? Digo, caballero, que después de haber sospechado por un momento de la señora de la mote, declaro haberme equivocado totalmente. ¿Sospechado? ¿De qué? Buen Dios. ¿Escucháis pacientemente todos los cuentos de las comadres? Sabed, pues, que cuando yo creía poder corregir a Olive, encaminarla hacia la honradez y el trabajo, yo me ocupo en obras morales, caballero, alguien vino y la raptó. ¿La raptaron? ¿De vuestra casa? De mi casa. Es extraño. ¿Verdad? Yo hubiera apostado que era la señora de la mote. ¿Para que veáis lo que son los juicios apresurados? El señor de Krosne se acercó a Cagliostro. Os ruego que preciséis, dijo. Caballero, actualmente, sabiendo que tenéis a Olive con Beauside, nada puede hacerme pensar en la señora de la mote. Ni sus asigüidades, ni sus convivencias, ni su correspondencia con la joven. ¿Con Olive? Naturalmente. ¿La señora de la mote y Olive se entendían? Perfectamente. ¿Y se veían? La señora de la mote había hallado el medio de poder salir todas las noches con Olive. ¿Todas las noches? ¿Estáis seguro? Todo lo seguro que puede estar un hombre que ha visto y oído. Caballero, me decís cosas que llegaría a pagar a mil libras por palabra. Es una dicha que os dediquéis a fabricar oro. Ya no lo hago, señor. Me resultaba demasiado caro. ¿Sois amigo del señor de Rohan? Tal creo. Debéis estar enterado hasta qué punto esa intrigante que es la señora de la mote interviene en este escándalo su asunto. No. Quiero ignorarlo. Pero sabéis tal vez, las consecuencias de los paseos dados por Olive y la señora de la mote, no es así. Caballero, hay cosas que el hombre prudente debe tratar siempre de ignorar, repuso sentenciosamente Cagliostro. Yo no voy a tener más que el honor de pediros una cosa, replicó vivamente el señor de Crosine. ¿Poseéis pruebas de que la señora de la mote mantenía correspondencia con Olive? Cien. ¿Cuáles? Esquelas que la señora de la mote lanzaba a la habitación de aquella con una ballesta que se hallará sin duda en su alojamiento. Muchas de estas esquelas, envolviendo trozos de plomo, no llegaban a su destino. Caían en la calle y mis criados o yo las recogíamos. ¿Las facilitaréis a la justicia? Son de una inocencia tal que no tendré el menor escrúpulo en entregarlas. Espero no merecer por ello el menor reproche de la señora de la mote. ¿Y, las pruebas de connivencia y las citas? Mil. Una sola. La mejor. Parece que la señora de la mote había hallado el medio de penetrar en mi casa para ver a Olive, porque yo mismo la vi el día en que desapareció la joven. ¿El mismo día? ¿Mis criados la vieron como yo, y qué iba a hacer si Olive había desaparecido? Eso me pregunté yo enseguida, pero no hallé respuesta. Vi a la señora de la mote bajar de un carruaje de posta que esperaba en la calle de Roidore. Mis criados habían observado este carruaje desde un rato antes y confieso que atribuí a la señora de la mote el propósito de llevarse a Olive. ¿La dejaste y sobrar? ¿Por qué no? La señora de la mote es una dama caritativa, favorecida por la suerte. Se la recibe en la corte. ¿Por qué tenía que impedirle que me desembarazase de Olive? Hubiera hecho mal, puesto que otro se la llevó para perderla de nuevo. Así pues, dijo el señor de Krosne meditando profundamente, ¿la señorita Olive estaba alojada en vuestra casa? En efecto, caballero. ¿De manera que la señorita Olive y la señora de la mote se conocían, veíanse y salían juntas? Ciertamente. ¿La señora de la mote fue vista por vos el día que se llevaron a Olive? Sí, señor. ¿Pensasteis que la condesa quería atraerse a la joven? ¿Cómo podía pensarse otra cosa? ¿Y qué dijo la señora de la mote cuando no encontró a Olive en vuestra casa? Me pareció muy turbada. ¿Suponéis que fue Beauside el que la raptó? Lo supongo únicamente, ya que vos me decís que la raptaron, porque si no, no sospecharía tal cosa. Este hombre no conocía la residencia de Olive. ¿Quién pudo decírsela? La propia Olive. No lo creo, porque en lugar de hacerse raptar por él de mi casa, habría huido y podéis creer que él no hubiera entrado si la señora de la mote no le hubiera facilitado una llave. ¿Tenía, pues, una llave? Sin duda. ¿Qué día la raptaron? Preguntó el señor de Krosne, que acababa de ver claro en aquel momento en virtud de la luz tan hábilmente aportada por Cabriostro. Sobre esto no puedo equivocarme. Era la víspera de San Luis. Eso es. Exclamó el jefe de policía. Eso es. Caballero, acabáis de prestar un gran servicio al Estado. Lo celebro mucho, señor de Krosne. Se os agradecerá como es debido. En primer lugar, por mi conciencia, dijo el conde. El señor de Krosne saludó. ¿Puedo contar con que aportaréis las pruebas de que hablabais? Interrogó. En todo estoy a entera disposición de la justicia. Bien, caballero, os tomo la palabra. Hasta la vista. Y despidió a Cabriostro, que iba diciéndose cuando salía. Ah, condesa. Víbora. Quisiste acusarme. Pero me parece que has mordido en la lina. Cuidado con tus dientes. Capítulo 91. Los interrogatorios. Mientras el señor de Krosne tenía esta conversación con Cabriostro, el señor de Bretéville se presentaba en la bastilla, por orden del rey, para interrogar al cardenal de Roan. Entre ambos enemigos la entrevista podía ser tormentosa. El señor de Bretéville conocía la altivez del de Roan. Se había vengado demasiado terriblemente de él para descuidar en lo sucesivo los procedimientos corteses. Se condujo por ello en forma atenta, mas el cardenal negóse a contestar. Insistió el guardasellos y el cardenal manifestó que se atenía a las medidas que pudieran acordar el parlamento y sus jueces. El señor de Bretéville tuvo que retirarse ante la inquebrantable voluntad del acusado. Hizo llamar a la señora de Lamote, que estaba ocupada en escribir sus memorias, la cual acudió enseguida. Explicóle claramente él su situación, recibiendo de la condesa la respuesta de que tenía pruebas de su inocencia y que las facilitaría cuando llegase la ocasión, a lo que replicó el señor de Bretéville que ello era lo más urgente. Fue detallando toda la fábula que había imaginado. Eran siempre las mismas insinuaciones contra todos, la misma afirmación de que las falsas afrentas emanaban de no sabía dónde. También declaró que habiéndose hecho cargo del proceso el parlamento, no diría absolutamente nada sino en presencia del señor cardenal y una vez conociese los cargos que se acumulaban contra ella. El señor de Bretéville manifestó entonces que el cardenal la culpaba de todo. ¿De todo? Preguntó Juana. ¿Inclusive del robo? En efecto. Decirle al señor cardenal, respondió fríamente Juana, que le requiero para que deseche a la brevedad tan mal sistema de defensa. Esto fue todo. Pero el señor de Bretéville no estaba satisfecho. Le faltaban algunos detalles íntimos. Para corroborar sus argumentos, necesitaba conocer la causa de lo que había podido inducir al cardenal a tanta temeridad para con la reina y a la reina para dar pruebas de tanta cólera contra el cardenal. Le hacía falta la explicación de todas las declaraciones recogidas por el señor conde de Provenza las cuales eran ya rumor público. El guardasellos era un hombre de talento y sabía actuar sobre el temperamento de las mujeres. Le prometió todo a la señora de la mote si acusaba a alguien. Tened cuidado, le dijo. No diciendo nada, acusáis a la reina. Si persistís en esta actitud, seréis condenada por lesa majestad. Es la vergüenza y el vilipendio. Yo no acuso a la reina, contestó Juana. Pero, ¿por qué me acusan a mí? Acusada entonces a alguien, insinuó el inflexible Bretéville. No tenéis otro medio de salvaros. Ella se encerró en un prudente silencio y la entrevista no dio ningún resultado. Se difundió, sin embargo, el rumor de que habían surgido pruebas, que los diamantes habían sido vendidos en Inglaterra donde el señor de Billet había sido detenido por los agentes del señor de Bergenes. El primer asalto que Juana tuvo que sostener fue terrible. Careada con Reteau, a quien debía creer su aliado hasta la muerte, le oyó confesarse humildemente falsario, autor del recibo de los diamantes y de la carta de la reina, para lo cual dijo haber falsificado las firmas de los joyeros y la de su majestad. Interrogado por qué motivo había cometido estos delitos, respondió que a petición de la señora de la mote. Aturdida, furiosa, ella negó, defendióse como una leona. Pretendía no haber visto ni conocido nunca al señor Reteau de Billet. Pero faltaba le recibir dos rudos golpes. Dos testigos la aniquilaron. El primero era un cochero hallado por el señor de Krosne, que declaró haber conducido, el día y hora citados por Reteau a una dama como la descrita, a la calle de Montmartre. Esta dama que se rodeaba de tanto misterio, y que fue recogida por el cochero en el barrio del Marais, ¿quién podía ser sino la señora de la mote, que vivía en la calle de Saint Claude? En cuanto a la familiaridad que existía entre ambos cómplices, ¿cómo negarla, cuando un testigo afirmó haber, visto, la víspera de San Luis, en el asiento de un carruaje de posta del que había salido la señora de la mote, al señor de Reteau de Billet, fácilmente reconocible por su aspecto pálido e inquieto? El testigo era uno de los principales criados del señor de Cagliostro. Este nombre estremeció a Juana haciéndola llegar al paroxismo. Se revolvió entonces contra Cagliostro al que acusaba de haber fascinado al cardenal de Roan, inspirándole por medio de encantos y sortilegios ideas delictuosas contra la majestad real. Era el primer eslabón de la acusación de adulterio. El señor de Roan se defendió al defender a Cagliostro. Negó tan tenazmente, que Juana, exasperada, formuló, por primera vez, la acusación de un amor insensato del cardenal por la reina. El señor de Cagliostro solicitó inmediatamente, obteniéndolo, ser encarcelado, para responder de su inocencia ante todo el mundo. Acusadores y jueces se apasionaron, como ocurre cuando llega el primer soplo de la verdad. La opinión pública tomó inmediatamente partido por el cardenal y Cagliostro, contra la reina. Fue entonces cuando esta infortunada princesa, para que se compren, diese su interés en la continuación del proceso, dejó que se publicasen los informes elevados al rey sobre sus paseos nocturnos y llamando al señor de Crosne, le requirió para que declarase lo que sabía. El golpe, hábilmente calculado, cayó sobre Juana aniquilándola. El magistrado interrogante, en pleno consejo de instrucción, pidió al señor de Roan que declarase lo que sabía de los paseos nocturnos por los jardines de Versalles. El cardenal replicó que no sabía mentir y que acudía al testimonio de la señora de la mote. Esta negó que jamás se hubieran dado paseos con su adquiescencia y conocimiento. Declaró contrarios a la verdad los procesos verbales y relaciones según los cuales ella había aparecido en los jardines, ya en compañía de la reina, ya en la del cardenal. Esta declaración probaba la inocencia de María Antonieta, en el caso de que hubiera sido posible creer en la palabra de una mujer acusada de falsaria y ladrona. Pero viniendo de donde venía, la justificación parecía ser una complacencia y la reina no consintió verse justificada en tan poco efectiva forma. Por eso, cuando Juana exclamaba indignada que ella no había estado nunca de noche en los jardines de Versalles y que jamás había visto ni sabido nada respecto a los asuntos particulares de la reina y el cardenal, apareció Olive, vivo testimonio que hizo cambiar la opinión y destruyó todo el andamiaje de embustes levantado por la condesa. ¿Por qué no se hundió entre sus ruinas? ¿Por qué se levantó más odiosa y terrible? Se explica no sólo por su voluntad, sino por la fatal atracción que la llevaba hacia la reina. ¡Qué golpe terrible era el del cadeo entre Olive y el cardenal! El señor de Roan comprendió que se había burlado de él de una manera infame. Este hombre lleno de delicadeza y de noble pasión descubriendo que una aventurera, asociada a una bribona le habían llevado a despreciar a la reina de Francia, a esa reina a la que él amaba y que no era culpable. El efecto que tal aparición produjo en el señor de Roan, sería en nuestra opinión la escena más dramática e importante de este asunto, y nos holgaríamos de bosquejarla si, acercándonos a la historia, no callesmos en el fango, la sangre y el horror. Cuando el señor de Roan vio a Olive, esta reina de callejuelas y cuando se acordó de la rosa, de la mano estrechada y de los baños de Apolo, palideció. Hubiera vertido toda su sangre a los pies de María Antonieta si la hubiera visto al lado de la otra en aquel momento. Cuántas disculpas y remordimientos surgieron de su alma para con sus lágrimas purificar el último peldaño de aquel trono en el que cierto día había hecho patente su desprecio al ver desdeñado su amor. Pero a ese consuelo le estaba prohibido. No podía aceptar la identidad de Olive sin confesar que amaba a la verdadera reina, porque la confesión de su error suponía una acusación, una mancha. Dejó que Juana lo negase todo y guardó silencio. Cuando el señor de Bretéville quiso con el señor de Krosn forzar a Juana a que se explicase con más detalles, dijo ella. El mejor medio de probar que la reina no se ha paseado por el parque durante la noche, es mostrar a una mujer que se parece a la reina y a la que se pretende haber visto en el parque. Presentándola, es suficiente. La infame insinuación tuvo éxito. Oscureció de nuevo la verdad. Pero como Olive, en su ingena inquietud, daba todos los detalles y todas las pruebas, como no omitía nada, como era más creída que la condesa, Juana acudió a un medio desesperado. Confesó. Confesó que había acompañado al cardenal a Versalles. Que su excelencia quería a todo precio ver a la reina, ofrecerle la seguridad de su respetuoso afecto. Confesó porque advirtió que perdería el apoyo de todo un partido si se empeñaba en la negativa. Confesó porque sin acusar a la reina, convertía en auxiliares suyos a todos los enemigos de la reina, que eran numerosos. Entonces, por décima vez en este infernal proceso, los papeles se cambiaron. El cardenal apareció como víctima de un engaño, Olive como una prostituta sin sentimiento ni poesía y Juana como una intrigante, que era el mejor papel que podía elegir. Pero como para hacer triunfar el inoble plan era necesario que la reina desempeñase también un papel, se le asignó el más odioso y abyecto, el más comprometedor para la dignidad real, el de una coqueta aturdida, el de una modistilla que se dedica a la mistificación. María Antonieta quedó convertida en dorimena conspirando con Frosina contra el cardenal Jourdain. Juana declaró que estos paseos se hacían de acuerdo con María Antonieta que, oculta tras un seto, escuchaba hasta desternillarse de risa los discursos apasionados del enamorado señor de Roan. Esta fue la última trinchera escogida por esta ladrona que no sabía dónde esconder su robo. Fue el manto real formado por el honor de María Teresa y María Lekzinska. La reina sucumbió ante esta última acusación cuya falsedad no podía probar. No podía hacerlo porque Juana declaró que, en último extremo, publicaría todas las cartas amorosas escritas por el señor de Roan a la reina y que poseía cartas ardientes, de una pasión insensata. Alusión a la obra El Ricachón en la corte de Moliere. No podía porque la señorita Olive, que afirmaba haber sido inducida por Juana de dirigirse al parque de Versalles, no podía decir si hubo o no alguien escuchando tras los setos. En fin, la reina no podía demostrar su inocencia, porque había muchas personas que tenían interés en considerar como verdaderas estas mentiras infames. Capítulo 92. La última esperanza perdida. Por la forma en que había enredado el asunto Juana, era imposible descubrir la verdad. Convicta irrecusablemente por veinte testimonios procedentes de personas dignas de fe, Juana no podía resignarse a pasar por una ladrona vulgar. Necesitaba que alguien pasase vergüenza al lado suyo. Estaba persuadida de que el alboroto del escándalo de Versalles cubriría su delito hasta tal punto, que aunque ella, la condesa de la mote fuera condenada, la sentencia heriría a la reina a los ojos de todo el mundo. Su cálculo había fracasado. La reina, al aceptar el doble debate, y el cardenal sufriendo el interrogatorio, jueces y escándalo arrebatabanle la oreola de inocencia con que ella había pretendido dolar sus hipócritas reservas. Pero, cosa extraña. El público iba a ver cómo se desarrollaba un proceso en el cual nadie sería inocente, ni aun aquellos a los que absorbiese la justicia. Después de careos sin fin en los que el cardenal apareció siempre tranquilo y cortés, inclusive con Juana, y en los que ésta se mostró violenta y enojosa para con todos, la opinión pública en general y la de los jueces en particular, se había formado irrevocablemente. Ya no había posibilidad de incidentes y las revelaciones se habían agotado. Juana se percató de que no podía producir ningún efecto sobre los jueces. Trató entonces de reunir en el silencio del calabozo todas sus fuerzas y todas sus esperanzas. Cuantos rodeaban o servían al señor de Bretén y le aconsejaban a Juana que dejase a un lado a la reina y que atacase implacablemente al cardenal. Todos los que eran afectos al cardenal, su poderosa familia, jueces parciales en favor de la causa popular, el clero fecundo en recursos, aconsejaban a la señora de la mote que dijese la verdad, que desenmascarase las intrigas cortesanas y llevase el escándalo a tal punto que aturdies mortalmente a las testas coronadas. Los de este partido trataban de intimidar a Juana. Le decían lo que ella sabía demasiado bien, que la mayoría de los jueces se inclinaba en favor del cardenal, que ella se quebrantaría sin utilidad en la lucha y añadían que, perdida a medias, valía más dejarse condenar por el asunto de los diamantes, que arrostrar la responsabilidad del delito de lesa majestad, lodo sangriento que dormía en el fondo de los códigos feudales y que no aparecía nunca en la superficie sin ir acompañado por la muerte. Este partido parecía seguro de la victoria. Y lo estaba. El entusiasmo del pueblo se manifestaba en favor del cardenal. Los hombres admiraban su paciencia y las mujeres su discreción. Los primeros se indignaban de que hubiese sido tan cobardemente engañado y las segundas no querían creerlo. Para un gran número de personas, Olive, con su parecido y sus confesiones, no existía, y si existía, era la reina la que la había hecho aparecer ex profeso. Juana reflexionaba sobre todo esto. Sus propios abogados la abandonaban. Sus jueces no ocultaban su repulsión hacia ella. Los Rohan atacaban vigorosamente. La opinión pública la despreciaba. Intentó dar un último golpe para producir inquietud a sus jueces, inspirar temor a los amigos del cardenal y pretexto a la opinión pública para pronunciarse contra María Antonieta. Este medio, por lo que se refería a la corte, consistía en lo siguiente. Hacer creer que continuamente había soslayado la responsabilidad de la reina y que tendría que decirlo todo cuando llegase al último extremo. En cuanto al cardenal, hacerle creer que guardaba silencio para imitar su delicadeza, pero en el momento en que él hablase, hablaría ella también y ambos descubrirían a la vez su inocencia y la verdad. Esto no era, en realidad, más que el resumen de su conducta durante la instrucción del proceso. Pero es necesario decir que todo plato conocido se puede renovar con condimentos nuevos. He aquí lo que había imaginado la condesa para modernizar sus estratagemas. Escribió una carta a la reina, cuyos solos términos demostraban su carácter y alcance. Señora. A pesar de lo penosa y rigurosa que resulta mi situación, no ha salido de mí una sola queja. Todos los rodeos de que se ha hecho uso para obtener de mí confesiones, no han servido sino para fortificar mi resolución de no comprometer nunca a mi soberana. Sin embargo, aunque persuadida de que mi constancia y mi discreción deben facilitarme los medios para salir del apuro en que me hallo, confieso que los esfuerzos de la familia del esclavo, la reina llamaba así al cardenal en los días de su reconciliación, me hacen temer que llegue a ser su víctima. Una larga prisión, careos que no terminan nunca, la vergüenza y la desesperación de verme acusada de un delito del que soy inocente, han debilitado mi valor y temo que mi constancia sucumba ante tantos golpes recibidos al mismo tiempo. Vos podréis, señora, con una sola palabra, poner fin a este desgraciado asunto por la mediación del señor de Brettewell, que puede darle, a los ojos del ministro, el rey, el aspecto que su inteligencia le sugiera, sin que vos, señora, quedéis comprometida en lo más mínimo. El temor a verme obligada a revelarlo todo, es el motivo del paso que me decido a dar hoy convencida de que vos, señora, tendréis en cuenta las causas que me obligan a recurrir a él y espero que daréis las órdenes para sacarme de la penosa situación en que me hallo. Con profundo respeto, quedo de vos, señora, humilde y obediente servidora. Condesa de Valois de la Mote. Como se ve, Juana lo había calculado todo. O esta carta llegaría a María Antonieta y la espantaría por la perseverancia que denotaba, después de tantas peripecias, y en tal caso la reina, que debía estar fatigada por la lucha, se decidiría a sobreseer la causa terminándola con la libertad de Juana, puesto que su prisión y el proceso no habían aclarado nada, o lo que era más fácil, y lo prueba el final de la carta, Juana nada esperaba de su escrito pues que la reina, tan complicada como estaba en el proceso, no podía suspenderlo sin condenarse a sí misma. Era, pues, evidente que Juana no había contado en ningún caso con que su carta fuese remitida a la reina. Sabía muy bien que todos sus guardianes eran adictos al gobernador de la Bastilla, es decir, al señor de Bretéville. Sabía que todo el mundo en Francia convertía este asunto del collar en una cuestión política, lo que no había ocurrido desde los tiempos de los parlamentos del señor de Maupeou. Era seguro que el mensajero elegido para llevar la carta, si no se la daba al gobernador, la guardaría para él y para los jueces de su partido. En fin, había dispuesto todo para que la misiva, cayendo en manos de determinadas personas, dejase una levadura de odio, de desconfianza y de irreverencia contra la reina. Al tiempo que escribía aquellas líneas a María Antonieta, redactaba otras para el cardenal. No puedo concebir, monseñor, que os obstinéis en no hablar con claridad. Me parece. Haríais bien depositando una confianza sin límites en nuestros jueces. Nuestra suerte sería así más venturosa. En cuanto a mí, estoy dispuesta a callarme si no queréis secundarme. Pero, ¿por qué no habláis? Aclararé las circunstancias de este misterioso asunto y os juro que confirmaré todo cuanto habéis adelantado. Reflexionad bien, señor cardenal, que si tomo sobre mí la responsabilidad de hablar la primera y vos desaprobáis lo que yo podría decir, estoy perdida y no escaparé de la venganza de la que nos quiere sacrificar. Vos, en cambio, no tenéis nada semejante que temer de mi parte, puesto que mi adhesión nos es bien conocida. Si ella se mostrara implacable, vuestra causa sería también la mía. Los sacrificaría todo para sustraeros de los efectos de su odio, o nuestra desgracia será común. Posdata. Le he escrito a ella una carta que la decidirá, según espero, si no a decir la verdad, al menos a no aniquilarnos a nosotros que no hemos cometido otro delito que nuestro error y nuestro silencio. Esta carta fue entregada por Juana al cardenal en su último careo en el gran locutorio de la Bastilla y se vio al cardenal, sonrojarse, palidecer y estremecerse ante semejante audacia, viéndosele salir luego para tomar aliento. En cuanto a la carta de la reina, fue entregada en el mismo instante por la condesa al abate Lequel, limosnero de la Bastilla que había acompañado al cardenal al locutorio y que era adicto a los intereses de los Rohan. Señor, dijole ella, si os encargáis de hacer llegar este mensaje, podéis cambiar la suerte del señor de Rohan y la mía. Enteraos de lo que dice. Sois un hombre obligado a guardar secreto por vuestro cargo. Os convenceréis que llamo en la única puerta ante la que podemos pedir socorro el señor cardenal y yo. El limosnero se negó. No veis que, siendo yo eclesiástico, contestó, su majestad creerá que la habéis escrito después de mis consejos y me lo habéis confesado todo. Yo no puedo consentir en perderme. Pues bien, dijo Juana desesperando del éxito de su astucia, pero queriendo obligar al cardenal por la intimidación, decida al señor de Rohan que me queda un medio de probar mi inocencia presentando las cartas que él escribía a la reina. Me repugno utilizar este medio, pero en nuestro común interés me decidiré a ello. Pidiendo al limosnero espantado por estas amenazas, trató de nuevo de poner en sus manos la terrible carta dirigida a la reina. Si recoge la carta, estoy salvada, porque entonces, en plena audiencia, le preguntaré qué ha hecho de ella y si la ha entregado a la reina, requiriéndole para que me dé su respuesta. Si no la ha entregado, la reina está perdida, pues la vacilación de los Rohan habrá demostrado su delito y mi inocencia. Pero apenas el abate le que él tocó la carta con sus manos, la devolvió como si le quemase. Prestad atención, dijo Juana pálida de cólera, no corréis ningún riesgo, porque he metido la carta de la reina en un sobre dirigido a la señora de miseri. Razón de más. Exclamó el abate. Dos personas sabrían entonces el secreto. Doble motivo de resentimiento para la reina. No, me niego. Y rechazó la mano de la condesa. Notad que me obligáis a hacer uso de las cartas del señor de Rohan. Haced lo que gustéis, señora. Cuando os declaro que la prueba de una correspondencia secreta con su majestad hará caer sobre el calalso la cabeza del cardenal, os limitáis a decirme. Haced lo que gustéis. Bien. Más tened en cuenta que os advertí. La puerta se abrió en aquel momento y apareció en el umbral, soberbio y majestuoso, el príncipe de Rohan. Haced que caiga en el calalso la cabeza de un Rohan, señora, dijo. No será la primera vez que la Bastilla haya visto este espectáculo. Pero ya que tales son vuestras intenciones os declaro que nada me importaría el patíbulo si he de veros en esto marcada con el estigma de los ladrones y falsarios. Venid, abate, venid. Volvió la espalda a Juana después de pronunciar estas palabras fulminantes y salió con el limosnero, dejando rabiosa y desesperada a aquella desgraciada criatura que no podía hacer el menor movimiento sin hundirse más y más en el fango mortal que no había de tardar en cubrirla por completo. Capítulo 93 El bautizo del pequeño Beauside. La señora de la mote se había equivocado en todos sus cálculos. Cabliostro no erró en ninguno de los suyos. Apenas ingresado en la Bastilla, comprendió que se le daba pretexto para contribuir abiertamente a la ruina de aquella monarquía que, desde hacía tantos años, socavaba sordamente por medio del iluminismo y los trabajos ocultos. Seguro de no poder ser acusado de nada, como víctima llegada al desenlace más favorable desde su punto de vista, cumplió religiosamente su promesa con todos. Preparó los materiales de la famosa Carta de Londres, que, al ser conocida, un mes después de la época que estamos hablando, fue el primer golpe de ariete sobre las murallas de la vieja Bastilla, la primera hostilidad de la revolución, el primer choque material que precedió al del 14 de julio de 1789. En esta carta, en que Cabliostro, después de haber pulverizado al rey, a la reina y al cardenal como agiotistas públicos, hacía lo propio con el señor de Bretewell, personificación de la tiranía ministerial, nuestro demoledor, se expresaba así. Sí, lo repito libre, después de haberlo dicho cautivo. Sin el menor delito se pasan seis meses en la Bastilla. Cuando se me pregunta si volveré a Francia alguna vez, yo respondo. Seguramente, cuando la Bastilla sea convertida en un paseo público. Dios lo quiera. Tenéis todo lo que os hace falta para ser felices, franceses. Suelo fecundo, dulce clima, buen corazón, alegría encantadora, genio y facultades para todo. Sin rivales en el arte de agradar, sin maestros en los demás, no os falta, amigos míos, más que una sola cosa. Estar seguros de poderos acostar tranquilamente en vuestros lechos a pesar de vuestra irreprochable conducta. Cagliostro había cumplido también su palabra a Olive. Esta, por su parte, le fue religiosamente fiel. No se le escapó ni una palabra que pudiese comprometer a su protector. No tuvo otra confesión funesta que para la señora de la mote y expuso de una manera clara y recusable su participación inocente en una mistificación dirigida, según ella, a un gentil hombre desconocido que se le había designado con el nombre de Luis. Durante el tiempo que había transcurrido para los cautivos bajo los cerrojos, y en los interrogatorios, Olive no había podido volver a ver a su querido Beauside, pero no se hallaba abandonada por él como vamos a ver, puesto que tenía de su amante el recuerdo que deseaba Tido cuando decía soñando. ¡Ah! Si me fuese dado ver jugando en mis rodillas a un pequeño ascanio. En el mes de mayo del año 1786, un hombre esperaba en medio de los pobres, en los peldaños de la portada de Saint Paul, calle de Saint Antoine. Estaba inquieto, vacilante, miraba, sin poder apartar los ojos, en dirección a la bastilla. Cerca de él se vino a colocar un hombre de larga barba, uno de los servidores alemanes de Cagliostro, el que bálsamo empleaba como chambelán en las misteriosas recepciones de la antigua casa de la calle de Saint Claude. Este hombre calmó la impaciencia de Beauside diciéndole en voz baja. ¡Esperad, esperad, ya vendrán! ¡Ah! exclamó el hombre inquieto, ¿sois vos? Y como la frase ya vendrán, no le tranquilizaba, al parecer, y continuaba gesticulando más de la cuenta, el alemán le dijo junto al oído. Señor Beauside, vais a armar tanto alboroto que la policía nos verá, mi amo os había prometido noticias y os las envía. Dadmelas, amigo mío. Más bajo. La madre y el niño se encuentran bien. ¡Oh! exclamó Beauside transportado por la alegría en forma imposible de describir. Ha dado a luz, está salvada. Sí, caballero, pero alejaos, os lo ruego. ¿Es una niña? No, caballero, un muchacho. Tanto mejor. ¡Oh, amigo mío, qué feliz soy, qué feliz soy! Dad las gracias a vuestro amo. Decidle que mi vida, que todo lo que yo soy le pertenece, sí, señor Beauside, sí, se lo diré cuando lo vuelva a ver. Amigo mío, ¿por qué me decíais hace poco? Pero tomad estos dos luises. Caballero, no acepto nada sino de mi amo. Ah. Perdón, no os quería ofender. Tal creo, caballero. Pero me estabais diciendo... Os preguntaba por qué hace poco, habíais dicho... Vendrán. ¿Me queréis decir quiénes vendrán? Me refería al cirujano de la Bastilla y la dama Chopin, partera, que han asistido al parto de la señorita Olive. ¿Vendrán aquí? ¿Por qué? Para hacer bautizar el niño. Voy a ver a mi hijo. Exclamó Beauside saltando como un loco. ¿Decís que voy a ver el hijo de Olive? ¿Aquí, dentro de poco? Aquí, dentro de poco, pero moderaos, os lo suplico, porque de no ser así, dos o tres agentes del señor de Krosne, que reconozco ocultos tras los andrajos de estos mendigos, os descubrirán y se darán cuenta de que estáis en comunicación con un prisionero de la Bastilla. Os perderéis y comprometeréis a mi amo. Old dijo Beauside con respeto y agradecimiento. Antes morir que pronunciar una sílaba que pueda molestar a mi bienerior. Me ahogaré si es preciso, pero no añadiré nada más. No vienen. Paciencia. Beauside se acercó al alemán. ¿Ella es feliz, allá abajo? Preguntó juntando las manos. Perfectamente feliz, respondió el otro. Pero, eh, hay un coche que llega. ¿Qué? Sí, sí. ¿Y se detiene? ¿Se ve algo blanco, en cajes? El faldón del niño. Dios mío. Y Beauside se vio obligado a apoyarse en una columna para no vacilar cuando vio salir del vehículo a la partera, el cirujano y un carcelero de la Bastilla, como testigos en la ceremonia. Al pasar estas tres personas, los pobres elevaban con voz nasal sus peticiones. Se vio entonces, cosa extraña, que los padrinos pasaban apartando con los codos a estos miserables y una persona ajena les distribuía monedas y escudos llorando de alegría. El pequeño cortejo entró después en la iglesia. El pequeño cortejo entró después en la iglesia. Beauside, que ya en numerosas ocasiones habían solicitado los servicios de su ministerio, les hizo un saludo amistoso acompañado de una sonrisa. Beauside saludó y sonrió al mismo tiempo que el sacerdote. La puerta de la sacristía se cerró entonces y el sacerdote, tomando la pluma, empezó a escribir en el registro las frases sacramentales que constituyen la formalidad. Cuando preguntó los nombres y apellidos del niño, dijo el cirujano. Sé que es un niño. Eso es todo. Y se oyeron sendas carcajadas que no parecieron muy respetuosas a Beauside. Pongámosle un nombre cualquiera con tal que sea de santo, propuso el sacerdote. Sí, la señorita desea que se llame Tussent. Así los tendrá todos. Contestó el sacerdote riendo con este juego de palabras, lo que hizo que en la sacristía la hilaridad se generalizara. Beauside comenzaba a perder la paciencia, pero la prudente influencia del alemán se hacía sentir en él todavía. Y se contuvo. Pues bien. Dijo el sacerdote. Teniendo este nombre de pila y con todos los santos como patrones, bien podemos prescindir del padre. Escribamos pues. En el día de hoy nos ha sido presentado un niño del sexo masculino, nacido ayer, en la Bastilla, hijo de Nicolás Aolíbe Legaire, padre desconocido. Beauside se levantó furioso acercándose al sacerdote y deteniéndole con fuerza a la muñeca, exclamó. Tussent tiene padre de la misma manera que tiene madre. Tiene un padre que no renegará de su sangre. Os ruego, pues, escribáis que Tussent, nacido ayer, es hijo de la señorita Nicolás Aolíbe Legai y de Juan Bautista Tussent de Beauside, aquí presente. Puede imaginarse la estupefacción del sacerdote y de los padrinos. La pluma cayó de manos del primero y el niño estuvo a punto de caer de los brazos de la partera. Beauside lo tomó en sus brazos y cubriéndolo de ávidos besos, dejó caer sobre la frente del pobre pequeño el primer bautismo, el más sagrado en el mundo después del de Dios, el de las lágrimas paternas. Los asistentes, a pesar de estar acostumbrados a escenas dramáticas y no obstante el escepticismo propio de los volterianos de esa época, quedaron enternecidos. Sólo el sacerdote conservó la sangre fría y puso en duda esa paternidad. Tal vez estaba contrariado por tener que empezar de nuevo la escritura. Pero Beauside adivinó la dificultad. Dejó en las fuentes bautismales tres luises de oro que establecieron su derecho de padre y su buena fe mejor que sus lágrimas. El sacerdote saludó, recogió las 72 libras y tachó las dos frases que acababa de escribir, diciendo. Caballero, he de haceros observar tan solo, que, como la declaración del señor cirujano de la Bastilla y de la dama Chopin ha sido formal, tendréis a bien escribir vos mismo y declarar que sois el padre de este niño. —¡Yo! —exclamó Beauside en el colmo de la alegría. —Lo escribiría con mi sangre. Y tomó la pluma con entusiasmo. —Tened cuidado —le dijo en voz baja el carcelero Gullón, que no había olvidado su papel de hombre escrupuloso. —Me parece, mi querido señor, que vuestro nombre no suena bien en determinados sitios. Hay peligro en escribir en los registros públicos en una fecha que prueba a la vez vuestra presencia y vuestras relaciones con una acusada. —Gracias por vuestro consejo, amigo mío —contestó Beauside con altivez. —Sois una persona honrada y esto vale dos luises de oro que os ofrezco. Pero renegar del hijo de mí, mujer, tu sent significa en francés todos los santos. —¿Es vuestra mujer? —exclamó el cirujano. —¿Legítima? —interrogó el sacerdote. —Que Dios le devuelva la libertad y al día siguiente Nicolás a Legay se llamará de Beauside como su hijo y como yo. —Mientras tanto os arriesgáis —repitió Gullón. —Creo que os buscan. —No seré yo quien os delate —dijo el cirujano. —Ni yo —afirmó la partera. —Ni yo —agregó el sacerdote. —Y aun cuando fuera traicionado, continuó Beauside con exaltación de mártir, yo sufriría hasta ser puesto en la rueda por haber tenido el consuelo de reconocer a mi hijo. —Si fuese puesto en la rueda, dijo en voz baja a la partera Gullón, que gustaba de la réplica, no sería por declararse padre del pequeño Toussaint. Tras esta broma, que hizo sonreír a la dama Chopin, se procedió formalmente al registro y reconocimiento del joven Beauside. Beauside escribió su declaración en términos magníficos, aunque algo ampulosos, como suelen ser siempre los relatos de los que se enorgullece su autor. La releyó, la puntuó, la firmó y la hizo rubricar por las cuatro personas presentes. Después, habiéndolo leído y comprobado todo de nuevo, besó a su hijo, deslizó diez luises debajo de su faldón, suspendió un anillo de su cuello destinado a la parturienta, y altivo como genofonte durante su famosa retirada, abrió la puerta de la sacristía, decidido a no usar la menor estratagema para escapar de los esbirros si los hallaba tan desnaturalizados como para detenerle en aquel momento. Los grupos de mendigos no habían dejado la iglesia. Si Beauside hubiera podido mirarles con ojos más firmes, habría podido reconocer entre ellos al famoso positivo, autor de su desgracia, pero nadie se movió. La nueva distribución que llevó a cabo Beauside, fue recibida con la frase de Dios os proteja. Constantemente repetida y el feliz padre se escapó de Saint Paul con todas las apariencias de un gentil hombre venerado, mimado, y bendecido por los pobres de su parroquia. Por lo que respecta a los testigos del bautizo, también se retiraron y subieron al coche, maravillados por la aventura. Beauside les contempló desde la esquina de la calle de Cultura Saint Caterine. Les vio subir en el coche, envió dos o tres besos a su hijo y cuando su corazón quedó suficientemente desahogado, cuando el vehículo desapareció ante sus ojos, pensó que no había que tentar a Dios ni a la policía y logró llegar a un lugar de asilo conocido solo por él, por Cagliostro y por el señor de Crosne. También el señor de Crosne cumplió la palabra dada a Cagliostro y no había inquietado a Beauside. Cuando el niño entró de nuevo en la bastilla y la dama Chopin hubo contado a Olive las sorprendentes aventuras que habían ocurrido, ésta, poniendo el anillo de Beauside en su dedo mayor y teniendo entre sus brazos toda llorosa a su hijo, a quien ya se buscaba una nodriza, dijo. No. Gilberto, discípulo del señor Rousseau, sostenía que toda buena madre debe criar a su hijo y yo lo haré con el mío. Al menos quiero ser siempre una buena madre. Capítulo 94. El banquillo. Después de largos debates, había llegado el día en que iba a dictarse la sentencia del Tribunal del Parlamento por las conclusiones del procurador general. Los acusados, excepción hecha del señor de Roan, habían sido trasladados a la conserjería, para que estuvieran más cerca de la sala de audiencias, que se abría cada mañana a las 7. Ante los jueces, presididos por Alire, la actitud de aquellos continuó siendo la misma que durante la instrucción. Olive, franca y tímida. Cagliostro, tranquilo, superior. Billete, avergonzado, con la cabeza baja y llorando. Juana, insolente, con la mirada centelleante, siempre amenazadora. El cardenal, sencillo, pensativo y abúlico. Juana se había acomodado enseguida a las costumbres de la conserjería cautivando con sus mejores halagos y con sus pequeños secretos al conserje del palacio, a su mujer y a su hijo. De esta manera consiguió hacer, su vida más dulce y las comunicaciones más libres. Los debates no enseñaron nada nuevo a Francia. Continuaba tratándose del collar robado con igual audacia. Decidir cuál de las dos personas era culpable. A esto se reducía el proceso. Pero el espíritu que animó siempre a los franceses y que les empujaba sobre todo en aquella época a los extremos, les había hecho injertar otro proceso sobre el que se tramitaba. Tratábase de saber si la reina había tenido razón en hacer arrestar al cardenal y acusarle de temerarias descortesías. Para quien intervenía en la política de Francia, este anexo al proceso era la verdadera causa. ¿El señor de Roan había creído poder decirle a la reina lo que le había dicho, obrar en su nombre como lo había hecho? ¿Había sido el agente secreto de María Antonieta, agente que se retractaba en cuanto el asunto había producido escándalo? En una palabra, en esta causa incidental, ¿el cardenal había obrado de buena fe, como un confidente íntimo de la reina? Si él había obrado de buena fe, la reina era culpable de todas esas intimidades, acaso inocentes, que había negado y que la señora de la mote insinuaba. Ante la opinión, que no tiene miramiento alguno, las intimidades no son inocentes cuando hay que ocultarlas al marido, a los ministros y a los súbditos. Tal era el proceso que las conclusiones del procurador general querían encaminar hacia su fin. El procurador general tomó la palabra. Era el representante de la corte, hablaba en nombre de la dignidad real menospreciada, ultrajada y abogaba por el inmenso principio de la inviolabilidad real. El procurador general entraba en el verdadero proceso solo con respecto a ciertos acusados y recogía el proceso incidental en cuanto se refería al cardenal. No podía admitir que en el asunto del collar la reina tuviera a su cargo un solo acto reprobable. Y si no tenía ninguno, todos caían sobre el cardenal. Por ello pidió inflexiblemente que se condenase a Galera Sabilet. Que se condenase a Juana de la Mote, a ser marcada, golpeada con el látigo y a reclusión perpetua en un hospicio. Que se sobreseguiera la causa para Cabriostro. Que se libertase a Olive. Que el príncipe de Roan se declarara culpable de haber ofendido temerariamente a la majestad real y que, en virtud de esa confesión, fuera desterrado y despojado de todos sus cargos y dignidades. Esta petición llenó al Parlamento de indecisión, y de terror a los acusados. La voluntad real aparecía con tal fuerza, que si se hubiera vivido un cuarto de siglo antes, cuando los parlamentos habían empezado a sacudir el yugo y a reivindicar sus prerrogativas, las conclusiones del procurador del rey, hubieran sido excedidas por el celo y el respeto de los jueces por el principio, todavía venerado, de la infalibilidad del trono. Pero sólo catorce consejeros se adhirieron por completo a la opinión del procurador general y desde entonces se produjo una división en la asamblea. Se procedió a un último interrogatorio, formalidad casi inútil con tales acusados, puesto que tenía por finalidad provocar confesiones antes de la sentencia y era ocioso pedir paz ni tregua a los encarnizados enemigos que luchaban desde hacía tanto tiempo. Todos estos querían menos la propia absolución que la condena de la parte contraria. La costumbre era que el acusado compareciese ante sus jueces sentado en una pequeña silla de madera, asiento humilde, bajo, vergonzoso, deshonrado por el contacto de acusados que, desde este asiento, habían pasado al calalso. Allí fue a sentarse el falsario Billete, que pidió perdón con lágrimas y súplicas. Declaró todo lo que ya sabemos, o sea que se reconocía culpable de falsedad en complicidad con Juana de la Mote. Hizo presente que su arrepentimiento y sus remordimientos eran ya para él un suplicio capaz de desarmar a los jueces. Pero esto no interesaba a nadie. No era y no parecía sino un bribón. Despedido por el tribunal se dirigió lagrimeando a su celda de la conserjería. Tras él, hizo su aparición en la sala la señora de la Mote conducida por el escribano Fremin. Su presencia produjo viva impresión en la asamblea. Acababa de sufrir el primero de los ultrajes que le estaban reservados. Se la había hecho pasar por la escalera pequeña como a los delincuentes vulgares. El calor de la sala, el ruido de las conversaciones, el movimiento de las cabezas que ondulaban en todas direcciones, empezaron por turbarla. Sus ojos vacilaron un momento como para habituarse al rebullir de aquel conjunto. Entonces, el mismo escribano que la tenía sujeta por la mano, la condujo con bastante viveza al banquillo, colocado en el centro del hemiciclo. Al ver este asiento infamante que se le destinaba, orgullosa de llamarse Valois y de tener en sus manos el destino de una reina de Francia, Juana de la Mote palideció y dirigió una mirada de ira, como para intimidar a los jueces que se permitían tal ultraje. Pero hallando en todas partes firmes voluntades y curiosidad en lugar de misericordia, contuvo su furiosa indignación y se sentó para que no pareciese que caía sobre el banquillo. Notóse en los interrogatorios, que ella daba a sus respuestas la mayor vaguedad, a fin de que los adversarios de la reina pudieran obtener la máxima ventaja para defender su punto de vista. No precisó más que sus afirmaciones respecto a su inocencia y obligó al presidente a dirigirle una pregunta sobre la existencia de las cartas que decía tener del cardenal dirigidas a la reina, así como las que la reina hubiese escrito al señor de Rohan. Todo el veneno de la serpiente iba a verterse en esa contestación. Juana comenzó protestando de su deseo de no comprometer a la reina y añadió que nadie mejor que el cardenal podía contestar la pregunta. Invitadle, dijo, a que presente las cartas o las copias para que se lean y así poder satisfacer vuestra curiosidad. En cuanto a mí, no podría afirmar si las cartas son del cardenal a la reina o de la reina al cardenal. Me parece que éstas son demasiado libres y familiares para ser de una soberana a un súbdito, y demasiado irreverentes para ser de un súbdito a una reina. El silencio profundo y terrible que acogió este ataque, debió probar a Juana que no había hecho sino inspirar horror a sus enemigos, espanto a sus partidarios y desconfianza a los jueces imparciales. No dejó el banquillo sino con la dulce esperanza de que el cardenal se sentara también en él. Esta venganza le satisfacía. Hay que pensar, pues, lo que fue de ella cuando al volverse una última vez para ver ese asiento de oprobio en el que forzara a un Rohan a sentarse, no vio ya el banquillo, el que, cumpliendo órdenes del tribunal, había sido sacado por los sugieres y sustituido por un sillón. Un rugido de rabia salió de su pecho, corrió fuera de la sala y se mordió las manos frenéticamente. Comenzaba su suplicio. El cardenal avanzaba lentamente a su vez. Dos sugieres y dos escribanos le acompañaban. El gobernador de la Bastilla marchaba a su lado. Al entrar, un murmullo de simpatía y de respeto partió de los bancos del tribunal. Fuertes aclamaciones se oyeron afuera. Era el pueblo que saludaba al acusado y lo recomendaba a los jueces. El príncipe Luis estaba pálido, muy emocionado. Vestido con un largo traje de ceremonia, se presentaba con el respeto y la condescendencia debida a los jueces por un acusado que acepta su jurisdicción y la invoca. Indicaron el sillón al cardenal, cuya mirada temía abarcar el recinto y después que el presidente le hubo dirigido un saludo y unas palabras de aliento, todo el tribunal le rogó que se sentase, con una benevolencia que redoblaba la palidez y la emoción del acusado. Cuando tomó la palabra, su voz temblorosa, cortada por los suspiros, sus ojos turbados, su aspecto humilde, provocaron profunda compasión en el auditorio. Se explicó lentamente, alegando excusas más que pruebas, súplicas más que razonamientos. Deteniéndose de pronto, el, hombre elocuente, produjo con esta paralización de su espíritu y de su valor, un efecto más poderoso que todos los alegatos y todos los argumentos. Tras él apareció Olive. La pobre joven tuvo que sentarse en el banquillo. Muchas personas se estremecieron al ver esta viva imagen de la reina en el banquillo odioso en que se había sentado Juana de la Mote. Este fantasma de María Antonieta, reina de Francia, en el banquillo de los ladrones y falsarios, espantó a los más ardientes perseguidores de la monarquía. Mas el espectáculo sedujo a muchos, como le ocurre al tigre al que se hace gustar la sangre. Se decía por doquier que el escribano había sacado a Olive el hijo que estaba amamantando, pero cuando se abrió la puerta los lloros del hijo de Beauside vinieron a abogar dolorosamente en favor de su madre. Después de Olive compareció Cagliostro, el menos culpable de todos. No se le ordenó que se sentase, aunque el sillón había sido conservado cerca del banquillo. El tribunal temía los alegatos de Cagliostro. Un simulacro de interrogatorio, cortado por un está bien. Del presidente a libre, satisfizo las exigencias de la formalidad. Entonces el tribunal anunció que los debates habían terminado y que empezaba la deliberación. La muchedumbre desfiló lentamente por las calles y muelles, prometiéndose volver por la noche para oír la sentencia que, según se decía, no tardaría en ser pronunciada. Capítulo 95. Una reja y un abate. Una vez terminados los debates, después del alboroto del interrogatorio y las emociones del banquillo, los acusados quedaron alojados por aquella noche en la conserjería. Como hemos dicho, la muchedumbre volvió al anochecer, en grupos silenciosos, aunque animados, a la plaza del palacio, para recibir la noticia de la sentencia tan pronto como se hubiese dictado. En París, cosa extraña, los grandes secretos, son precisamente aquellos que la muchedumbre conoce antes de que se hayan esclarecido por completo. Hacía calor. Las nupes de junio se amontonaban como penachos de una mareda espesa. El cielo brillaba en el horizonte iluminado por relámpagos intermitentes. Mientras el cardenal, al que se había concedido el favor de pasear por las terrazas que comunicaban los torreones, hablaba con cabliostro del éxito probable de su mutua defensa. Mientras Olive en su celda, acariciaba a su hijito y lo balanceaba en sus brazos, y Reteau, en la suya mordiéndose las uñas, contaba con el pensamiento los escudos prometidos por el señor de Krosny y los comparaba con los meses de cautividad que le prometía el parlamento, Juana, que estaba en la habitación de la conserje, la señora Hubert, trataba de distraer su acanorado ánimo con algo de ruido y movimiento. Esta pieza, de alto plafón, vasta como una sala, enlosada como una galería, recibía luz del muelle por medio de una gran ventana de forma ojival. Los pequeños vidrios de esta ventana interceptaban la mayor parte de la luz y como si en la habitación, donde se alojaban personas libres, se hubiese deseado espantar a la libertad, una enorme reja de hierro colocada desde fuera sobre la ventana, venía a aumentar la oscuridad con su tejido de barras de hierro y listones de plomo que unían cada rombo de cristal. Por otra parte, la luz que llegaba después de ser tamizada por esta doble criba, resultaba dulce para la vista de los presos. No tenía nada de ese resplandor insolente del sol libre ni ofendía para nada a los que no podían salir. Hay en todas las cosas, inclusive en las malas, que el hombre ha hecho, armonías que dulcifican el dolor y permiten una transición entre éste y la sonrisa, si el tiempo, ese elemento de ponderación intermediario entre Dios y el hombre ha pasado por ellas. Desde su reclusión en la conserjería, era en esta sala donde vivía la señora de la mote, en compañía de la conserje, de su hijo y de su marido. Ya hemos dicho que tenía el espíritu sutil y un carácter seductor. Se había hecho querer por esta gente. Había hallado el medio de demostrarles, que la reina era culpable. La señora de la mote iba, pues, lo dice en sus memorias, a olvidar en compañía de ésta conserje y sus amigos, sus ideas melancólicas y correspondía con su buen humor a las complacencias que se le tenían. El día en que se clausuraron las audiencias, Juana llegó a hacer compañía a aquellas buenas gentes, y las halló pensativas y molestas. Para la astuta Juana no podía pasar desapercibido semejante matiz. Trató en vano de arrancar la verdad a la señora Hubert, pero ésta y los suyos se limitaron a contestar con banalidades. Aquel día, decíamos, Juana divisó en una esquina de la chimenea un abate, frecuente comensal de la casa. Era un antiguo secretario del preceptor del señor conde de Provenza. Hombre de sencillas maneras, cáustico con mesura, que sabía desenvolverse y que, alejado desde hacía tiempo de la casa de la señora Hubert, se había hecho asiduo concurrente desde la llegada de la señora de la mote a la conserjería. Había también dos o tres altos empleados del palacio. Se miraba mucho a la señora de la mote y se hablaba poco. Ella tomó alegremente la iniciativa. Estoy segura, dijo, de que se habla arriba con más calor que aquí. Un débil murmullo de asentimiento fue la única respuesta a esta tentativa. —¿Allá arriba? —preguntó el abate haciéndose el ignorante. —¿Dónde queréis decir, señora condesa? —En la sala en donde deliberan mis jueces, contestó Juana. —Ah. Sí, sí. Y se hizo de nuevo el silencio. —Yo creo que mi actitud de hoy ha hecho buen efecto. Ya debéis saberlo, ¿verdad? —Sí, señora, respondió tímidamente el conserje. —¿Cuál es vuestra creencia, señor abate? —prosiguió Juana. —¿Creéis que mi asunto no se presenta bien? Pensad que no se presenta ninguna prueba. —Es verdad, señora. Por eso tenéis mucho que esperar. —¿No es cierto? —Sin embargo, añadió el abate, suponed que el rey... —¿Qué puede hacer el rey? —dijo Juana con vehemencia. —Señora, el rey puede querer que no se le desmienta. —En tal caso haría condenar al señor de Roan, y esto es imposible. —Verdaderamente es difícil, respondieron de todas partes. —Y en esta causa, se apresuró a deslizar Juana, quien dice el señor de Roan, dice yo. —No, no, respondió el abate, no os hagáis ilusiones, señora. Habrá un acusado absuelto, creo que se resbose inclusive lo espero. Pero no habrá más que uno. —Al rey le hace falta un culpable, porque en otro caso, ¿qué sería de la reina? —Es verdad, dijo sordamente Juana, molesta por verse contradecida inclusive en una esperanza. —Le hace falta un culpable al rey. —Pues bien, para este fin el señor de Roan tiene las mismas posibilidades que yo. Después de estas palabras se hizo un silencio espantoso. El abate fue el primero en romperlo. —Señora, el rey no es rencoroso y una vez satisfecha su primera cólera, no pensará en lo pasado. —¿Y a qué llamáis vos una cólera satisfecha? Interrogó Juana con ironía. Nerón tenía sus cóleras como Tito tenía las suyas. —Una condena, cualquiera, se apresuró a decir el abate, es una satisfacción. —Cualquiera. —Caballero, exclamó Juana, vaya una espantosa palabra, es demasiado vaga. Decir cualquiera es suponerlo todo. —Oh. No me refiero sino a una reclusión en un convento, contestó fríamente el abate. Es el pensamiento, que, según los rumores que circulan, habría adoptado el rey respecto a vos. Juana miró a este hombre con un terror que enseguida dejó lugar a la más furiosa exaltación. La reclusión en un convento. Es decir, una muerte lenta, ignominiosa, una muerte feroz que parecería un acto de clemencia. La reclusión en el impace, no es así. Las torturas del hambre, del frío, las correcciones. —No, basta de suplicios, de vergüenza, de desgracia para la inocencia cuando la culpable es poderosa, libre y honrada. La muerte enseguida, pero la que yo elija. El libre arbitrio para castigarme por haber nacido en este mundo infame. Y sin escuchar razones ni súplicas, sin dejar que la detuviesen, luego de rechazar al conserje, derribar al abate y apartar a la señora Uber, corrió a un aparador para apoderarse de un cuchillo. Las tres personas lograron sujetarla. Pero tomando carrera como una pantera a la que los cazadores han inquietado, aunque no espantado, lanzando alaridos que eran demasiado terribles para ser naturales, se lanzó hacia un gabinete que estaba próximo a la sala y levantando un enorme jarrón de porcelana en el que vegetaba un rosal marchito, se golpeó con él muchas veces la cabeza. El jarrón se rompió y quedó un fragmento en manos de la furiosa mujer. Se le vio correr la sangre por las heridas de la frente que se había abierto con los golpes. La conserje se echó llorando en sus brazos. La sentaron en un sillón y la inundaron de agua perfumada y de vinagre. Después de varias convulsiones, desvanecióse. Cuando volvió en sí, el abate pensó que se ahogaba. Esta reja, dijo, intercepta la luz y el aire. Esta pobre mujer no puede respirar aquí. Entonces, la señora Hubert, olvidándolo todo, corrió a un armario situado cerca de la chimenea, sacó una llave que servía para abrir la reja y pronto el aire y la vida entraron a oleadas en la habitación. Ah. Dijo el abate. Yo no sabía que esta reja podía abrirse con ayuda de una llave. ¿Por qué tantas precauciones, Dios mío? Es la orden. Contestó la conserje. Sí, lo comprendo, reconoció el abate con acentuada intención. Esta ventana no está sino a siete pies aproximadamente del suelo y da a muelle. Si algunos presos se escapasen del interior de la conserjería, pasando por vuestra sala, hallarían la libertad sin haber encontrado un carcelero ni un centinela. Precisamente, dijo la conserje. El abate notó, con el rabillo del ojo que la señora de la mote había oído, entendido e inclusive estremecido y que ante las palabras del abate levantó los ojos hacia el armario, cerrado únicamente con una aldaba, en el que el conserje guardaba la llave. Fue suficiente para él. Su presencia ya no parecía ser necesaria y se despidió. Sin embargo, volviendo sobre sus pasos, como los personajes del teatro que hacen una falsa salida, dijo. Cuánta gente en la plaza. La multitud pugna tan encarnizadamente por acercarse a este lado del palacio, que no hay un alma en el muelle. El conserje asintió. Es verdad, dijo. No es fácil que la sentencia sea acordada esta noche, ¿verdad? Interrogó el abate como si la señora de la mote no pudiese oírle. Y sin embargo le oía muy bien. Supongo que no se acordará antes de mañana por la mañana. Pues bien, añadió el abate, tratad que repose un poco esta pobre señora de la mote. Nos retiraremos a nuestra habitación, dijo el buen conserje a su mujer, y dejaremos aquí a la señora en el sillón, a no ser que desee irse a la cama. Juana, incorporándose, halló la mirada del abate que espiaba su respuesta. Hizo como que se dormía. Entonces el abate desapareció y el conserje y su mujer marcharonse también, después de haber cerrado suavemente la reja y colocado la llave en su lugar. Tan pronto como estuvo sola, Juana abrió los ojos. El abate me aconseja huir, pensó. ¿Se me puede indicar más claramente la necesidad de la evasión y los medios para conseguirlo? Amenazarme con una condena antes de la sentencia de los jueces, es propio de un amigo que me impulsa a recobrar mi libertad. Para huir no tengo que dar más que un paso. Abro el armario, después la reja y estoy en el muelle desierto. ¿Desierto, sí? No hay nadie. Hasta la luna se oculta en el cielo. Huir. La libertad. La felicidad de hallar de nuevo mis riquezas. La felicidad de devolver a mis enemigos todo el mal que me han hecho. Se lanzó hacia el armario, apoderándose de la llave. Ya se aproximaba a la cerradura de la reja. De pronto creyó ver en la línea negra del parapeto del puente, una forma negra que cortaba su uniforme regularidad. Un hombre está ahí, en la sombra, pensó. El abate, tal vez. Vigila. Me espera para prestarme socorro. Sí, pero, ¿y si fuese un lazo? Si después de bajar al muelle fuese detenida en flagrante delito de evasión. La evasión es la confesión del delito, o al menos del miedo. ¿Quién se evade huye ante su conciencia, de dónde viene este hombre? Parece que depende del señor de Provenza, pero, ¿quién me dice que no es un emisario de la reina o de los Rohan? ¿A qué precio se pagaría por parte de ellos un paso en falso dado por mí? Sí, hay alguien ahí que espía. Hacerme huir unas horas antes de la sentencia. ¿No podían haberlo hecho antes si realmente querían ayudarme? Dios mío. ¿Quién sabe si no ha llegado ya a oídos de mis enemigos la noticia de mi absolución acordada por el tribunal? ¿Quién sabe si no se quiere detener este golpe terrible para la reina, con una prueba o una confesión de mi culpabilidad? La confesión, la prueba, sería mi huida. Me quedaré. Juana se convenció de que había escapado de un lazo. Sonrió, levantó su astuta e intrépida cabeza y con paso seguro fue a colocar de nuevo la llave en el pequeño armario al lado de la chimenea. Después, sentada de nuevo en el sillón, entre la luz y la ventana, observó de lejos, simulando que dormía, la sombra de ese hombre que espiaba y que, cansado al fin de hacerlo, acabó por levantarse y desaparecer con los primeros resplandores del alba, a las dos y media de la mañana, cuando los ojos empiezan a distinguir el agua de los ríos. Capítulo 96. La sentencia. Por la mañana, cuando todos los ruidos renacen, cuando París emprende de nuevo la vida, la condesa esperaba que la noticia de su absolución penetraría de pronto en la cárcel con la alegría y las felicitaciones de sus amigos. ¿Tenía amigos? ¡Ay! Nunca la fortuna y el favor quedan sin cortejo, y sin embargo Juana, que había alcanzado la riqueza, que fue poderosa, había recibido y dado sin conseguir siquiera la amistad banal del que desconoce a la persona caída en desgracia y a la que adulara el día antes. Pero después del triunfo que ella esperaba, Juana tendría partidarios, admiradores y envidiosos. Esperaba en vano, sin embargo, que penetrase en la sala del conserje Hubert esta oleada de gente de rostro alegre que le diera sus felicitaciones. De la inmovilidad de una persona convencida que deja que los brazos se dirijan a ella, Juana pasó, tal era la inclinación de su carácter, a una inquietud excesiva. Y como no siempre se puede disimular, no se molestó en ocultar sus impresiones a los guardianes. No le estaba permitido salir para ir a informarse, pero, pasó su cabeza por uno de los postidos de una ventana y así, ansiosa, prestó oído atento a los rumores de la plaza vecina. Juana oyó entonces, no un rumor, sino una verdadera explosión de bravos, gritos, aclamaciones. Un estallido que la asustó, porque no tenía la seguridad de que fuese a ella a quien se testimoníase tanta simpatía. Estos aplausos alborotados se repitieron dos veces y dejaron paso a rumores de otra índole. Le pareció que eran de aprobación también, pero más apagados. Enseguida los transeúntes se hicieron más numerosos en el muelle, como si los grupos de la plaza se disolviesen para reunirse allí. Gran día para el cardenal. Dijo un pasante de procurador. Para el cardenal. Repitió Juana. Hay, pues, noticia de que el cardenal ha sido absuelto. Entró de nuevo precipitadamente en la sala, agitada, inquieta. Señora, señora, preguntó a la mujer de Hubert, oigo decir. ¡Qué gran día para el cardenal! ¿Cómo se explica? No lo sé, replicó la conserje. Juana la miró de frente. Preguntadselo a vuestro marido, os lo ruego, añadió. La conserje obedeció por complacerla y Hubert contestó desde afuera. No lo sé. Juana, impaciente, insistió. ¿Qué querían decir los transeúntes entonces? ¿Acaso no se equivoca uno con esta clase de oráculos? Seguro que hablaban del proceso. Tal vez, dijo el caritativo Hubert, querían decir que si el señor de Roan fuese absuelto sería un gran día para él. ¿Creéis que será absuelto? exclamó Juana crispando los dedos. Podría ocurrir. ¿Entonces, yo? ¡Oh, señora, vos como él! ¿Por qué no vos? Extraña hipótesis. Murmuró Juana. Y volvió hacia los cristales. Me parece que hacéis mal, señora, le dijo el conserje, en ir a recoger así las impresiones mal comprensibles que os llegan de fuera. Quedaos tranquila, creedme y esperad que vuestro consejero o el señor Fremín vengan a leeros. La sentencia. No. No. Y se puso a escuchar. Pasaba una mujer con sus amigas. Sombreros de fiesta, grandes ramos en la mano. El aroma de estas rosas subió como un bálsamo precioso hasta Juana, que lo aspiraba. ¿Por quién soy que este ramo y otros cien serán para él? Como pueda, he de abrazar a ese digno varón. Y yo también, dijo una compañera. Pues yo lo que quiero es que me abrace él, afirmó una tercera. ¿De quién hablarán? Pensó Juana. Oh, eso lo desea cualquiera. Es muy arrogante el hombre, comentó otra mujer. Y pasaron. Hablan del cardenal. Siempre él. Murmuró Juana. Ha sido absuelto, ha sido absuelto. Y pronunció estas palabras con tanto desánimo y certeza al mismo tiempo, que los conserjes, resueltos a no dar ocasión a una tormenta como la de la víspera, dijeron a la vez. Señora, ¿por qué no queréis que el pobre preso sea absuelto? Juana sintió el golpe y notó sobre todo el cambio de sus huéspedes. No queriendo perder su simpatía, dijo. Oh. No me comprendéis. ¿Me creéis, acaso, tan envidiosa o mala que desee el mal de mis compañeros de infortunio? Dios mío. Que sea absuelto el cardenal, sí, pero que yo sepa al fin. Creedme, amigos míos, es la impaciencia lo que me tiene así. Hubert y su mujer se miraron el uno al otro como para calcular el alcance de lo que querían hacer. Un destello amarillento que surgió de los ojos de Juana, a su pesar, les detuvo cuando iban a decidirse. ¿No me decís nada? Dijo ella dándose cuenta de su error. No sabemos nada, contestaron en voz baja. En aquel momento una orden hizo que Hubert saliera fuera de la habitación. La conserje, que había quedado sola con Juana, trató de distraerla. Fue en vano, porque todos los sentidos de la cautiva, su inteligencia, eran atraídos por los ruidos del exterior, por los soplos que ella percibía con una sensibilidad duplicada por la fiebre. La conserje, no pudiendo impedirle que mirase o escuchase, se resignó. De pronto, se notaron grandes rumores y expectación en la plaza. La muchedumbre afluyó hacia el puente desde el muelle con gritos tan unánimes, que Juana se estremeció. Los gritos no cesaban. Iban dirigidos a un coche descubierto, cuyos caballos, retenidos más por la muchedumbre que por las manos del cochero, marchaba al paso. Poco a poco, la multitud, apretándolos, estrechándolos, llevaba en vilo a los caballos, carroza y a las dos personas que iban dentro. A pleno sol, bajo una lluvia de flores, bajo un palio de fallaje que mil manos agitaban por encima de sus cabezas, la condesa reconoció a estos dos hombres que enloquecían a la multitud entusiasta. Uno de ellos, pálido por el triunfo, espantado por su popularidad, se había quedado grave, aturdido, tembloroso. Dos mujeres iban subidas en los estribos del carruaje, y le hacían las manos para llenárselas de besos. Otras, más felices todavía, habían montado en la parte trasera de la carroza, al lado de los lacayos e insensiblemente, apartando los obstáculos que molestaban a su amor, se apoderaban de la cabeza del personaje idolatrado y le daban un beso respetuoso y sensual, dejando después sitio para otras tantas afortunadas. Este hombre adorado, era el cardenal de Rohan. Su compañero, fresco, alegre, centelleante, había recibido una acogida menos expresiva, pero también muy halagadora, en proporción. Por otra parte se le retribuía con vivas, con gritos. Las mujeres se disputaban el cardenal y los hombres gritaban. ¡Viva Caviostro! Esta embriaguez hizo que durase media hora el cruce del puente de Changi y hasta su punto más alto, Juana divisó a los triunfadores. Esta manifestación de entusiasmo público hacia las víctimas de la reina, porque así se les llamaba, dio un momento de alegría a Juana. Pero enseguida dijo. ¿Cómo? Ellos ya están libres. Para ello se han cumplido ya las formalidades y yo no sé nada. ¿Por qué no me dicen nada a mí? Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. A su lado, había visto a la señora Uber, que, silenciosa, atenta a todo lo que pasaba, debía haber comprendido y no daba ninguna explicación. Juana iba a pedírsela, cuando un nuevo ruido atrajo su atención del lado del puente de Changi. Un coche, rodeado por la multitud pasaba a su vez por el puente. En él, sonriente y mostrando a su hijo al pueblo, iba Olive que partía también, libre y loca de alegría por las bromas un tanto audaces que se le hacían y por los besos que se le enviaban. En medio del puente esperaba una carroza de posta. El señor de Beauside se escondía tras uno de sus amigos, que era el único que osaba mostrarse ante la admiración pública. Hizo una señal a Olive, que bajó del vehículo en medio de una gran gritería y una silbatina considerable. Pero para ciertos actores los silbidos no representan nada cuando le podían haber sido lanzados proyectiles. Olive, que había subido a la carroza, cayó en los brazos de Beauside, que, estrechándola hasta casi ahogarla, no la dejó en una legua, inundándola de besos y lágrimas y no respiró hasta llegar a Saint-Denis donde cambió los caballos sin haber sido molestado por la policía. Mientras tanto, Juana, al ver a todas estas personas libres, felices, festejadas, se preguntaba por qué era ella la única que no recibía noticias. —¿Pero y yo? —exclamó. —¿Por qué refinamiento de crueldad no me notifican mi sentencia? —Calmaos, señora —dijo Hubert entrando. —Calmaos. —Es imposible que no sepáis nada —contestó Juana. —Vos sabéis. —Señora. —Si no sois un desarmado, contadme. Ved lo que estoy sufriendo. Nos está prohibido a nosotros, oficiales de la prisión, revelar las sentencias cuya lectura corresponde a los escribanos del tribunal. —Pero, entonces, es tan espantosa que no os atrevéis —exclamó Juana con irrefrenable desesperación. —No —dijo. —Calmaos, calmaos. —Hablad, entonces. —¿Seréis complaciente y no me comprometeréis? —Os lo prometo, os lo juro. —Pues bien, el señor cardenal ha sido absuelto. —Ya lo sé. —¿El señor de Cagliostro ha quedado excluido de la causa? —Lo sé, lo sé. —A la señorita Olive se le ha retirado la acusación. —¿Qué más? ¿Qué más? —¿El señor reteado de billete ha sido condenado? —Juana se estremeció. —A las galeras. —¿Y yo? —gritó ella con furia. —Paciencia, señora, paciencia. ¿No me lo prometisteis? —Ya tengo paciencia. Habla. —¿Qué harán de mí? —Seréis desterrada, dijo con débil voz el conserje apartando los ojos. Un destello de alegría brilló en los de la condesa, pero se apagó con la misma rapidez que había aparecido. Dio un grito, fingió desvanecerse, y cayó en los brazos de sus héspedes. —¿Qué hubiese sido? —dijo Hubert al oído a su mujer, si le hubiese dicho la verdad. El destierro, pensaba Juana simulando un ataque de nervios, es la libertad, es la riqueza, es la venganza, es lo que he soñado, triunfé. Capítulo 97. La ejecución. Juana continuaba esperando que el escribano prometido por el conserje viniese a leerle la sentencia. En efecto, ya no sentía angustia ni duda, conservando apenas el resquemor de la comparación, es decir, el orgullo y se decía. ¿Qué me importa a mí que creo tener un espíritu sólido, que el señor de Roan haya sido considerado menos culpable que yo? ¿Es a mí a quien se inflige la pena de una falta? No. Si hubiese sido reconocida como una valois por todo el mundo, si hubiera podido ver como el cardenal, toda una hilera de príncipes y de duques escalonados al paso de los jueces, suplicando con su actitud, con sus crespones en la empuñadura de la espada, con sus lloros, me parece que no se le hubiera negado nada a esta pobre condesa de la mote y ciertamente, en previsión de esa ilustre súplica, se le hubiera ahorrado a la descendiente de los valois, la afrenta del banquillo. ¿Más para qué ocuparme del pasado que ha muerto? Está ya terminado el gran asunto de mi vida. Colocada de una manera equívoca en el mundo, en la corte, expuesta a ser derribada por el primer soplo llegado de lo alto, yo vegetaba, volvía quizá a la miseria primera que ha sido el aprendizaje doloroso de mi vida. Ahora no ocurre nada de todo esto. Desterrada. Soy desterrada. Es decir, que tengo el derecho de llevarme mi millón en mi coche, de vivir bajo los naranjos de Sevilla o de Agrigente durante el invierno y en Alemania o Inglaterra durante el verano. Nada me impedirá pues, joven, bella, célebre, pudiendo explicar el proceso a mi manera, vivir como me parezca, ya sea en compañía de mi marido, en el caso de que sea desterrado como yo, pues es libre, ya sea con los amigos que proporcionan siempre la felicidad y la juventud. Y que vengan a decirme, continuaba Juana arrebatada por sus ardientes ilusiones, que yo, la condenada, la desterrada, la pobre humillada, no soy más rica que la reina, más honrada que la reina habiendo quedado más absuelta que ella, porque para ella no se trataba de mi condena. El gusano de la tierra no le importa al león. Se trata de hacer condenar al señor de Rohan y éste ha sido excluido de la causa. ¿En qué forma cumplirán ellos la sentencia y de qué manera me sacarán del reino? ¿Se vengarán de una mujer sujetándose a las formalidades más estrictas de la penalidad? ¿Me confiarán a los arqueros para conducirme a la frontera? Me dirán solemnemente. Mujer indigna, el rey os destierra de su reino. No, los soberanos son bondadosos, pensó sonriendo. No me tienen en cono. No se lo guardan sino a este buen pueblo parisiense que aúlla bajo sus balcones. Viva el cardenal. Viva Caviostro. Viva el parlamento. Este es su verdadero enemigo. El pueblo. Sí, es su enemigo directo, puesto que yo había contado con el apoyo moral del pueblo, y he tenido éxito. Juana, en esta situación de ánimo, hacía sus pequeños preparativos y arreglaba sus cuentas consigo misma. Se ocupaba ya de la colocación de sus diamantes, de su residencia en Londres, era verano, cuando el recuerdo de Reteau de Billet, le vino a la mente y no al corazón. Pobre muchacho. Pensó sonriendo malignamente. Él ha sido el que ha pagado por todos. Hace falta siempre en las expiaciones un alma vil, en el sentido filosófico, y cada vez que una necesidad de éstas aparece, surge la víctima propiciatoria y con ella el golpe que tiene que herirle. Pobre Reteau. Desmedrado, miserable, paga hoy sus panfletos contra la reina, los atrevimientos de su pluma, y Dios, que señala a todos un lugar en el mundo, habrá querido destinarle una existencia de bastonazos, intermitentes entregas de luises de oro, celadas, calabozos, con un desenlace de galeras. He aquí a lo que conduce la astucia en lugar de la inteligencia, la malicia en lugar de la maldad, el espíritu de agresión sin la perseverancia y la fuerza. Cuantos otros seres dañinos en la creación, desde el gusano venenoso hasta el escorpión, existen en el universo y se hacen temer por el hombre. Todos estos enemigos quieren molestar, pero no se les concede el honor de la lucha. Se les aplasta. Y Juana enterraba con esta pompa cómoda a su cómplice Reteau, a pesar de lo decidida que estaba a informarse del presidio en que se encerraría al miserable para no viajar en aquella dirección, para no infligir esta humillación a un desgraciado mostrándole la aventura de una antigua amiga. Como se ve, Juana tenía buen corazón. Comió alegremente con los conserjes. Estos, por su parte, habían perdido por completo su alegría. Apenas se tomaban el trabajo de disimular su desazón. Juana atribuía el enfriamiento a la condena de que acababa de ser objeto. Al hacerles esa observación le contestaron que nada era para ellos tan doloroso, como ver a las personas después de pronunciada la sentencia. Juana se sentía tan feliz en el fondo de su corazón, disimulaba tan mal su alegría, que sólo le podía resultar agradable hallar ocasión de estar sola, libre, con sus pensamientos. Pensó, que, después de la comida, podría volver a su habitación. Quedó sorprendida, cuando el conserje Hubert tomó la palabra a los postres con una solemnidad obligada que no le era propia. Señora, dijo, tenemos órdenes de no mantener en la cárcel a las personas sobre cuya suerte se ha pronunciado el parlamento. Bien, pensó Juana, se adelantan a mis deseos. Y se levantó. No quisiera, dijo, que incurrieseis en una infracción. Sería agradecer mal las bondades que habréis tenido conmigo, hoy, pues, a volver a mi habitación. Miró para ver el efecto que causaban sus palabras. Hubert le daba vuelta con los dedos a una llave. La conserje volvía a la cabeza como para ocultar una nueva emoción. ¿Pero vendrán o no a leerme la sentencia? En este caso, ¿cuándo será? Tal vez esperan que la señora esté en sus habitaciones, se apresuró a decir Hubert. Decididamente quiere alejarme, pensó Juana. Y un vago sentimiento de inquietud la hizo estremecer, aunque desapareció tan pronto como había venido. Juana subió los tres peldaños que conducían desde la habitación del conserje hasta el corredor de la escribanía. Al verla partir, la señora Hubert corrió presurosa hacia ella y le cogió las manos, no con respeto, no con verdadera amistad ni con el sentimiento que honra al que lo testimonia y al que lo recibe, sino con profunda compasión, con un impulso piadoso. Esta vez la impresión fue tan clara, que Juana sintió espanto. Pero esta fue tan fugaz como la de antes en aquella alma llena hasta los bordes por la alegría y la esperanza. Juana quería preguntarle a la señora Hubert la razón de su piedad, cuando Hubert le tomó la mano, con menos cortesía que viveza, y abrió la puerta. La condesa llegó al corredor. Ocho arqueros del preboste esperaban allí. ¿Qué esperaban? Esto era lo que se preguntaba al verles. Pero la puerta del conserje estaba ya cerrada. Delante de los arqueros vio a uno de los carceleros comunes de la prisión, el que cada noche acompañaba a la condesa a su habitación. El hombre precedió a Juana, como para mostrarle el camino. ¿Vamos a mi habitación? Preguntó la condesa. Sí, señora, dijo el carcelero. Juana se cogió a la barandilla de hierro y subió tras aquel hombre. Tranquilizada, se dejó encerrar en su celda e inclusive dio afectuosamente las gracias al carcelero. Este se retiró. Tan pronto se vio libre y sola en su habitación, Juana dio rienda suelta a la alegría más extravagante, amordazada tanto tiempo con la máscara con que hipócritamente había ocultado sus sentimientos en la habitación del conserje. Así en el cubir como en la jaula, cuando es de noche, cuando ningún ruido anuncia la fiera cautiva la vigilancia, cuando su olfato sutil no percibe en los alrededores ninguna huella, comienzan los desahogos de su naturaleza salvaje. Con Juana ocurría lo mismo. De pronto sintió ruido de pasos, tintineo de las llaves en el manojo del carcelero y poco después alguien abría la cerradura grande. ¿Qué querrán de mí? Pensó en tanto se herguía, atenta. El carcelero entró. ¿Qué ocurre, Juan? Preguntó la condesa con voz dulce e indiferente. La señora tendría la bondad de seguirme. ¿A dónde? Abajo, señora. ¿Cómo, abajo? A la escribanía. ¿Para qué? Señora. Juana se adelantó hasta el hombre, que vacilaba, y divisó, en el extremo del corredor, a los arqueros del preboste que antes había hallado abajo. En fin, dijo ella con emoción, decidme qué quieren de mí en la escribanía. Señora, es el señor Doillot, vuestro defensor, que quiere hablaros. ¿En la escribanía? ¿Por qué no aquí, puesto que muchas veces tenía permiso para venir? Señora, el señor Doillot ha recibido cartas de Versalles de las que os quiere dar cuenta. Juana no notó lo ilógico de esta respuesta. Una sola frase la conmovió. Cartas de Versalles, cartas de la corte, sin duda. ¿Será que la reina ha intercedido cerca del rey después de la sentencia? ¿Será que? Pero, ¿para qué hacer conjeturas? Tenía tiempo. Esto sería necesario, cuando dentro de dos minutos pudiera hallar la solución del problema. Por otra parte, el carcelero insistía. Agitaba sus llaves como hombre que, en defecto de buenas razones, alega una consigna. Esperadme un poco, dijo Juana. Ya veis que me estaba desvistiendo para reposar algo. Estoy tan fatigada estos últimos días. Esperaré, señora, pero os ruego que penséis que el señor Doillot tiene mucha prisa. Juana cerró la puerta, se puso un vestido algo más fresco, tomó una capita y arregló a toda prisa sus cabellos. Apenas empleó cinco minutos en estos preparativos. Su corazón le anunciaba que el señor Doillot le traía la orden de partir inmediatamente y el medio de atravesar Francia de una manera discreta y cómoda. Sí, la reina habría pensado que su enemiga debía salir lo antes posible. La reina, ahora que estaba dictada la sentencia, debía esforzarse en irritar lo menos posible a esta enemiga, porque si una pantera es peligrosa cuando está encadenada, ¿qué no hay que temer de ella cuando está libre? Mecida por estos venturosos pensamientos, Juana, más que correr, voló tras el carcelero que la hizo descender por la pequeña escalera que la había llevado ya a la sala de audiencia. Pero en lugar de ir hacia dicha sala, y de dirigirse a la izquierda para entrar en la escribanía, el carcelero se dirigió hacia una pequeña puerta situada a la derecha. ¿Dónde vais? Preguntó Juana. La escribanía está aquí. Venid, venid, señora, dijo melosamente el carcelero. Es aquí donde os espera el señor Doillot. Pasó el primero y atrajo hacia sí a la condesa, que oyó cómo cerraba con estrépito tras ella las cerraduras exteriores de la maciza puerta. Juana, sorprendida, no se atrevió a preguntar nada a su guardián. Dio dos o tres pasos y se detuvo. La luz se filtraba desde lo alto de una reja antigua, a través de las telas de araña y la centésima capa de un polvo secular. Juana sintió de pronto la humedad del calabozo. Adivinó algo terrible en los ojos centelleantes del carcelero. Caballero, dijo ella entonces dominando la impresión de terror que la hacía estremecer, ¿qué hacemos aquí los dos? ¿Dónde está el señor Doillot el que según vos deseaba verme? El carcelero no respondió nada. Juana siguió este movimiento con espanto. Se le ocurrió la idea, como en esas novelas sombrías de la época, que tenía que haberselas con uno de esos carceleros, fieramente enamorados de sus presas, que, el día en que éstas van a salir por la puerta abierta de la jaula, se hacen los tiranos de la bella cautiva y les proponen su amor a cambio de la libertad. Juana era fuerte y no temía las sorpresas, no tenía el pudor del alma. Su imaginación luchaba victoriosamente contra los caprichos sofísticos de los señores crebillón hijo y Louvet. Se dirigió sonriendo hacia el carcelero. Amigo mío, dijo, ¿qué pedís? ¿Tenéis que decirme algo? El tiempo de una cautiva cuando está cerca de la libertad, es precioso. Parece que para hablarme habéis escogido un lugar siniestro. El hombre de las llaves no le contestó nada porque no comprendía. Sentose en un rincón de la chimenea y esperó. ¿Pero qué hacemos? Volvió a interrogar Juana. Temía hallarse ante un loco. Espero al licenciado Doyot, contestó el carcelero. Juana movió la cabeza. Tendréis que confesarme, dijo, que si el licenciado Doyot tiene cartas de Versalles que comunicarme, ha elegido mal el momento y el lugar de la audiencia, no es posible que el licenciado Doyot me haga esperar aquí. Debe haber otra cosa. Apenas acababa de pronunciar estas palabras, cuando una puerta que no había notado se abrió frente a ella. Era una de esas trampas circulares, verdaderos monumentos de madera y de hierro, que, al abrirse, recortan en el fondo que ocultan, un círculo cabalístico, en el centro del cual los personajes o el paisaje aparecen vivos como por arte de magia. En efecto, tras esta puerta había unos peldaños que desembocaban en algún corredor mal iluminado, pero por el que circulaba viento fresco, y más allá de aquel corredor, por un momento, uno tan solo, tan rápido como una centella, Juana divisó, levantándose sobre sus pies, un espacio parecido al de una plaza en el que había un tropel de hombres y mujeres de ojos centelleantes. Pero repetimos que fue para Juana más bien una visión que un golpe de vista. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Ante ella, y en un plano más cercano, aparecieron tres personas, subiendo el último escalón. Tras estas personas, en peldaños inferiores, surgieron cuatro bayonetas, blancas y aceradas, parecidas a cirios siniestros que hubiesen querido iluminar la escena. Pero la trampa circular se cerró. Solo los tres hombres penetraron en el calabozo en que se hallaba Juana. Esta iba de sorpresa en sorpresa, o mejor dicho, su inquietud se convertía en terror. El carcelero al que ella temía un instante antes, fue la persona a quien se dirigió como para solicitar su protección contra los desconocidos. El carcelero se pegó contra la muralla del calabozo, mostrando así que quería quedar como espectador pasivo de lo que allí iba a ocurrir. Juana fue interrogada antes de que se le ocurriese tomar la palabra. Lo hizo uno de los tres hombres, el más joven. Iba vestido de negro. Llevaba el sombrero en la cabeza y daba vueltas con las manos a unos papeles enrollados. Los otros dos, imitando la actitud del carcelero, se sustrajeron a las miradas colocándose en la parte más sombría de la sala. Sois, señora, dijo el desconocido, Juana de Saint-Rémy de Valois, esposa de María Antonio Nicolás, conde de la Mote. Sí, caballero, replicó Juana. Nacisteis en Fontete, el día 22 de julio de 1756. Sí, caballero. ¿Vivís en París, calle de Neuvesaint-Gilles? Sí, caballero, pero, ¿por qué me hacéis todas estas preguntas? Señora, lamento que no me conozcáis. Tengo el honor de ser el escribano del tribunal. Os reconozco. Entonces, señora, ¿puedo cumplir mis funciones en la calidad que acabáis de reconocerme? Un momento, caballero. ¿En qué consisten esas funciones? En leeros, señora, la sentencia que ha sido pronunciada contra vos en la sesión del 31 de mayo de 1786. Juana se estremeció. Dirigió a su alrededor una mirada llena de angustia y desconfianza. No en balde escribimos en segundo término la palabra desconfianza que puede parecer más débil que la otra. Juana se estremeció con angustia irreflexiva. Puesta en guardia, sus ojos centelleaban en las tinieblas. Sois el escribano bretón, dijo ella. ¿Pero quiénes son estos caballeros acólitos vuestros? El escribano iba a responder, cuando el carcelero, anticipándose, corrió hacia él y deslizó en su oído estas palabras llenas de miedo o de elocuente compasión. No se lo digáis. Juana oyó. Miró a los dos hombres más atentamente que hasta entonces. Le extrañó ver el traje gris con botones de hierro del uno y la casaca y el gorro de pelo del otro. El extraño mandil que cubría el pecho de este último llamó la atención de Juana. Parecía quemado en algunas de sus partes y manchado de sangre y aceite en otras. Retrocedió, atónita. El escribano, acercándose, le dijo. Te rodillas, señora. Te rodillas. Exclamó Juana. Te rodillas yo. Yo, un avalo es, te rodillas. Es la orden, señora, dijo inclinándose el escribano. Pero caballero, objetó Juana con fatal sonrisa, ¿no pensáis que hace falta que os enseñe la ley? No se puede colocar a mano de rodillas sino para imponerle la retractación pública. Y bien, señora. Y bien, caballero, no se obliga a la retractación pública sino en virtud de sentencia que imponga una pena infamante. El destierro, no es, que yo sepa, una pena infamante en la ley francesa. Yo no os he dicho que fueseis condenada al destierro, dijo el escribano con grave y triste gesto. Entonces, exclamó Juana arrebatada, ¿a qué se me condena? Es lo que vais a saber escuchando la sentencia, señora, y para oírla, me haréis el favor de arrodillaros. Jamás. Jamás. Señora, es el artículo primero de mis instrucciones. Os he dicho que jamás. Jamás. Señora, está escrito que si la condenada se niega a arrodillarse, ¿qué? La obligará a ello la fuerza pública. La fuerza. A una mujer. Una mujer no tiene más prerrogativas que un hombre en cuanto al respeto del rey y de la justicia. Y a la reina. No es así. Gritó furiosamente Juana. Porque en todo esto adivinó la mano de una mujer enemiga. Hacéis mal en acusar a la reina, señora. Su majestad no interviene para nada en la redacción de las sentencias del tribunal. Vamos, os conjuro a que me evitéis la necesidad de la violencia. De rodillas. Jamás. Jamás. El escribano enrolló los papeles, sacó de su ancho bolsillo uno muy grueso que tenía de reserva en previsión de lo que estaba ocurriendo, y leyó la orden formal, dada por el procurador general a la fuerza pública, para obligar a la acusada rebelde a arrodillarse conforme lo requiere la justicia. Juana se agazapó en una esquina de la prisión, desafiando con la mirada a esta fuerza pública que ella creía que eran las bayonetas que surgían en la escalera, tras la puerta. Pero el escribano no ordenó abrir esa puerta. Hizo una señal a los dos hombres de que hemos hablado, los cuales se acercaron tranquilamente, fuertes e inconmovibles, como las máquinas de guerra que se preparan en los sitios. Cada uno de ellos tomó a Juana por los hombros y la arrastró hasta la mitad de la sala a pesar de sus gritos. El escribano se sentó, impasible, y esperó. Juana no comprendía por qué se la arrastraba así y no tuvo más remedio que permanecer casi arrodillada. Unas palabras del escribano hicieron que se diese cuenta de esto. Inmediatamente el resorte se distendió y Juana dio un salto de dos pies sobre el suelo a pesar de los brazos que la sujetaban. Es inútil que gritéis así, dijo el escribano, porque no se os oye desde afuera y además no oiréis vos tampoco la lectura de la sentencia. Permitid que la oiga de pie y escucharé en silencio, propuso Juana. Siempre que un culpable es castigado a la pena de látigo, replicó el escribano, la pena se estima infamante y lleva consigo la genuflexión. El látigo. Aulló Juana. El látigo. Ah. Miserable. Y sus vociferaciones fueron tales que aturdieron al carcelero, al escribano y a sus dos ayudantes, todos los cuales, perdiendo la cabeza, como personas hebrías, comenzaron a emplear la fuerza para dominar la fuerza. Arrojaronse sobre Juana y la derribaron. Pero ella resistió victoriosamente. Quisieron que lase las piernas, pero tendió sus músculos como hojas de acero. Estaba suspendida en el aire en manos de aquellos hombres y movía manos y pies para poder infligir los más rudos golpes. Se dividieron la tarea. Uno de ellos le sujetó los pies como en un tornillo y los demás la levantaron por las muñecas y gritaron al escribano. Leed. Continuad leyendo la sentencia, señor escribano, o no acabaremos nunca con esta rabiosa. No dejaré leer nunca una sentencia que me condena a la infamia. Gritó Juana debatiéndose con una fuerza sobrehumana. Y uniendo la acción a la palabra dominó la voz del escribano con rugidos y gritos tales que no se oyó ni una sola de las palabras que él leyó. Una vez acabada la lectura, el escribano dobló los papeles y guardóselos de nuevo en el bolsillo. Juana, creyendo que había acabado, se cayó y trató de hacer acopio de fuerzas para continuar desafiando todavía a esos hombres. A los rugidos siguieron carcajadas más feroces aún. Y la sentencia será cumplida en la plaza de las ejecuciones, en el patio de justicia del palacio. Continuó leyendo el escribano. Públicamente. Aulló la desgraciada. Oh. Señor de París, os entrego esta mujer, acabó diciendo el escribano al hombre del mandil de cuero. ¿Quién es este hombre? Dijo Juana en el paroxismo de su furia. El verdugo. Respondió el escribano inclinándose. Apenas el escribano hubo terminado estas palabras, los dos ejecutores se apoderaron de Juana y la levantaron para conducirla hacia el lado de la galería que ella viera. Más allá de la puerta, donde los soldados contenían a la muchedumbre, el patio pequeño, llamado de la justicia, apareció de pronto con los dos o tres mil espectadores a los que la curiosidad de los preparativos y el montaje del cadarzo había reunido. Sobre un estrado elevado cerca de ocho pies, un poste negro, provisto de anillos de hierro, se levantaba ostentando un cartel en la parte superior que el escribano, seguramente cumpliendo órdenes recibidas, había tratado de que fuese ilegible. Este estrado no tenía barandilla y se subía a él por una escalera que tampoco la tenía. La sola balaustrada que se notaba era la que formaban las bayonetas de los arqueros, las cuales impedían el acceso como una reja de puntas relucientes. La muchedumbre, viendo que las puertas del palacio se abrían, que los comisarios llegaban con sus varillas, que el escribano venía con los papeles en la mano, inició un movimiento de ondulación parecido al del mar. De todas partes surgían gritos de, ahí está, ahí está. Resonando junto con epítetos poco honorables para la condenada y aquí hay algunas observaciones poco caritativas para los jueces. Porque Juana tenía razón. Después de su condena se había hecho un partido. Todos los que la despreciaban dos meses antes, la hubiesen rehabilitado desde que la supieron antagonista de la reina. Pero el señor de Krosne lo había previsto todo. Las primeras filas de esta sala de espectáculo habían sido ocupadas por un núcleo de gentes adictas a los que pagaban los gastos del mismo. Se notaba, cerca de agentes de anchas espaldas, a las mujeres más devotas del cardenal de Rohan. Se había hallado el medio de utilizar en favor de la reina los enconos despertados en su contra. Los mismos que habían aplaudido al señor de Rohan por antipatía a María Antonieta, venían a silbar a la señora de la mote, que había sido lo suficiente imprudente para separar su causa de la del cardenal. Su aparición en la pequeña plaza fue saludada con furiosos gritos de abajo la mote, abajo la falsaria, que eran la mayoría de los que escaparon de los más robustos pechos. Ocurrió también que aquellos que intentaron expresar su piedad hacia Juana o su indignación contra la sentencia que la condenaba, fueron considerados como enemigos del cardenal por las damas de la halle, o como enemigos de la reina por los agentes, viéndose en esta forma maltratados por los dos sexos interesados en conseguir el envilecimiento de la condenada. Juana había llegado al final de sus fuerzas, pero no de su rabia. Ya no gritaba, porque sus gritos se perdían en el clamor conjunto de los ruidos y de la lucha. Pero con su voz clara, vibrante, metálica, dirigió algunas palabras que hicieron César como por encanto todos los murmullos. ¿Sabéis quién soy? Dijo. ¿Sabéis que llevo en mis venas la sangre de vuestros reyes? ¿Sabéis que se castiga en mí, no a una culpable sino a una rival? ¿No sólo una rival, sino una cómplice? Aquí se vio interrumpida por los clamores de los más inteligentes empleados del señor de Kroshne. Pero ella había despertado, sino el interés, al menos la curiosidad. La curiosidad del pueblo es una sed que debe ser saciada. El silencio que Juana notó, le demostró que quería escuchárselo. Sí, repitió, una cómplice. ¿Se castiga en mí a la que sabe los secretos de? Tened cuidado. Le dijo al oído el escribano. Ella se volvió. El verdugo tenía un látigo en la mano. Al verle, Juana olvidó su discurso, su odio, su deseo de captar a la multitud. No vio más que el estigma, no temió más que el dolor. Favor. Favor. Gritó con voz desgarradora. Un inmenso griterío apagó su súplica. Juana se asió, sobrecogida por una sensación de vértigo, a las rodillas del ejecutor y logró apoderarse de su mano. Pero él levantó el otro brazo y dejó caer el látigo suavemente sobre los hombros de la condesa. Cosa inaudita. Esta mujer, a la que el dolor físico hubiese aniquilado, abatido, tomado tal vez, se hirió al ver que se le tenían consideraciones. Precipitose sobre el ayudante y trató de derribarle para ver si podía echarle fuera del cadalso, a la plaza. De pronto retrocedió. El hombre tenía en la mano un hierro al rojo que acababa de retirar de un brasero ardiente. Levantó este hierro y el calor abrasador que despedía hizo saltar a Juana hacia atrás con aullido salvaje. Marcada. Exclamó. Marcada. Todo el pueblo respondió a ese grito con otro terrible. Sí. Sí. Rugieron tres mil bocas. Socorro. Socorro. Dijo Juana enloquecida, tratando de romper las cuerdas con que se le acababan de atar las manos. No pudiendo desabrochar el vestido de la condesa, el verdugo lo desgarraba y mientras apartaba con una mano el tejido hecho trizas, trataba de apoderarse del hierro ardiente que le ofrecía su ayudante. Pero Juana se lanzaba sobre el hombre, le hacía retroceder siempre, porque no se atrevía a tocarla. De manera que el verdugo, desesperando de apoderarse del siniestro instrumento, empezaba a escuchar, por si en las hileras de la multitud surgía algún improperio contra él. Su amor propio le preocupaba. La muchedumbre palpitante empezaba a admirar la vigorosa defensa de esta mujer, se estremecía con sorda impaciencia. El escribano había descendido la escalera. Los soldados contemplaban el espectáculo. Era un desorden, una confusión que presentaba un aspecto amenazador. Acabar. Gritó alguien desde la primera hilera de la muchedumbre. Voz imperiosa que sin duda reconoció el verdugo, porque, derribando a Juana con un impulso vigoroso, la hizo postrarse y le inclinó la cabeza con la mano izquierda. Ella se levantó más ardiente que el hierro con el que se le amenazaba y con una voz que dominó todo el tumulto y todas las imprecaciones de los torpes verdugos, exclamó. Franceses cobardes. ¿No me defendéis? ¿Dejáis que se me torture? Callaros. Gritó el escribano. Callaros. Le gritó el comisario. Callarme. Bien, sí, ¿qué me harán? Sí, sufro esta vergüenza, pero es por mi culpa. Ah. Ah. Gritó la muchedumbre interpretando mal el sentido de esta confesión. Callaros. Repitió el escribano. Sí, por mi culpa, continuó Juana retorciéndose, porque si hubiera querido hablar... Callaros. Gritaron rugiendo escribanos, comisarios y verdugos. Si hubiera querido decir todo lo que sabía de la reina, pues bien, entonces hubiera sido colgada. No hubiera sido deshonrada. No pudo añadir nada más. Porque el comisario subió al cadalso seguido de agentes que amordazaron a la miserable y la entregaron, palpitante, flagelada, con el rostro hinchado, lívida, sangrando, a los dos ejecutores, uno de los cuales había hecho inclinar a la víctima y al mismo tiempo se apoderaba del hierro que su ayudante había conseguido darle. Pero Juana aprovechó como una culebra la insuficiencia de esta mano que le estrechaba la nuca. Saltó por última vez y dándose vuelta con alegría frenética, ofreció su pecho al verdugo mirándole provocativamente. De manera que el instrumento fatal, que descendía sobre su hombro, vino a herirla en el seno izquierdo dejando en el mismo sobre la carne, su huella humeante y abrasadora, arrancando a la víctima, a pesar de la mordaza, uno de esos aullidos que no tienen equivalente en ninguna de las entonaciones que puede reproducir la voz humana, Juana se doblegó ante el dolor y la vergüenza. Estaba vencida. Sus labios no dejaron escapar ya el menor sonido, sus miembros no se estremecieron más. Se había desvanecido. El verdugo se la llevó, cargándola sobre sus hombros, y descendió con ella, con paso incierto, la escalera de la ignominia. En cuanto al pueblo, silencioso también, ya porque aprobase o porque estuviese consternado, no se dispersó por las cuatro salidas de la plaza sino cuando vio cerrarse las puertas de la conserjería tras Juana. Después de haber contemplado cómo demolían lentamente el cadalso, pieza a pieza. Después de haberse convencido de que no había epílogo en el drama espantoso cuya representación le había sido ofrecida. Los agentes vigilaron hasta las últimas manifestaciones de los asistentes. Sus primeras órdenes habían sido expresadas tan claramente, que hubiera sido una locura oponer alguna objeción a la lógica, armada de garrotes y de esposas. La objeción, si se produjo, debió ser tranquila e interiormente. Poco a poco la plaza adquirió su calma ordinaria. Solo en el extremo del puente, cuando este tropel se hubo disgregado, dos jóvenes irreflexivos, que se retiraban como los demás, tuvieron entre ellos el siguiente diálogo. ¿Ha sido realmente la señora de la motela que el verdugo ha marcado? ¿Lo creéis, Maximiliano? Se dice, pero yo no lo creo, replicó el mayor de los dos jóvenes. ¿De manera que opináis que no era ella, verdad? Añadió el otro, un hombre de corta estatura, ojos grandes y luminosos como los de las aves nocturnas y cabello corto y grasoso. No. ¿Verdad que no ha sido la señora de la mote a la que han marcado? Los agentes de estos tiranos han apartado a su cómplice. Hallaron para descargar la acusación que pesaba sobre María Antonieta, una señorita Olive que se ha confesado entregada al cardenal, y una supuesta señora de la mote que se reconoció falsaria. ¿Me diréis que existe la marca, ya? Comedia pagada al verdugo y a la víctima. ¿Eso es todo? El compañero de este hombre escuchaba, sonriendo. ¿Qué contestáis? Dijo el hombrecillo. ¿No pensáis como yo? Difícil es que haya quien acepte por dinero, ser marcada en el pecho, replicó el interpelado. La comedia de que habláis, no me parece tal. Asunto del dinero, os digo. Se paga a una condenada que debe ser marcada por cualquier otra causa, se le paga para decir tres o cuatro frases pomposas y después se la amordaza cuando está a punto de renunciar, ya. Ya. Dijo flemáticamente el que había sido llamado Maximiliano, seguís por un terreno por el que no puedo acompañarlos. Es poco sólido. Hum. Dijo el otro. Entonces haréis lo mismo que los demás papanatas. Acabaréis por decir que visteis marcar a la señora de la mote. Son caprichos vuestros. Hace poco no os expresabais así, porque positivamente me habéis dicho. No creo que sea la señora de la mote, la que ha sido marcada. No, no lo creo aún, prosiguió el joven sonriendo, pero tampoco creo que la marcada sea una de las criminales que vos decís. Entonces, ¿quién creéis que sea? La reina. Dijo el joven con voz aguda a su siniestro compañero. Y acentuó estas palabras con indefinible sonrisa. El otro retrocedió soltando una carcajada y aplaudiendo la broma. Después, mirando a su alrededor, dijo. Adiós, Robespierre. Adiós, Marat, respondió el otro. Y se separaron. Capítulo 98. El matrimonio. El mismo día de la ejecución, al mediodía, el rey salió de su gabinete de Versalles y se le oyó despedir al señor de Provenza con estas palabras, rudamente pronunciadas. Caballero, asisto hoy a una misa de casamiento. Os ruego que no me habléis de cosas de casa y sobre todo si son malas, sería de mal augurio para los nuevos esposos a los que yo quiero y a los que protegeré. El conde de Provenza frunció el ceño, sonriendo no obstante. Saludó profundamente a su hermano y entró en sus habitaciones. El rey prosiguió su camino en medio de los cortesanos esparcidos en las galerías, sonriendo a unos y mirando activamente a los otros, según que hubiesen estado a su favor o en su contra en el asunto que el parlamento acababa de juzgar. Llegó en esta forma hasta el salón cuadrado en el que estaba la reina, rodeada de sus damas de honor y de sus gentiles hombres. María Antonieta, pálida bajo el colorete, escuchaba con una atención afectada las dulces preguntas que acerca de su salud le dirigían la señora de Lamballe y el señor de Calone. Pero de pronto, a hurtadillas, miró hacia la puerta, buscando como quien arde en deseos de ver y volviéndose como quien tiembla por haber visto. El rey, gritó uno de los ujieres. Y entre un mar de bordados, de encajes y de luz, vio entrar a Luis XVI, cuya primera mirada, en el umbral del salón, fue para ella. María Antonieta se levantó y dio tres pasos hacia Luis XVI, que le besó graciosamente la mano. «Estáis muy bella, señora. Milagrosamente bella», le dijo. Ella sonrió con tristeza y de nuevo buscó con vaga mirada, en medio de la muchedumbre, ese punto desconocido a que nos hemos referido. «¿No vinieron todavía nuestros jóvenes esposos?», preguntó el rey. «Me parece que van a dar las doce». «Sire», respondió la reina con un esfuerzo muy violento, «sólo ha llegado el señor de Charly. Espera en la galería que vuestra majestad le ordene entrar». «Ccharly», dijo el rey sin notar el silencio expresivo que había seguido a las palabras de la reina. «¿Charly está ahí? Que venga. Que venga». Algunos gentiles hombres se adelantaron para dirigirse al encuentro del señor de Charly. La reina apoyó nerviosamente sus dedos sobre su corazón y adoptó una actitud rígida dando la espalda a la puerta. «Verdaderamente es mediodía», repitió el rey, «y la prometida debiera ya estar aquí». Cuando su majestad decía esto, el señor de Charly aparecía en la entrada del salón. Oyó las últimas palabras del rey y respondió inmediatamente. «Ruego a vuestra majestad excuse el retardo involuntario de la señorita de Tabernay. Desde la muerte de su padre no ha dejado el lecho. Hoy se levanta por primera vez y estaría ya a las órdenes de vuestra majestad a no haber sido por un desvanecimiento que ha tenido». «Esta querida niña amaba tanto a su padre», dijo en voz alta el rey. «Pero como encuentra un buen marido, esperemos que se consolará». La reina escuchó, o, mejor dicho, oyó, sin hacer el menor gesto. Cualquiera que la hubiese seguido con la mirada, hubiera notado que la sangre bajaba de su rostro a su corazón, como un nivel que desciende. El rey, notando la cantidad de noble ciclero que llenaba el salón, levantó de pronto la cabeza. «Señor de Bretewell», dijo, «¿Habéis expedido la orden de destierro para Cagliostro?». «Sí, siré», contestó humildemente el ministro. El soplo de un pájaro que duerme habría turbado el silencio de la asamblea. Y a esa lamote, que se llama Devalois, continuó el rey con voz firme, «¿No es hoy cuando la marcan?». «En este momento, siré», replicó el guardasellos, «Debe estar ya cumplida la sentencia». Los ojos de la reina centellearon. Un murmullo que quería ser de aprobación circuló por el salón. «Contrariará al señor cardenal el saber que han marcado a su cómplice», añadió Luis XVI, con un rigor que jamás se había notado en él antes de este asunto. Y tras esta frase, su cómplice, dirigida a un acusado que el parlamento acababa de absolver, tras esta frase que maltrataba al ídolo de los parisienses y que condenaba como ladrón y falsario a uno de los primeros príncipes de la iglesia, uno de los primeros príncipes franceses, el rey, como si hubiera desafiado solemnemente al clero, a la nobleza, al parlamento y al pueblo, para sostener el honor de su mujer, dirigió a su alrededor una mirada impregnada de la cólera y la majestad que nadie había sentido en Francia desde que los ojos de Luis XIV se habían cerrado para el sueño eterno. Ni un murmullo, ni una palabra de asentimiento acogieron esta venganza que el rey se tomaba contra aquellos que habían conspirado para deshonrar a la monarquía. Entonces se aproximó a la reina que le tendía las dos manos con la efusión de un profundo agradecimiento. En aquel momento aparecieron en un extremo de la galería, la señorita de Tabernay, de vestido blanco, como una prometida, y de rostro blanco como un espectro, y Felipe de Tabernay, su hermano, que le daba la mano. Andrea caminaba con pasos rápidos, turbada la mirada, el pecho jadeante. La mano de su hermano le daba la fuerza, el coraje y la dirigía. La muchedumbre de cortesanos sonrió al paso de la novia. Todas las damas ocuparon su sitio detrás de la reina y todos los hombres se alinearon tras del rey. El bailío de Sufren, teniendo de la mano a Oliverio de Charly, se dirigió al encuentro de Andrea y de su hermano, saludóles y se confundió en el grupo de sus amigos y parientes. Felipe continuó su camino sin que su mirada hubiera hallado la de Oliverio, sin que la presión de sus dedos advirtiese a Andrea que ella debía levantar la cabeza. Llegado frente al rey, estrechó la mano de su hermana y ésta, como una muerta galvanizada, abrió sus grandes ojos y vio a Luis XVI que le sonreía con bondad. Saludó la infeliz en medio de los murmullos de los asistentes que de alta manera aplaudían su belleza. Señorita, dijo el rey tomándole la mano, habéis tenido que esperar el fin de vuestro luto para casaros con el señor de Charly. Tal vez, si yo no os hubiese pedido apresurar el matrimonio, vuestro futuro esposo, a pesar de su impaciencia, os hubiese permitido tomar un mes más de plazo. Porque según me han dicho sufrí si esto me aflige. Pero yo debo asegurar la felicidad de los gentiles hombres que me sirven como el señor de Charly. Si vos no os hubieseis casado hoy, yo no hubiera podido asistir a la ceremonia teniendo en cuenta que mañana parto de viaje por Francia con la reina. Por eso tendré el placer de firmar vuestro contrato hoy y de veros casada en mi capilla. Saludad a la reina, señorita, y dadle las gracias, porque su majestad ha sido muy buena para vos. Y al tiempo que decía. Esto acompañó a Andrea hasta donde estaba María Antonieta. Esta se había puesto de pie, con las rodillas temblorosas y las manos heladas. No se atrevió a levantar los ojos y vio solamente algo blanco que se aproximaba y se inclinaba hacia ella. Era el vestido de boda de Andrea. El rey entregó la mano de la prometida a Felipe, dio la suya a María Antonieta y en voz alta, dijo. A la capilla, caballeros. Toda aquella muchedumbre pasó detrás de sus majestades. La misa comenzó enseguida. La reina la escuchó sobre su reclinatorio, con la cabeza hundida entre sus manos. Rogó con toda su alma y todas sus fuerzas. Elevó al cielo gotos tan ardientes que el soplo de sus labios consumió la huella de sus lágrimas. El señor de Charmy, pálido y hermoso, sintiendo sobre su persona el peso de todas las miradas, permaneció tranquilo y valiente como si hubiera estado a bordo, en medio de torbellinos de llamas y entre tormentas de metralla inglesa. Solo que sufriendo más. Felipe, con la mirada dirigida hacia su hermana, a la que veía estremecerse y vacilar, parecía presto a ofrecerle ayuda con una palabra, un gesto de consuelo o de amistad. Pero Andrea no se hizo traición a sí misma. Permaneció con la cabeza alta, respirando continuamente el frasco de sales, vacilante como la llama de un cirió, pero de pie y tratando de vivir por la fuerza de su voluntad. Ella no dirigía súplicas al cielo, ni hacía votos para el porvenir. No tenía nada que esperar ni temer. No era nada para los hombres ni para Dios. Mientras el sacerdote hablaba, mientras se sentía el tintineo de la campana sagrada, cuando se cumplía a su alrededor el misterio divino, se decía a Andrea. ¿Soy acaso una cristiana? ¿Soy una criatura parecida a las otras? ¿Me has creado para la piedad, tú a quien se llama Dios soberano, árbitro de todas las cosas? ¿Tú, de quien se dice que eres justo por excelencia y que siempre me has castigado sin que nunca hubiese pecado? ¿Tú, de quien se dice que eres el Dios de la paz y del amor y a quien debo el vivir en la turbación, las cóleras y las venganzas sangrientas? ¿Tú, a quien debo el tener como el más mortal enemigo al único hombre al que hubiese amado? No, continuó diciéndose, no, las cosas de este mundo y las leyes de Dios, no me conciernen. Sin duda he sido maldecida antes de nacer y cuesta, cuando vi la luz, fuera de las leyes de la humanidad. Volviendo su pensamiento al pasado doloroso, se dijo. Extraño. Extraño. Está cerca de mí un hombre cuyo solo nombre me hacía morir de felicidad. Si este hombre hubiera venido a pedirme por mí misma, me hubiese visto forzada a caer a sus pies y pedirle perdón por mi falta de otro tiempo. Dios mío. Y este hombre que adoraba, tal vez me hubiese rechazado. Hoy se casa conmigo y es él el que vendrá a pedirme perdón de rodillas. Extraño. Oh, sí. Bien extraño. En aquel momento la voz del oficiante sonó en su oído. Decía. Jacobo Oliverio de Charney, ¿tomáis por esposa a María Andrea de Tabernay? Sí, respondió con voz firme Oliverio. Y vos, María Andrea de Tabernay, ¿tomáis como esposo a Jacobo Oliverio de Charney? Sí. Respondió Andrea con una entonación casi salvaje, que hizo estremecer a la reina y a más de una dama en el auditorio. Entonces Charney puso en el dedo de su mujer el anillo de oro. Enseguida se levantó el rey. La misa estaba acabada. Todos los cortesanos fueron a la galería a saludar a los dos esposos. Al volver, el señor de Sufren había tomado la mano de su sobrina. Le prometía, en nombre de Oliverio, la felicidad que merecía tener. Andrea dio las gracias al bailío sin sonreír un solo momento y rogó tan solo a su tío que la condujese pronto a la presencia del rey, para darle las gracias, porque se sentía débil. En efecto, en aquel momento una palidez espantosa cubrió su rostro. Charney la vio de lejos sin atreverse a acercarse a ella. El bailío atravesó el gran salón, acompañó a Andrea hasta la presencia del rey, que la besó en la frente y le dijo. Señora Condesa, pasad a la habitación de la reina. Su majestad os quiere hacer su regalo de bodas. Después de decir estas palabras, que él creyó llenas de gracia, se retiró seguido por toda la corte, dejando a la recién casada, atontada, desesperada en brazos de Felipe. Oh. Murmuró. Es demasiado, es demasiado, Felipe. No obstante, yo creía haber sufrido ya lo suficiente. Valor. Le dijo en voz baja Felipe. Solo falta esta prueba, hermana mía. No, no, respondió Andrea, no podría. Las fuerzas de una mujer son limitadas. Tal vez haré lo que me piden, pero pensad Felipe que si ella me habla y me felicita, me moriré. Os moriréis si es preciso, querida hermana, dijo el joven, y entonces seréis más feliz que yo, que quisiera estar muerto. Y pronunció estas palabras con acento tan sombrío y doloroso, que Andrea, como si se hubiera sentido desgarrada por un aguijón, corrió hacia adelante y penetró en las habitaciones de la reina. Oliverio la vio pasar. Colocose junto a los tapices para no rozar siquiera, a su paso, su vestido. Quedó solo en el salón con Felipe, bajando la cabeza como su cuñado y esperando el resultado de esta entrevista que la reina iba a tener con Andrea. Estalló a María Antonieta en el gran gabinete. A pesar de la estación, era el mes de junio, había hecho encender fuego. Estaba sentada en su sillón, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y las manos juntas como una muerta. Estaba tiritando. La señora de Misery, que había introducido a Andrea, corrió las cortinas, cerró las puertas y salió de la habitación. Andrea, de pie, temblando de emoción y de cólera y también de debilidad, esperaba con la vista baja que llegase una palabra a su corazón. Esperaba la voz de la reina, como el condenado espera el hacha que tiene que troncharle la vida. Seguramente que si María Antonieta hubiera abierto la boca en aquel momento, Andrea, aniquilada como estaba, habría sucumbido antes de comprender o de contestar. Un minuto, un siglo en este espantoso sufrimiento, transcurrió antes de que la reina hiciese un gesto. Al fin se levantó apoyando sus brazos en los del sillón, tomó de la mesa un papel que sus dedos vacilantes dejaron escapar muchas veces. Después, caminando como una sombra, sin que se oyese otro ruido que el roce de su vestido con la alfombra, llegó hasta donde estaba Andrea y le entregó el papel sin pronunciar una palabra. Entre ambos corazones la palabra era super frúa. La reina no tenía necesidad de estimular la comprensión de Andrea y ésta no podía dudar un momento de la grandeza de alma de la reina. Cualquiera otra hubiera supuesto que María Antonieta le ofrecía una crecida pensión, la firma de un acta de propiedad o el título de algún cargo en la corte. Andrea adivinó que el papel contenía otra cosa. Lo tomó y sin moverse del lugar que ocupaba, se puso a leerlo. Los brazos de María Antonieta cayeron a lo largo de su cuerpo. Sus ojos se levantaron lentamente hasta Andrea. Andrea, había escrito la reina, me habéis salvado. Me devolvisteis el honor. Mi vida es vuestra. En nombre a este honor que os cuesta tan caro, yo os juro que me podéis llamar hermana. Probadlo, no me veréis roborizar. Pongo este escrito en vuestras manos. Es el compromiso de mi agradecimiento. Es la dote que os entrego. Vuestro corazón es el más noble de todos los corazones y por lo mismo me sabrá agradecer el regalo que os ofrezco. María Antonieta de Lorena y de Austria. Andrea, a su vez, miró a la reina. La vio con los ojos inundados de lágrimas, con la cabeza aturdida, esperando una respuesta. Atravesó lentamente la habitación en dirección a la chimenea, arrojó el papel al fuego, saludó profundamente y sin pronunciar una palabra salió del gabinete. María Antonieta dio un paso para detenerla, para seguirla. Pero la inflexible condesa, dejando la puerta abierta, fue al encuentro de su hermano en el salón vecino. Felipe llamó a Charly, le tomó la mano que puso en la de Andrea, mientras que en el umbral del gabinete, tras los tapices, que ella apartaba con la mano, la reina asistía a la dolorosa escena. Charly se fue como el prometido de la muerte a quien su lívida novia se lleva. Se fue mirando hacia atrás la pálida cara de María Antonieta que, paso a paso, le vio desaparecer para siempre. Al menos, ella lo creía así. En la puerta del castillo, dos carruajes de viaje esperaban. Andrea subió en el primero. El conde de Charly se aprestaba a seguirla. Caballero, dijo la nueva condesa, me parece que partís para picardía. Sí, señora, respondió Charly. Yo parto hacia el país en que murió mi madre, conde. Adiós. Charly se inclinó sin responder. Andrea partió sola. ¿Os quedáis aquí conmigo para anunciarme que sois mi enemigo? Dijo entonces Oliverio a Felipe. No, conde, replicó este, vos no sois mi enemigo, porque sois mi cuñado. Oliverio le tendió la mano, subió a su vez a la segunda carroza y partió. Felipe quedó solo, retorció un momento los brazos con la angustia de la desesperación y dijo con voz ahogada. Dios mío, a los que cumplen sus deberes en la tierra, ¿les reserváis un poco de alegría en el cielo? Alegría, prosiguió en tono sombrío y mirando una última vez hacia el palacio, yo hablo de alegría. ¿Para qué? Solo pueden aguardar otra vida los que esperen allá arriba a los corazones que les aman. A mí no me ama nadie aquí en la tierra. No tengo siquiera como ellos la dulzura de desear la muerte. Dirigió hacia el cielo una mirada sin amargura, dulce reposición. Gracias. 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 Gracias.